¡Muy bienvenidos a mi canal, es el Caramelo y estamos en el A Plague Tale Wrecking! La segunda parte de un juego que jugué hace cosa de dos años, la verdad No sé muy bien de qué va este juego, lo digo ya claramente desde aquí El primero iba sobre la peste española, la peste negra Toda Europa se veía sumida en el caos porque esta enfermedad se transmitía a través de la rata, tal y cual Y nuestro hermano, porque somos una hermana y un hermano, vale, somos tal y cual Nuestro hermano era el niño de las ratas, nuestro hermano tenía el poder de controlar a las ratas, vale Y también estaba guapísimo el juego Reino de Francia, ñ, pongan ñ Junio de 1349 Vale, me hice la hermana mayor Y el niño no me acuerdo de cómo se va, no me voy a engañaros Lo jugaré con, o sea, estoy jugando en PC Por cierto, el juego lo tengo desde hace 5 o 6 días y el juego sale oficialmente desde 18 Vale, no sé cuándo lo subiré porque quiero subir a partir de todos los juegos de variedad al completo O sea, totalmente, pues eso Completo Vale, se escucha bien, se escucha abajo Debería escucharse bien A mí si era ella Subido un poco, vuelve Venga, hoy ha sido un largo viaje Por favor, madre dijo que intentaré pensar Sé valiente, hechicero La lucha solo acaba de comenzar Sigue el rey Hugo Lo he dicho, no he visto, o sea, no sé absolutamente nada del juego, ¿vale? No quise ver nada de spoilearme El segundo No vea todo el sol Un castillo Qué bonito, ¿no? Por cierto, lo estoy jugando en PC, pero con mando de Play 5, ¿vale? Vale, los dos para correr Tomo, tomo Mira esto Vale, gente Bájale un poco la luminosidad porque también está por las nubes, yo creo, ¿no, gente? Se ve, joder, madre mía Gráficos Desenfoqueo A ver si puedo ver Es que te duda Hay una iluminación flipante Vale, ¿de dónde coño era? Aquí brillo, madre mía Es lo primero, tú Aquí Vale, sí que sí A ver, hemos bajado Baja un puntito los brillos Porque no vea todo el puto brillo Pero estoy jugando todo en ultra, ¿vale? Debería ir todo bien, la verdad Es un castillo Hostia, madre mía, el bugazo, ¿no? Vale, esto va a ser de tutorial para allá Vale, sí Ah, mira, puedo correr con él ¿No os olvidéis de respirar, mi rey? Pues sí ¿Me deja moverme por aquí? No, pues no me hace como bueno No puedo agachar Ah, voy, ahora sí Vale, se agacha el círculo La verdad que, como siempre Vale, aquí se nos ve que te caga, ¿verdad? Madre mía, pues No empecemos con el sigilo Lo peor se está haciendo Nio chico Pero me está diciendo a mí realmente Que es inútil escondiéndome Vale, pero ahí no me deja irme O sea, tiene que ser por aquí Que reposo No vengas por aquí, eh, mameluco Uh, que viene Vale, lo he dicho Esto va a ser el tutorial del principio, ¿vale? Para enseñaros los controles Como de costumbre en todos los videojuegos Perfecto La cámara puedo moverla para allá Ahí está, ahí el imbécil ¡Eh, tú! ¡Imbécil! Mira, no me toco los huevos Tira para adelante Es muy poderosa, ¿verdad? Es impresionante lo poderoso que es Otra vez Qué pesado Que no quiero Me he pegado un espazo, niño Y se acaba de conocer ¿Qué te cagas? ¿Esto qué es? Ah, que es para pasar por ahí A lo juro Soy terriblemente malo En los juegos de sigilo Todos, eh Es que no hay Es que da igual Soy horrible Os ofrecí mi último destello De bondad Os leo la mente Sé que el rey Hugo Zampa manzanas De noche ¡Chivato! El juego se ve increíble También te digo, eh O sea, lo tengo puesto en ultra Me va todo bastante bien No tengo puesto los FPS Pero no noto que vaya Eso A menos de 60, vaya De normal Este tipo de juego Está todo siempre optimizado Están siempre hechos Para que vayan a 60 FPS O sea, ir a más No suelen hacer los de ir a más No se debe estar Puto niño, ¿verdad? ¿Sabes qué? Vate aquí Deberíamos darle caza ¡Ah, sí! ¡Lo matamos! ¿Estáis ahí? ¿Dónde os habréis metido? Vale ¡No, no, no! Esto es lo mío Cazar ¡Toma! ¡Lo mataron! ¡Vale! ¡Menudo susto! Vale, vale Bueno, tengo que volver a estudiar Vale ¡Lucas! Si quiero ser alquimista ¿Eh? Ya eres alquimista Sigo siendo el aprendiz de vuestra madre Vale, pues vete a estudiar Nosotros nos quedamos ¡Nos quedamos! Vale Adiós ¡Adiós, amigo! Vamos a ver el resto del castillo Como vos deseéis, mi rey Vale, pues Me va a dejar ya ir por ahí Todo por culo ¿Tienes que nunca se quedara? Sí Nunca habríamos llegado aquí sin él Ok, doki, amigo A ver, la verdad es que el castillo Está un poco En fin, está un poco destrozado Gente, tengo muy buenos recuerdos Del primero Que se llamaba Innocence ¿Vale? Inocencia como tal Porque justamente trataba de eso De la inocencia de estos dos hermanos Que no sabían el poder tan grande Que tenía él ¿Vale? Porque el niño chico literalmente Tenía el poder de las ratas Por eso la Inquisición Quería cogerlo Y hacerle, pues bueno Maldades, la verdad Bueno, creo que era la Inquisición ¡Ju! Se ve muy bien, ¿eh, tío? Sí, claro ¿Qué veis desde ahí arriba? ¡Mi reino! ¡Mi reino! ¡Supuesto! No era Pero Lucas nos atacó Cierto Pero esto No sé qué precio tiene actualmente el juego La verdad Me lo han dado Lo he dicho Hace una semana No tengo ni idea del precio que cuesta La verdad Desde aquí Dar a la gracia a los desarrolladores Y... Bueno No sé la duración que tiene El primero Era el larguillo No sé si eran 8 horas 10 horas 12 horas No lo sé Muy larguillo Sería muy guay, tío Un ramajo, ¿no? ¿Qué rama? ¿Qué dice? Ah, aquí Vale, L2 Tierra 2 Madre mía, ayuda de tiro que hay, tú La ayuda de tiro Mira esto Voy a hacer nada más, mira Atentos, ¿eh? Tiro ¿Esto qué es? Fortnite? Call of Duty Madre mía Nada, nada, tremendo Es que va solo, tío Una pedra al niño, por favor Quiero pedir una pedra Uf, no me deja darle, tío Uf, madre mía, lo mato, ¿eh? Es que hace mucho ruido, sí Quería preguntaros Si podía jugar con vosotros Sí, pero ¿Quién eres? ¿Literalmente yo? Vivo cerca Nosotros Somos Hugo Hugo Saba el niño ¿Sabes disparar, Tonín? Por supuesto Genial Yo soy el rey Y ella mi capitana Combatimos al ejército De un hechicero Me encargaré del cañón Bueno Pedro Lo va a tirar al niño Espérate Más perita, venga Toma esa bomba Vale, si lo tiro mucho antes Ves, tiene menos precisión Vale, esto obviamente Lo he dicho en el tutorial, ¿vale? También te digo Demasiado disparado ¡Culo malvado! ¡Culo malvado! ¡Sumilísimo, gente! ¡Veo Free Fire! Menos mal No estaba haciendo nada el niño Madre mía ¡Madre mía! ¡Veo Free Fire! ¡No, no, Hugo! ¡Ha cubierto! ¡No, no, no! Tremendo, tremendo ¡Vale, muy bien, chicos! ¡Has ganado! ¡Se rinden! ¡Rendición aceptada! ¿Qué le va a hacer en vez de este? ¿Cómo debería irme ¿Cómo debería ser, niño de 10 años? ¡A trabajar! ¡Claro que sí! ¡A trabajar, niño! Era como siquiera Fautería de meter los pavos en el Fortnite, hombre ¡Seguidme, Alteza! La guerra terminó Vamos, sigamos el río Te digo, esta época como tal me gustaba O sea, es algo que A nivel de películas Me mola mucho Pero tiene que ser durísimo Vivir aquí Así es Sí Me gustaría tener un amigo como él Lo sé No puedo creer Pero pronto nos acomodaremos Y harás amigos ¿Tú crees? En cuanto sepamos cómo estás Eso puede ser mucho tiempo Esta vez no Sé que ahora es Tendremos que trepar Esta vez me subes tú ¿Cómo? Es broma Te ayudaré ¡Parkour! Es que pesas mucho ¿Cómo te atreves? Algún día podré subirte yo Círculo, ¿verdad? Vale No me deja correr Está guau Pasa todo destrozado ¿No? Me encantaría saber Parte de la historia De todo esto ¿Qué pasó en esta época? Estamos en 1349 Creo que ha dicho Me gustaría saber Qué pasó justamente por aquí ¿Sabes? Vale, aquí nos van a enseñar Todas las mecánicas del juego Está oscuro Venid mi rey No esperan que entremos a escondidas Pero esto Detallito, gente De normal Las subidas de los castillos Solían ser bastante angostas Es decir, muy finitas Para que, por ejemplo En las escaleras de este estilo Los defensores que se suponen Que tienen que estar arriba Podrían pelear Uno contra uno Contra el enemigo ¿Vale? Porque si, por ejemplo Las escaleras eran muy grandes Como puede ser en este caso Los enemigos podían atacar Y ser, pues eso En números En superioridad numérica ¿Qué ocurre? Que así podían luchar Los defensores Contra los enemigos Que venían, pues A luchar contra espadas No podían blandirlas ¿Vale? ¿Por qué? Porque al momento Que te vas a hacer El chico con la espada Pegar Pues te pegas con las paredes Por eso solían ser Las escaleras tan angostas Tan finitas Qué susto, cojones Madre mía El juego se le dice 18, gente Es decir, saldrá esta noche Bueno, estoy jugando esto A las 10 y 17 ¿Vale? Bueno Seguramente saldrá A las 12 de la noche ¿Vale? El juego Ah, me he asustado Me saqué en el rato Oye, vejebro Hola, de las abejas ¿Puedo pasar? Sí No, aquí se hace todo ¿Verdad, gente? Qué penumbroso, tú Te he dicho Que vivir en esta época Tendría que ser una puta locura Y a nivel de olores Madre mía, tú Los La peste Que eso no se puede transmitir En series ni películas, tú ¿Dónde está la gente? Pero de que empezamos Que se viene la trama Vale, eso es como Autoguardado, entiendo, ¿no? Se ha bajado derecha Madre mía Hostias Señor ¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Espera No pretendíamos pasar Ha sido solo casualidad Nos iremos ya mismo Mentiras Lo juro No sé qué está pasando aquí Pero no tenemos nada que ver Mentiras Ladrones Os hacen pedazos Corre Amicia, con lo que tú has ido Vas a correr Me cago en tu padre Está atascada Corre Corre, Hugo La misa que yo conozco No es rehusar un ataque Vale, lo meto todo Bastante fluido Bastante fluido todo ¿Qué coño son estos pavos? Toma Toma What the fuck Madre mía Están locos Están locos Están locos Estos franceses están locos Lo único malo del juego Es que se desarrolla en Francia Pero bueno No creo que ya han robado Ya Nos van a matar No, porque no nos van a ver Que lo cuento Matías Ven Le han hecho daño al abuelo Amicia La casa Bien visto Lo pinta bien Padre vendrá del mercado En cualquier momento Sí Tú Quédate Paco Nos escondemos aquí Nos encontrarán Debemos seguir Vale, las ayudas esas son demasiado Joder, demasiadas ayudas La verdad Vale, espera La caja La caja La caja No puedo saltar para aquí No A ver No tenemos que matarlos a todos Son lunático Necesitaba trabajar Maldita sea No tengo zapatillas No tengo piedras Tengo que salir de aquí Cuidado ¿Qué piensas estas notas, tío? ¿Por qué tiene eso ahí? Hay que volver al carro Y salir de este sitio Mamá se empatará No le diremos nada Además Estoy flipando, eh Perdón Tenemos que subir para ahí arriba ¿Quién es Tony? El niño Tengo que salir ahora Entiendo A subir ahora Vamos Hugo, eh Sube rápido, amigo No me gusta demasiado El tema de las ayudas ¿Veis eso ahí a la derecha? Amarillo No sé Demasiada ayuda, ¿verdad? Y no sé si el primero salió Me estáis preguntando por aquí Dices Es el que salió gratis en Epic No sé si este salió O sea, el primero, eh No sé si salió gratis en Epic A ver, no lo sé Te digo Si podéis jugarlo Si tenéis la oportunidad de jugar el primero Lo recomiendo enormemente, eh Para que así tendréis un poco de contexto Sobre todo No pasa nada, ¿verdad? No es una especie de cinemática De hacer ¿Qué viene? Tarán Tarán Tienes las abejas, tú Distraed Tengo todo en ultra Y de rendimiento va bastante bien Todo, vaya Tengo la 3090 No me jodas No me gusta el sigilo Madre mía Quiero que llegue la hora de las tortas ¿Qué jarrones? Ah, está aquí, está aquí Vale Vale Tengo un hacha Te lo advierto Vamos allá ¿Puedo matarlo? No me ha dado opción No Vale, todo despejado Ay, me coge el culo Y me lo parte en tren Me ha molado mucho esta época, eh, tío A nivel de... Yo qué sé Un baño por eso ¿Y si pasa por ahí? Eso pasa tú A ver, le voy a mirar Hugo puede gatear Ah, vale Se va a apretar Hugo puede gatear por los espacios pequeños Me han pulsado L1 para mostrar las opciones L1, apunta el pasaje Y pulsa para pedirle que se acude por él Vale, sí, L1 y hija Ah, vale Aquí Hugo Hugo ¿Es un cuervo ahí puesto? Sí Es un cuervo Cierra, cierra tranquilamente Cierra, cierra Esa es lo que hubiéramos hecho todos Muy bien Vale, Tony se parece que es el niño de antes, ¿no? Que soy un triple para el nombre Horrible Soy horrible para los nombres Hay un guarro aquí a la izquierda Me parece una cosita Voy a bajar un poco más el tema de los De los ajustes O sea, el brillo Justo aquí, ¿vale? O sea, he bajado nada un poquito y tal Es que hay mucha luz, ¿eh, tío? Vale, me lo esperaba, la verdad Vamos por aquí, amigo Vale, para que no se puede Para que no puedo coger nada Lo he hecho Este juego con play O sea, con mando de play Porque me parece mucho más cómodo Que el teclado de este tipo de juegos O sea, disfruto Te juro Disfruto enormemente Cuando juego con mando En este tipo de juegos Me flipa Me flipa Fuiste el mayor error de papá Pero lo solucionaré What the fuck Se supone que son los hermanos, vaya Nos partimos Ya nos vamos Tú, suelta al chico ¿Has oído, Remy? No ¿Estás con esos? No Acabamos de llegar Es culpa nuestra que se retrasara No tenéis derecho a estar aquí Encárgate tú Y no me decepciones Pelea, pelea Toma Lenguetazo Toma Sanbomba Ojo ¿Qué pasa esta gente con él? Esa es Eh, ahí, ahí Navajita plateada De las barbinas Ojo, ojo Se viene, se viene Este viene Diguesiu Eh Nah, nah, nah Volvió el niño de la rata Grande Nah, nah Tremendo niño de la rata Ya ves que yo digo ¿Por qué este imbécil no utiliza los poderes Que tenía del control de las ratas? Que locura ¿Y sabéis lo bueno? Que en el primero Bueno, no voy a hacer mucho Pero hubiera jugado En el primero tú controlabas a las ratas Estaba guapísimo, tío Tenía un montonazo de cosas Y de mierdas Para poder hacer, tío Estaba muy chulo Y por fin A veces yo digo Este juego tratará como tal De las ratitas No sé, no sé cuánto Pues se ve que sí Grande Podemos contra la rata De aumento Mecánicamente A nivel de jugabilidad Hemos jugado muy poco, gente O sea, hemos utilizado Tres botones Agacharnos El combate En este caso En esta cinemática Ha sido cuadrado, triángulo Y ya Pero bueno Nah, nah, nah Parece un fénix ¿O qué? ¿Qué hace aquí, Hugo? ¿Qué ha hecho, Hugo? Se supone que sos un fénix, ¿no? No me hagas daño Ahora habla Hola, buenas tardes Qué susto, coño Sí ¡Ay, mira! Vale, ahora sí El marco lo he movido Un poquito más a la izquierda Es rarísimo esto, ¿eh? Sí, es un fénix ¿What? ¡Uh, qué bonito! Es como un purgatorio, gente Todo esto Eso me parece, ¿verdad? Voy lo más rápido que puedo, ¿vale? Tengo que volver Quiero a mi hermana Y mi mamá Mi mamá No me acuerdo Que la madre estuviera viva La verdad Quizás él sepa dónde están Creo que no me acuerdo De parte de mente Casi nada Quizás se encuentre por aquí Uy, esto era como en el primero Las rojas estas O sea, las flores rojas estas ¿Qué? ¿Qué es este sitio? ¿Amicia? ¿Mamá? Vaya fuma que llevas, Hugo Con la edad que tiene ¿Dónde estáis? Estoy Mal Ah, fumadita, chaval No puede avanzar, ¿eh? Me duele Ahora Por favor Por favor El niño parece que tiene un cuerpo De un hombre de 48 años, tío Madre mía Todo esto Acaba de trabajar Después de 12 horas de trabajo No me deja correr, ¿vale? Está atrozado, tío Ayúdame Se ha matado Hostia, mira el cielo Hola Hola, bruto No puedo hacer nada, ¿vale? Estoy entrando ahí para adelante Pero nada ¿Qué es lo que tú quieres? Haces mucho ruido Ya está Ya voy De momento Estés entendiendo Lo mismo que yo Vaya Ni más ni menos Me he caído Cinemática Le sale esas cosas Por usar su poder, ¿vale? Porque es como si llevara Como la enfermedad O es su poder Vaya, todo esto No me digas que le cura la enfermedad Y no podemos utilizar la rata Vale, con el agua se le cura Es el agua Me salvaste Gracias ¿Puedo traer aquí? ¿Alguien más? Para tu casa Vale Pero esto que significa ¿Hemos perdido los poderes? Porque si no recuerdo mal El niño no podía utilizar Todo el rato los poderes Porque acababa Perdiendo salud Se podía morir Y tal y cual Vaya, es por utilizar tantísimos Los poderes ¿Sabes? Qué locura, tú Por esto el niño Estaba ahí Y hace mucho ruido Digo, perdón Vale, ¿eh? Mira, este es el Lucas, ¿no? Sí Ah, coño, la madre Ah, ya lo he sueñado varias veces Vale Oh, qué bonito el paisaje este, tío Qué guay, ¿verdad? De Pepito ¿Qué? Entonces no ha pasado nada de... Se supone que no ha pasado nada Porque dice que se cansó Cuando estaba jugando en el río Luego ya ¿Qué es eso? Suena tormenta, ¿no? Lo de la Inquisición es una locura, ¿eh? Lo harán La mácula no está solo en su sangre Incumbe a todos Y puede cambiarlo todo Tengo este plano Porque creo que es más bonito, la verdad Donde se ve un poquito todo ¿Hay tormenta o sí? Ah, mira, está ahí Hay gente No puedo ir más para la derecha Solo puedo ir más para la derecha Pero creo que este es el mejor plano, tío Está bonito Hola Hola ¿Qué está pasando? Buscamos a un chico y una chica ¿Y qué es lo que han hecho? Se colaron en una granja Se pusieron y mataron a la gente El hermano pequeño lo vio Vale, sí que ha pasado Pero ha dicho eso a Misha Para no preocupar a la madre Y para que la madre no sepa absolutamente nada Ha dicho No, es que te cansaste en el río Cuando estábamos jugando en el río Tirar las piedritas Pero realmente sí que ha pasado todo, ¿vale? Eso es horrible Ojalá hacéis con los culpables Yo también Son mis sobrinos Madre Deberíamos irnos Ahora Sí Caminita, qué chulo Lo siento Tenemos mucho camino por delante Hola No será mucho El chico Son ellos Ven Eh, eh, eh Este ma... ¿Cómo? No Venga Baja al busto Para esconderme Madre mía No, no Pelea, pelea Ah, no me han visto Está guapo, eh Ahí tormenta, tío O sea, se nota en el ambiente De todo, tío ¿Cómo la...? Tenemos compañía Registrando todo Petro, pezo Si los títulos más grandes Para que sea mucho mejor Te necesitan Hugo, te necesita Vale Habrá ido pues abajo Rápido Sin que nos vean Cuidado El juego de los arbustos ¿Visteis cómo devoraron a Macías y a Remi? ¿Cómo acabamos con esos monstruos? Cortémosles la cabeza Cortémosles la cabeza Vale Vale, eso es para hacer ruido Una cabra Vale Interesante, amigo Interesante Vale, vamos a... De momento vamos a meteros para la derecha Necesitamos encontrar piedras, ¿no? Yo creo ¿Pero no puedo tirar piedras, no? No Ah, sí que puedo tirar piedras, espérate Tienen que ser ellos Vale, tengo piedras infinitas para tirar más Si es así, perfecto Mira el sol, qué guapo el tema de... El tema de la meteorología, ¿eh? Porque ahora mismo estamos... Esto es por una nube O sea, ahora mismo tenemos sol Pero en el momento que hay una nube delante del sol Mira como, ¿sabes? Nos mola Vale, ahora sí que sí Parkour ¿En serio? A verlo Madre mía ¡Corre! ¡Oh, qué guapo el plano este! ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo el fuego! ¡Corre! ¡Corre, amicia! ¡Corre! ¡Niña de los pastos! ¡Corre! ¡Farkour! ¡Hostia! Es un viejo verde Toma ¿Por qué hablan de tercera persona? Pues porque si no nos enteramos de una mierda, amigo Parece mentira que no conozca el videojuego Quizás deberíamos ir por aquí ¡Hostia! ¡Me cago en tu estirpe! Toma Vale, el metro está siendo muy guiado todo Vale Vale, podéis disparar a los enemigos a la cabeza con la onda para eliminarlos ¡Hola, doña! Me han te pulsado L2 para apuntar Luego me han te pulsado R2 para preparar el genito y soltar Vale ¡Qué! Me lo cargo, vaya ¡Oh, wow! ¡Nah, nah! ¡En el ojito! Toma Vaya esquivamiento, tú ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Vaya a estar pegado! Reiniciar Venga, así A mí se ha muerto No pasa nada No pasa nada Vale No se ve que ha venido el imbécil para la izquierda, ¿verdad? ¡Todo! Estamos lidiamente setados, ¿eh? Vamos a matar primero a esta de izquierda ¡Uf! ¡Lo caballo, tú! A ver, nos renta mucho más matado a todo el mundo Así, la verdad, me engañaste La música está muy guapa, ¿eh? Ahora, vale Puedo coger las cosas en marcha Perfecto ¿No ha muerto? Ah, sí Mira la luna que chula ¿Otro más? A ver, prefiero matarlos, ¿eh? En lugar de tener que ir esquivando y todas esas mierdas ¿Está muerto? Sí Vale ¿Por aquí puede pasar? Sí, ahí como agachadilla, ¿no? Sí Bueno, para aquí pasa algo Es el que le gusta asfixiar a todo el mundo de esta época ¡Ay, madre mía! Toma, vamos más ¡No se ve un culo! ¡No! ¡No! Toma ¡Oh, iba! No me digas que le metí un damajazo No, no Hace viento Hace viento en el juego Tío, que bien de regla está todo, de verdad Ya está Está bien Ya está Ok, se nos muere el Hugo Madre mía Que se nos muere A ver, aquí está el Rocket Bueno, evento, gente A ver, cositas a destacar El niño sigue teniendo los poderes Con eso parece Exceptuando el sueño este tan raro que hemos tenido Que yo pensaba que los había perdido Pero luego han dicho No Ya las ha tenido más veces Recién llegados El segundo capítulo No sé cuánto capítulo será, la verdad Este segundo capítulo En teoría vamos a subir todo el juego al completo Gente a YouTube, ¿vale? O sea Esto aunque lo grabemos en directo en varios días Lo subiré básicamente al completo Editaré un poquito todo El tema corte, si hay alguno tal y cual Pero en principio salía así ¿Vale? Porque estuve viéndolo Vale, esto ha dado dos vídeos Estuve viendo que funciona mejor O creo que podría funcionar mejor En el canal principal Ya que voy a subir todo ahí De subir series completas Es decir Que quiero subir o quiero jugar a un juego Voy a jugar al completo De hecho estuve jugando al Rome Rise of the No, no Rise of the song O algo así no me acuerdo Tío, se acabó pillado, cosa mía Vale, ahora sí Un traje coincidente con unos campesinos Forzó a Amicia a tener que matar de nuevo Mientras Hugo se refugía En una visión de una isla idílica Que podría esconder la cura Para la mácula Atrapada por los parientes de su víctima Amicia se vio obligada A salvar a su familia En una brutal confrontación Que le dejó traumatizada Ahora a las puertas de la ciudad roja Los cuatro buscan a Baudín Magister de la orden A quien Beatriz Quiere consultar sobre la enfermedad de Hugo Claro que la madre no sabe nada, ¿no? No sabe que Hugo es el niño de las ratas Y Amicia es la niña de los arbustos Vale, sí, he tenido que reiniciarlo, ¿vale, gente? Antes se me quedó un poco pichadito Casi no me lo creo Quéretelo, amiga, créételo ¿Estoy pisando gente? La orden es muy antigua Tienen casas Y mucho más Estoy pensando Hicieron el laboratorio Y el Chateau de Hombras ¿Recuerdas? Sí Qué bien que nos den una casa Este juego no es Antes que el primero Acabo de caer, ¿eh? Claro, este Acabo de caer, gente Creo que el niño O sea, creo que este Es antes que el primero Es que lo digo No quería saber ni el trailer Ni literalmente saber de qué iba No quería saber nada Quería Jugar Sin saber de qué iba Pensé que me iba a gustar Tiene toda la pinta De que antes que el primero La casa está en la parte superior De ahí el rey, ¿vale? Tiene una veleta de un fénix De acuerdo Y tened mucho cuidado La papaya Hola, buenas tardes, niña La cabrita Vale, gente Acabo de buscar Que no, que continúe el juego Como tal, ¿vale? Vale, tenemos que ir Hacer adelante como tal No hace falta la parase Pero estaba flipando Digo, pero entonces Digo, ¿qué pasa aquí? Vale, no Literalmente tiene que Es la continuación como tal Claro, estaba pensando Digo, a ver si va a ser antes Pero no, no, no Niña tiene enfermedad O sea, los gansos, tú Estos eran los periódicos de antes, vaya Literalmente 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 Esto era el Twitter de la época Vaya Todos aquí se reunían Así que claro Como estos públicos Aquí nadie dice nada Aquí hay insultos ¿En qué? En que aquí Todo el mundo sonríe Es cierto Como en Twitter Allí arriba La casa con la veleta Es la nuestra Ah, sí Por encima del mercado Sí Las vistas serán increíbles Vale Menos mal que está aquí El camino medio marcado Yo soy un Muy bien Muy lista Muy lista Muy lista, ¿verdad? Tira para allá, hombre Tira para allá ¿Veis si puedo bajar un poquito más Incluso el brillo, gente Estoy un poco hasta el brillo Aquí, a ver si acaso Tiene mucho brillo el juego Es muy luminoso Solo las flores Mi mamá me enseñó Las poníamos en un libro en casa ¿Es alguna que te llame la atención? Gracias, pero Preferimos cogerlas del campo Es una costumbre Claro Disfruta Sí Ven, vamos a ver el resto Claro Ah, se ha acabado de quitar aquí la gente Vale Ojo, qué pedazo de pescado Ojo, qué bien hecho está el pescado, ¿no, tío? De aquí abajo Y todo ese Madre mía, tú Oh, oh, grande, grande Guayla, qué máquina Nah, nah, nah Tremendo El El fuególogo ¿Cómo lo hace? ¿Será que sus padres son dragones? Un hombre dragón Vamos a ver la casa nueva Está ahí arriba Si quieres podemos compartir mi cuarto ¿No quieres estar solo? No lo sé Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro Toco, 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 toco Me encanta este lugar Y a mí Oh, vea Oh, no veo Yo te subo Oh, yo te subo No te preocupes Te llevaré a hombros, ¿vale? Oh, sí, por favor Vamos allá No voy a ir ¿Todo bien por ahí arriba? Sí Sí De momento me está gustando bastante, ¿eh, gente? Sí Goa ¿Qué pasa, no, Hugo? Es una tontería, yo Pero esto Han dicho antes algo del símbolo de un fénix Como que tenía un escenario de un fénix O un símbolo de un fénix Y el fénix se lee en el sueño de Hugo No han escuchado nunca música Entiendo que sí, ¿no? Bueno, jovencito Es hora de visitar esta casa Oh, tan pronto Lo llevo un burro Sí Madre nos estará Ah, a ver si lo llevo un burro Me gustaría quedarme más rato Luego volvemos Literalmente, en el primero Tardaron, pues igual Una media hora o cuarenta minutos En irse a toda la verga, ¿eh, tal cual? Todo bien Hasta que Y que se hizo A mal a la gente Todo lo que está ocurriendo fuera Sí que lo saben Pero aquí se siente más algo Y te metes a esa canción Toma, chazo Dame una chavra, ¿qué te hago? Eh, ¿por aquí? No ¿Por aquí? Joder, ¿por qué me ha puesto el niño para allá? Esta va a ser Qué guapo, ¿eh? Espero que haya camas de verdad Ojalá se vea el mercado desde mi habitación Qué guay El cuerpo de rey, claro Por supuesto Has tenido un día, gotazos Bueno, los monjes Habéis vuelto ¿Cómo ha ido? Tienen de todo Qué guapo, hola Mira la torre esa, qué guapa La rapiota Necesitamos plantas frescas Mira eso Creo que Podemos llamarlo hogar Lo dudo ¿De ahí es donde venimos? Donde quemaron toda la vaina esa Hugo, te has tolido durmiendo, hija Se ha ido Gracias a mi doña Vamos dentro Mira, esto lo otro con el Qué guapa la armadura, ¿eh? Así de lo que tiene en el codo, tío La codera, qué guapo ¿Listos para entrar? Sí, amigo Vale, cinemática Mi mamá Ojo, la coleta de la visa La madre Sí Ajá Madre Y el cuarto de Hugo Está agotado Arriba La cama está lista Gracias Ven, bestia durmiente Bestia durmiente ¿Qué le pasa? ¿A dónde? A la isla Tú también te curarás allí ¿Curarme? Pues Estaría bien, seguro Ya verás Le tengo puesto sombreado A los subtítulos O sea Yo creo que está bien, ¿no? Para que se vea bien Con un poco de contraste Sobre todo Está guay Además, tengo lo más grande posible Los subtítulos Piensas demasiado A veces es mejor confiar en lo que sientes Lo intento, pero Me atasco con la lógica Las sustancias siguen la ley natural La mácula también No necesitas la lógica Solo ser humano Vaya, ya no puedo Igual No se me da bien ser humano Lo eres Por eso a veces dudas ¿Recuerdas de Viznal? A ver, saldrán imágenes el primero No tiene pinta Hostia, se mueve al pecho, ¿no? Eso va a ser Don Kitty Creo que ha pasado un año, ¿vale? Desde el primero Desde el juego primero Magister Bodén Eso es, señor de la onda Magister Bodén Magister Bodén Lo que pasó con esos granjeros Nunca te vi No es culpa tuya ¿Cómo estás tan seguro? Qué guapa la murada Qué guapa la murada y todo, tío La onda evoluciona sin cesar Y lleva al portador A través de distintos umbrales ¿Y ese Magister Bodén Podrá ayudarnos? La orden lleva siglos Estudiando la mácula Si ellos no pueden No sé quién lo hará Dios Venla por él Claro ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso Cosas de la orden Alguien sabrá algo al respecto Preguntemos Qué bonito todo, eh, gente Qué chulo, tío Cuando miraba así por la derecha O sea, hacia la derecha Qué sé, cuando miraba justamente Para la derecha y tal y cual Todas las molestas Estaban a piso De vez en cuando Sería aquí Y sigue bailando Madre mía, no se acaso Aquí está el del fuego Ya no hay fuego Pues claro que no utiliza El título de la orden en público Antes pasamos por la floristería Tiene que estar por esta zona del mercado Allí Hola, otra vez Oh, eres tú ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad Busco a Ser Bodén Creo que es uno de tus clientes Es cliente de mi marido Él se ocupa de las hierbas medicinales Pero Martín Debería estar junto a la fuente Decidle que vais de mi parte Lleva una túnica marrón Una túnica marrón Muchas gracias Pues como que 100% de la gente aquí, ¿no? Vale, la fuente Qué fuente, tío Era por aquí la fuente Esperemos que nos lo diga Lo hará No se me va a subir ninguna fuente No se me va a subir ninguna fuente, tío Vale, está junto a la fuente Qué fuente, amigo Que creo que estaba por allí No estoy seguro No mete las cagarutas De los caballos, tú Ah, es este Qué fuente Ah, es una fuente Madre mía, güey La fuente Madre mía Pero creo que vive cerca de la arena Abajo Vale No le digáis que os he enviado yo Descuide Gracias Vale Pues menos mal Madre mía Mira, esto menos mal Una fuente, vamos a ver No esperaba más una fuente grande, ¿no? Un charcucho ahí Todo asqueroso, ¿sabes? Una otra caga de caballos, tío Por la cara, señorosa Una barriada La orden no es pobre ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez Me callo A ver si piso una gallina Me cago Avincia El símbolo de la pared ¿La orden? Sí Sí, sí, mira Está aquí Malto No se puede entrar a la arena ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza Así lo manda Andando, por favor Es que necesito pasar Tranquila Ven Rodearemos la arena Como que le mete Bastante tensión al juego ¿Sabes? Esa banda sonora Una puerta batallica, ¿tú? Siempre Digo, no Digo Hostios Otra vez la peste, ¿tú? Una moledura de rata La moledura de rata Era la que Era la que transmitía en la plaga La peste Fíjate Todo el mundo en verdad Aquí hay de todo Niños, mujeres, hombres Arriba Arriba derecha Va diciendo Lo que tenemos que hacer Pero es fácil Dice Sigue los símbolos de la orden Sencillo ¿Sabes? Mucha noche fijo Que me la casco Muchas gracias Amando, team Muchísimas gracias Pulso el S para empujar del carro Para orientarlo Vale Es ahí, sí Es bastante ágil Todo, bastante fluido Tira todos los tesoros ¿Tú? Los tesoros Es comida Sí, bueno Todos son tesoros Como tal Sí, sí Pues conviene Esa mente Ojo ¿Qué pasa aquí? ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Habla No lo conozco Lo juro Pedazo de Mal asunto Lando nos sirve Contra los amigos Que llevan yelmo Es decir, casco Nos llama la atención Y evita los enfrentamientos directos Vale, no nos mira Ni el otro Así que bueno Que me mato Muchísimas gracias Mándalo, tío Muchísimas gracias Vale Vamos a pegar Un pedradolo aquí Vale, vamos a coger esto ¿Puedo pasar? Sí, ¿no? Vale, sí, sí Vale, perfecto No hay rastro del médico No he oído nada ¿Un médico? Corre, métete Ese Bodén sabe bien Cómo esconderse Vale Sí Sí Madre mía Vale Tengo que tirar la piedra allí Y luego venir para acá Había algo aquí, ¿verdad? Hostias O la buenas tardes Si hago así Le ha sudado Tres vergazos La verdad A ver si he pegado aquí Vale He oído algo Adelante Corre para allá Vamos para arriba Gua Gua, gente Te lo digo Me apetecía bastante Jugar ya Al juego, ¿eh? Bueno, tanto al juego Como a juegos así De historia De pasarnos una campaña Así chula, ¿sabes? Está valucinando Se va a morir usted Madre mía Hostias Lo he dicho Mira, mira Mira todas las pústulas Oh, qué asco Vale, podemos ir así, ¿verdad? Cerdo, tú Cerdo que me desea todo eso Vale Sí Tengo que disparar al anillo Ah, amigo Vale, pero que te voy a hacer Golando Si le voy a estar Fállame Fállame, tío Venga No mete la sangre, tú Menuda masacre Qué locura Los hemos condenado Todavía está ocurriendo en Guyana Se extiende Sí, pero Deberían haberlo visto venir No habría cambiado nada No te puedo tres factos, tú Toma, móvete Vale, para allá Te digo, me mola la música La música de ambiente Porque aparece de vez en cuando, ¿sabes? Creo que ha sido la plaga Que más muertes ha provocado Vale Vamos, rápido Ha muerto mucha gente Como si nos llevara a la batera Sí Pero no parece haber sido de brazos Mira Parece que llevaban la cuenta de los muertos Hay un cuchillo Sácalo Sácalo, inicia Vale, van Dos, tres, seis Por cinco Unos cuarenta, cincuenta Según está habiendo por ahí Ahora sí Pumbo Nada, nada, tremendo Un cuchillo silencioso Rápido Lo necesitamos Vale Tú verás Se ha muerto, he citado, tú ¿Qué puede ser frenguarde? Pues estáis, ya hemos quitado Metodos muertos ¿Qué cojones? Nosotros nos infectamos Interesante Mira, por ahí Otro símbolo Bien Pero Lucas Se enfermaron Es que A algunos les murieron No veo marcas de ataque Vaya Tenemos que pasar Hostias Amigos Tampoco Phuket Tenemos a dos con casco Un arqueo de los cojones Y las arqueas no podemos hacerles nada Igual a navajazo Pero lo dudo, la verdad Vale, vale, vale Tenemos que subir por aquí Que es imposible, tío Hola, Tinky Winky Bienvenido Vale, vale Aquí es que había otro Que es lo peor Hombre, vale Está bien Navajazo Navaja Cuchillar Ah, que solo puedo Y me cargo el cuchillo Ah, me cargo el cuchillo, tío Vaya mierda Hostias Hostias Otro más con el Vaina esta Es que a estos no los puedo matar Esperaba más soldados ¿Dónde está acá? ¿Estás buscando para ti? ¡Atentos! ¡Claro! ¡Cada en la boca, empecil! Vale Lo hemos hecho mucho mejor que antes Sin escrúpulos Daré con el culpable ¿Me verá aquí? Vale Vale Tiene que ir por aquí, ¿verdad? César esto Vale, está lejos Podemos ir corriendo, yo creo Eh, hay alguien Hay alguien abajo No sé cómo funcionará esto, eh Ah, estamos aquí otra vez ¿Qué pasa? Ah, no puedo acuchillarle No puedo hacer nada, tío Ah, no puedo hacer nada Con este imbécil, tío Ah, no puedo hacer nada Eh, además estamos aquí abajo ¿Qué podemos hacer, tío? Corre, corre Huye, huye, a mí se huye Vale, esa que... Ah, esa que hay a puerta, tío Claro, sí, retrasada Esa que hay a puerta Claro Claro Sí, en vez Vale, vamos a pasar por detrás de este río A ver por dónde va Entiendo que va a ir para nuestra derecha A ver, para pegarle Sí, nos hemos ido No busquen ¡Curre! Dime que cierras la puerta, Amicia, por favor Menos más Uy, mira, lo temió de otro ¿Qué haces? Tiene el brazo Tu forma de gestionar las situaciones Influirá en la evolución de las habilidades de Amicia Mejorará automáticamente Sus tres tipos de habilidades En función de tus decisiones Y las herramientas que uses Más muertos ¿Qué es esto? Hay cadáveres postulados Creo que antes vivían aquí Con razón enfermaron todos Claro Claro, los niños y todo Nunca me acostumbraré No tienes por qué Es una plaga, amigos Es una plaga Literalmente no entiende de edades Ni sexos Ni pollas, eh ¿Eso qué es? Pensaba que había algo Es una cosa errada Vale, pues es por la puerta en principio Dios Es una ciudad entera El símbolo Está en esa torre Tiene que estar ahí ¿Tú crees? La ciudad entera Claro, la ciudad entera O sea, es que lo he dicho La peste negra como tal Acabó como No sé si fue con el 70% O cosas así De la población europea Fueron millones de personas, tío Pues no tiene mucha pinta Pero bueno Igual muere ¿Por qué no habrán ido de uno en uno, tío? Para reducir el peso Toma por culo Hostias Corre Vaya, pues no han corrido mucho, ¿no? Más cadáveres Madre mía Estamos llenos de cadáveres ¿Por las moscas? Hostias No me hagáis daño Tranquilo No estamos con esos hombres ¿Tú vives aquí? Sí Madre señor Todos los cadáveres, tú La rata La rata Se lo come Ah, no No lo matas por la luz ¿Vale? Mientras la tengas No dieran daño ¿Qué quieren de mí? Ven con nosotros Tenemos que volver El sol nos protegerá No me acordaba, tío La luz te protegerá Vale Hostias Todas que hay, tú No te pares Son muertos No te pares Ignórala Sigue abandonando La verdad es que hay miedo, ¿eh? Me parece ser el hombre ese Sí Madre del señor Ah, qué guapo Tú, mira Que me cae al handicoot Qué guapo Madre mía Las ratas Madre mía Qué guapo Todas las ratas Qué guapo Ahí va Vale, tenemos aquí la luz Está bueno Acércate a una fuente de luz Para protegerte de las ratas Puedes interactuar con la torta Para recogerla y explorar con ella Qué respirar Tenemos que salir de aquí Sea como sea Qué como tiene el mando, ¿eh? Tía, se notan las guas Se notan las patitas Como andan en el mando Lo sabía Te dije que estaban aquí Hay millones ¿Cómo? ¿Cómo es posible que haya tantas? Hugo Él es el motivo Es por allí Yo creo que es por aquí, ¿no? Madre mía, tú Vale, no es por aquí Es por aquí Y sí, como ha dicho Hugo es el motivo, ¿sabes? Vale Bien, bien, bien Como suele Toco las patas De rata Joder No, no Tranquilo Ah, bueno Hay más aquí, menos más Cógelo Este Vale Hay que darle vida Que se quema rápido Mira, mira Mira cómo se consume el palo, tú Toma, captura Vale Bueno, me ha quedado poco Él también te ha quedado nada, tú Madre mía Vale Vamos a visualizar Restos Se ve todo bien, ¿verdad, gente? O sea Escucharse Entiendo que sí Pero verse todo bien, ¿verdad? Vale, hay que ir recto Sin pararnos Porque se nos consume el palo Todo rápido Hostia, él corre Corre, que se me queda Corre Corre Dale, menos mal, tú Mira, mira, mira Mira, uff Ha ido justito, ¿eh? Lo conseguiremos Lo conseguiremos Ya casi estamos Hay una escalera La luz no llega a la escalera El candado parece frágil Lo veo ¿Qué candado? Ah, vale Perdón, tengo que darle A esta dejar Vale Y ahora sí que sí Para que se meta Para hacia la izquierda ¿Ves? Qué guapo Estamos guapísimos, tío Estamos guapísimos Vale, se ve muy bien Entonces, perfecto Tenemos que hablar de esto, tío El tema de las ratas y la luz Tío, no me acordaba Estoy sin aliento Pues recupéralo pronto No sé cuánto va a durar esto Madre mía, tú Joder, qué locura, ¿eh? Me miran esos inurk Qué asco Me están dando Madre mía Uff 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 Bien Cuidado Son las rigas Uy, va Uy, va Pues Sí, sí Ahí va Es que eres un poco imbécil, Luca Voy a engañarte Es que, Luca Ya sabes Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Tranquilo Ah, estás a salvo Vamos a tirarlo, ¿no? A ver Uy Pues casi, casi, ¿eh? Vale, entiendo que desde aquí Podré Vale, vamos a hacer esto rápido Vamos a llegar hasta allí ¿Puedo llegar hasta allí? Uff Sí, en principio sí puedo llegar hasta allí Y de aquí podré tirarlo Hasta allá Me queda poco, ¿eh? Corre, corre, corre Me queda poco, corre Se acaba, se acaba, se acaba Mira, mira Justo me quemaba Madre mía Eh, mira a esa rata Toma Nah Ni Kobe Toma Nah, tremendo Tremendo Exacto, rápido Yo te salvo ese caso Qué guapo No me tiras todo a todo, ¿eh? Vale Qué guapo, tío Me está flipando el juego Mira que en momento no tenemos un poco el contexto de nada, pero La gente, esto de noche Estamos malos, ¿eh? Gracias, Hugo Lucas Lucas Uff Madre mía Madre mía Madre mía Fresco, dice Como lechuga Fresco como lechuga Madre mía Hostia, mira A ver, vamos a fijar un poquito Está muy bien hecho todo Y la sangre y todo Ah, está tremendo Mira como le pesa la cabeza Tremendo Juego del año Está guapo, está guapo Es un juego indie este Diría que no ¿Qué es eso? Es un elefante Mira Sí Cuernos Se han puesto bonitas las ratas Estos comiéndose a este Vale, tenemos que bajar esa vaina, ¿no? Creo Tiene también el ascensor Si veréis con esto Vale, tenemos que empujar de un lado a otro Venga Empujale, empujale Si te voy a darle para allá Sí Ahí va Eso es buena idea, tío No lo sé Salitre Azufre Alcohol Lo que encontremos Vale Las habitaciones están abiertas Quizás encontremos algo Es carne Necesitamos un conservante Como El alcohol Miremos en el cofre Bien Primero hay que mantener ocupadas a las ratas Lucas Te toca, lo siento mucho Ah, vale Podemos ponerlo más Yo voy a meter al niño, ¿eh? No te caigas Gracias, Lucas Justamente digo que con todas las ratas que son Iba a durar dos segundos Comérselo, vaya Entre lo poca cosa que es el Lucas Y todas las ratas que son Vamos Ah, tengo que tener la comida, ¿no? Vale, se la tiro Y salto Vale, vale Estupendo No puede pasar Ahora sí, vale ¡Corre! ¡Corre, corre! Madre mía, tú Son dos animales que más rápido se reproducen, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? Se corre que viene mucho ¡Muchísimas gracias, Luis! Grande pereza el espiazo de Prime Prime Gaming Gracias, compañero Te digo, me está encantando el juego Espero que vosotros también, la verdad Por supuesto, si cuando se suba esto a YouTube Le deis un buen like Vale, por aquí nada en principio Ignifer Aquí Aquí azufre, entiendo Vale Ah, pero no... Ah, vale, vale Vale, sí, porque yo no veo Es que no haces ni igual, cabrón No haces ni igual ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! Puto vago Venga, aguanta, Lucas Nos apresuramos Amicia No preocuparse Y cuando encontremos a Buden Ni siquiera sabemos si está ahí Y con las ratas Y los mercenarios Vale Cada cosa a su tiempo Sí Ay, me meto todo bastante fácil Bastante intuitivo, ¿eh? Azufre Tenías razón Es azufre Vámonos ¡Hárcord! Vale Tenemos azufre y alcohol Es la base idónea para un ignifer Y se hace Vale, R1, ¿no? Vale Vale, es aquí Esto Y ahora Vale Ah, un montón Ah, pues es Aquí sí ¡Uuuh! ¡Hostias! Sí, sí Allí Vaya Vale, no puedo llegar ahí Las manivelas, vale Esa es una Allí otra Vale, ¿cómo llegamos hasta ellas? ¿Puedo utilizar esta escalera? O sea, cojo la escalera y voy hacia allí Pudiera haber saltado, pero bueno No sé si cogeré las escaleras Yo creo que no, ¿eh? Vale, aquí tengo que tirar este, ¿verdad? ¿No hay palos? No Tengo que tirar los ignifers, vale Vale, entonces tenemos que ir por cada bicha de estos Sí, era como una especie de... Si yo lo tiro hacia allí ¿Se enciende? Ah, qué grande, vale A ver Ah, ya lo he hecho, vale Al combinar un jarrón con algún tipo de munición Generará un efecto temporal en una zona amplia al impactar Asegurir el jarrón con un lado de las pales ¡Corre! Vale Vale No puedo quitar... Ahí estás, vale Tiene todas ¡Corre! Tremendo Tremendo Vale Vale, pero tendrá que meterse aquí el niño, ¿eh? Yo tendré que ir a hacer otro Vale, se cae solo Vale, perfecto ¡Parker! Vale, tengo que ir yo para allá Qué guapo lo del elefante Ignifer Vale Tenemos que conseguir más, ¿eh? Que si no nos quedamos sin ella Probablemente sea vino para el público de la arena Era eso, era como un coliseo Muchas cosillas y en fin Vale Vale Tenemos que meter el jarróncito ¡Ay, mierda! La he liado No era eso, tío Este Claro, por eso en verdad se quita rápido Ahí se caga la mía A esto le pego un petróleo aquí Podemos avanzar Y ahora Y ahora sí que pego el petróleo ahí Vale Fueguito Y este Pues me queda uno, en verdad No te queme a mí, tía, por favor Vale, bien Guay, guay Vamos, muy bien, amigos Nada, somos súper listos Segundicho Segundo Segundo, Lucas Llegamos todo perfecto Está bien, porque con que lo tengas expulsado Se hace solo Perdón Joder Venga, va Ahora Uh, que Que bobo, es verdad, me mola El tema es así de estos puzles fáciles Está muy chulo, tío ¿Y ahora? ¡Corre! ¡Vamos, niño! Perfecto Porque se va muy buenísimo Se volvió más arriba del todo Un poco extraño, ¿no? ¡Toma iluminación! ¡Opa! ¿Sabes lo que significa? Sí Pero ya hemos pasado por esto ¿Viste cómo se lanzaron? Sus movimientos No, no, están tremendísimas rata, tú Están chetadas Más fáciles y más inteligentes Pero lo logramos Pero lo logramos Por poco Busquemos al magíster Boden Sir Boden Ya no tendremos que afrontar esto solos Espero de verdad que tengas razón Por aquí, ¿verdad? ¿Iquera de nada? Ah, bueno, sí Eh, coño, ha ido el niño por aquí Vamos por aquí nosotros Piazos de escalera, tú Bueno, vemos el sol Eh, está perfecto Y más cadáveres por todos lados, tú Madre, toma el agazo Nada más que hay muertos por todos lados, tú Y todo destrozado Mira, Texas Nada, nada, vaya Tremenda plaga pasó por aquí Mejor Me ha todo destrozado, ¿eh? No, no te pinta Os voy a abrir la puerta Mis huevos Una plantita ¿Dónde le pinta, no? Por la cara, ¿no? Punto de flecha Eh, creo que va a ser por abajo De la gaza mega, tú ¿Dónde está el conde de Provenza? Por lo visto se desentiende de todo Su ejército gobierna por él Lo que no impide que esos mercenarios Campen a sus anchas Y pensábamos que estaríamos así Ya estamos muy cerca de la torre Un poco más ¿Esto es el móvil? Tiene que estar ahí Parece el lugar más seguro Hola a todo el mundo Gente, bienvenidos Y bienvenidas Bueno, tiene pinta que hay enemigo, ¿verdad? Música de pelea, tío ¿Cómo tenemos por aquí, no? Realmente era música de peleas, ¿no? Esa casa está cerrada No creo que se puede abrir esta casa Me lo imaginaba Vale, con todo lo bonito que era al principio del juego Ahora no voy a ver todo Todo sombrío, tío Vale, sí Aquí van a ver enemigos Vale, sí Están cerrados Estamos lejos, tío Vale, tenemos que ir hacia allí Tenemos que pasar por el medio Uf, no sé, ¿no? ¡Hostias! Venga, ya me quita Quita, quita coño Puto niño Vete con un petróleo Vete, caja Que terror Vale, tenemos uno Aquí a la derecha Y otro a la izquierda Me haría que tuviéramos Como un poder Como el de la face Que así vemos un poquito todo O sea, los enemigos que vienen Que están por ahí Vale, el enemigo está ahí Perfecto Es que se lo voy a matarlo Es que no me hacen nada ¡La verga! Madre mía Saco menos cuánto Pero todavía sigue viendo un montón ¿Sabes? Es lo peor Ahí estamos Tenemos uno Vamos a... ¡Uf! ¿Hay palos allí? Vale, sí que hay palos Vale, vamos a llegar con una antorcha hasta allí Y luego tenemos más palos Así que perfecto ¡Ven aquí, niño! Toma Ahí está Ponte comido Eso sí Uy, vamos más lento, ¿eh? Vale, niño Vale, pero está más cerca Vale Perfecto Como tal no me ven los imbéciles, ¿no? Está muy bien que se pueda interactuar con todo esto Está muy bien Uy, pasa que nos vamos a cruzar con los otros 100% Ven, nos vamos a cruzar con aquel A ver, en verdad Lo que puedo hacer Ah, no Porque el que tiene Claro Rata Te etiqueta Uy, va Tengo esto aquí A ver, le podría Ah, lo puedo matar, tú Toma esta bomba Ese es más complicado de matar Hostia, los palos ¡Hostias! No te acerques, rata Vale ¿Puedo pasar? Sí, vale Mierda Vale, no voy a poder matarlo, ¿eh? Le puedo meter un contraataque Y luego sí que puedo enchufarle Pero... ¿Podemos correr por aquí? No No podemos entrar por aquí A ver, ahora A cuchillar Esa sí, buena Vale Bien, bien, bien Tenemos que estar el cuchillo Vale Solamente tenemos uno Pero creo que tiene más soldados Por esta zona Son enemigos que tenemos Vale Vale, ese de arriba Creo que es un arquero Si es un arquero Me da igual ¿Esto qué es? Le he quitado algo Ah, alcohol No, ahí tengo algo Vale Aquí no hay palos, ¿verdad? No, no hay palos No, vale Pues si no hay palos Tengo que meter yo Fuegote Vale Dame un segundo ya, amigo Igniter Ya está Están desapareciendo Están desapareciendo Los ratados Vale, tenemos ese aquí Vale, tenemos un tío arriba Va a ganar el chufame un poco O eso, ¿qué? Vale Es que creo que podemos pasar Desde aquí así sin más Creo que sí Pero vamos a Es que me parece raro Que podamos ir para aquí arriba Vale, no Vamos a ir para abajo directamente Eh, eh Este, mira el tonto ese Vamos para aquí Esas Vale, y aquí puedo meter Vale, está perfecto Aquí tengo que meter una No tengo jarrones Es lo malo Si no tengo jarrones Claro, si no tengo jarrones No puedo tirar esto Tengo que ir a Una de dos O tengo que ir al medio Por eso Cosa que tuve enormemente Porque es imposible llegar hasta aquí Por aquí, la verdad O tengo que escalarla por aquí Vamos, tenemos que ir por aquí Porque palos no hay, tío Me voy a esconder, coño Que sea el niño de los cojones Lo he marado Si lo he marado Tiene pinta Y se lo comen Uf, no se comen Porque hago que hay de fuego Vale, no Vale, nos hemos cargado todo el mundo Una patita de jamón, eh Vale No puedo hacer más de este Ahora sí Ahora sí puedo hacer más de este Vale No puedo hacer más No puedo coger más jarrones Bueno, vale Eh, ya tenemos todo esto igualmente Vale, gente Ya podemos ir por aquí Vale, sí podemos volver Vale, está bien Ya podemos ir por abajo Ahora aquí metemos un jarrazo aquí Porque arriba no hay nada, ¿no? No hay nada Vale, pues un jarrazo aquí ¡Como! ¡Corre! ¡Corre, Lucas! Oh, menos mal, digo No se abra Estamos en Fuket Este es el segundo Este es el segundo juego Porque tienen que comentaros Si tú ya no te vas a pasar este juego Este es el segundo Que sale justamente mañana Bueno, mañana cuando estoy jugando Cuando suba a YouTube Ahora pasan los días de que sale ¿Qué pasa? Modén debe estar aquí Debe Lo hicimos ¿Qué le pasa a Missy? Estos meses en el camino Después de lo de Huyen Me está flipando el juego, ¿eh? De momento Hugo siempre se preguntó Si volvería a empezar Le dijiste que no Obviamente Claro Y no, gente O sea, Daniel Este juego sale mañana Es un juego nuevo Es la segunda parte Aplausos Sigue la historia De Amicia y de Hugo Y el hogar que tanto Le gusta Se está muriendo No estoy lista para esto Nadie está listo para esto Este es el niño Este es otro Este es un amigo Este es el segundo amigo Nos ayudarán los mejores alquimistas Mejor Y ya, te lo digo Se ve increíble, tú Mejor Creo que han pasado varios años Desde el primero O sea, a nivel de Desde que lo jugué Creo que han pasado Un año y pico, dos años, ¿no? Desde que jugué el primero Qué bonito Se ve increíble El tema de iluminación Todo, todo, todo A diferencia del primero Esto lo subiré al completo Al canal principal O sea, todo En un solo vídeo Para lo que duro el juego Así Tú tienes de la araña esto ¿Qué campanas? Ah, sí Ah, coño Aquí no es un carajo Vale, un puzzle Hay un candado Debajo de cada campana Es un mecanismo gigante Pero no tenemos ninguna llave Creo que la llave Hace pivotar cada campana Pero prueba con la onda Desde la izquierda Muy bien De izquierda a derecha El orden es este Júpiter Marte El Sol Venus Y Mercurio El símbolo de Júpiter Se asemeja a una Z Como la de Zeus Estoy tonto, tío Ahí está Gracias ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Porque tú lo digas Bueno, yo Vamos Vale Vale Este Eso Venus Es el primero A la derecha del Sol Tiene forma De collar Collar Entiendo Este 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 no Qué guapo, eh Claro, es que ha empezado a decir Ha empezado a decir el orden Digo What? Qué guapo, eh Es chulo, tío Cinemática Ah, bueno Sí, un poco extraña Cinemática Dos años Han pasado Desde el primero Joder Tengo muy buenos recuerdos Desde el primero Me puto flipó La hija De tu madre Eso explica Por qué Esos brutos Están tan callados Abajo La orden Está Muy impresionada Por cómo te libraste De la adquisición En Guyena Bueno No, no tenía elección Elección no Vocación La de una protectora ¿Una qué? ¿Algo qué? Una protectora Es tu función En la orden Espere Yo no Y tú eres Yo soy Lucas También soy alquimista Un aprendiz ¿Sabe tu magistra Que te das el título? ¿Qué más da? La mácula Se la suda, eh La suda El hermano Necesita ayuda Y las ratas Ya están aquí Controla tu llama protectora Otros se abrazaron Coge mi bolsa Vayamos a ver al portador A Hugo Vaya A el tío Oye Que está todo Está todo el mundo muerto No sé qué El tío ¿Sabe tu maestra Que te das el título De alquimista? Muy mal Te dan el culo Menos mal Que no hemos hecho El viaje de vuelta A nosotros ¿Dónde está? Está arriba Ojo ¿Es un maletín De madera? Con miedo El niño La rata Este es el Magister No sé Para qué Te transformas Esta gente No sé Para qué Te transformas Esta Jugo Ni cuánto cuesta No lo sé Necesitaré silencio Ok Madre Yo me encargo A ver ¿Qué le haces tú Lo mismo? El cura este Es malvado Bueno El médico El bode en este No hay que hacerse un cagón francés Gente Estamos en Francia Interesante cuanto menos Capítulo número 3 El peso De la sangre Es decir Nosotros Nuestros hermanos No recordaba que la madre Estaba viva La verdad Y con el padre Ni me acuerdo Seguramente murió Porque murió tantísima gente Y te meted Era nada más que muerte Y destrucción por todos lados El primero El niño de la rata Contra a otra rata Que se lo mato Que se haga no sé qué Cada rata se lo come Pero sí No recordaba justamente El tema del fuego Hasta lo que lo descubrieron Joder Pasó tiempo en el juego Vale Aquí continuamos Por cierto dice Al final nunca miraste En Instagram Sabes que ese día Bueno esto lo cuento Para que sea para YouTube Me dijiste Mira Instagram Fui a mirar Instagram Y te dije ¿Cómo te llamas en Instagram? ¿Por qué? Porque tengo muchas solicitudes Y literalmente Pues no pude verlo Al final no miraste en Instagram Sí que lo miré Pero no sé cómo te llamas en Instagram Mira el Instagram Te he hablado Ya pero ¿Cómo te llamas allí? No sabes No lo sé ¿Tiempo? ¿Para qué? Para que Hugo se ponga peor Para que se muera Qué bonita la lluvia ¿Eh gente? Qué bonita Es el más competente Es el más competente en la materia Patrañas Está tratando a mi hermano Como a un animal No Necesitamos otra solución Como La isla con la que sueña Hugo Un sueño ¿De qué nos sirve un sueño Amicia? Solo Sigue cuidándolo Por favor Da bastante miedo Pero no basta con eso Gente ¿No da bastante miedo Que toda la gente Cuando está lloviendo Lleva capuchas? Es una locura ¿Eh? Da bastante normal Da bastante miedo la verdad Vale pero entonces Luego lo miraré Entonces El Instagram ese No concibo que hayan Bloqueado el paso a la arena ¿Qué habrá pasado allá abajo? Muerte Muerte de destrucción Mucha muerte ¿Qué peste? Eso significa Que vamos en la dirección correcta Pues sí Ahí está Qué bonito ¿Eh? ¿Para atacar esto? Claro esto ya es desde dentro Pero bueno Para atacar esto desde fuera Vale Estás preparado Venga Tó la muerte de destrucción Sí Vámonos Vámonos Lucas Venga Que vosotros podéis Cracks Carne podrida Sí Es el distrito Del matadero La ruta más corta Está el herborista Mira la cabeza El guarro Buenas gentes Tengo todas las aves De corral Que guapo tú La cabeza del guarro Tiene la gallina tú Delicioso Desde luego No escuchen A ese embustero Fíjate Madre mía tú Que locura Que locura No me ha cobrado Tantísimas enfermedades O sea Todo aquí Al sol No sé qué Mira toda la sangre tú Mira toda la sangre en el suelo ¿Todo qué son? Madre Qué guapo Qué chulo Qué bien está hecho todo Qué guapo Me mola mucho Las gallinitas Pip 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 Oiga el agazo Una pedra le pego a ese Bueno al parecer El distrito está cerrado ¿Qué? Por su seguridad Absténganse de entrar O lo mato No pueden dejarnos fuera No Hugo no puede esperar Habrá otra forma de entrar Díganos qué está pasando Tus hijos están dentro Pues Sabemos que ocurre algo Tus hijos se han muerto Que lo sepas ¿Y ahora dónde nos vamos? Es que mira todos los guarros Ahí claro Secándose Hay un callejón por allí ¿Qué te parece? ¿Dónde? Ah Ah este Sí ¿Pero cómo entramos por aquí? Ah bueno claro Me tienes que ir tú Para tú averiguarlo Y tú te metes a esa puerta Y la abres ¿verdad? Sí Claro Claro Así yo también Por aquí Amicia Parece seguro Es la casa de alguien Estamos de paso A ver Lo mínimo que pillas aquí Será una broma El vertedero De la carnituría Hostias Sí Qué asco ¿no? No lo pienses Aguanta la red Gente Sí Normal Da un puto asco Todo ahí En plan Estando bien Imagínate todo lo que está allá Para tirarse Madre mía Qué asco Menos mal que los olores No se Hostias Uff Menos mal que los olores No os olemos Uy madre mía De cabeza Qué asco ¿no? Hostia Me está dando mucho asco ¿eh? La de seres vivos Que nacerán A partir de esto ¿Cómo se te ocurre Pensar tal cosa ahora? Me ayuda A no perder la cabeza El juego Bueno El juego es bastante lineal Es decir Solamente vas a tener Un camino Por el que ir ¿Sabes? Ya puedo tirar las botas El suelo está encercado De sangre Igual que la arena Este sitio Es el tebo perfecto ¿No es por aquí? Ah Joder macho Lo primero que he visto Eso Habrá que ir por ahí ¿Sabes por no? Vale ¿Esto qué es? Uh Vale Para el farmito Toma Muchas cosas ¿eh? Restos alcohol Y azufre Eh Más cositas Vale Vamos a fabricar Primeras ¿eh? Porque hay muchísimos objetos O lo tiro Madre mía Madre mía La rata Madre mía Madre mía Para cruzar Sí hombre Corre Lucas Vale Aquí tenemos esto Pero no tenemos palos Tío Epa Quieto 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 Y se lo come La rata Vale Tía Ya Menos mal Gracias Vale Vale Tenemos dos Pero aquí no se van a acercar Estos tíos Va a ser uno de aquí O sea vamos a tener que tirar este de aquí Pero no van todos ¿verdad? No Y aquí No creo que podemos hacer mucho aquí A ver no se acerca Claro Y se acercará a todo el mundo ahí Gente pero que estoy viendo La carne dura para siempre O sea en el primero creo que no era así Ven aquí Lucas Uh grande Subite 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 a Misia Vale Para farmear un poquito Para lutear Estaba pensando Digo no Digo farmear Digo no Lo he dicho lutear Creo Digo no Vamos a decir mejor un farmear Que en inglés No me gusta decir las cosas Y digo Pues si farmear es un Término inventado del inglés Vaya De farm De granja De granjear Parece que en español No tiene ningún sentido El granjear ¿Sabes? No me deja pegar ahora Pongo apenas el ojo Y me la pela Estamos actualmente Para el capítulo 3 Capítulo 3 Están matando a los aldeanos Sí Madre mía Tío me da una rabia No se puede correr Porque ahora mismo Quieren investigar cositas Y no puedo correr Y me da toda la rabia Uy Pues vaya Ahí se han burgado las piernas Vale Entendemos que Lo que está en blanco Es lo que ya ha sido burgado Vaya O sea Tanto las puertas Ahora se me deja correr Ya no irás a ninguna parte Esas ratas matan más que nosotros Nos ejecutarán en el acto Somos nosotros o ellos Ojo no puede más Necesitamos la belladona Mira cómo se acerca Extinguish ¿Para hacerlo? Bravo Corre Corre Lucas Qué guapo A ver si se acerca A alguno de ellos Qué guapo Mueve muchísimo Ay no Era eso tío Era eso Ahora sí Vale Ahí hay algo para coger Es más salirte de este Eh Los palitos Tremendo Vale Pasé claro Los palos Los palos se agotan enseguida O sea El fuego se agota enseguida Ah Pero tengo más aquí Perfecto 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 Más farmito No hay salirte ¿No? No Azufre Vale Es aquí Tenemos que ir para acá Vale Perfecto Quemamos el palito Ven aquí rápido Vale Tenemos que Vale Ahí puedo volver Bueno Me daba tiempo Yo creo Hacer eso Eh gente Hostia Como está eso Se me ha quemado el palo Están pulgando todo Amicia No tenemos Uno Y ese de ahí abajo Vamos a aparecer Ahí podríamos haber Farmeado algo En el de En el de ahí fuera Pero bueno Vale ¿Tarta se van de aquí? No Va a ser por aquí Eh ¿Esto es hecho no? ¿Ahora cuánto me he dado? Ah Diez restos Con el La versión esta del juego que tengo Me he dado cincuenta primeras A ver Publicación habilidades Esto se mejora solo ¿Verdad? Sí Y según Como yo juegue Como yo vaya jugando Eh Pues Va mejorándose automáticamente Una cosa u otra Como veis Ahora mismo hay mucha agresividad Y oportunismo De cautela a cero Porque tengo cero Directamente de De sigilo Hastazogen ¿Qué pasa todavia? Dicen que la bestia Ahora tiene el control De la ciudad La bestia ¿Quién ? Ese hijo es un perro De guerra Dos antorchas El frasco Una nube de extinguis Apagará Varias antorchas Un frasco De extinguis Podría funcionar Bueno ¿Qué haces? Los recaudadores Ya se lo han llevado Todo Tremendo Ah bueno Lucas Está todo llenísimo, eh, tío Está todo reventado, tú ¿Cómo irá? ¿Para que te hiciera algo? Ah, bueno, le doy yo eso para automáticamente, vale Sí, exactamente Pensaba que tenía que darle hielo o algo Vale La antrocha ha durado un poquito de tiempo, gente No me la puedo llevar siempre ¿Para qué exactamente esto? Ah, vale, pero tengo que correr hacia abajo Vale, vale Vale, no me he dado lo que tenía que hacer Es la puerta de abajo, vale, ahora la cojo Es que no puedo darle de nuevo ¿Qué voy a hacer exactamente? Estaba pensando en otras cosas Bueno, mientras me he hecho agüita Mientras que esto está volviendo Pero sí, tenemos que ir por la puerta de abajo Que soy medio retrasado a veces Y así No va a ser tarda, en verdad, eh Madre mía, está hecho un poquito para Oh, eh Pese a que esto está ahí Esto sigue rodando Vale, vamos a ir de otra vez Venga, le damos Te lo juro ¡Abro, corre! Esta va de sobra, me cago en día Uh, qué bonito Vale, salimos de la ciudad No, están todos lentos, tío Claro, y fuera no hay nada Cierto Sí, sobre el sueño de su hermano Entiendo No puedo creer, vale Ahora sí, vale Deberíamos estar cerca Qué silencio Es extraño Aquí había gente no hace mucho Han usado esta forja hace poco Mira Hay una mesa de trabajo Ujú, para mejorar cositas Para mejorar tu equipo Pruébala ahora Un saludo Un segundo Pues sí Ah, cuchillo Ya tengo Solamente puedo llevar uno Vaya mierda Vale, esto es la mesa de mejoras Pues lo he dicho Al principio he comentado Que tenía una edición diferente Vale, vamos a darle A ver, ¿qué tengo? Tengo 80 Vamos a hacer este Porque esto lo que hace Es que me da más restos Que está bastante bien Me cuesta 30 ¿Qué tengo? O sea, 30 o 80 Y un palo de su herramienta No sé muy qué será Como tengo otro más Vamos a hacer O la onda Vale, podemos utilizar este yo creo No, en verdad me da igual El tema del ruido me da bastante igual O sea, porque esto lo que hace Es que a mí se hace menos ruido Cuando uso la onda Me vale verga Que es para Transportar más munición De alquímica O en una vanilla En el cinturón Que permite llevar Una vasija adicional Va a ser esta Vale, y me sobrarían 20 Pero como ahora tengo más mierdas de esa Ahí estaría ¿Ves? Ahora reciclo con esas cosas ¿Dos solamente? Madre mía Vaya Vaya prestiño tú Vaya tela Yo pensando No igual cada cosa me da Yo que sé Me da 5, 10 Dos Los humanos Los franceses Que son peores Mientras que comía tú Madre mía Será asqueroso Aquí ni nada No, ni nada No puedo correr de nuevo Estupendo Yo estoy igual de PC Gente Solo que comando Play 5 Están aquí Han llegado hasta aquí Te lo he dicho Ningún muro puede detenerlas Los cadáveres Sí Siguen el rastro de la sangre Pero No sabemos dónde termina la sangre Vale Te voy a decir Para ahí no puedo ir Me cago en tu padre Cuida, espérate Toma, Pedro Ni yo, amigo Ni yo Lo mejor Lo bueno es que hay palos Los palos podemos hacer cositas De hecho Vamos a ir hacia Hacia aquella Vale Venite, Lucas Tenemos que ir rápido ¿Vale? Que se acabe esto Vale Mira ese Le pico una pedra Ese Ah, ahí sí no puedo matarlo No Podría haber esperado A aquel me puedo enchufar Con una pedro Con una pedra Me lo cargo A aquel A ver Le puedo contraatacar De hecho Voy a esperar a que venga Y cuando me vaya a pegar Le enchufo con la pedra Y le meto un navajazo Amosillamos Toma, por culo Vale Ok, ok Vale, hemos cargado a todo el mundo Eh, amigo No me toquéis La zambomba ¿Vale? Eso que hay, ¿eh? Eso que hay algo ahí en el medio ¿Puedo tirarlo? Sí, a ver Creo que es una piedra, ¿no? Lo que hay ahí O algo No sé Idealmente, gente Se ha acabado súper rápido, tío ¿Qué es esto? Vale Salitre Me gusta ¡Fuera, ratas! ¡Fuera! Vaya, estamos aquí a salvo Menos más Ahí está Así le damos rapidito Y no gasta nada Vale, voy a coger esto de aquí Que esto sí que puedo cogerlo Creo Sí Aquí no había ratas ninguna Más salitre Vale, no tengo palos, ¿verdad? Hay palos allí Ya, pero ese no me renta Ya Es que, a ver, gente Quiero gastar lo menos posible Pero bueno Eh, voy a pegarle a este igualmente Vale, tenemos Ignifer Este que gasta menos Gasta solamente uno, ¿verdad? Qué susto ¿En serio? Está todo aquí Bueno Ah, pues se pedía ir para aquí Vale, de la Bueno, bueno Pues igualmente Lo que hemos farmeado O sea, lo que hemos gastado Lo que hemos farmeado aquí ahora, ¿no? Restos Salí tres Efectivamente Uy, uy, uy Vale Vale Puedo evitar ir por aquí, ¿verdad? Yo creo O sea, una vez que he gastado este Sí, vale Vale, esto es para extinguir esto Pero esto no me interesa extinguirlo, ¿no? O sí Bueno, lo puedo extinguir para que vengan Quieto las ratas Ahí, quieto las ratas Vale, puedo extinguir esto No me he parado nada Yo no creo No hay que extinguir esto Vale, pues voy para allá No, pero tengo que ir por donde estaba antes Pues esta Efectivamente Queremos gastar esto tontamente Porque podemos entrar por la derecha Por esa puerta Pero bueno Aquí no hay palos, ¿verdad? No Si hubiera palos sí que podríamos hacer algo Pero al no verlos Pues... Mierda Aquí veis Y hemos gastado uno de más Vale Que ellos no me los puedo cargar Sacaron No puedo tirar ese alitre Porque me cargo al herborista Ese no me lo puedo cargar, ¿vale? Porque al momento que me lo cargue ¿Qué hace? Vale, le hemos fracasado Vale No tenemos que hacer esto Ah, vale Vaya Vaya Pues sí Tiene que pasar esto por cojones ¿No? ¿Podemos pasar por aquí? No dio pinto Vale No, no tiene ningún sentido, tío Se ha muerto de una tú Mueren igualmente O sea, el tío va a morir igualmente Quiento para abajo Vale Puedo llegar de aquí a allí Vale Vamos a coger todo aquello Creo Sí, vamos a coger todo aquello Eh... Este... Pasa que claro Eh... Joder, justo se ha quedado En una tajeta allí Me tiene que tirar dos A ver Sí, me tiene que tirar dos ¿Qué he cogido? Salí tres Bueno Vale Está la antorcha allí Vale Tenemos que salir fuera El hombre este iba a morir No creo que se pudiera salvar Ha muerto de ti Me va a hacer tirar otro ahí En serio Sí, me lo va a hacer tirar así Vaya En serio Vaya Ojo Ojo Me gusta Seguidme Joven caballero Madre mía Los cuervos Creo que estamos a salvo por ahora Me he asegurado de ello Agradece no estar en una de esas carretas Plantas Lucas Dime que está aquí Estamos en el herbolario ¿Qué me han dado? Hay que buscar Vale ¿Y cómo es la belladona? Busca una flor púrpura Ah, lo hace más rápido Estrella púrpura Estrella púrpura Aquí no hay flores Dios Concéntrate Concéntrate Ya estamos aquí Cálmate Estos son flores No ves Te has confundido de forma No pasa nada Sigue buscando Está vacío He fallado Sí Hay alguno más aquí No Oye, señora ¿Qué ha pasado? La florista La esposa del herborista La han matado Oh, no Malditos Era buena persona Era buena persona, tío ¿Hay algo aquí? Sí, pasa que está justo a este lado Aquí va a haber algo ¡Premio! Manzanilla Bueno, mira Pues si te haces esa Tres plantas Colección de Hugo El barrio de Hugo Estoy leyendo un poquito todo A ver si alguno tiene algún No sé Alguna utilidad Es algo, nada Es simplemente visual Sí, es solamente Te lo pones en la oreja y ya está Pero pensaba que tenía algo diferente Pero no Bueno, yo qué sé Si la llevas Yo qué sé Se te cae el pito Esta base Esto es la banda, ¿no? Esto es No, eso no es Aquí no hay nada, Lucas Lo sé Revisemos la casa Coño, pues si lo sabe Dímelo Tiene que estar ahí Toma, aquí haciendo el imbécil A veros de jardinería No nos sirve Estoy harta No sirve de nada Espera Y ahora ni siquiera me tiene a mí ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos A mí si ya no me saldrá más, ¿vale? Por favor ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Dime cuántos son Madre Uy, la Es esto Ocho Setio esto Ocho, ¿eh? Setio esto Ocho 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 Estoy mareada Se me sale el corazón Lo sé Escucha Los soldados van a llevárselo todo Consigamos la belladona Antes que ellos Lo haré yo No Se lo va a hacer Lo va a hacer él Pero vamos a tener que hacer nosotros Controlándolo Me colaré Puedo hacerlo Me lo imagino, vaya Sí, por fin Bueno, hemos controlado a Lucas Vamos, imagino Diría que sí En el primero controlamos al hermano Así que aquí vamos a controlar Este Pues sí Vamos con Lucas Tiene toda la pinta ¿Qué está pasando? Vaya Pues no lo controlamos, ¿no? La música está guapa Te digo La música ambiental Está muy bien encogida, tío Vamos a Misia Entiendo que tiene una Taca ansiedad, ¿no? Ella ¡Hemos cazado a un saqueador! Puede que haya más ¡Rastread la zona y matadlos en el acto! Entendido ¡Dividíos, muchachos! ¡Estad alerta! ¡Estúpida! ¡No lo dejes ir solo! ¡Para! ¡No seas tan cobarde! ¡No temas por todo! ¡Ve! ¡Veo por él! No está ya de reprimirse ¡Sálvalo! ¡Cueste lo que cueste! ¿Un saqueador? ¿A quién se le ocurriría venir? Vale, vamos para arriba Aquí no hay ratas, ¿verdad? ¿Eso puedo cogerlo? No, solo destruirlo ¿Puedo coger algo de aquí? ¿No, verdad? No, solo para destruirlo Exacto Váyase usted, caballero Vale, estos dos los puedo enchufar, ¿eh? Vale, quiero ver cuántos son Hay todos a la izquierda De la derecha Estaba por culo Este me lo follo, vaya ¿Me han visto esos? ¡Nada, nada, nada! Tremendo Así voy a hacer que esto me suba a tope, tú Esto, esto, esto La agresividad es a tope ¡Uh, qué guapo! Este me va a gustar cuando desloque ese Venga, podemos subir ya, creo ¡Uh, grande! Sal y tres, ¿no? ¿Es sal y tres? Sí, sal y tres Sal y tres, sal, vaya O eso creo Me odio la pinta, sí Vale Creo que no tengo cuchillos Así que este voy a tener que hacerlo De alguna manera, yo que sé ¡Cortina de humo, a lo ninja! Vale Bueno, bueno Mis totes de sigilo Son estupendísticas Ya me lo digo Hostia, me está torturando Vámonos, Luca Me dice una cosa Vaya por dios No me diga eso Hay que matarlos Toma Ay, no Ese no era Me he confundido Toma Son unos merdas Bof Hostia ¿Puedo quemarla? Toma Nada, nada Tremendo Qué guapo, ¿eh? De llamar a la música Estoy picando Vete tú si quieres Ahora este es mi territorio Qué guapo La música es picando Vete Tremendo Tremendo, tío Qué guapo, ¿eh? Qué pasada, tío Ya mismo os toca Aquí Ponadla en su sitio Eso es Intércalo Mira Esto ha cambiado Ahora pongo yo las reglas El honor Del ejército Está en nuestras manos No Está en las mías Te mataré Te voy a matar Mal nacida Toma Wallhack Uy, la verga Un paladino Esto está guapo, tú Me ha encantado Te juro La música está guapísima, ¿eh? Joder Pedrala Pedrala Pumba Pumba Pedrala Más pedral Todo muerto Tú también Me miras Te mato Escudo Humito Y te mato Qué guapo, tío Me ha madurado muchísimo, ¿eh? Me ha gustado mucho No esperéis morir rápido Por lo que hicisteis Guapa armadura, ¿eh? Vamos al verdugo Para estar con vosotros Antes de colgaros Qué guapo, tío Deberías sentarte ¿No vas a decir eso? Como he comentado Es un juego lineal O sea, todo lo que está pasando Es lo que tiene que pasar Si no tiene que pasar esto Lo voy a fracasar, ¿vale? O sea, no Aquí hay toda una guarnición ¿Por qué no te dejas llevar? Para No ¿No ves la situación En la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas ¿Cómo crees que se siente Hugo Sin ellas? ¿Cómo se sentirá Si cuelgan a su hermana? Con ti, un error ¿Vale? No sé Qué está pasándome, Lucas Es... Estoy Treciendo la cabeza Sí Es verdad Está muy guapo En ese momento Está muy guapo Amicia Sí Porque El mundo te hace daño Constantemente Y tú quieres vengarte Pero es una pelea Que no puedes ganar No eres como ellos Eres una de rum Nada, nada, nada Tremendos, ¿eh? Fuera La orca os espera La orca os espera Perdón Voy para allá ¿Voy yo solo o qué pasa? No hay nada aquí, entiendo, ¿no? No, obviamente no Quietos Esperaremos al verdugo Está terminando de ejecutar a uno ¡Vámonos! 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 ¡Corre, Lucas! ¡Corre más rápido! ¡Lo llamo estupefaccio! ¡Estupefaccio! ¡Estupefaccio! Es increíble como que No las han registrado Al menos al niño, ¿sabes? O sea, a ella sí A Misha Le quita la onda Pero a Lucas Ni pasó Nene para lutear Por la ventana Pues me tiro Madre mía Ni se ha asomado, ¿eh? Ni se ha asomado Se ha tirado del tirón, tú Qué guapo, ¿eh? Me da un poquito de miedo ¡Qué miedo, coño! ¡Uy! Mira esa de arriba Oh, buenas tardes Qué guapo, en verdad, ¿eh? Me mueve mucho, ¿eh? Está guapo Venga, vamos Segunda el tejado ese Uy, lo voy a empujar, tú Ve a tirarlo De tiro, ¿eh? Yo pensaba empujarlo Pero no me ha dejado Así que Mira qué guapo ¿Cuántos me he cargado, gente? Para mí no ha sido 8, ¿no? O más Se las comen, tú Pronto colgarán a la chica Corre Corre Parkour Qué guapo eso Uh, eso es la arena Hombre, qué guapo Cómo se ve la arena Qué guapo el todo, ¿eh? Está todo muy guapo ¿Me ha visto? ¿Por qué habituallarse para un asedio? Entiendo que el pueblo se altere Pero a rebelarse No me ha visto Pero tú Sigue empujando Pago la mesa Rápido Corre, corre Llevo dos días limpiando Deja de descansar Madre mía Solo es uno Vale, sí No hay quien duerma con todo esto Lo peor que no le cojo ningún arma Ni nada a nadie Pero bueno Amicia es de Greenpeace No quiere hacer daño a nadie Solo a esos 10 últimos Que ha matado con una piedra Un poco psicópata Por su parte Me ha gustado Me ha gustado, amigos Un arco ¿Lo va a coger? Obviamente no ¿Por qué va a cogerlo? Mira Ahí está la puerta principal Qué cerca Busquemos cómo bajar Qué ganas de volver a casa Madre Estará hecha una furia Os he fallado a todos Qué huevo el gatillo Corre, corre, corre Eh, una puerta para gananitos Podemos bajar ¿Qué cosa? No lo ve Qué susto me ha dado Mucha ciudadana Don Chapú Qué susto me has dado, tío Estaba aquí todo concentrado Una espada, por favor Qué pesada niña de la onda La niña de la onda Tú, la madre que me parió Esto es Lo tenemos Let's go Let's go He visto algo allí antes Let's go Vamos a esperar ahí arriba, ¿vale? Ya que me ha dejado tirarlo Vamos a ver qué es lo que esconde O qué es lo que se esconde Por ahí arriba Tengo curiosidad Esto es una mesa de trabajo O algo así No puedo correr, ¿vale? Vale, mismo a tope ¿Esto qué es? ¿Planos? Guyena Dice En esta casa No me lo creo La regalé en vez de suscribirme Nada más que me parió A ver Espera, me suena Ah, bueno Nada Me llamé a la guaya Vamos, Lucas Crack Crack A pedra limpia, Lucas ¿Nobelista? 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 Bof No tenemos nada mejor Tenemos que bajar la balista Hay una manivela allí ¿Y cómo subimos? No veo nada Tiene que haber algo Esto es Ah, bueno Lo estaba diciendo yo, Lucas Pero vale, llévate el mérito La balista está guapa La balista era una máquina de asedio Para... En este caso para infantería Como tal Para grandes filas de infantería Vale Vamos Vamos ¿Y ahora? Vale Lucas, tienes que hacerlo tú, amigo Sí, hazlo tú Porque haces menos que el guapo Viene, aquí, viene, aquí Uno más Otro más Ahora sí Tiene fuerza lo del petróleo este Madre mía, la onda Solo tenemos una oportunidad Lo sé Si fallamos Hugo estará solo Ay, se le ha quedado para adelante Yo, yo Pilotando, ¿sabes? Dale, Lucas A ver, ahí Está lista Creo que se acciona Con la manivela del lado Sí, voy Con esta Bueno, ¿no abres las puertas? No, debes atravesarlas Necesitamos fricción Para lograr la reacción ¿Qué? Pero Ni siquiera sabemos Si podrá atravesarlas Sí, puede ser Demasiado tarde Prepárate Ya estoy Y va, siento la tensión En la mano, eh Con el mando, tú Qué locura Madre mía Corre No, me acabo el agua Enseguida, eh Déjame en casa Let's go Déjame en casita Menos mal Me gusta, eh Que no tengamos que hacer la vuelta Un coñazo A ver, se le palpan Sí, ya hemos perdido Mucho tiempo ¿Cómo está? Muy cansado Se quedó dormido Al calmarse Por favor, dime Está en las mejores manos En las mejores Créeme Créeme Eso espero Por su bien El niño es un genio Y ella es un poco Al caguate, eh No sé No puedo utilizar espadas Amigo Quiero una espada Quiero matar a gente Quiero cortar pescuezos El deber de la protectora Capítulo 4 En este caso Lo he dicho Quiero cortar pescuezos Amigos Nada de bueno Que sí La onda está muy bien ¿Vale? Pero ya habéis visto La onda solamente funciona Contra los que no tienen encasco Si tienen encasco No vale para nada Es una mierda Porque tenemos que ingeniárnosla Es un plan Porque ingeniárnosla Pudiendo usar la fuerza bruta Y tu agilidad A mí sí Que en verdad Te la notas Esto normal Se queda pillado Pero vemos que en este caso No lo hagas ¿Vale? Por favor Please No lo hagas La primera vez que me pasó Tuve que reiniciar La segunda Tuve que esperar un montonazo Pero En principio No vamos a hacer nada Solamente esperar Vale Por fin Let's go Let's go Pues sí Tiene que ser un fallo El juego Quedar tanto ahí Al cargar Sé que es difícil Pero hay que hacerlo Han pasado dos días Joder dos días ¿Cómo puedes estar Sin hacer nada? No se merece esto Voy a sacarlo De ahí Por favor Que un portador Llegue al último umbral Es un suceso inusual Y también crucial Naturalmente Debemos aislarlo La orden posee edificios ¿Pretenden cerrarlo? ¿Sabes de qué es capaz Tu hermano? Para cosas mucho peores ¿Eh? Es un niño No es culpa suya Y cuanto más daño le hagan Más razas habrá ahí fuera Y más gente morirá Por eso mismo Debemos llevárnoslo Su poder se fortalecerá A medida que sus días se agotan Magíster Por favor ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Amicia Hugo está condenado El último umbral supone La muerte del portador No Tiene que haber algún modo Lucas consiguió Tu amigo Ganó tiempo Cuando tu hermano Alcanzó el primer umbral Pero esto es muy distinto Nada lo parará Ni elixiras Ni pociones Espere Hay una isla No deja de mencionar una isla Y podría ser la mácula Tenemos Es una fantasía infantil ¿Y qué hace una fantasía infantil En la pared de su laboratorio? Sí ¿Qué hay allí? Pobrecilla Estás huyendo de la vida Este sabe algo Debes aceptar tu destino Y el de tu hermano Y el destino De una protectora Es obedecer a la orden Chúpame el huevo Corta un cuerno su orden No trabajo para ustedes Ni los conozco Quiero verlo Hugo está cansado Amicia No puedes entrar así En su habitación Déjame pasar No hasta que te calmes Tú misma lo has dicho La mácula se alimenta De sus emociones Dos días, eh Ha pasado desde Que le trajimos eso Veremos a la sede De la orden en Marsella Lo antes posible Tengo una barca Y a un hombre Joseph Esperando en el puerto Pero hay que avisarlo Ahora yo Voy a descansar Avisadme cuando estéis listos Que no se puede morir Tu hermano, hombre No puede morirse Me gusta mucho el sonido El deber de la protectora Dice Llega al muelle Son muy bonitos los paisajes Incluso en la noche Se ve bonito Esto que le queda Esto que le queda Tenemos que ir Hacia el barco Amigos Al muelle Mira como anda tú Las piernas Yo creo que no era amigo Exacto Eh Está aquí al lado Parece que aquella torre Lleva al puerto Preparado Pronto moveremos El cargamento Al muelle El muelle Es ahí a donde vamos Esas jaulas del carro Creo que Son cadáveres de la arena Es verdad Con que se los llevan ahí Madre mía A propagar la peste A propagar todo Por toda la ciudad Y por todos los rincones Claro que se venga En vez de quemar los cuerpos No uses la onda Vale Que no pase otra vez Lo del establo Uff Mates a más soldados Quiero matar soldados Te he oído la primera vez Nací para ello No puedo ver eso No Gente Quiero matar soldados O no Estamos aquí Para hacer el bien No amigos Eso es Hello Kitty Vale Eh ¿Qué es esto? Me ha brillado algo ¿No? Ah no es El de Camicia Coge una espada Va a acabar con el mundo alterado Lo juro Perdón Mentira Uno con dos picos Como en el sueño de Hugo Lo sé La isla La mácula despertando La orden Demasiada casualidad Ya Es una pequeña conspiración Cuando me vea el lagazo Le ha pegado No lo estás No lo estás Estoy contigo Vale No me da tío Ah vale Por la cara 200 veces le he dado Madre mía Uff Que está bien Que está bien Pues le va a quedar más divertido Sigilo Sigilo Se me da como el culo Vale Ya hemos llegado Al muelle Habrá que encontrar El barquito ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas Allí Mira Aún sigue ahí Bien Ojalá el piloto también Pues sí Guapo todo eh Joder que le he hecho Estaba tío No Voy por aquí Por ir No No tendría por qué Pero Ya que está ¿Por qué no? ¿Sabes? Qué bonita Me la voy a llevar Para Hugo Una agenciana Creo Por ejemplo Genciana Ah Se las va poniendo Según las tiene Las pone Vale Vale Supone que es aquel Sí ¿no? El de las velas rojas Decía blanca Pero blanca Ya no he visto nada Mira como te indican Por donde es Por el tema De pintura blanca Qué guay Está muy guay Como representan el camino eh Con ese polvillo blanco Mola De momento el juego Me está pareciendo muy chulo eh Muy detenido Aunque me gustaría Que pudiera matar Con una misia Más No que solamente Tengo la onda De momento Veo una espada No una espada No me gusta Venga Vaya Eh perdón Por aquí No Esto se pasa Si se pasa Para abajo Joder Te digo No vea Era la puerta comercial Del mediterráneo Y ahora el mordisco Entrará por aquí Qué siniestro Ver y siniestro Sí Vale Hay aquí atrás Justamente Creo Ah no hay Ve Te da guay Y como te ponen Oye Eres medio imbécil Sigue lo blanco Y ya está Así irás con la misión principal Hay cargamentos abandonados Parece seda Lucas mira Seda real Vendrá de China Nunca he visto tanta junta Esto vale una fortuna Alguien ha hecho esto En el otro lado del mundo ¿Crees que en China será igual? ¿Crees que Tendrán también Ratas? Puede que no De hecho no Todavía Tenemos que pararlo Solo pasó en Europa esto Creo Tesoro de seda Nuevo souvenir ¿Ya está? ¿Era aquí Solo era esto? ¿Era por aquí Solo para ver esto? Entiendo que sí ¿No? Un poco extraño ¿No? Ah Por el cual Porque es un camino Oculto Mira Un camino oculto Sí El camino principal ¿Cuál era este? Pues lo hemos cubierto De milagro Vaya ¿Por qué he dicho? Yo digo Joder No voy a ver si ponen Esto aquí complicado Claro Porque no era un camino Principal Sino secundario ¿Crees que lo conseguirán Esta vez? Yo no creo nada Solo sé que Que no paran de llegar El chasquido Venía de aquí Ah, claro Vaya, me han visto Hola, buenas tardes Vámonos Vámonos Claro, es que me ha hecho mucho Hace ver al niño ahí De pie por la casa Vaya Déjame pegar un navajazo No, no, navajazo No, navajazo Uy, grande No voy a poder, ¿verdad? No Vale, me voy a matar Pues voy a dejar que me maten Entonces Ahora tenemos un cosillo más Eso está guay Vale, tenemos que escapar por arriba Pero quiero pegarle a otro pedrolo Tío, el tonto este Vaya Puedo contraatacar Es que no me deja contraatacarle Ahora A ver, ahora No entiendo demasiado Es cuando me pega Y no lo mata con eso Puedo meterle con el cuchillo Es cuando me va a pegar Igual es que no tengo Tengo que tener un Tengo que tenerlo, ¿verdad? Pues no me deja gente Nada Es retrasado El pobre Vale, pues nada Quiero matarlo Pero no me va a dejar Vale, vamos para arriba, amigo Vamos a abrir esto Quería matarlo Porque para eso tengo el cuchillo Pero Bueno, se da vida O le pega al otro ¡Ah! Me ha dejado de seguir el otro Perfecto No sé No se ha quemado gente el otro ¿Será que antiguamente La ropa era endífuga? Yo que sé No sé Tanto mal que otro ¿Verdad? Sejamos el carro Y abramos bien los ojos Abramos bien los ojos Los ojitos plateados Uy, para arriba, ¿no? Creo Que sé lo que le pasó A este sitio Y están repitiendo el mismo error Está todo destrozado, eh Ya vienes Ya vienes Muy bien como tipa, tú Vale, las ratas, ¿no? Ya me quedan otra Madre mía A todos los ratones La rata Esta sí que no es una plaga Madre mía Hay unas cuantas, sí Eh, hay un porrón El líquido del suelo Es de los frascos Huele a brea Si es eso Es muy inflamable El líquido del suelo Ah, es aquello, ¿no? Sí, sí Probemos Eso es Sí, 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 sí A ver Uy, lo, 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 lo Uh Corre No se ve, madre mía Ahí, buena lumbre Madre mía Vale ¿Sí? Hay que empujarlo Para ¿Qué verdad? ¿Allí dónde? ¿Al tejado ese? Ahí se no creo ¿O sí? Sí, de la mitad, sí Vale, estaba buscando un esto blanca Bueno, niño, ¿me ayuda o qué? No, mira, allí salen Acabo de ver las escalerillas Son aquellas escalerillas Uy, me he hecho Vea, Rota Vemos que se aparecen, que guapo, eh Vale Amicia Esto es... Ah Vale, esto era como opcional, yo creo, ¿no? Porque no tengo por qué tener un cuchillo Vaya Ah, una mesa de trabajo Venga, manos a la obra ¿Sí que tengo? Sí, no puedo hacer nada No sé por qué me pide esto Si no te puedo hacer nada No A ver, tengo esto aquí De igual, pero no me faltan restos Me falta el cuchillo ese de mierda Justo, era una herramienta Era eso ¿Qué hace? Oh, le viene como se recrea Ella sola, además, eh Vamos a trabajar Ella solita, vaya Ella solita Vale, esa aquí Este no me va a dejar Permite llevar una pasija adicional Puede ser esta, va Que lo del que me sea... Nos facilitará las cosas Sí Que sea menos ruido Eso me da bastante igual, la verdad Después de recrearse la amiga Ah, entonces esto era opcional No era por aquí No No era por aquí ¿Quieres bajar, imbécil? Gracias Vale, voy a llevar esto Puedo coger esto Si que me maten Hostia, hostia Aquí, aquí, aquí Vale, no vamos a arriesgarlo Vale, por aquí no Esto era algo opcional Entiendo, ¿no? Sí Un segundillo Desde aquí se me deja cogerlo Ah, se desapareció Lo ha cogido el imbécil, ¿no? Lo ha robado Vale, tú yo que se irá por la puerta, gente No queda otra Lucas, ¿me ayudas o qué? Sí, vamos Si eres oportuno, ¿eh? Si no, no pasa nada Nada, que el pobre se ha quedado medio entallado Literalmente se ha quedado entallado Esto por no dar la vuelta Vale, pues tendremos que llegar Intuyo a la puerta del castillo Ya que lo que tenemos que hacer Es salir de aquí Ah, no Lo que tenemos que llegar Es hasta el barco, tú Entonces para allá Se me voy a bajar Sí, mira los caños por aquí Se me repasa Vale, esto es como un puento o algo, ¿no? Vale, hasta aquí Vale Vale, saqueamos Y es El barco es el que está yo iluminado, ¿vale? Con una vela roja y dice que blanca Pero yo el blanco veo poco Vale, ahí está la carne Primero tiene que ser este Para tirar el atún ese Y ahora para que los bichos estos se acerquen Tenemos que meterle con esta mierda Corre Vale, perfecto Lucas Ayúdame Está todo gente como teniendo totalmente Corrompido Bueno, totalmente asqueroso Esto coño es, tío Qué desastre Uf, ese olor Brea El mero olor me marea No No será poeta, ¿no? Brea El mero olor me marea Pero han estado aquí Mira esto Dios ¿Qué es todo esto? Un taller de brea Lo usarán para sellar cascos de barcos Estos mecanismos están intactos Aquí huele diferente Resina Hostia, qué susto Madre, putas ratas, coño Es que yo no me dejaba pasar No puedo dar a ningún lado, ¿verdad? Ah, sí Ah, no, pero tengo que llegar ahí arriba Vale, ¿qué es la brea? Vale, es por aquí atrás Por aquí No me entras, ¿no? Vale, es por aquí No voy a que asco Tú, tú el macaco este Tall flower Lucas ¿Haces algo o qué? Ve cómo anda Para que va a robar la pandaneta Vale Ah, tengo que pegarle a un pedrolo, ¿no? Ah, lo tengo que decir que vaya a él ¿Cómo irá? Ah, coño, eso, qué coña de eso con la piel Ya veo que le habéis dicho el niño, ¿eh? Pero bueno Otra, venga ¿Qué reserva? A ver, ya esto lo hace Y él le da lo otro Vale Yo acercaré la plataforma Sí Gíralo del todo Bien Déjamelo a mí Bien Subite Aguanta hasta que te diga Muy bien Listo Lo suelto Espera Hala Vuelve a las hofainas Allá va A las hofainas Eh, pues por qué Por contexto tiene que ser esto Pero hofainas No tengo ni idea de qué es Ya veo Es alcohol, claro Hofainas Sí Hagamos la brea Lo abierto ¿Sabes las cantidades? No Estoy improvisando Por favor No nos matéis Para verte el alcohol En eso Creo que puedes entenderlo Muy bien Veamos si la brea sirve de algo Tiene pinta, ¿eh? Funciona Ah, no, no Tremendo, tremendo Vale, todo esto fabricazo Ya queremos fabricar más Vale, pues Vamos a ir ahí un poquito igual Vale, a ver qué me dice Lucas Os los lanzo Pues ya Dale, Lucas Toma Yo para fabricar brea Me he pulsado de R1 Para abrir el menú de selección Entre esas dos hofainas Es que La hofaina que entiendo Que es esto Pues acabo de tirarla Madre mía ¿Dónde coño es? Ah Joder Que es con el jarrón Madre mía Vaya desgracia que soy Es aquí Vale, sí Esto sí Pero el otro no Vale, vaya inútil Que eso Sí, que tenía que hacerlo así Qué guapo, ¿eh? Como sabe el juego, tío Pues toma Fueguito Joder, claro Para mí lo más normal Es tirar eso Pero claro Es mejor el jarrón Que viene con Lee Que es normal, tío La brea No sé Qué es la brea O sea No sé La tía va cerrando Todas las puertas, ¿eh? Qué locura Todas No estés tan seguro Amicia Sobre lo de Hugo Estaba atrapado entre el magíster Bodén y tu madre Y no tengo excusa No voy a dejar nada Estaba equivocado Es que No estaba preparada Vale No puedo perderlo No puedo Haremos lo correcto Eso Ojo Mi secretaria A ver Dice Brea Residuo de la Pirolisis de un material orgánico O destilación de alquitrán Su residuo Es de la temperatura ambiente Pese a que parece sólida Puede ser una viscosidad Vamos, que viene el alquitrán Ah, por aquí Joder No he visto esto Bueno, ya soy un mongolo, ¿eh? Vamos por aquí Es un residuo del alquitrán como tal, ¿no? Según está viendo Sí, mira Sustancia viscosa de color negro Que se obtiene por destilación de ciertas maderas Ah, adicional de madera Cargón mineral O materiales de origen orgánico Siempre en medicina Fabricación de plásticos Aislantes y pinturas No textoras No textoras Tiene que haber algo por aquí Vale, aquí está esto Vale, aquí vamos a tener que ayudarnos, yo creo Vale, aquí Abajo hay un montón Espera, mira Ahí abajo hay resina Y ahí hay un barril de diluyente Estaban haciendo más brea aquí La usaremos para abrirnos camino hacia el barco Sí Hacer más brea Menudo día Este como tal ya puede incendiarlo, ¿no? Sí Creo No me dice... No No me dice nada A ver, tengo que acercar esto primero A ver, para qué sirve Controla el puente Necesitamos eso de ahí Vale, no me dice nada Mientras juego Tengo que meter esto aquí Creo No Hola Buenas tardes Sí Ah, que nos va a ayudar, tú Sí, porque llevas mucho tiempo esperando aquí, dices Eso es bueno Toma el diluyente Gracias Parece que no se ve nada de nuestra uña O quizás aún no se haya dado cuenta Juh Ahora Amigo Vale, yo no soy Este es el Lucas Yo soy aquí Ya estamos otra vez No le gusta No le gusta, ¿no? Al señor no le gusta, ¿no? Bien Entonces, ¿cómo vais a entender eso? Ya Ya veremos No No vean torchas por aquí Espérate Coño, cállate ya en la boca Pesado Vale, ¿ya puedo meterlo para allá? No Eh... Ok Vale, ¿aquí no puedo, no? Sí Ah, sí, vale, sí Se llama fuego, amigo Puedo echar más A ver, a ver, puedo echar más Ah, se piensan que soy mago, ¿no? A ver, puedo echar más Súbete al puente Para tal, tal, tal Vale, lo sacáis para allá Amigo Vale, vale, vale Yo lo muevo Entiendo los puzzles Entiendo Claro, tío Lleva aquí Atrapado desde a saber cuándo ¿Sabes? Pero no puede moverse ¿Pero el niño? ¿En serio? Me cago un día Pero aquí no tiene que estar el niño Niño, pues no te pones Ah, pero tengo que enseñar Tengo que decir yo que se vaya allí Como un imbécil, ¿no? No puedo decirle yo Niño, quédate aquí No ¿Entonces para qué coño Creo que lo lleva hasta allí? No leo mucho la lógica, ¿eh? A esto Entra actual Vale, ves, claro Ahora sí Menos mal, la verdad Menos mal que tengo Tres neurones Siempre está de acuerdo Vale, vale, vale Ahora he hecho aquí el fluido este El alcohol Debería explotar todo No puede hacer mucho, ¿no? No, eso no sirve aquí nada Vale, pues tenemos que quitarnos de aquí primero Ah, que tenemos dos Entiendo Vale, puedes ir a este Lucas Lucas Párate Vale, ahora sí Ahora he hecho todo esto aquí Se quitan las ratas del medio con el fuego Menos mal que me ha dado recursos, ¿eh? Si no, no podría meter todo el fuego ese ¿Este es el fuego? Sí Ah, pero tengo que decirle a Lucas Que haga eso, ¿no? Lucas, encárgate tú Ahora mismo Estoy usando tres botones a la vez Porque no sé qué pasa si quito este No Me cago en bien Cago en todo Tengo que quitarme yo el primero de aquí Pensaba que lo quedaba quieto Pero no, se queda Tiene que pasar a partir del barco Y luego lo he quitado Es fácil Va a ser que tarda muchísimo tiempo Vale, vale, vale Facilito Y ahora podremos pasar todo tranquilamente Porque estará todo lleno de fuego y estas cositas Vale De milagros Vale 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 Vale, el soldado vendrá con nosotros o algo No tiene pinta ¿Por qué se va a quedar ahí? Ahí tiene mi amigo el Lucas Ya tendría que pasar para allá Tirando el fuego No Ah, está allí Amigo, vale Vale, tengo que avivar esto Me voy a tu Vale, tengo que levantar el barco Ah, pues lo tiene que agarrar ese Soy un mongolo ¿Para qué los queréis? Eso es Confidencial Ah, vale Ya casi está Venga, Luca Pásale Vale, he gastado unas Sin necesitarlas Perdón Vamos a salvarlo Esperemos que el tío nos ayude Y no sean imbécil Nos va a ayudar el tío al final Vale, vale Vale, vale Que sí Hay que matarlo Es demasiado importante Alto Alto Un chico y una chica Atacaron a nuestros hombres en las afueras A ver Habéis escapado Bueno El imbécil Bueno, no podemos pasar, ¿no? Ah, pues sí Corre Esto lo hemos aplicado Vale Vale, pues a ver que viene el hombre Pero bueno, el soldado Pero como es imbécil Pues va a morirse Otra mesa Tengo el mismo antes Tengo el mismo antes No hace sentido Toma la gaza que ha pegado tú Madre mía Vale, cinemática Estás escuchando por ahí, ¿no? Pero tiene silly Estoy esperando a un cliente Y yo siempre cumplo mis contratos, amigo Puedes dar tu contrato por cancelado El puerto está cerrado Debes irte ¿Qué es él? Sí Se avecinan problemas Vamos Muy bien ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer No Has visto demasiado Quedas arrestado Venga ya ¿Sabes qué? ¡Piérdete! ¡Piérdete! A ver, yo creo que No nos podemos quedar nunca Sin materiales, gente A no ser que lo hagamos mal Que somos imbéciles Pero no ¿Qué es eso? Otro Se refiere Porque él Es chula, ¿no? La mini ballesta esa La serie no va a salir de mucho Toma, flechazo Qué guapo, ¿no? ¿Qué es esto? Me he visto Vale, me puedo cargar a uno Toma Madre mía Madre mía So cargué ¿Qué guapo? ¿Qué es? Uh Ok, ok Ralentiza a un enemigo Con un charco Debre Luego prenderé fuego Para eliminarlo No se puede cargar el tío este Toma Uno menos Vale, se va a cargar Menos mal Muchísimas gracias, compañero Oiga, que viene Menos mal No me quería cargar Muchísimas gracias A la empresa de suscripciones Eh, ahora sí Figurín Muchísimas gracias Para suscripción, tío Vale, vamos Joder Venga, ya la rata esa Esa Madre mía ¿Qué pasa? Qué pereza La verdad Que patada en los dientes Le daba Vale, tengo que esperar A que vengan Ah, bueno, en verdad ¿Por qué podemos pasar? Sí, no hace falta Que vayamos por el de la izquierda Es decir, allí Mira, aquí Tenemos allí un soldado Que se lo matamos fácil Este por aquí por la izquierda Pero luego podemos venirnos Por aquí por la derecha No hace sentido O sea, no tiene sentido Que vayamos por todos los medios Como el imbécil Vale, quito, quito Tiene que ser una normal Ahora tiene que venir uno más para acá Y al momento que Claro, es que mira Aquí esto es para quitarnos Los que tienen casco Y luego el que queda Es un tío sin casco Que a ese le enchufamos Con una onda así más Básicamente hay que esperar Ahí nomás, coñazo Venga, vale Este debería ser uno normal Que hay que tener la lanza Que a este le pegue un zumbido Hasta Este sale el imbécil Vale, hay que seguir hacia delante Hostia, ahora buenas tardes Vale, si paso por aquí Me van a dar No, 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 no ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿En qué cabrones? ¿Dónde vais? Vale, ¿se van todos? Vale, se van todos Vámonos, corre Sí, ahí es gigante Pues sí No, son cadáveres No cadabrea Y siguen llegando cadáveres Bueno, eso es que los limpiadores avanzan Hay muchos Se iba a matar a estos Pero no hay demasiado No ha acomodado Vale, vamos a esperar A ver qué dicen Es que es un vergazo este ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? ¿A lo que? Se ha morido ¿Sabes qué pasa? Que no me puedo cargar Ninguno de estos Pueden los putos Cajos de los cojones Tío, es que Si aquí a la amiga Se le ocurre Coger una espada Pero no, no quiere Este más soy violento Para ella Vale Podemos irnos Por la derecha Mira, aquel No, aquel también tiene cadáveres De verdad No, estamos liando Tira para acá Tenemos una derecha El cual Este se pira ya, ¿verdad? Vale, este se pira El de la izquierda A ver dónde cojones va Tenemos que ir a la izquierda Tenemos que matar al arquero ese Joder, justo si viene el cabrón ese Va ya el arquero Vale, vamos a esperar Que salga más para la derecha El enchufo Pero bien enchufado Vale, se pira Vale Pedra Corre amigo, corre Vale Ya, esto Tenemos nadie por aquí El niño El niño está aquí conmigo Vale, mira los calabres Los calabres Los calabres Toma Para que vuelva Vale, los arqueros Es fácil matarlos En verdad Vale, que hay ratas Vale No podemos No pueden vernos Nada Es por aquí Vale, ese el enchufo de aquí Lo bueno es que la onda está Tiene mucho alcance Ah, no puedo Hostias Vale, justo Eh, hay una aquí Hostia, bueno, mal No me he visto ese milagro No me deja pasar por el puto cadáver de los cojones Vale, aquí ya se nos complica Vale, tenemos aquí un Vale, sí, se la ha cargado Menos mal Vale, tenemos esto Vale, vamos a poder pasar Menos mal Porque no tenía Me había quedado un poco pillado aquí Pero era porque tenía que venir el arquero este A darle Ah, no puedo agacharme Tiene casco Tío, vaya el lagazo Está pegando, ¿no? ¡Hostias! Te ha pegado un lagazo Ay, me van a comer Corre Me come la rata Uy, no me ha come la rata Milagro, tú Vaya, vaya bugleada Corre Corre Ay, no Que eso no era, tío Me he confundido de Y si ha ido Literalmente con el FPS Gente Cuando está pasando por ahí No sé por qué Se han empezado a caer Todos los FPS Pero todos Vamos a hacer esto rápido Todos esos cadáveres No hay nadie vigilando sus cadáveres Seguro Que sigues por ahí Yo también tengo una cosa Yo debería ir rápido O sea, aquí yo iría un poquito más rápido Corre, 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 corre Vale, aquí estamos Acaban de pasar sin que nos vea nadie Literal Tremenda bugueada, perro Literalmente se había bugueado Vale, para la derecha No podemos ir Ahí tenemos al imbécil ese Eso es para que le metamos Con la brea Esto era para hacerlo Con el jarrón de brea No Le metemos con la pierna normal Vale, puedo esperar A que vengan los tíos estos Ah, es ese de ahí No, pero ese no es No Vale, liadita Pasará por delante la rata Este escapa ¿Ah, se lo come? No, no se lo come Vale, tenemos que pasar para allá Gente Eso come la puta rata Ahí viene otro Vale, vas a pasar por la derecha Yo creo Bueno, lo que puedo hacer Es meter un Stinger de estos allí Ahora, vale Y ahora puedo encenderlo De eso vamos a encenderlo Vamos a meter un Ignifer Le damos de nuevo Y aquí lo que voy a hacer va a ser Tengo Tengo tres vasijas Me sirve No me fío, eh Ah, vale Sí, sí Vale Pongo un palito ¿Para dónde es? Es para acá Hay ratas aquí No me jodas, eh Vale, este le pico Un zurriagazo Es complicado, eh Me cago un día Toma Para que lo vuelva a hacer Vale Pero no creo que sea aquí Bueno, el siguiente pontón Sí que es aquí, claro No sé que no se ve que era pontón Para mí esto es un portón ¿Sabes? Pero bueno Uff Casi me va de solo en el puto fuego, tío Que Esto sigo sin poder hacer nada Ojalá haya tiempo No creía que... Me faltan las herramientas Siempre se puede Está allí Vaya Ya pensaba que no vendríais Vamos Se puede venir a tu lado Había ayudado un poquito Pero, madre mía Bueno Habéis cumplido Pero ¿Dónde está el resto? En la ciudad Preparándose Necesito Madre mía El tiempo iba a decir Pues mira Hugo ¿Qué han hecho? Iré a por ellos Nos vemos en el muelle Junto a la casa Ten cuidado ¿Qué está pasando? Hostia Es que porrazo me ha Madre mía Que hostia me ha Uff Vale gente Intuyo Que Sí, intuyo que lo habrá hecho En plan que será De vuelta Será como Automático Que no tendremos que esperar Vaya ¿Qué ha sido eso? No lo sé Me ha despertado La casa Ahí está Un mal augurio Os lo dijo Ahí está ¿Qué está jugando? Lo que te queda continúa Vuelvan a sus casas ¿Qué pasa? Decid la verdad Sin mentiras Mamia Mamia Hola 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 Qué guapo No puedo moverme Ahora sí Vale Corre Corre Huyo de la rata Hombre La verdad es que Intentar hacerlo Hay que saltar Según dice esto Blanquito Qué guapo Qué guapo Tío Está guapísimo Gente Está muy guapo Todo esto Estoy haciendo lo yo Vale Estoy controlando lo yo Madre mía Dos comillas El poder ese Es un imbécil Hombre Qué mene Tiene aquí La amiga Micia De saltar por todas las ventanas Y saber lo que hay después ¡Ulo! ¡Histos! Madre mía Ya puedes correr a Micia Qué guapo ¡Corre! ¡Corre! Qué guapo ¿Qué guapo? Se supone que hay alguien gritando Pero no lo veo No lo he visto En mi caso no lo he visto No sé si está Nos vamos dice Un poco raro el gameplay así Pero bueno Está bien Madre mía Mira las radas que hay ¿Qué es esto? Madre mía Esto parece Minecraft ¡Capa! ¡Arre! Es la bromita Es la bromita Respeno mucho Minecraft Muy buena gente La caída Subite Literalmente pareciaba eso Free Fire Free Fire Mira Bajo de la Free Fire Qué guapo Qué guapo Qué guapo Qué guapo Está muy guapo Todo esto Me están comiendo La rata de la ciudad Toma la gazo Madre mía Y si la chica Se parece un poquito A Lloyd De Horizon Pero Muy poquito Tomo poco Toma Zurriagazo Por listo Hola Qué guapo Y todo esto Es por él Porque Se está cabreando Está sufriendo Y en el momento Que sufre o tal Desemboca en todo eso No veo a las ratas Hola Una pesadilla Lo sé Ahora que te parió Ha destruido Toda la ciudad ¿Qué le ha pasado? Pues nada ¿Qué le ha liado? Vamos a irnos Antes de que todo se derrumbe Sí Lucas nos espera En el muelle Vamos Tintintintum Tres FPS Ahora Perdita Toda 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 Va bastante mal De rendimiento aquí Mucho salgo amigo Mucha partícula En el aire Mucha rata Un día hay rendimiento ¿Qué pasa? Estoy mareado Normal Debes el niño de las ratas Tú has probado todo esto Todos muertos Mira Duérmete Digo La música Está muy bien Yo creo que la han hecho ellos O sea Es música creada Totalmente para ellos Esta gente Ya es tarde Sigamos ¿Quién Es? Duerme Hugo Hácelo por mí Ay como si duerme Tenga otra pesadilla Vamos a acabar con el mundo El puto Hugo Madre mía Hasta digo Está guapísimo Están muy guapos Cuando han explotado Por todos lados Nos vamos Hugo Lo siento Es como en mi pesadilla Es por mi culpa Cálmate Por favor No Es culpa mía No Los sueños Son solo eso Vale A ver Depende la verdad En tu caso no Hugo Quiero que acabe De verdad Lo siento Quiero que pare A mi tía Es que se ha cargado Toda la ciudad Increíble Tío En Marsilna te ayudarán Mentira Dices eso Pero no es verdad Hugo al final Te pego una zaga En el corazón Que lo sepa Pesado Es que ha destruido todo Pues no Pues no Pues no Pero si cuando Hugo se duerme Y está un poco malucho Tiene pesadillas Y explota el mundo Que locura Estamos todos El magister Ya veo No perdamos más tiempo De momento El nivel de ratas Ha habido más ratas En este segundo De momento Que en el primero Tal cual Acabamos de empezar Hace unas cuatro horas Llegarme de juego Una barcazo Esto es rara En verdad La barca Capítulo número Cinco A nuestro paso No sé Otros capítulos son La verdad Venga Y todos los cadáveres A tope Bueno No sé si tengo luz Voy a meterle luz aquí Vale Otro día más Amigos Oí que pasó lo mismo En Goyena Las ratas El mordisco Que envenena la sangre La peste Vaya La peste Vaya Parecía algo remoto Pájaro No Es un sueño Hemos llegado No puede faltar mucho Hola Hola Buenas tardes No mires eso ¿Por qué no? Cadáveres por todos lados Ahora que desaparezca Ya no volverá Eso es cierto No estabas convulsionando No quiero ir a Marsella Un segundito Voy a ver que esté todo bien puesto por aquí Justamente Casi la dios Vale Ahora sí Morirá más gente Y lo sabes Madre quiere que No No La isla La isla Tenemos que ir Solo me curaré allí A Misia Seguro que la encontramos Que despegue tiene Hugo Digo Sí Hugo Le dije a madre que me sentía mal Pero el magister me ignoró Dijo que era por la prueba Madre y el magister Dicen saber Pero no saben Y muere gente Por mi culpa Lo sé Haré lo mejor para ti De verdad De verdad Gente que lo que hago es grabar todo esto en directo Pero lo que hago es que cuando yo grabo Lo grabo en tres pistas de audio diferentes La primera que es obligatoria Que es la que lleva tanto mi voz como el juego en la misma pista de audio Esa no se puede editar Luego la segunda solamente es una pista de audio que tiene solo mi voz Y la tercera pista de audio es la que tiene solamente el juego O el escritorio Y así lo que puedo hacer fuera de cámaras es Bajar mi voz Subir mi voz O subir y bajar el volumen del juego ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí Y si eso por ejemplo Si esto lo saco del directo directamente Pierde calidad Y solamente hay una pista de audio Que es la de todo No puedo ni subir ni bajar Pero lo que van a hacer realmente es matarlo Es sacrificarlo, ¿sabes? Claro Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura Será su fin Es un niño Es otra víctima de todo esto Es mi hijo No somos enemigas, Amicia Sé que quieres a Hugo mucho Y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender Pero tienes que comprenderlo Lo que pasó allí volverá a ocurrir A ver, pero hay algo que lo detonan Y fueron ellos haciéndole daño ¿Sabes? Que sí, que fue cuando se durmió Y tuve una pesadilla Pero hostias Los restos están aquí Voy a ir a verlo Creo que veo el problema Sí, bueno, un algo En todo el puto medio río Vale Es todo vuestro Si quieres puedes volver adentro No, está bien Confía en mí Te lo dije Por ahora Pongamos el barco en marcha Esto no ha terminado Pues si me trajabas Ella dice una cosa Y los subtítulos dicen otra A ver, que en resumen Significa lo mismo Pero no pone lo mismo ¿Sabes? Dice Sí, creo que Creo que sé cuál es el problema Amigo Que tienes ahí todo el río Y tienes que pasar A la mierda Es que vaya tela Pasa telita tú Puedo pasar por aquí Ah, menos mal que lo printan en blanco Para la gente tan imbécil como yo La verdad Hombre Sí Nada, nada Espera, preguntaros ¿Qué os queráis? Claro A ver, a ver En el siglo XIV La gente no pensaba La verdad Claro O sea, porque claro Es mucho mejor buscar otro camino A ir corriendo Y alcanzar Toma mi vuelta que he pegado He pegado un salto Tío, esto yo voy a pegar un salto Desde aquí Triple salto mortal Me pongo encima de la vela Doy otro doble salto mortal Hacia la costa Me cojo a esta Sin el hombro Y me lo llevo Con otro triple salto mortal Luego me desperto Y sigo andando Para buscar el camino No se merecían esto Es una tragedia Nunca creí Ya no hay tiempo Pero esta isla Hugo dice que lo arreglará todo Así que lo hará ¿Cómo? Vete, grato cucho ¿Dónde? Debemos encontrarla ¿Qué pasa con tu madre? No me importa Pero vas a tener que elegir, Bando Pero Es mi magistra Es mi magistra Viene siendo su profesora Magistra Magistra Que magistra Es como de Igual que magister Es como maestro Vaya Seguidme Seguidme Joven Caballo Que bonito, ¿no? ¿Qué es eso? Uh, que chulo La construcción ¿No? Si Que guay Que bonito, ¿no? Desde arriba Es incluso peor El olor es terrible Tenemos que sacar a Hugo de aquí Madre, unos cadabres Mira Que desviaron Muchas gracias, eh Gracias Tremática Ahí va la rata Madre mía La rata Y Topo Lo pega un salto al barco Me va a hacer dar la vuelta entera Tranquilo Si ¿Qué distancia hay, gente? Un metro y medio Hacia abajo Bueno Hay palos Vale Tiene pinta de que es eso Bueno, pues nada Vamos a Hacer esto Como si fuéramos imbéciles No tengo aquí para hacer cosas, eh Uh, que rico Corre, corre No podemos ir para atrás, eh Pero bueno Un poco extraño Vale Vale Ah, bueno Ah, bueno Estoy andando para la izquierda Pero eso hay que dar el triángulo, ¿sabes? No puedo más ¿En serio? Venga, sí Lo podría haber hecho Antes de De hacerlo Pero bueno A coger más recursos Venga, más a De hecho más a farmear No tengo nada Ahí está No me dan nada Una mierda, eh Vale Venga, amigo Algo Lucas Esto es cosa tuya Entendido Lucas 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 Me ayuda a tira La locura ayuda a tira Se ha tenido que apuntar, gente No apunto No haganla Qué locura Qué locura Qué locura, tío Corre Ay, aquí no llego ¿Dónde coño voy? Ay, perdón Perdón Pero no tenía más esto De verdad Casi se me lia Marsella Para mí es una ciudad Que siempre he pensado Que era italiana Me suena como a italiano Pero es francesa, tío Toma Bueno, despacito Tampoco vaya ahí con prisa Sigamos adelante Amicia Estamos yendo, Hugo Estoy muy asustado Tengo que llegar a estar Él y rápido La rata Está perdida Lucas Y él lo sabe Será mejor Que vuelvas al barco Cuanto antes Usaremos esa crua ¿No había una caja aquí? Sí Aquí, vale Una cajita Vale, vamos a seguir Metiendo esto Perfecto Deberías decirme Qué estás pensando ¿Sobre qué? Sobre la isla Vale Te conozco Te lo dije Tienes que elegir un bando La oscura yo, tío ¿Y qué hago? ¿Le digo que lo suelte? Sí Vale, voy a tener que ir Detrás de eso Pero espérate que localice El objetivo del camino Vale, ¿Tengo que llegar hasta aquí? Vale, tengo que llegar Hacia la derecha 100% Si no, eso se quedaría vacío Vale, tenemos que ir Hacia la derecha entonces, ¿verdad? Venga, vamos a no liarla Vale, le prendo fuego Vale Amigo ¡Hostias! ¡Corre! ¡Corre, gilipollas! ¡Corre! Y nada Y se queda parada Ah, vale Esto tiene que pasar Vale, vale Ah, vale ¡Qué guapo! Pero bueno ¡Tremendo! ¡Qué guapo! La pirita genera luz al impactar Permite huir a las ratas durante un rato ¡Qué guapo! ¡Chucho! ¡Me cago en todo! ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo! Pues bueno Va a experimentar conmigo el perro Gente, cuando fui a Barcelona Cuando fui conocida a Barcelona Por el tema de Ubisoft y tal Que fui a ver el estudio que me invitaron También fuimos al museo de allí de Barcelona De ciencias naturales Tío, vi cosas que flipé Aparte de, bueno, animales y tal y cual Que eso es algo más normal Vi piedras que eran literalmente Eran geométricas O sea, geométricas Eran... Eran simétricas Perdón, eran súper Pero vi una roca Que no sé qué era ¿Qué mineral? Que era literalmente cuadrada, tío Era un cuadrado Era un cubo Y digo, ¿cómo coño puede ser esto desde la tierra? Literalmente son cubos Y era perfecto Y digo, ¿cómo coño puede ser esto así, tío? Yo flipé, ¿eh? Dije, ¿esto es real? Y me dice, sí, sí Y digo, madre mía No somos nadie No somos nadie Y con esto más de lo mismo Controlando las cositas ¿Qué hago aquí exactamente? No entendí muy bien lo que hacer Ah, tengo que llegar hasta allí Vale, vale, vale Tengo que llegar hasta allí Lo que hago es prender esto Tengo que llegar hasta este de aquí ¿Verdad? Vale, vale, vale Es que no me he enterado muy bien Ahora sí Vale, además sí Me dan bastante tiempo de sobra ¿Hacia dónde va? ¿Puedo llegar por allí? Vale, incluso me dan ni para bajar Yo creo, ¿no? No, tengo estos palos Pero esos palos no me sirven de nada Yo creo Vale, pues... Venga, va Creo que tengo que dar la vuelta entera Sí, tenemos que hacer eso Perdón Tengo que hacer eso Tengo que dar la vuelta entera Y voy siguiendo Igual que hemos hecho justamente ahora ¿Estás seguro a movilizar el fardo de él? Podría ser útil ¿Estás seguro a movilizar el fardo de él? ¿Verdad? O sea, pero no se refiere a nada Que te ha... O sea Bueno, en fin Cositas Cositas que poca gente sabe Vale Tengo que hacer eso Yo si hubiera un cubo así El primero que pienso es La piedra... Que la piedra la han limado algo así No, no, yo igual Pero... De hecho me dijo Van a ir la gente Y lo busqué Y era, literalmente Son cubos No sé cómo se llaman Justamente esa piedra Ese material Ese mineral, mejor dicho Pero guapísimo, tío Es el demonio Es una obra de creación Le han hecho a las alienígenas Vale Vale Vamos, coño Muy bien Hay algo para que pueda llegar hasta aquí Esto servirá Parkour Nada, nada, tremendo Bien hecho Eh, tú también Vale Me toca Madre mía Puedes hacerlo Sigue corriendo Sí Solo son ricas Dice La grúa La estás moviendo El fardo de Eno Es lo que lleva enganchado Ya, pero Pensaba que se refería A algo Diferente, ¿sabes? Corre Corre, niño Corre Voy a meterme Con ese caso Eh, con él sí que corres Eh, perro Me voy a tomar la ruta Me parece muy chula La dinámica esta Del tema del fuego Con la rata, eh Está guay Vale, ahora él lo mueve ¿Verdad? Hay aquí más fuego Aquí más fuego Sí Le puedo tirar Otro más En verdad Yo que sé Para qué Pero Niño Chucho Vale, no lo cree Vale Vale Vale, él baja desde allí Esto tarda bastante Vale, voy a meterle esto Corre Vale Vale, primero coge esto de aquí Es un tesoro Ah, bueno Venga, rápido 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 Corre 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 que viene Hardcore He coge un montón de mierda No me ha tiempo de leer Porque estaba yo Otras cosas Pero Interesante Cuanto menos Me necesita trabajo Que no me vale para nada Porque no tengo herramientas Ah, sí que puedo Vale, puedo hacerlo de la onda Como veis justamente aquí abajo A la izquierda Necesito herramientas Y también restos Eh, como tengo ya todo A nivel 2 ¿Veis? Por eso aquí me piden Dos herramientas Para cada uno Pero aquí me piden uno Porque este no tenía hecho Este lo que hace Es que suaviza los cordeles Y así hace O propicia Que con la onda Haga menos ruido Al usarla ¿Veis? Y en fin Cositas Vale, coge un palito Ah, ah ¿Ha llegado el copio? ¿O se ha quedado allí? Ah, se ha quedado allí A ver Restos Todas las ratas Justo, a ver ¿Qué es esto? Ah Tiene que haberlo Se lo tiraba antes Ahora me lo dices perro Vale Tengo que volver a encenderlo otra vez Porque no me he dado cuenta antes Ah, bueno, no Claro, no Tiene que hacerlo desde aquí Igualmente Eh Vale Tengo que meterle igualmente El sniffer, ¿no? Solamente tengo uno O sea, como la lié La lié Pero supongo que sí Vale Sí, tiene que hacerlo Vale Tiene que gastar igualmente Este niño es capaz de subir Coño, el brazo Lo tengo pegado Menudo grito de guerra Eso de Bueno Cosas políticamente Tiene que correr Te parece la hora Capaz Era gromita Gromita Vale Pues es por aquí A ver Si esta gente fuera un poco inteligente Cogería varios palos Y cuando uno se fuera consumiendo Quemaría el otro Pero como tienen dos luces Entre los dos que van aquí Pues Vale Tenemos que ir desde aquí Es que me sorprende Esa cosa Mira Eso de aquí Eso Justamente esto No sé qué coño es Tío Vale Pero yo creo que tendríamos que ir Justamente hacia allá Pero no sé por dónde tirarme Realmente Me he preparado Rata Rata Eh Mañana sale el modo Warfare 2 Pues sí Bueno la campaña entonces No sé qué sale mañana Ah coño Amicia No pueden ser todos Como No podemos arriesgarnos A comprobar Si es así Ah A ver Son escaleras No sé de qué Esto corre Que se me quema el palo Se me quema Justito Justito ¿Esto qué es? Ah Para quitarlo Ah Mañana eso es la campaña Ya está Así es lo que quiero Vale Pues mañana me pongo A dar la campaña Tome De hecho Mañana es Jueves O sea jueves Cuando estoy grabando esto A mi padre Y se fue por tabaco A salvo Siento interrumpir Pero tenemos que avanzar Y la cadena Nos corta el paso Vale Vale Pues por aquí Vamos a decir Que se me ha dado dos Controla un ferro No necesitamos un ferro Sino soltar la cadena En nuestro lado No la primera Está oxidada O algo Quizás al otro lado El ferro Podría acercarme Los bajos del botón Son un desastre Debe de haber algo atascado Con la cadena ¿Cómo bajamos ahí? Algo se nos ocurrirá Eh Pues Pues sí Buena idea amigo Tengo que pasar por allí ¿Verdad? Tiene toda la pinta O espérate Igual no Y me he colado Y van a hacer aquí Algo súper lógico Y más fácil Que el otro Y esto es Para ¿Verdad? Ah Es una pendiente No aguantará Lucas Ocupate tú Ocupate Ah Para pasar Los cadáveres Ah No están durmiendo ¿Estás bien? Estoy Bien ¿Qué asco en verdad? Hay muertos por todos lados Sí que hay muertos Sí Ah Mira Un cadáver puesto No vea Qué fuerte Amigos No Por favor Lo siento Tengo que Por favor Perdón Tengo que Hacerlo Se ha que atacado Se va a atacar La mitad Igualmente ¿No? Ahora sí Hay gente Algo que Bueno Sí 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 Dice No ¿No? No es por aquí ¿En serio? Me voy a cagar en todo tu estilo ¿En serio? Ah pues no era Volver por el mismo lado Madre mía Otra vez Para allá Vámonos ¿Otra vez? Se ha que ir por el mismo sitio Pero no Tiene pinta Gente Justo estaba pensando aquí Hostia Bueno a ver De esta gente No se podría aprovechar nada Porque obviamente pues Tienen todos una Un Digamos un virus ¿Vale? Digamos tienen una enfermedad Entonces está todo contagiado Pero por ejemplo En los juegos de guerra Y tal ¿Por qué lo que Cuando tú te cargas un enemigo Tal y cual No le puedes quitar armadura Y todo eso Al final No sé Se me ocurrió Así De primeras ¿Era salir por aquí? Sí efectivamente Era salir por aquí Joder macho Realmente soy un imbécil Es que eso Realmente los juegos así Estrategia y tal Nunca Nunca le Robas a los muertos En plan no le quitas las cosas Que yo ya no utilizo ¡Avisame cuando estés! ¡Ya puedes parar! ¡Oh no! Lo siento Amicia Tengo miedo El niño no no es No No es culpa tuya Y le pica una pedra En Marsella estarás bien No quiero ir con la orden Sé que el Magister No es un buen hombre Pero esto será distinto Venga El cadáver ahí Suís la madre Ahora no Amicia Vale Eh ahí hay cosica Vale Sea como sea Hay que quitar la cadena ¿Ves algo? ¡Lo intento! Te llamas a lutear primero Siempre es bueno lutear Tiene un montón de cosas He visto eso brillante Fuera Pero no puedo ir a por eso ¿No? Brillante Vale Eso Va a tener cositas tochas Amigo Amigo ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga! Se ha roto claro Madre mía Me da la vuelta Que hay por aquí esto Vale Vamos a coger esto Que esto es un tesoro Pirata No Me ha dicho como Tocar algo ¿No? Ah Es lo de atrás Vale Al final son Así los juegos Como las películas Hacen cosas ilógicas Pero es para seguir La trama Así tal cual Es que son los videojuegos ¿Y esto? Ah Esto para los cuchillos Ah O sea que ¿Y cómo voy para allá? Si yo voy para allá Se ve un poco raro ¿No? Ahora pon el agua Vale Ahora sí Esto sí Muchas gracias compañero Gracias señores Esto sí ¿Qué hay? De lo más son mierda ¿Dónde te he mandado? Restos Ah mira Herramientas No Pues era worth Sí, sí No era worth Sobre todo para el tema Herramientas Para así mejorar Las habilidades Mucho hace tío Dice En el age Derrotas a un enemigo Pero no te quedas Con la comida La madera No, no No te quedas con nada O incluso joder Con una armadura Para así poder hacer Otro soldado Total Ni armas Ni poñas Ni nada Como algo ilógico Pero bueno Realmente es que sería Algo complicado Porque por ejemplo En el Mountain Blade Te quedas con cosas Y tal Pero no te quedas Con ¿Sabes? Matas a gente Y no le quedas A la armadura O si No me acuerdo Diré que no Vale Aquí me hace lo mismo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre Lucas ¿No está contigo? No Le he perdido de vista ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Te cago esto Te cago esto Te cago eso Ah coño Que va A la re Todavía no llevo Necesito Ah coño Vale Joder Nada Ay Dios santo Llevaremos gente Unas Dos Cuatro Unas Cinco horas Y la meta acabo de caer Digo ¿Qué quiero esto? Para pasar la mierda De la mesa esa Es el carrito este Estaba ahí plano Ah pero claro Ahora no Ahora no llego Ah coño Madre mía Tío A la A la toma Procura de Stingis Ahí se yo digo No me lo marca tío Ahora debería poder volver Vale No soy medio monker a veces No sé cómo pasa Aquí el carrito este Para atrás Ven aquí Te necesito Te Lucas Creo que nunca le pondría un nombre A mi hijo O mi hija Que tuviera una rima tan Como Lucas Vaya O sea que A ver te digo No me parece feo El nombre Lucas Parece que Lucas Es que se encuella con peluca ¿Sabes? Es un poco extraño ¿Sabes? No es feo Te digo No me parece un nombre feo Parece que la rima Acontece ¿Cómo vas a hacer eso? Igual puedes preguntarle a Joseph Con disimulo Ah Tiene que ser Ah Me he dejado Bueno hacerlo después Bueno no pasa nada No existe nombre sin rima Sí Mira Samuel Dime una rima con Samuel De nada Parkour Y me pregunto ¿Cómo van a llegar hasta ahí? Queda y dispara Usa la manivela Para recargar Vale Suéltame Suéltame ¿Os gusta eso? Quita Toma Qué guapa la bicha esa ¿no? Uh Pasa no, pasa no, Luca Samuel El que me come todo el pastel Venga Lo tiene que marcar en amarillo ¿no? O tiene que dispararle O es aquí sin más Aquí no creo ¿no? No le pinta ¿no? A ver aquí Ah Sí Pues justamente aquí Qué guapo Ve ya he hecho yo Que esta vaina Tiene que ser por esto Qué guapo Le puedo pegar a ese niño Qué guapo Lo peor está muy guapo ¿eh? Sí Creo que se me ha parado el corazón Pero gracias por no fallar Eran del mismo grupo Que los de la arena Amicia ¿Qué ocurrió en la arena? ¿Y quién es Arnón? Es un problema serio Vámonos Así que esta es la famosa Chica de la onda Parece que se te da realmente bien Eso de cargarte a mis hombres Qué voz más fea ¿no? Del doblador Uh Dí que sí Dí que sí Por favor Quiero ser Pirotero Para matar al mundo entero Opa No te apuntes Te pasas a la terapia Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Toma 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 Arrímame esta Arrímame esta crack Muchas gracias Grande román Muchas gracias Toma Toma Derecha Toma derecha Toma Qué guapo ¿Eh? Además que me lleva a un bot ¡Eh! Qué mentira Toma En todos los huevos Pero bueno ¿Me han tirado un barco? ¿Qué pasa? Toma ¿Qué dice? Toma No te escucho Toma Nada Nada Arrímame Impresionante Es pasillísimo este juego La verdad Ven aquí Ven aquí Toma Tío Te ayuda Tienes una puta locura La verdad A ver Está hecho para que disfrutes De los juegos Sin que Se supone que eso Es que me han dado ¿No? Toma ¿Eso qué es? ¡Hala! Venga Toma Pergazo Ah Eso es explosiva Mira Chufa A mí se ha muerto Normal No me dispare Vale Tengo pilotes Normales Venga Vení Recibiréis vuestro merecido Tienes que en este Esa 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 Uh Qué guapo Va Tremendo 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 Agachate 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 Vicia Esquivate Tumor Qué guapo Tire Y se ha vuelto Para él Sí Pero que son Amigo Que no son rimas Como Luca Mi polla Con peluca Son rimas Rápida Sí Por todo ejército Qué guapo Qué guapo Me dice el otro Está matiendo de tonto Cálmate La corriente Es fuerte Centraos en el timón Yo me ocuparé Vas bien Chica La ballesta Se te da bien Bueno Toma Vaya Vaya Que será que hay una flecha Amiga Ojo Que parece que nos abordan Ah no Ahí va Me decía para omitir Pero no quería Te van a matar Ellos morirán antes Han de pejar un barco Literalmente Uy Con la ballesta en la mano Venga La gafra Guapo Uf Qué guapa la ballesta Qué guapa la ballesta Y además se carga a todos No, no, no Atrás Ah que no tengo pilotes Cógelo Cógelo Dale Dale Nada Tremendo Agáchate Amicia ¿Me he disparado? ¿Te he agachado o no? Ah no tengo flechas Tío Agáchate Ahora Corre Corre Ahora sí Tampoco Me cago en su padre Tío No he cogido de aquí flecha Ahora sí Ah eso no es una flecha Es alcohol No puedo fabricar más flechas Uh qué guapo Estaría Voy a fabricar las flechas La verdad Venga Dispara En vez de este De hecho no puedo Cogerle Vale Caramba Así ya está Toma Vale voy a utilizar Vale voy a utilizar Madre mía Pues Eh eh Quieto 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 Vaya está Corre 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 Toma ¿Este qué es? Vamos a hacer el planto guapo Nada Vale ¿Eso qué es? Un imbécil No puedo Me pasa lo mismo No puedo parar Qué guapo En verdad Te digo Ya era hora de que me diera Un arma Para poder hacer Uy Le pegas Una flecha Tú Y en todo el ojo Tú Tremendo Vale Tarde para eso Me ha molado mucho Tío Me ha molado mucho Y de Samuel Mi polla Coronel Está guapo ¿No? No sé Se mola Vale Esto es para Subir con un carro Vale Ya tenemos que ir Palante entonces Me ha gustado mucho La ballesta Eh tío Y además diría Que se pueden fabricar Eso creo No lo sé O sea Si puedo matar A los que tienen Armadura tío Si no Eres invencible Vale Va a tardar un rato ¿No? Tiene un cuchillo O pasa No No tan rápido ¿Qué vas a hacer Ahora? No Ah que guapo Van de posar Para correr Bueno Cosa mía O ha ido lento ¿No? Toma Como parto Ah perdón Para arriba Corre 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 Tiene voz Tiene voz de Anuncio Gallera Tío Ahora sí Claro pero es que Gente para hacer Los virotes El material de palos No lo consigo Como tal ¿Sabes? Así que no sé Si podría llegar A hacer virotes La ballesta Todavía puedes hacerlo El barco Sí Hostia ¿Te gustan las vistas? No No Venga al infierno ¿Qué te pasa? Pensaba que querías morir Así es Parker Qué guapo tú eres Ah vale Me han visto Sí que será fácil A que te pegue una puñada Qué guapo Lo malo que se rompe ¿Verdad? ¿Esto qué? ¿No me deja hacer algo? ¿Por qué? Ah ya tengo Justi lleno Pero no me deja ver nada Bueno Ya sabes gente Que lo mío no es Este sí me deja ¿Qué me ha dado? Azul fue Lo mío no es el sigilo Amigos Lo mío es el combate Tanto cuerpo a cuerpo Como a distancia Vale No tengo que luchar ¿Vale? ¿Dónde está? Ah estoy aquí Uh Espérate Combate singular ¿Eh? Toma juego Toma Tía vaya Zampón me la he pegado He le ha abierto a la frente Pues no tiene mucha pinta De que moca nada Solamente tengo unos pilotes No tengo dos Pero Comparten Vaya Última legión Si quieres arriesgar Debes estar a la altura Ojo Niño la rata Mirad eso Refuerzos Wow Tío guapísimo Guapísimo Tío A mí sea Hugo Que nos movemos Tremendo hostia Me ha pegado No van a ir con ellos ¡A chupadla! Caron No van a ir con ellos Y el Lucas Bueno Ya sabes La rima Eh Pero por un lado Es normal que lo que hagan O sea Que hagan aquí O sea Es normal que hagan esto El pobre Lucas Ya bueno Y la madre también ¿No? Que se supone que es Su hijo Vaya Sus hijos Pero bueno Pero tenéis en cuenta Que es que lo van a llevar A un sitio En el que Lo van a curar Bueno Lo que van a hacer Es maltratarlo Y hacerle En fin Dice A ver que entiende El niño El niño en boca a ratas El niño es el niño a ratas Exactamente Es que esta es la segunda parte Ya que este es el segundo juego El primero se llamaba Innocence Y en el primero pues El niño estaba enfermo No sé no sé cuánto Y al final se supo que podía controlar las ratas ¿Vale? O él tenía algo que ver con las ratas Y en este pues Se ha visto que el niño está empeorando Se morirá O tiene pinta de morirse Porque su enfermedad se está agravando Y lo que pasa Que cuando él se duerme Cuando él tiene pesadillas Las ratas salen En todos lados Y se cargan ciudades Como hace Hace nada Vaya Como el anterior Directo que hemos hecho Capítulo número 6 No sé cuántos capítulos son La verdad Dice Ah Jugadores de Free Fire Exacto Bueno Es el niño de las ratas Ella es su hermana Bueno Y lo que lo iban buscando En el primero Era la Inquisición Mamá y Lucas Estarán bien Hugo Son muy inteligentes Dice Entonces toda la culpa Tiene el niño No realmente Ya te explico Eso No tiene culpa el niño Realmente Porque Lo de las ratas Es porque Se Se Pasó de la peste española O la peste negra ¿Vale? La cual desoló Toda Europa No sé qué Matando creo que un 70% De toda la población europea Tal y cual Solo que el niño Pues dado un momento Se infectó No me acuerdo qué pasó Y podía controlar O sea En plan No es culpa suya Pero ahora sí que es cierto Que Parece que está volviendo Por culpa del niño Eso es cierto Bueno Ahora somos ninjas Despacio Por favor Sí La pega un Opción Que te cagas Dice Hugo Como el flautista A Melín Sí bueno Pero este en vez de encandilado Lo que hace es utilizarla Para matar Que son mala gente Muy bien Es un poco raro el niño De la antigua Pero está muy guay La relación que tienen los dos Está muy guay Y se busca la manera De llegar a la costa ¿Cómo llegamos a una isla? ¿Cómo llegamos a una isla? En barco Y visualmente juego precioso ¿Crees que mamá se enfadará? No le gustará Pero Muy bonito Tengo todo en ultra ¿Y crees que esos bandidos Los seguirán? No Estarán seguros Pero no tienen armas Huirán o se esconderán Hugo Lo malo del juego Que está ubicado en Francia Así que Es que asco Se podría decir Que el niño tiene Una flauta mágica Sí Es lo que lo tiene dentro Qué guay todo ¿Crees que saben nada? Estarán bien ¿Seguro? Sí ¿Ves ese árbol? Seguro que llegó Antes que tú Hasta él Ahora ¿Por? ¿Por qué eres Un poquito gallina? Pues no Lo serás tú Demuéstramelo Tres Dos Uno ¡Trasposo! Niño rata Una gallina No No empieces a sangrar otra vez No dejes de correr Imbécil Te gana el puto niño Vas a dejar que el niño te gane Toma He un nido de pájaro Habrá huevos Pero puedo pegarle o algo Ah, perdón Ah, no ¿Esto qué es? Ah, que están muertos los pájaros Y yo me ando al cielo Ah, no, son plumas Vale, vale Pero está guay Esta unión, tío Está chulo Se hace bonito Vale Allí era la colección de Hugo Recuerda Encontré flores bonitas Cuando salí con Lucas ¿Las quieres? Ahora prefiero las plumas ¿Eh? Vale Vale Buena carrera Pues Es tonto Porque sabe con un guantazo Hombre, es que te ha ganado un niño de tres años Cuántos tenga este ¿Cuántos años puede tener Hugo? Es que no sé cuánto Soy horrible para medir la edad de los niños Horrible, ¿eh? Te lo digo ¿Lo has oído? ¿Qué es? Cantos Parece una misa Ojo Hay una iglesia aquí Vamos a verlo ¿Qué es eso? La gacita No, estamos muy lejos de la ciudad Pero los cantos vienen de allí Igual Seis, ocho años Cinco años No tengo la idea Vamos a preguntar Hola, buenas tardes Humir de siervo ¿Puedo ayudaros en algo? Hola Sí Estamos intentando orientarnos Porque canta la gente Porque estamos de misa Somos peregrinos Así que rezamos por el éxito de la travesía Estáis de camino a Roma Exacto ¿Y vosotros? ¿A dónde os dirigís? A una isla No sabemos mucho de ella Nuestro líder Perrú Conoce la región Perrú, otro fronce Lo encontraréis junto a las ruinas Él es quien dirige la misa Aunque deberíais Descansar un rato No tienes buen aspecto Sí Gracias Gracias De nada Las mujeres trabajando Y los hombres trabajando también Todos trabajando Vaya época Todo el mundo trabajando Los niños trabajando también Mi abuela trabajando Busquemos al tal perro A ver, ahí lo diría con acento O sea, con Hasta las gallinas y los patos Las ganas trabajando ¿No puedo correr? No, no puedo correr Hola, ganso Sí Estos son como nobles Qué buena época Aquí trabajaba todo el mundo Hasta los niños de cinco años Esto es para la guerra Pero es que estos iban para O sea, desde Francia Van para Italia Tú, qué cojones Andando, eh Modo mía Qué pereza Yo tengo un primo O sea, un sobrino Que es igual Y es del mismo tamaño O sea, que tendrá entonces Cinco años Cinco y seis años No me deja pasar Gracias Amén Ojo Otro francés Así que tengo la cara Ah, hola Bienvenidos ¿Sois nuevos? Pues sí Bueno, es que nos hemos perdido ¿Y a dónde vais? A Roma no, supongo No Buscamos una isla Tiene dos dientes Hay un pájaro Y un laguito Y flores Buscamos una isla Con dos grandes montañas Nos dijeron que nos ayudarías No de memoria Pero tengo un viejo mapa Del mar Mediterráneo por aquí ¿Queréis verlo? Sí Gracias Sería perfecto Buena gente Uy, qué bomba guapa, ¿no? Uy, bomba Esperad Buscamos a un niño y a una niña Qué guapo La chica ha matado a varios soldados Y va armada Qué guapa, ¿no? Por orden del conde de Arlés Registraremos el campamento Reconozco la culpa cuando la veo Pero Me da igual No entregaré a un niño Hola, calma, ¿eh? Como si no estuvieran aquí los soldados buscándonos Tranquilito Despacito, ¿no? Corramos El que corre es culpable Hay que sacaros del campamento No os separéis de mí E intentad pasar desapercibidos Qué la gafoteca de cuando Abréis paso Despejad las tiendas Están buscando a alguien Comperad Y no os haremos daño No nos sacáis daño No hemos hecho nada Cuidado Mirá, muy guapa ese, ¿verdad? ¿Nos delatará la gente? No, pero Espero que nos convencéis Este intento Al final a todos se nos juzga Por uno o por otro Despacio Hay más hombres Dos críos Una niña y un niño pequeño No me suena Es que ahora somos tantos Pues piensa Oye Cuidado Atrás Atrás, hijo del demonio Escondeos bajo el carro U os verán Yo me ocupo de ellos Venga Amicia Los de Tienes Gente, yo soy jugador de muñeca He visto venir a preguntilla ¿Algunos se han unido hace poco? No es que se parezcan a los fugitivos Pero ¿Quién sabe? Menos es nada Iremos a ver Adelante Acentos No bajéis la guardia Buena idea Vamos ya Amicia No Espera a la señal Eh Tú Yo ¿Cuánto tiempo llevas en esta protección? Venir con calma Con calma Yo quiero ver como deseo de los menea Detrás del vallado encontraréis un camino que conduce al mar No olvidaremos esto Gracias Tener cuidado Uh caballo El blanco Vaya De caballo Por aquí Lo ponen todo como muy blanco para que tú llegas el camino Corre, corre No podríamos haber atravesado el hierbajo Bueno ¡Hostias! ¡Huye, Hugo! Opción ¡Ay, le pago de pie! ¡Hugo! Toma Madre mía Madre mía Me he matado Se ha matado, Paco Me he reventado Te digo, una caída Joder Vámonos Si, si Que mareo Tu mano Sangre es otra vez Es que vaya por abajo Joder, vayadela A veces que los videojuegos te haces daño Es una mierda Pero joder, vaya opción Se ha pegado Aquí sigue No puedo correr, ¿vale? Ahora Sí Debemos seguir Moviéndonos ¿Dónde estamos? Parece Una cantera Vamos a entrar Está oscuro Qué guapo No sé Si hay otra forma ¡Vamos! Uh, me he... Ah, me he trabajado Pero solo tengo... No debemos Quedar Solo tengo uno, ¿verdad? Ah, tengo dos Ah, no tengo uno A la ballesta Usar un metal más flexible para la extremidad Vale, recarga mucho más rápido Vale Ponga este ¿Qué me deja poner otro? Facilitará las cosas No Vámonos Te digo una cosa Que es lo que decir Que es normal que estés desangrando El porrazo que le ha pegado Otro con el arma Más Esta zambomba Que le ha pegado ahora El porracillo Pues No lo sé Cógeme fuerte de la mano Y realmente no está haciendo nada Simplemente se ha puesto un Perdí el control No me lo habías dicho Estaba avergonzada Venga, céntrate Entonces puede coger No Así que brillaba mucho Y cuando algo brillaba mucho Para mi tía Hay gente No oigo nada ¿Cómo lo sabes? Lo Lo noto Serán las ratas Las ratas Puedo sentir Mejor ¿Estás seguro de esto? Sí Tranquila Qué guapo Vale Cuidado A ver Oh, qué guapo Los veo Están aquí Soldados Espera ¿Cómo? Las ratas Sienten la sangre de la gente Y yo también Es como un ruido ¿De dónde os esconde el rincón? ¡Tú, mula! Ya sabéis, gente Que al menos es el sigilo Si queréis a alguien viendo el sigilo Aquí no lo encontraréis Yo soy de huida De escape De matanza De sangre De sigilo No soy eso Y más como tengo la brecha en la cabeza Vamos Estás tú para esconderse Vaya A ver Vamos a topo, amigo No quiero sigilo ninguno No vetece sigilo Somos Personas De fuerza De combate De misterio Pero sobre todo Esquivando Eh, ¿qué pasa? ¿En serio? Ah, ¿en serio? No me jodas Claro Que le he dado Pero no me ha dicho eso Amigo A ver, lo que puedo tirar el humo Ahí atrás Y me piro Vale, voy a hacer eso Pero lo que no voy a hacer Es quedarme en sigilo Porque este juego No es el mío Vale, vale, vale Trepante A ver, vale Coge al niño Coge al niño Coge al niño Coge al niño de la mano Puedo meter este Puedo meter este Si vamos a coger Este Vale Es Este Este Vale Esa la buena Es que bueno Para la gente que no lo sepa Bueno, ahora lo pongo Vale Para que no recuerden Bueno, espérate Tengo un coloco encima Una cosa muy chula Que tiene este juego Es justamente Se calla la hermosa Una cosa que tiene muy buena Este juego Es que tú puedes Hacer a tu personaje En este caso Gracias a Como tú lo juegues Pues va subiendo una cosa u otra Yo quiero meter agresividad Pero No pasa agresividad La verdad Me están dando ahora cautela Que de hecho Tengo más cautela Según esto que agresividad No tengo un sentido No tiene sentido ninguno Vale Es por ahí blanco Por ahí también No tengo flechas, tío A ver Con ballesta no No cuenta, amigo Con ballesta no vale Vale, es que quemándonos No los puedo quemar, tío Claro, no puedo hacer nada Contra estos imbeciles, tío Puedo meter En este caso Este Este es tontería Que le haga nada Toma Llávatelo Llávatelo Que gratis crack Vale, tenemos eso ahí Para coger Pero no, vamos a ir para adelante Directamente Que creo que me sube Lo de la agresividad Tío Vale, yo creo que me sube Lo de la agresividad Tío Porque así me podría hacer Mucho mejores cosas Contra ellos Si quisiera subir la agresividad Tendría que matar En vez de huir Tiene razón La verdad Tiene lógica Pues sin embargo Me está subiendo la cautela Tiene que tener un hemorragio Te cago Habría que hacer cautela Mira, es subir a esto, tío Qué cojones Vale Voy a matar a la gente Me está dando una pena Amicia, que te cagas Huele fatal Menos mal Me he tocado Ay, bueno No te mueras Amicia, no No, hombre, no No te duermas aquí Vamos Despierta ¿Qué? No, no Ya vienen Amicia Vamos Amicia Despierta Dios Me convertiré O sea, si Controlaré ahora Agua Creo que sí Amicia Despierta Aquí también hay Están allí Nos van a ver ¿Qué hago? Amicia Oh Oh Pues muera la horda Y orientarla Oh, qué guapo, tío Qué puta guapada Tío, este juego me flipa, eh La verdad Fíjate Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío Qué puta guapada Qué guapo, tío ¿He visto algo que oye, me parecen, antes? Sí Qué guapo, tío Se oyen ratas Tranquila Nos han ayudado ¿Qué? Eh Ratas ¿Las veis? Ratas Sí ¿Qué ha pasado aquí? Se Están comiendo A nuestros hombres Cuidado Soldados No No puedo Tranquila Yo me encargo Ojalá pueda utilizar estabilidad siempre Ahora voy a poder controlar a una horde de ratas Me lo estoy impulsando abajo para crear una colección con ellas Qué guapo Apunta a una horde de ratas y pulsa para controlarla Qué guapo, tío Va a un puto moda, tío Tiene un movimiento un poco raro, pero está guapo Qué guapo, tío Mira, mira la ronda, mira la ronda Qué locura, tío Qué puta pasada Me voy a coger esto primero Qué chulo es ese Dalí, tío Bueno, pues vámonos A ver Es que claro, vienen Me llevo 10 y vienen 40 A ver, que lo veo Creo que siempre va a haber ratas, tío ¿Sabéis? No sé Es que con que haya una me puede matar Me encargo a mi otra que viene, ¿sabes? No sé No, no le veo el sentido, tío No No, no lo entiendo Y ahora viene un porro más No, no le veo el sentido A ver, podemos correr Pero es que me van a atacar cuando esté con el niño abajo De eso ya están pegándose Ah, mira Bueno No sé No me gusta nada Eh, quieto, parado No, como antes Me he metido en su cabeza Cuidado No deben controlarte La mácula quiere dominarte Que vale Tengo que vaciar todo Debes tener mucho cuidado Lo tendré No, ahí está más Hace todo así A ver Ah Tienes razón Claro, tienes razón Gracias Raiden, tío Esto no deberías hacerme nada, ¿no? Hostias Eso no puedo quitarla Está de aquí No, eso no puedo cogerla Entonces así Me van a comer Es que no puedo cogerla, tío Bueno Un poco ahí Por pelo Tengo Tengo Frío Hay que moverse Sí Vale He visto varias puertas Vamos a ir primero arriba A ver qué hay Seguramente sea para lootear algo Tantantantantant Claro que Tiene razón Es fallo mío Pues no Pues no recordar las mecánicas Ahí está Pues pensaba que esto iba a ser camino secundario Era el principal Tienes la venda sucia La cambiaremos Pues sí Con todo lo que hay Podríamos usar esas Están limpias Sí, mejor que sí Sí, mejor A ver, no me voy a morir La música está muy bien elegida La música está muy bien elegida, tío Vale Tenemos solamente un camino, ¿verdad? Sí, porque esto es una mesa de trabajo La cual no podremos utilizar Porque no tenemos herramientas Claro, necesitamos dos al menos Me gusta la venda de ese color Está chula Pega con su ropeza todo Y no comen No beben No hace falta esto Esto es enorme ¿Cómo vamos a... Lo haremos No te mueras ¿Me los cargo? Aún no Me los puedo cargar, ¿eh, gente? Creo que me los voy a cargar Para subir justamente esto de aquí Esto Me queda poco Es que dice Si consigo esto Cuando a mí se ataca a un cuerpo Cuerpo puede empujar a los enemigos Contra fuegos O ratas para matarlo Si así se bloquea el siguiente A ver Tenemos uno Este tiene casco Hay ratas ocultas en las cubas Quizás podrías Probar estas cabas No sube esa mierda, tío Vamos a hacer una cosa A ver si funciona, ¿vale? ¿Se mete con esto? No No pegará el cuerpo A ver No funciona, ¿no? Esta mierda No, de hecho lo ha apagado No, vamos a matar poco, en verdad Vaya puta mierda Tío, vaya mierda No, vaya mierda Entonces, ¿no? No No, no era lo que esperaba Ni para somos, la verdad No se mueve Habrá otra forma de entrar Ah, ese Ah, bueno Madre dios Hola Daniel, bienvenido ¿Qué tal, cómo estamos? Vale, pues no nos puedo matar A ver No me importa tampoco morir Porque así no gasto lo que he gastado En matar a estos imbéciles ¿Sabes? Así que lo que voy a hacer va a ser Sacar a las ratas Y me los cargo De hecho voy a ir a matar a A los que no tienen casco Son más fáciles O sea, a los que tienen casco, perdón Vale, como creo que puedo utilizar Ah, bueno, pues sigo utilizándolo Lo mato a todo con la ratas Tranquilo Concéntrate Ese no porque tiene fuego No podemos llegar Este sí Toma ¿Todo bien entonces? Estupendo pues Ese no puede hacer nada Este sí ¿Puedo subir por la pared? Creo que no, ¿verdad? No, pero subo por dentro Qué guapo, ¿eh? Ay, no puedo, tío Bueno, lo hemos quitado antes Vale, vamos a hacer la cosita Tenemos más ratas No Si me lo puedo one-shotear Si le tiras el sol La pared explota mucho Y Daniel, los perros también Están estupendos, tío Ah, me lo veo ahora mismo un poco vital Pero todo bien Lo veo una vez a la semana Cuando voy a comer casi, padre Pero bueno, está bien Todo bueno, en verdad Vale, ¿a qué le impieces a estar allí? ¿Qué me ha dado? Salí tres Bueno, está bien Vale, a ver Nos hemos creado que la mayoría Pero no he conseguido hacer Que eso avance, eh, tío De agresividad Mira que soy literalmente Un puto mono, tío ¿Qué ha pasado? ¿Ese ruido? ¿Qué cojones, tío? Vale, voy a hacer aquí una cosa ¿Puedo salir por la ventana? No O sea, que sí que pueden Pero no yo como tal Ahora sí Así las quito de ahí Y puedo hacer todo, ¿sabes? Ahí puedo llegar hasta ellos Qué pena, no puedo, tío No puedo por poco Vale, pero ya que estoy Las quito de aquí Las que ponen aquí Se han ido todas Sí Vale Se ha abierto una puerta sola Otra forma Por la ventana En tuyo, ¿no? Yo no Pero tú podrías entrar, Hugo, hijo No, joder A ver, cabemos A ver, puedo romper desde aquí No, no creo que se te han rebuscado Ah, pues sí que es rebuscado Sí A ver Un poco cuidado Fíjate Ahí tiene que haber algo útil Muy rebuscado, eh Pero bueno Que me lo haya cargado desde ahí Bueno No hay una arena Vale, esto es importante Aquí va a haber herramientas Que ya tendría una más Está bien Bueno, hemos looteado Herramienta Diez restos Azufre Vale Lo que puede hacer Es tirarle a aquel Este, el Stinkus Le he fallado En serio Ah, pero que justo se ha alejado What the fuck Se me ha cargado Toma, Zambomba Esto hacemos así Un momentino Control Ay, no puedo con estas ratas Claro, porque ya he dejado De ir a controlar antes Claro Bueno, pues vamos a correr Un poco entonces A ver si vemos más ratas Uh, bueno Esquivadita con la frente Vale Lo otro No sabía que este no tenía cajo Y ya estaba con eso lanzando Digo, pues ya Vale No tampoco Un imbécil este Uh Ahora me lo han dado Ahora me lo han dado Tío Estaba probando Vale, estaba probando Me acaban de dar ahora Lo de agresividad Yo creo que no me O sea, me la dan con el Independientemente de lo que haga Que me la den ahora Después de cerrar una puerta Un poco absurdo De lo que va Vale Piojo, piojo No Bueno, me sirve Vale Ah, le tengo que quitar la madura Entiendo Madre mía La iluminación se ha flipado Amigos Hostia, la iluminación Se ha bugueado Ah, otro imbécil Bueno Otro más Otra imbécil Bueno, esto va a ser más complicado ¿A qué va a ser? Ay, sale la vuelta El retrasado No, y falla Toma, caballazo A ver, me puedo cagar a este imbécil Vaya Pues no, no tiene pinta Joder, hachazo Vale Sé cómo hacerlo Es que he despreciado Tres oportunidades O sea, las del inicio Son importantes Aquí estás Aquí estás Aquí estás Vale Eh, no se lo quita ahora, eh Ahora sí ¿What? Si antes lo he hecho Y no me he muerto Ya desapareció Amigo, un poco Bueno Igualito que antes Vaya No sé Un poco extraño Aquí, amigos Amicia 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 He gastado Una cosa Hugo Haz lo tuyo Hazlo, Hugo Hazlo Oh, tremendo Mantén el control A comer Chicas A comer Hay más arriba Cáete la boca Los monstruos Son los que controlo ¿Qué ha pasado? Ah, joder, macho Coño, ¿y dónde llegabas? Joder, a ver si es lento esto Madre mía Dios santo ¿Puedo quitarlo o sí? Vale, tenemos que ver el camino más rápido Joder, justo cuando llegabas tú Vale, podemos subir por aquí Vale, es que era mucho más fácil hacer esto, la verdad Y ahora ir por atrás y ya está Incluso ir por el puente Vamos a ir por el puente Vamos a ir por el puente directamente ¿Ves? Esto es más rápido esto, vale No tiene que bajar Subir, no sé qué Ahora va a estar allí Corre, 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 corre Corre rata Arriba, venga, venga Uh, hay muchos, eh Hay dos, eh Venga, falta uno Bueno, faltan dos Vale, estos son fáciles Nada, nada, tremenda ruta Ahora hay que ir a el farmeo, eh Madre mía ¿Qué ha pasado? Ah, vaya, se nos ha ido pa'l demonio Se nos vea la puta Oh, madre mía Qué guapo, tío Dios Corre, no puedo correr, eh Oh, qué guapo, tío Como cucaracha Hostias, qué susto Estaba pensando, digo Igual tengo que ir por esa cueva Madre mía No puedo ir más rápido No puedo ir más rápido Tío, no puedo más Uh, no puedo ir más rápido Se nos muere Amicia, vamos No puedo Amicia Por favor, ven No Amicia Capítulo séptimo Sí Malhecho ¿Se escriba así? Malhechores Qué raro, ¿no? Está bien escrito Malhechores Malhechores Bueno, te voy a buscarlo Que extraño, ¿no? Eso se escribe así Malhechores Ah, se escribe así Que cometa acciones directivas Fue declarado culpable Y perteneciente Sí No sé que se escribió con H Eso, tú Malhechores De malhacedores Vaya Que hacen algo mal Pues fíjate Todavía aprendemos algo nuevo Madre mía Oye Qué fuerte Malhechores Esto digo Ni para asomo, eh Es un malhechor Pero claro Ahora sí Te pones a deconstruir La palabra como tal Mal Voy a meter de malo Y el chueles De hacer Qué fuerte Ni la profe de castellano Él ¿Quién es? ¡Ojo! Madre mía Bueno Qué pedazo De hombre Matar con las ratas Contra como agresividad No tengo idea Pero yo creo que Es un poco absurdo, ¿no? Me he cargado un montón de gente No sé qué Y luego he subido De He subido justo cuando He tenido que matar a ese Un poco extraño, la verdad Tenemos aquí Al pirata Barba negra, tú Parece muy español este tío, eh Me parece muy hispano Por como él Los rasgos y tal Me parece muy hispano Tío Es aquí ¿Y el barco? ¿Dónde está? Ojalá sea grande Eso digo Está cerca Soltaré los caballos Iremos más seguros Andando desde aquí Gaviotas Estamos cerca de la costa Ojo Solo quiero verlo ¿Puedo? Es que es más guapo, ¿no? Tema de la barba Los ojos así como tan oscuros Tripita y hispano, tío Sí, así que ha utilizado ya Aunque la música es un poquito árabe Así que igual puede ser árabe Vale, ¿qué creéis que es? ¿Hispano? ¿O es árabe? ¿Por qué no me dejaste morir? ¿Por qué debería confiar en ti? La voz, el otro lado más es muy bueno, eh Y me suena haberlo escuchado en otro lado también Guerreamos con el ejército del conde La escoria de Provenza Algunos hombres Mis amigos Han muerto Han muerto O han huido O han huido Es cuestión de tiempo que den conmigo Así que estás huyendo Sí La soga aprieta Pero tenéis algo que yo no tengo Ratas La forma más segura de huir Para un hombre buscado Sé dónde está la isla Solo debéis Mantenerme vivo Hasta que lleguemos Este es el hombre con el que hemos estado Huyendo Que era súper tocho Chaval Esto Es un recordatorio de que deberían matar Claro, este es el que le ha pegado el zambombazo ¿Sabes? Hizo otro anuncio más y me suscribo Pues dale vida Porque Porque se viene Se viene Sé que pasa, gente Que esto ya más o menos lo sabía Que ese tío se nos iba a unir Porque Sí Ah Eso, más o menos esto ya me lo spoileé Porque lo vi por ahí Pero realmente fue sin querer El spoiler que me hice Los ayuda porque luchaban contra un tío Que bueno En resumen está en contra también de esto Y en fin El enemigo de mi enemigo Es mi aliado Qué guapo ¿Te encuentras bien? Vamos, no estamos aquí por las vistas Antes dime a dónde vamos A por un barco Conozco a alguien Igual es francés Sin mal Conozco a alguien Con un barco rápido Ya Más criminales Sí Acostúmbrate Esta es tu vida ahora Así que si quieres llegar a la cuna Después de liarla Toma ese barco Nada diez putas millas ¡Oh, oh! Pues yo sí que quiero ir en barco He hecho nadar ¿Has visto? El chico tiene actitud Increíble Increíble Qué guapo, eh Está muy bien hecho Ya ve yo sola Tranquilos Escucha Y pero si fue él ¡Asqueroso! Ah Que vaya de contrato Pero no te alejes Vamos, soldado Carga ¡Turo, turo! ¡Turo, turo! ¡Turo, turo! ¡Turo, turo, turo! Si no hubiese más como él En nuestras filas Habríamos echado a los ingleses Hace mucho tiempo ¿Qué sabes de la guerra? ¿Qué sabes de la guerra? Eh, francés y ma Lo Somos de Guyena Qué perdición Pues sí Eh, ¿habéis visto a mi caro? Impresionante, Hugo Esas ya no vuelven Tengo madera de soldado No lo dudo ¡Oh! Ahí va a haber ratas Un día será mayor Y podrá elegir Ya lo veremos Parece tranquilo ¿Vivirá alguien aquí? No lo dudo Cuchillito Pues yo viviría aquí Frente al mar No puede... Es que esto Qué coño es este Nada, oscuritazo ¿Por qué me deja tirar El pescado ahí arriba? Oh, buena tarde Me deja tirarlo Pero no entiendo el motivo Vamos a darle a pasar Eh... Vale Ok Eh, una cuerda Obvio Soy benicio Estoy fuertísima Mira Mira qué brazos Hostias Mierda 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 Les caes bien Parece ser Casi me pillan Estoy mal de la cabeza Dios Venga ya Anda, hasta despejamos el camino Podrita Con cuidado ¿Vale? Sí Vale Te están... Te están obedeciendo ¿Cómo lo haces? ¿Dónde ha hecho? Andando Soy buenísimo No lo sé Depende de lo rico que estés Ratas inmundas Hombre, tiene... Tiene carne, eh Para... Para eso No lo coman ¿No qué pasa? ¿Vas a coger el barco ya o qué? ¿Por qué no...? Hola ¿Me ayudas o qué pasa? ¿Qué pasa aquí exactamente? Ah, ese es el nivel de estrés Eh... What? ¿Qué tengo que hacer? No me he enterado muy bien Ah, suponí que vamos a sacar el barco El que tiene... Ay Esto es tan blanco ¿Por qué? Ah, pero es cagar la gaviota Vale No, no puedo utilizar O qué... No sé, qué raro Amigo Hola Otra vez que la liamos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Amigo No tenemos que coger el barco Si es francés no creo que se lo coma Sí, hombre, sí Las garratas comen de todo ¿Por qué no cogemos el barco, tío? Esto es imbécil Es que no hay más rata ¿Por qué no lo coge? Ah ¿Por qué tengo que ir por aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Por aquí están tus contrabandistas? Sí Es un atajo Pues hay ratas en tu atajo, ¿sabes? Mmm, sí Por tanto, menos soldados Y tenemos al crío Claro, no ha dicho que tenemos que coger el barco para llegar al otro No sé, no entiendo muy bien eso Igual me he despistado, puede ser Oh, pilotes ¿Qué? Pero si hay millones ¿Contento? Aún así vamos a cruzar Genial No te asustes ¿De veras? Enano, a ti te obedecen Mándalas al fondo del mar Solo puedo con unas pocas a la vez Ah, genial Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que usaste contra mis hombres? Alquimia Una receta secreta No quiero la receta Quiero que sirva Ya verás Nada, nada, listísimos No he entendido muy bien porque tengo que hacer esto, ¿verdad? No sé O sea, tenemos que con un atajo Porque antes vamos a acertar Y ahora ya no Es francés Es demasiado imbécil Para ser español La verdad Y hacer esas monterías Con ese palindro ¿Qué vas a salir de aquí? Vale Vale Vale, tenemos que llegar hasta... Estamos aquí para adelante No me voy a coger eso, ¿eh? Corre, que se me acaban, tú Corre, 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 corre De milagro, ¿eh? Bueno No, andura más Madre mía, ¿qué hay aquí? Eh, he visto algo ardiendo Mira, esta fue la imagen que me spoileó Vi justamente esto Esto Y dije O sea, digo Alguien nos ayuda Y justo vi el escudo este Y digo Este tiene que irnos ayudando Y si, ahora todo es mucho más sencillo Sabiendo esa mecánica, tío La de la brea y tal Que se me ha olvidado, tío Puede ser porque El capítulo de la brea Lo jugué otro día Y en fin Asco, ¿no? ¿Asco no? ¿Asco no? Está muy bien hecho todo, ¿eh? Vale, tesoro y abajo, visto Ah, unos virotes rojos Para prender el fuego Taca, 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 taca Se ha matado Eh, no tengo virotes, tú Vamos a ver Que se lo come Vale, aquí habrá virotes Ah, bien, están ahí, pues Estoy bien De no ser porque estoy atascado Y me miran cual asado de carne Deberíamos irnos ya Espérate, espérate ¿Por qué? Es peligroso Y tú también Y yo más ¿Han estado dos virotes? Pero no necesitamos Eh, necesito que bajéis Ah, bueno Bueno, necesitaría pegarlo en los virotes De aquí abajo De aquí Para no me puede ¿Veis qué? Toma Vale, puedes ver que a Doris Supongo que es aquí, ¿no? No, no te le pinta a qué para eso Pues obviamente no Ahora sí Vale Pensaba que era como algo explosivo No sé qué cosas No hemos salido aún ¿Qué es esa manivela? Ni idea Podríamos probar Ya Debería aguantar Vale, para Voy Vale, ahora van todos para allá Ah, joder Somos retrasados Ay, Dios santo hermoso Tío ¿Qué no dices? Oye algo pegajoso en el suelo Solo es sangre Esto es de su presa Y algo que segrega, creo Tranquilo No es peligroso ¿Qué dices? Estas botas van a la hoguera Tengo que pasar por aquí Me gustaría hacer lo del fuego Que hicimos así una vez Pero no sé cómo se hace He combatido en mil batallas He visto la muerte Pero estos mierdecillas Me hacen sentir como un novato Ahora sí estás entrenado Eres todo optimismo Pero ¿Te queda algún truco bajo la manga? No No veo nada a lo que disparar Y no tengo nada que dure Pujame si eso No, no Saldremos de esta Ah, vale, va a hacer Ya no tengo Dispara uno de tus virotes En llamas a mi escudo Ojo Pero se quemará Obvio ¿Acaso crees que le importa? Vale Lo haré ¿Cómo quema? Vale Ojo Nada, nada Tremendo este hombre Vale Vámonos Ah, pues yo Vale Oye, que el fuego me... Lo conseguiremos Te lo prometo Aparta Sí Largo Mira que cobardes Huyendo a sus agujeros Eso es Retiraos ante el poderío del muro ¿Ves? Ya te estás acostumbrando Sí Ahora te tienen miedo Sí Eso es Guapo como tiene el mando, eh, tío Como mola Pero eres el muro Sí Y el muro se ha llevado muchos golpes Muchos golpes No, no Así es la guerra Tadam Ya casi estamos Aguanta un poco más Sí, faltaría más Es mi trabajo Impresante ¿Cómo se llama el tío este? Hound? Hound? O algo así, ¿no? Algún nombre francés del estilo Ya pues, amigo Salimos de las cuevas Pues ya vale ¿Te has quemado? No, no es eso Pero he sudado bien Sigamos adelante Parker Madre mía Cuando te hubiera que coger otro Perdón, tres Vale, aquí tenemos La mesa de trabajo Pero creo que solamente Solo tengo uno Tengo dos, a ver A ver qué se puede hacer Tengo uno solo No puedo hacer nada No, necesito dos Necesito dos herramientas Solo tengo una ¡Yey! Piazo de barco, eh Corre, corre Mira, te vas a llegar Algo amarillo Un montón Escoria procedente De todo el mar mediterráneo Sofía es su faro En la oscuridad Para ellos es como una santa ¿Y lo es? ¿Una santa? Oh, no Esto se quema rápido Me parece Esto para farmear Cogele, empecé Cogele Vale, cogele Cogele Vale, rápido 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 Corre, corre Corre Vale No, no, no ¡Ey! A tiempo, eh Cuidado Santo Toma ¿Se puede coger o se recicla? Me la llevo Vale, pues Podemos controlar ratillas No, hay muchas ratas, eh Me tiene que tirar el fuego de mierda Bueno, me tiene Vamos a hacer otra cosa Era la bría La bría Arre del infierno Por aquí Cogemos el fueguito Con un palo Lo quemamos No sé qué Vale, vamos para dentro Vale Por la izquierda No creo que se pueda ir Vale, estoy aliado Por un lado Pueden ser sus aliados Por otro Son enemigos Me acerco Y luego ya he dicho No, no me va a dar tiempo Ah, vale Que puedo llevar la mano Vale, no puedo disparar Agachaos Soldados Mira, esto es un laberinto Un laberinto Si te hagas a punto Van de contrabandistas muertos Los condecoraré seguro Si, soldados Me desharé de ellos Antes no lo ha puesto, eh Lo ha dicho de verdad No, no te fíes de mí, eh Todos tuyos Yo vigilo Hola Estamos dos muertos Bueno, esto no tenemos que hacerlo Igual no me dejaba atacar Porque era como una especie De animación Y no podías atacarle por eso Puede ser Creo que era por eso No podíamos atacar Por la animación Mira ¿En serio? ¿Le he dado extinguis? ¿Por qué no me lo ha hecho? ¿What? Tío Es más fácil que lo pegue Un zombo hacia Hasta aquí tontamente, tío Qué valetero, tío Vale, ese tiro de extinguis De los cojones Es un poco extraño, eh También te digo Hombre, ese sí Entiendo que es por aquí Vale, eso puede prender fuego Tiene que haber otro más O sea, era mínimo tres, ¿no? Vale Esto lo quedo aquí Y ahora puedo subir Bueno, corre Corre No falta correr, la verdad Farmeito Let's go Farmeo Farmeo Atolomeo Gua, Atolomeo Un nombre feo No, no Reciclar Vamos a reciclar Que me de mierda esto ¿Cuánto me da? Un resto, tío Vaya puto desgraciado No te digo O sea, un puto flipado Con eso, tío ¿Qué era eso? No, eso es para abrir Vale, ahí hay una zona de luteo arriba ¿Iremos? Pues puede que no La verdad Seguramente no Eh, virotes Stingis ¿Podré llegar? No, de pinta Vamos a esperar que ahí vuelva ¿Por qué por aquí? Ah, sí Está muy lejos ese, tío Vale, eso ¿Qué cojones es? Eso es que tengo que subirme ahí Puedo pegar un pilotazo ¿Pero para qué quiero ir aquí? ¿Realmente? A ver, entonces he desparmeado Realmente, o sea, pero No sé Venga, restos Vaya mierda Un palo por ahí que no puedo subir Vale, voy por aquí, entonces No hay que bajar A ver, llegaré con esto Sí Ah, pero Está bien, ¿no? Ah, la No, la brea no, tío Stingis Ahí No, bueno, se lo come Tengo que hacer bien esto A acercarlo Ah, él se me ha comido Ahora sí, ¿no? Ahora sí Le enchufo con un virote De fuego Debo echarme lo más para la izquierda posible Para no tener que Creo que tenía que subirme ahí arriba Para esto ¿O no? No Estupendo, amigo Vale Ah, me tendría que subir ahí arriba Por algo Vamos a subir ahí arriba Es perfecto Entendido Tengo Lo de los virotes Claro Te den un resto Que literalmente eso no vale para nada Eh, vaya puta estafa Así que si lo pongo ahí no me vale nada Igual que aquello Sobrele tengo que subir para arriba Es por allí Porque está en blanco Pero no me sale a cuentas hacer eso, gente O sea, me explico O sea, ahora mismo esto que acabo de hacer aquí es Creo que gastar por gastar Porque yo hubiera tirado más rápidamente Una vaina de esta al suelo y ya está La tiro Un jarrón de brea ¿Qué va con esto? Igual me quemo, ¿no? No, hombre No sé Entonces, ¿para qué quiero? No sé Un sal y todo, ¿no? No sé Ni más se viene eso, ¿verdad? Bueno, ¿eso qué es? Vale, esto no es Aquí voy a meter ¿Puedo controlar a estas ratas? A ver lo que voy a hacer con ellas Creo que no puedo hacer memas igualmente Bueno, sí Ahora lo que voy a hacer es Con este Ah, bueno, puedo hacer esto Se arrimen allí Vale, eso sí Parece que hay que estar rota felicosa Vale Ah, viene la antorcha Es verdad, la antorcha de abajo Uf, la verga Cierto, la antorcha, tío Soy el boya No, no, no Tiene que estar Soy totalmente Antonio Vale, por el blanco Voy a ponerla allí ¿Cuánto das? No Vale, vamos a tener Conseguir reiniciarlo Tenemos allí la antorcha, tío Hola, bienvenido a los nuevos Vale, tienes razón Se tenía la antorcha Y no la he cogido Soy totalmente Imbécil, la verdad What? What? He pasado Literalmente, o sea Estaba ahí atrás Estaba ahí en ese puente Y pues, bueno Pues no he gastado nada Perfecto Esto está estupendo Epa, epa, epa Se ha liado Claro Igualmente no entiendo por... Vale, vamos a ver esta vaina Eso sí Igualmente no es por aquí Ah, pues sí Tiene que ser por aquí Eh, eh, quieto Ah, porque esto no era esta zona Vale Esto es una zona de luteo Vamos a hacerla Porque me va a rentar Al cogerlo La verdad Vamos a meter Eh, eh, eh Esta es zona de luteo Esto de aquí abajo Es una zona de luteo Porque no es por aquí Es por esa zona que está blanca Y esto ahora lo queda así Por la cara, ¿no? Pues ahora sí que no me renta Creo que va a ser por allí Ah, y me siguen ahora Es una mía Eh, Odoris Lo he dicho Ir por ahí Se comen al otro, tú Se puede coger algo aquí Ah, por aquí Como nosotros Tan discreto Como que hay 10 enemigos Me pongo a correr Pero delante de todos ellos ¿Por qué? Porque corro más Claro Vale No, eh Es fuego Agua, miedo Las ratas No, las ratas son guapas Tío Este tío Y si Actualmente El CEMO es lo mejorcito que hay Y además Tengo muchísimo Tío No, no, no Qué cara, eh Yo también quiero Mira, mira Eh, yo también quiero, señor Así de alto Te parece bien Mira Ni siquiera estás tocando el agua Cierto Sí Hola, Hunter Mira Guau Guau El tío anda como si hay Nosotros aquí Vamos, no podemos Muy fuerte Nada, tremendo El escudo parece un muro ¿Qué tal vas por ahí? Todo bien Ahora que se ha calmado ¡Parkor! Bueno Gracias, Arno Sí Gracias 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 No, el otro iba como normal Andando como se fuera por paredes O sea, por un campo ¿Dónde me deja? Ah, tiene que estar encima Ah, se cae un poco ya Y este iba como Sí, por si acaso Pues si se cuenta sus aliados Te pegan un tortón así Entre CGCA No sé cómo va a caber En notas ese por ahí Pero bueno Vamos a hacerle caso A juego No te digo como tal Yo creo que no cabía Un poco le he quedado ahí Empacados Le he quedado no Más bien voy a ello Soy yo, maldita sea Dejadle pasar Menos mal que entra este ¡Ojo! La capitana ¿Quién es esta señora? ¡Maldita sea! Bueno, tranquilo Que guapa no La pirata girana Me gusta tu banda Esto es una amicia yugo El pequeño tiene potencial A la mayor Hay que amansarla Vaya Inténtalo ¿Ves? Veo que ya le has dejado huella No te avergüences cielo Te queda bien Bueno ¿Qué quieres? Tu barco Necesitamos llegar a la cura No hagas preguntas Es el fin, Arno El ejército del conde está encima Y miles de ratas cagan en mi puerta Me voy de aquí Disolveré la banda Eso que dirá tú Pues Ven conmigo Sofía ¿Me lo debes? De acuerdo El mar me llama ¿Verdad? Necesito cambiar de aires ¿A que sí? Pero una cosa Dime Como te ve a hacerle daño a la chica Te mataré Me ha gustado la amiga Sofía Sí, 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 sí Hecho Tiene que hablar de Rebeca Bueno Tiene que hablar de Fátima Los hombres del conde sacaron mi barco del agua Vaya Oh, el mar te llama, eh Eso es muy cierto Hablaré con mi tripulación Y yendo al pueblo Mi barco está allí Luego de él Claro Claro Por supuesto Estamos En esa época del año en que lo dejas todo Estamos Me temo que esta vez va en serio Claro Nos emborracharemos Y esperaremos tu vuelta Como siempre Madre mía Lo oleaje que hay ahora Seguramente Sí, sí Hay un oleaje guapo, guapo ¿Ya? Ahora sí Madre mía Sí Será una tormenta de calor ¿Veis la luz? Es el faro delantea de los pesados Lo que acabo de ver es un enemigo al que baja ¿Ves? Dale, dale Toma Impresionante Impresionante Toma Impresionante Impresionante Arnau ¿A no se va? Me encargaré de él Tú dame la orden Uh, qué guapo A por él Toma 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 Nah, impresionante Nah, nah Ya está, ya está Nos pasamos al juego de una Lagazo cósmico Perfecto Madre mía lagazo Vale, vamos a ir por aquí Que teman ¿Sé quién es? Hombre, ahí está Toma, pedrada A por ellos Mata a ese Acaba con él Toma Toma Y te enchufo Tal que así Venga ahí Toma Hasta la bola Ese, ese Arnau ¿Quién hay aquí? Ese es mío Tú Garete de este Síguene Toma Toma Echufa El Arnau Ahí estamos Qué grande Eh Impresionante Combo Yo le mando Y el mata Impresionante Vaya, qué pazo Ahora sí que sí Tremendo equipo Tenemos a la La mullere Que da órdenes Al machaca Que es el Arnau Y al niño de rata ¿Para qué queremos más? ¿Qué es esto? Más resina Aquí están esconderes No vas a esconder No Allí hay uno Grande Mira, mira A comer Ola, ola Estás gordo Estás gordo Estás bien gordo Ven aquí Ven aquí Eh, eh Bueno, hijo puta Cómo se mete en el agua 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 El perro, eh No sabe nada No puedo pillar estos No, no puedo Ah, pero aquella sí puedo Lo que voy a hacer Va a ser quitarle la antorcha Y sí Y sí Pues sobrame esta Ah, bueno Si puedo controlar La tata A ver Creías que te podrías esconder ¿Qué hacemos, Amicia? Arnaud, ocúpate de este Ven aquí 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 Lo que pasa es que La barra amarilla Es el estrés Hay mucha mierda, eh Tío Voy quitando el medio Vale Vamos Arnaud Vámonos El niño de las ratas El niño de las ratas No, porque no es un niño de las ratas Es el niño de las ratas Hay que hablar con propiedad, amigos Vale, uno lo cicla Un resto, ¿no? Vaya putos hijos de perra, tío Te lo juro Vaya desgraciado, eh La lata Digo Eh, aquí hay un montón Dale, ese ¿Qué más hay aquí? Ese lo enchufo yo Vale, vale Ese me lo mató Toma Arnaud, Arnaud Enchufa el tonto este Enchufale, enchufale ¿Hay que darle alguna orden? ¿O ataca solo? ¿Ataca solo? Nada Tremendo Tremendo Farmeador de cosas gratis Vaya Otro virote Venga, más reciclado Vámonos Más por aquí De hecho podemos Vamos a hacer esto Diez Uah, estamos casi a tope ¿Qué cojones? Tú, tenemos casi Diez Diez, vaya Arnaud, cárgata Cien veces también Es todo tuyo, Arnaud Alto ahí Y Espartaco Toma Toma Echufale O sea, creo que tiene dos animaciones, eh La de atravesar Y la otra que Vamos, tiene dos, vaya ¿Qué pasa si usas al máximo el estrés? Pues Pues que el mundo explota No lo sé, en verdad No lo sé No lo sé O no podemos usar más lo de las ratas O Lo mismo muere el niño Porque empieza a venir una oleada todo guapa Y se la come No lo sé No le gusta el agua, eh, al niño Como las ratas La rascas Ahí va, bien confundido Su ruido Ahí lleva Me he equivocado Hostia, que queman todos el gusto Madre mía Hay que ver ratas y todo Mata imbécil este Toma Te digo, ya es farmeador gratis, eh Madre mía Vamos a resina Venga, vamos a resina ¿Esto qué es? Eso para bajar ahí Estamos ya que es la prácticamente Sí Vamos a decir Le pega a ese ¿Dónde está? Todo es tuyo, Arno Venga, machaca A por él ¿Qué hay de aquí? Ay, voy a poner el antólogo Eh, que ha dejado Eso es resina, ¿no? Resina, sí ¿Me les ha pasado, amigo? Gracias ¿Tendré este algo? Sí Te digo, vaya farmeador gratis de cosas What the fuck Algo de agresividad Eh, bueno Está subiendo bastante Sí que sube, eh Sí que está subiendo bastante Ahora sí Yo creo que es gracias a él, eh Creo, eh Pues está casi, mira Está casi a tope Está casi en el segundo Este el que hace es ¿Qué es lo tenemos? Ah, este Ah, vale Se recupera fácilmente cuando lo atacan Vale, vale ¿Cuándo lo llena? Vale, aquí lo podemos hacer Vale, aquí lo podemos hacer Ya, ya, tío a tope Se caen estas hijas de perra, eh Nada, esto es una locura No, dale a ese Eh Joder, ahí se mueve el imbécil ¿Dónde está tu amigo ahora? Espera, espera, espera Se lo has desmontado, tú Toma 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 ¿Qué pasao, no? Ah, no Es aquí Es aquí Y es aquí No se Llega este Toma Ahí Llega este Mira Hola, amigo Hola, Maxi La verdad es que bastante bien Nos esmulfeamos los huevos, vaya Está rota, ahí viene fea Al arno este No, coña Échale las ratas Si se porta mal Digo, está muy roto, eh Yo creo que no era tan complicado antes de matarlo Veamos un par de perdradas y ya Coño, Sofía, ¿qué le pasa? Ah, vaya Aquí es donde subo yo, míralo Aquí es donde sube la agresividad Toma Puñeladita Esa buena Dale, toma No, toma Que se dan de aviso ¿Ha muerto ya? Madre mía Antigamente eran unas mierdas, eh ¿Estás bien? No No te conozco Y ya te debo una No me debes nada Tú no haces las reglas Bueno Seré tu amiga Si te van a los palos Muchas gracias Garlac Muchísimas gracias Gracias a su opción Caramelo, caramelo, caramelo Quiero caramelo Grande caramelo Gracias, tío Eh, bueno, bueno Ay, no me digas Pero, ¿y mi compi? Ve, me he doble Yo creo que esto es un poco por... Es que no lo sé, ¿verdad? Uh, mira Puede estrangular a los enemigos con su onda Este es el siguiente No sé, pero me parece muy raro Que justamente en este Tenga el suficiente como para subir No sé, es raro, ¿eh? Es raro cuanto menos Vale, tenemos uno para subir Tenemos solamente uno ¿Qué mierda? Necesitamos otra herramienta Igualmente he visto que son súper caros Con los restos, ¿eh? Dicenme, nada más que te dan uno Cuando quitas un mirote Que es súper complicado Pero bueno Sí, me gusta, Maxi Y bueno, bienvenido No pasa nada Hay muchas veces que no nos notifica Oh, mira Qué guay, tío Guau Gente, por un lado Me encantaría ir en un barco de ese estilo Pero por otro Las olas dan mucho miedo Me da un pánico el mar O sea, aunque vaya en un barco De estos ultramodernos Me daría miedo, tío Va, estuve yo Obvio Soy Una máquina Hay algo para abrir aquí abajo Un segundinho Bueno, vamos a hacer primero esto No me digas Tienes que bajar abajo del todo Para que cuando pase el barco Pues no Ah, tienes que hacerlo tú Pues a lo otro entonces Venga, vamos Venga, preparado Me recuerda mucho y talmente a Loi Y lo ya lo hemos comentado Al principio del todo Solo que en lugar de un arco Con una onda Oh Mira a ver Oh, vibra el mando, eh El tema del sináptico Este cuando Las ratas andan Tío, qué guapo No es que te vienes Yo he visto Bueno, los típicos vídeos Que sale así Desde la vista del camarote En plan En los barcos gigantes Unas o las que literalmente Son enormes Y me cago, tío Vamos, Arnaud Tengo por el barco, eh, tío Acabamos Sí Arriba las velas Sí, mis Mis caspitana Por ¿Dónde es? Aquí Madre mía Nada, nada Tremendo Tremendo Vaya equipardo, eh Te digo Cuatro De momento no sé lo que hace Sofía Tiene pinta de ser una asesina En plan cuchillos y tal así guapos, eh La vela La vela, la vela, Sofía Mierda Esos botarates han atado mi vela Botarates Apedrada Vale Pontón No sé qué coña es Estribor Entiendo que es esto ¿Esto es? No Pontón de Estribor ¿Qué dices tú? Estribor Ni pompo Ni tonto Ni nada Vale, es aire No me da el ángulo No, no se me voy a amarillo ¿Por qué no es? Suba Pontón de Estribor Vale Es por el otro cien por cien Al pontón de Estribor Yo creo que lo fuera, ¿no? O cien más No Sube a pontón de Estribor Ahí va a ser Ahí va Que no se ve que hay un montón Tío ¡Eh! Que me voy Me habré montado, ¿no? Que ya voy, ya voy Salto espectacular Hardcore Volta que me está Me decía, no me jodas Sofía, sigilo Arno, agresivo Sí, literalmente Creo que sí Tiene pita de ser muy sigilosa y rápida Con cuchillo La Sofía, tío De embargo, Arno es súper rápido O sea, súper fuerte Tonolete Me gusta Que te mata Anda va, no mete ¿En esta familia sois así de temerarios? Sí Tranquilo Te tengo Te tengo Me gusta este hombre La verdad Me gusta Se le coge cariño rápido La verdad Tototón Tototón Pum Nuevo capítulo Capítulo número Ocho Un mar De promesas Eh, Raiden ¿Puedes buscar cuántos capítulos son? Por saberlo Más o menos por saber Por saber cuántos capítulos son Vaya En el otro creo que fueron 12 capítulos 13 capítulos 10 No lo sé Sé que fueron al final 14 vídeos De media hora cuarentemente cada uno Pero más o menos por yo saber cuánto Cuánto es Porque la duración del juego Me dice que son 15 horas Cosa que Dudo enormemente Que sean 15 horas Dudo Dudo enormemente Y eso Te lo digo a ti, Raiden Porque tenías antes Bueno, antes lo has visto Pero alguna guía o algo Y más o menos sabes La duración vaya Pero sí Un mar de promesas Estaremos en la mar Me gusta, tío Y a ver cómo lo A ver cómo lo han hecho Visualmente el juego Se ve muy bonito Vamos a ver cómo se ve el mar Como está Bueno, azul No sé qué esperaba Un poco En vez de esto Que decía Un poco XD Un poco El agua No me Bueno, así sí Qué guapo Qué bonito así, tú Esta vista Mira, aquí sí que se ve bonito Solo se ve el horizonte Disfruta Hola, marinero ¿Sigues aquí? ¿Ves algo interesante? ¿Una isla, quizás? Aún no Pero es precioso Los colores cambian todo el rato Y hay peces enormes Creo que vi un delfín Qué bien No va a llenar ¿Quieres pasar un rato Con tu hermana mayor? No eres tan mayor Oye ¿Cómo sabe Sofía Llegar a la cuna? Diría que con herramientas Algo tendrá Bueno, aquí abajo Ah, me decía Hablar con el resto No sé qué hacer Ah, me decía Que hablar con todos Y ahora le he fracasado Y me ha dicho Que flore Explore con Hugo ¿Es una historia de cartografía, no? ¿Ostrolabio? Ah Pues mi idea, ¿verdad? Sí, pero por el día No hay mucha estrella Una brújula Eso lo conozco 17 capítulos ¿Y duración, más o menos? Claro Se mueve si me muevo El niño también Mucha gracia a Pulterrier Grande ese pedazo de Prine Ahí a tope A ver, sí, opana Agradecido Es nada, verdad No O sea, si te das cuenta El barco es esto O sea, ya O sea, tiene ahí para dormir Y para almacenar cosas No tiene más, ¿eh? Tú ves el barco muy grande Pero ya está A ver, también digo Está todo muy mal distribuido Creo, ¿no? Ah, claro Vale, ahora sí que tengo que hablar con todo Con España menos Con España menos, ¿eh? Con España menos Algunos recuerdos Algunos recuerdos se guardan para siempre Chica Lo comprendo a la perfección Sigue cuidando de tu hermano Eso te salvará Ya lo está haciendo ¡Eh, pareja! La vela está tirando a favor Echadme una mano Tira de la cuerda al otro lado Yo te voy dando cuerda del mío Entendido Por aquí, ¿no? Te voy a esperar a que mi amigo Arno vuelva, ¿no? Suba ¿O no? Pues no te repite que va a subir, ¿no? Ah, no, es ahí abajo Vale, perdón Perdón, Arno Es que no tengo ni pute de embargo, ¿verdad? No me sube nunca uno Esto es genial Aquí sacas unas espaldas que te cagas, ¿eh? Mi lado ya está Arno También Bien hecho Uf, gracias Eso es el timón, es raro, ¿eh? Es un palo como tal No tiene un timón para ir... Atención, soy el capitán de Run Pondremos rumbo al sur Lo dice la brújula Y lo que diga la brújula va a misa ¡Exacto! Claro Sí, hice un cálculo y son 10 horas Vale Es que me extrañaba Pero como venía 15 horas Digo, no creo que dure tanto Además, macho, que son 17 capítulos Pero el último dura 10 minutos Por lo que son 16 Me lo he imaginado Un palo Pim pum, pim pum, pim pum Eso es cierto Pero es raro, ¿verdad? Claro, es mucho más cómodo un timón O sea, una rueda como tal Qué bien está hecho, tío Qué bien se ve, tío Se ve guay, tío Muy bonito Maravilloso Gracias por todo Gracias, Arno No suelo ser así No suelo ser así No me... Es un cabrón Lo sé Y tiene muchos motivos para serlo Me convence más a la voz de ella Pero no lo excuso ¡Amicia! ¡Amicia! El deber llama Lo siento Corre, ve Gracias ¡Amicia! ¡Ven! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Se ve algo! ¡Eh! ¡Se ve! ¡Oh! ¡Mira! ¡La cuna! ¡La isla de la cuna! ¡La isla de la cuna! ¡Eh! ¡Escucho que había otros! ¡Ahí está! ¡La cuna! ¡La cuna! ¡Es justo igual que en mis sueños! ¡Gracias! ¡Gracias! Descubriremos juntos lo que haya A explorar la isla ¡Sí! No hizo eso Oye ¡Ah, vale! No te preocupes si me muero ¡Hombre, a ver! ¿Tú? ¿A qué vienes? El Magister Bodden me dijo que me iba a morir Ese imbécil, ¿no? ¿Acaso? Seguro que es que algo No, por favor, Hugo Lo siento No va a pasar Alégrate Aquí soy muy feliz Este barco es genial Y... Me gusta Sofía Y Arnaud Y Arnaud Aunque no te caiga bien Perdón Solo quería decir que muy pronto vamos a atracar Ven a ayudarme Bueno Ven cuando estés lista Sí Claro Me alegro de estar aquí Esto, sale el nuevo esto Quiero jugar la campaña Eso Del... Del Modern Warfare Modern Warfare Me parece un... Así que tendré que pegar un pastón para jugar su la campaña Tío Siempre hago lo mismo No lo veo Saga, cuidado Esto es el único fallo que he visto Uno de los pocos fallos que he visto Así que me molestan bastante Que tardan mucho Los tiempos de carga entre una escena Una cosa y otra Son bastante largos, tío Igual que el tiempo del... Cuando ponen el nombre del capítulo Justamente cuando empiezan a enumerarlo Es horrible, tío El que tal tanto Las primeras veces se quedó pillado Tuve que reiniciar Otra vez tardó un montón No sé Es súper raro Pero bueno Pantalla negro, amigos Pantalla negro Es uno de los fallos así que he visto Si, la idea es que... Sí, bueno He visto como tal dos fallos Aparte de los tiempos de carga de esto Uno que se quedó pillado un guardia Y se quedó bugueado en el mismo sitio No dejaba... O sea, estaba andando No podía hacer nada Me sigue usando la música, pero... Está tardando La madre que me repario ¡Vamos, hombre! Que quiero ver al calvo Y a todas esas cosas Que todavía le falta como... Ahí estamos Gracias, me nomás Todavía le falta como... No sé Quiero pelea A su vez no lo hemos visto Pelear todavía ¡Qué bonito! ¡Uy, mira el molino! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo, tío! Aquí no ha llegado la rata, ¿eh? Ni corazón Claro Estaba en una isla como tal Bueno Está simpático, ¿eh? Hola, tú Vale Esto solo es la precarga de la campaña Pero ya mañana se puede jugar Arreglaré unas cosas Y os veré más tarde Claro Iremos a buscar dónde dormir Todavía que hay luz Muy bien Por cierto En esta isla rige la ley del conde Comportaos ¿Vale? Justamente los enemigos de estos Ah, digo Que lleva él en la cara Era el pelo, tío Parecía una armadura Un cacosa Esto es para ti, pequeño Tu presencia nos honra tanto Gracias Pues no se me queda, ¿no? Ya tenemos nuevo rey Soy el rey Hugo Así es Durante los días de luz Todos los niños son reyes Al igual que El hijo de las ascuas Que protege nuestra isla Tu presencia es una bendición Porque eres el futuro Igual que él Que nos librará A todos nosotros De la oscuridad Venga Gozad las fiestas Gracias Me recuerda a muchas pales No sé por qué Este sitio Está un fiestero Clurido y tal Esto empieza bien, ¿no? Me pregunto ¿Qué pensaría la iglesia? Pero parece que les va bien Ojalá nos vaya bien Pues sí, la verdad Vamos, majestad Andemos por aquí Mira, muchas flores Es bonito Es bonito Adiós, amigo Eh A ver, una baja He oído lo del sueño Y, bueno Me gustaría ayudar Pero antes necesito saber ¿Qué estáis buscando? Vale La cura, la cura A ver No me dejan dar Pero Cuéntaselo, Hugo Sí En mi sueño Me despertaba en una playa Malito y asustado Malito Malito Pero venía un pájaro enorme Y le seguía Creí que me iba a morir Pero El pájaro me enseñó un agua Que me curó Y había un árbol enorme Pero siempre me despierto ahí Malito Bien Pájaro, árbol y agua Podría ser cualquier sitio Pero es un comienzo Preguntaremos en el mercado Vamos No tendrá que ser algún sitio así Algo más sagrado Yo no Dentro de la isla Yo creo ¡Ueah! Qué guay Vamos a ver Señora Está aquí Tocando los huevos Señor ¿Tú sabes que he soñado con esto? ¡Ueah! 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 ¡Eh! Señor Haciendo un pulso Está fuertísimo Os gano Los huevos juntos De momento no veo a nadie Al que preguntarle Es decir No me sabe nada Son todos demasiado Normales No hay ninguno característico ¿Quién quiere? Ah ¿Usted me decide ir por aquí? Vale Vamos a preguntar por aquí ¿Ves? ¿Dónde? Los adornos han quedado estupendos Si todavía quieren ayudar Necesitamos una mano con el banquete Sí Me importa de mierda Esta lo sabía Claro Hola Buenas tardes Buenas tardes Acabamos de llegar Este vecino Terrestre Hemos oído hablar De una playa Con un estanque cerca Hmm ¿Qué específico? ¿A alguien le suena? Lo siento No lo sé Pues sois de aquí, hombre Y tiene un árbol grande Uy, ¿qué pasaron los sonidos? Tenemos muchos árboles grandes En la meseta hay algunos Bueno, gracias La meseta Venga, gracias Los sueños son cuentos del alma Pequeñajo No de este mundo Seguiremos preguntando Uy, bueno, aparecen Bueno, ya sabemos algo Donde la meseta hay árboles grandes Un comienzo ¿Sabes? Ciño, ¿usted sabe algo? Vale, por aquí vamos a entrar nosotros Vale, vamos a ir entonces por allí Arriba a la derecha Porque en el medio no creo Todos son demasiadas personas O sea, personas demasiado gracialísticas O sea, demasiado Eh, normales ¿Sabes? A ver si puedo hablar con este No Eh, con este sí Hola Hola Hola, ¿me vas a hablarte? Hola, ¿qué tal? Tengo que irse de frente Tengo que irse de frente Ahora que te parió Me pasa porque antes no me he hecho nada, ¿no? No me he fijado, pues Hola, señor ¿Sabría Hay un estanque mágico aquí Con pájaros y árboles? Pues no soy de aquí Vaya, por Dios Y no tendrá un pájaro Bueno, gracias, señor Eres casi tan sutil como alto ¿Qué? Vamos a ver el resto Los bailarines y los músicos Ya están en escena Hola Los festejos van a comenzar ¿Sabría decirnos dónde hay una playa Con pájaros especiales? Estamos en un gris ¿Podemos ir? Claro Me parece bien No creo que mucha gente sueñe con ellas No son unas ladronzuelas, desde luego No es una gaviota Vamos No me entera de nada Porque había varias conversaciones Y no me he enterado, tío Igualmente No sabe nada Bueno, de gaviotas sí sabe Paciencia, Hugo Ah, ahí para ir Ojo a los soldados Los soldados ¿Me dejaréis irme ya por aquí? Creo que sí, ¿no? Deberíamos preocuparnos por los hombres del conde Todo parece tranquilo Otro capitán, otros hombres, otra tierra Yo creo que no Bien Espero que haya un hombre dragón Estaría bien ver a un hombre dragón, sí No se escupe fuegos Es distinto a mi sueño Pero me encanta Pero hay que contar esta cosa un poco como el culo, ¿eh? Tengo que la gaza de un encuentro Las islas pueden ser muy buenos refugios Pero también frágiles No te pongas negativos Están aquí Están a punto de empezar Por favor, teñíos al ritmo ¿Vale, Lucy? Nada de improvisar Canto por el hijo de las ascuas Pues necesita energía Necesita energía Ven aquí Sigue el desfile Ojalá vuelvan a pasar por la plaza principal Es el mejor momento ¿Y quién es el hijo de las ascuas? Una deidad local, obviamente Es la semana de San Juan en el continente El sostitio de verano Todo se centra en la fertilidad y la prosperidad ¿Es mágico? San Juan, cuando comienza el verano, vaya ¿No? Uno pagano Y pacífico Sí En vez de empezar Me cago en tus mula Ojo, los bailarines Bailarines Amicia, bailarines Ya lo veo No puedo pasar ¿Te sabes este bailar, no? A ti te lo parece Te le pinta, ¿no? Este hombre, si no mato nada Nada Hola, Adrián No llegas treinta años tarde, chaval Pues me lo imaginaré El paso de la devoción ha comenzado La procesión se acerde Ahora ve ¡Ey, el niño! ¡Bendita sea la madre! Están aquí ¡Hola! Hola Hola, placa Hola Justo a tiempo ¡Hola! Oye ¿Quieres bendecirlos con flores? Sí ¿Se las tiro sin más? Eso es ¿Ah, sí? Bendito sea el hijo Espera A los bailarines también Hugo Bendito sean todos Por supuesto ¡Qué salvaje eres, enano! ¡Sigamos el desfile! ¡Me cago ahí! Vamos a liarla a otro sitio A ver, espere tanta muerte Extrusión Todo sombrío Mucho colorcito ahora Me gusta ¡Ojo! Pasamos por debajo Tranquilo Los alcanzaremos Va a pasar a comando 100% Gente ¿Aportáis algo? Me va a ser bonito todo Venga, ahí los lagacinos Ahí Los bajos FPS A ver ¿Van a sacrificar un niño o algo? Me gustaría O sea, no veo si era Hugo Pero otro sí Él lleva otro Persona ¡Ojo! Un ricalvo, ¿no? ¿Dónde se ha metido? Ya debería estar aquí Lo siento, señor ¡Ojo! Vaya pinta mala Que me lleva el calvo No fíjate los calvos, gente Son todos malvados Sí Sí, por acá Soy de pocas palabras ¡Muy bien! Sí 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 Ella inaugurará estos días de luz Con sus bellas palabras Las palabras de una madre La madre del hijo de las Ascuas El hijo que protege estas sagradas tierras Es él Ven de las ratas de la plaga y la guerra ¿Y ratas? ¡No! ¡Para! ¿Qué estás haciendo? Es porque es el conde Amicia Hicimos un trato Llama a las ratas Espera, ¿qué? ¿Qué será el trato? ¿Me salvaste para que él matase al conde por ti? Estás viva Eso tiene un precio ¿Han podido decirle un papá, hombre? No puedes engañar a un niño y decir que es un trato Arno Hemos venido hasta aquí por él No vas a arruinarlo Mierda Nos necesito ¡No! ¡Arno! Lo sabía Ya se va a morir Es una isla Pero sí Hay ratas igualmente en las islas, gente Toma Ah, bueno, vale Que tenemos que huir ¡Huye! ¡Huye! Algo malo tiene que pasar Ahora es que estos son los enemigos de los piratones estos Te engaño como un tonto Era buena gente No, hombre O sea, esto Todo nos sale mal Todo ¿Por qué? Nos volvemos Ya es tarde No Las cosas que salen mal Puedes cambiarlas ¿Cómo? Como hacemos siempre Luchando Ojo Esta de la mía Antes de que haga más daño No Car no me gustaba Empezaba a caer bien, hombre Era el machaca Montémonos encima un burro Debemos volver Y sin llamar la atención Pues a ver Tú tienes una ballesta Y el otro controla ratas No sé No sé Por supuesto Eh, farmíto Aunque tengo de todo ya, ¿no? Sí Una vaca Venga, deja ya de mirar arriba Cájate Eh, no creo que tengamos No, faltaba Uno Realmente, me parece Sí, faltaba una ¿Y si me subo Sigo una vaca? A ver No sería mala idea, ¿no? Eh No voy a pasar para allá Niño Niño de la rata Creo que ahí detrás Hay un carro Cerrada Venga, pasa para aquí Hugo Hugo Ah, vale Que se puede meter Pero te voy a quedar aquí Vale Corre, niño La rata Corre Yo me subiré De una vaca La verdad Pasa que igual No estaré bien visto Voy a abrir la puerta No te quedes detrás ¿Cómo que ya la va a abrir? No puede estar despegado un momento, eh Madre mía Me tiene que estar todo el rato a la mano Oh, mamá Por culpa del conde Oh, mamá Venga Sube Arriba Ajá Vale Bien Mucho cuidado Pero esto no era ¿Qué hay dentro? Todo esto es farmeo Esto no tiene nada que ver Oh, una herramienta Para mejorar Ah, es por aquí Vale, vamos a bajar un momento Entonces, gente Vamos a mejorar algo No sé qué Pero algo vamos a mejorar ¿De qué tenemos una herramienta más? A ver ¿Qué se puede hacer? A ver Eh, puedo hacer todo Sí, puedo hacer todo ¿Esto qué es? Vale, puede mejorar su momento En cualquier esto Esto me da igual No, no voy a bajar esto Eh, me hace otro bolsillo Vale, más recursos Uh, le permite matar enemigos Lanzando el vasillo Combinado con el Kniffer Me gusta Esto es para matar Más virotes Oh, bueno Nah, ese me da igual Voy a hacer este Este, permite matar Este Todo lo que sea matar Me gusta Vale, ya está Hostia Cuenta ya tres O sea, costaría tres ya O tú Tres herramientas Para ser de lo mismo ¿Cómo de esto? A ver Vamos a ver lo de Esto Uf, valiente que te cagas Bueno Okidoki, amiguito Okidoki Vale Vale Parkour ¡Hala! Que casualidad Que casualidad Hostias Hombre, que si puedo Hombre, que si puedo Descubrete siempre que puedas Utiliza otra herramienta Falso Madre mía Pues si Pues falso Bueno, venga Madre mía Esto parece Mejor que niña La rata Vale Cobertura Pero es tonto Vamos, vamos Vale Vale, eso es lo que voy a hacer No sé qué más Ahí me he dado Y ahora de aquí ¿A dónde? Ahí Vale, bastante fácil No hay que pillar esa mecánica Es muy veloz Si vayamos Y acabó Corre Ah, ya ¿No hay que matarlo? Oye, que haya matado Hijo puta este La verdad No hay que llenarte No hay que llamar atención Melo Me subo arriba de la vaca No me le he parado del fuego Contra flores No Madre mía La mitad del juego Pasándose Ahora te comento flores Y ahora te queme un montón No coge ni una Contra cual Uy Me gusta una flor La pongo Toma Toma Pues corto esto Por ejemplo Toma Eh, eh Traidor, eh Maldito traidor Un poco traidor, eh ¿Este es su ejército? ¿Un par de críos? No, esperito Para ¿Qué haces alambre? Emily Ojo Ojo ¿Mi futura exnovia? Digo, mi futura exmujer Uy, mi futura exmujer Mi exmujer Bueno, tiene una pinta loca Que te caca Toma Madre mía, el calvo ¿De qué conocéis a este? Compartimos barco Y hablamos con él Por el camino Pero no sabía Que iba atrás de vos Oh, mi majestad Y si no sois bandidos ¿Qué sois? Amicia Y este es Hugo, mi hermano Está asustado Bien, no lo estés No ha sido más Que un susto Estos días Se dedican a la vida Y a la paz Exacto ¿Aceptaríais cenar con nosotros? Ojo, comida gratis Por supuesto ¿Estáis segura? Claro Tiene razón Lo merecéis por ayudar Venid por aquí Amo Me gusta La verdad es que A ver El calvo hizo que matara a alguien Que le No sé Alguien muy Que quería mucho al Arnaud No tiene sentido Porque por algo ha dicho Eso antes de Lo del escudo Fue por este Creo Fue una de las veces Que no le protegió el escudo Fue por el imbécil este Yo creo que Creo que ha comentado algo de eso Que bobo Todo bonito Venite ¿Qué os parece Nuestra terraza? Bonita La verdad Bonita Buena choza Si Increíble Que bonita Pasada adentro Me hace hasta daño Me cago en Dios What the fuck Bueno, bueno Con la UCI Bueno, bueno Vamos a ver A ver esta gente Chach Hola Loti Feteos dátiles En su momento No me gustaba Y luego le empecé a coger el saborcito ¿Puedo? Adelante Claro, pero Con calma, por favor Sí Sé que todo es muy formal Pero aquí no soy su excelencia Soy la madre Soy yo misma Como debéis serlo vosotros Sí Durante los días de luz La gente de la cuna se vuelve una Otra froncera Otra froncera Tiene mucho sabor Contadme ¿De dónde sois? De Cuyena Huimos de la guerra Y la peste Vinimos aquí En busca de Una vida mejor Y nos hablaron De esta isla Y que ustedes Vienen venir Sigamos Una pena Estaréis destrozados Después de toda esta aventura Es maravilloso Sí Qué ganas de ver nuestro cuarto Pues está bonita A ver esas chozas ¿Sí? Agnes Prepare una habitación Para dos ¿Quiere? Desde luego, madre ¿Es su mamá? No Es simbólico Y estos son nuestros jardines Es su mamá Para hechos Sí, madre Impresionante Al fin han limpiado Las cubas Sí ¿A que son bonitas? Sois muy jóvenes Para un viaje tan largo ¿Dónde están vosotros? Está súper guay, tío Mamá no sé dónde está Pero a papá lo mataron Lo mataron ¿Cómo? Ah, Hugo Víctor No seas tan Militar Ya sabes cómo soy Vente conmigo, Hugo Sí Tiene que poner muchísimo A eso A plantas, tío La mayoría ni son de por aquí Aún así Nos las arreglamos Para cultivarlas Y están muy bonitas Porque ponemos mucho amor Y cuidado Somos como ellas ¿Sabes? Nos gusta el agua Y necesitamos una buena tierra Amor y cuidados Cierto Esta será vuestra tierra Si deseáis Echar raíces aquí ¿Te puedo pegar un zumo bajo? ¿Será la hermana mayor Quien decida, no Amicia? Muchas gracias Son palabras bonitas Y sinceras Permitidme que os enseñe algo ¿Víctor? Claro, amor mío Ven, Hugo A ver Me faltan dos Aquí la tierra es fuerte El hijo de las ascuas Le insufla vida Creamos los días de luz En su honor Para que vuelva A nosotros Pero cuando puedo pegar Un pedrolo a alguien Con su madre Y su padre Y junto a la gente Le rezamos No cual Dios Sino como a un hijo sumido En el letargo Lo amamos Y lo veneramos Para reavivar su llama Muy grande esto, amigo Como se nota que tú no limpias Amicia Mira en la piedra Es el pájaro ¿Qué pide? ¿Qué pide? Ah, vale Joder No se ve un carajo Madre mía Paro, paro Este, este Es un fénix Tiene el mismo pico Y sé que lo es Vale Muy bien Volvamos en ese caso Y no se lo cuentes a nadie ¿Vale? Es nuestro secreto Vale No lo sé Vale No se ha contado a nadie Por cierto Ese pájaro lo he soñado ¿Estás listo para mañana? Sí Las túnicas nuevas Son preciosas Será Perfecto Con permiso ¿Nos vamos? No fuimos Claro Quería decir Uy, la ganza no es migo Agradecemos que rindáis homenaje al hijo De tan buena gana Cada niño alberga el porvenir del mundo Basta un niño para cambiarlo todo Una gran verdad Estos no tienen hijos Que raro es, ¿no? Uy, ella no puede tenerlos Solo él no puede tenerlos Son los dos mayores para no tener ningún hijo ¿No? Esto es demasiado Que tontería Toma, sí Pues sí, llevamos ya No sé cuántas horas con él ¿Van a matar a Arnaud? Será juzgado Como todos los que hacen el mal Y él lo ha hecho Pero Tendréis ocasión de testificar en el juicio Si queréis Pero basta de eso Nos van a cambiar la ropa de verdad Qué fuerte, ¿no? Gracias 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 No sé Hay algo que no me cuadra en ellos No me caigan los Una cama, madre Una cama de verdad Yo no tienen nada Ni cama, yo creo, ¿no? Bueno, sí No son tan Número 9 Cuentos y revelaciones Amicia Hugo y Arnaud Llegaron a la isla de la cuna En milla de sus festividades anuales Durante el discurso del conde Arnaud Intentó que Hugo Envocase a las ratas Para matar al noble Su enemigo jurado Amicia Descubrió que Arnaud Solo lo había salvado A cambio de que Hugo Lo ayudase a matar al conde Con sus ratas Dice Y Arnaud se enfrentó al conde De todas maneras Amicia lo tuvo Antes de que pudiese hacer más daño Arnaud fue enviado al calabozo Y Emily La condesa Impició a Hugo y Amicia A su magnífico palacio Donde les contó la historia Del hijo de las ascuas El niño divino Al que veneran ella Y el resto de habitantes De la isla Pues justamente Continuamos por aquí La verdad A ver si esta vaina Tarda demasiado Porque siempre suele tardar bastante Pero bastante Ya tarda esto Creo que es uno de los fallos Que tenemos Al menos en PC No se si en consola Este error ocurrirá Que justamente Este tiempo de carga Dura muchísimo Pero bueno Gente he decidido Bueno esto Esto lo estoy grabando En otro día Bueno habréis notado Porque obviamente Cambia la camiseta Cambia tal Porque esto Como ya he comentado Lo pondré todo En un mismo vídeo Para Youtube Que igual Durará 10 horas 12 horas No lo sé Y he decidido Que bueno En el día de hoy No jugarlo entero Es decir Obviamente voy a pasarme el juego Pero tenía pensado Porque en el día de hoy Ha sido justamente Carlos Dutti En este caso El tema de la campaña Sale hoy He dicho Que hago Me paso el juego entero Tal y cual No se que he dicho Digo son Creo que me quedan Unas 3 o 4 horas de juego He dicho Prefiero jugarlo tranquilamente En plan Echarle un par de horitas No se que Además me ha aficionado Para que no sepan Me ha aficionado ahora mismo A echarle un par de horas A los juegos Y justo después Me pongo a editar Me pongo a grabar Me gusta bastante La verdad Es un hábito que me gusta Bueno pues Justamente continuamos Estamos aquí en la casa De los condes Que nos invitaron Bueno A salvar Al conde De manos de Arno Que quería pegarle Un navajazo Al calvo Al calvo de los cojones Vale Va a ser por esa puerta Si Una fuentecita Ah pues no es por aquí Eh se supone que tengo que buscar Una salida O soy soy imbécil A ver acabo de llegar de allí Yo creo que estoy un poco despistado ¿No? He visto He visto Ah He visto esto aquí Esto es una pala Coño Ah coño Mira un pueblo Que chulo Es enorme Ah Pensaba que se debería Salida de una puerta Para seguir de aquí ¿Sabes algo? Sí Los ojos bien aciertos Abiertos Es los ojos bien abiertos Oh Pero se me secarán Bueno Puedes parpadear Claro No seas imbécil niño Este cielo es impresionante Es enorme Podríamos perdernos Podría acostumbrarme ¿Serías una condesa? No Demasiadas responsabilidades Como por ejemplo Exacto Y también Ajá Muy buenos días Toma la gazo Sí Qué interesante Hola guardia Buenas tardes Claro Disfrutad de los días de luz Que tú no vas a poder Porque con ese casco Va a entrar luz Poca la verdad Con ese casco Luz Entrará muy poquita Sofía Sofía Y sí Teníamos que certificar ¿Vale? Sobre el tema Arno La gitana Me despierto Observo E intento sacarle Mi vida Así descubrí Que Arno Está en la cárcel ¿Vale? Sí El bastardo Nos traicionó Y además Puso a Hugo ¿Para qué querría Usar a una criatura Tan diminuta Jeje O ¿Acaso eres más útil De lo que pareces Pequeño? No No me cuadra La voz de Sofía No será tu amigo Pero casi consigue Que nos maten Y por eso Pasasteis la noche Celebrando su captura Con el conde Y su esposa No me dan igual De ellos No me arrodillo Ante nadie Sofía Ni condes Ni reyes Ni nadie Solo me importa Él Vaya He tocado fibra Estaba de broma Es que me gusta Saber quiénes son Mis amigos Y me gusta Lo que oigo Vamos Demos un paseo No sé No me fío No me cuadra No me creo La voz de ella La dobladora Ha sido mucho Mira que hay Muy buenos dobladores Pero El de ella No me ¿Sabes ya dónde vais? Aún no No Tómate tu tiempo Hace buen día La gente se divierte Hasta los guardas Son majos Por eso no estamos Aún en la cárcel He hecho las cometas Tío ¿Cómo me reza? Ahí se petrólo No deberíamos ir ya A repartir Aún tenemos tiempo El destino es esta noche Seguro que todavía No han empezado a cocinar Y le falta un poco De voz de pirata No, no sé No me creo A la dobladora Tío No sé No le pega No sé La verdad No me cuadra ¿Sabes? Un pájaro Todas las voces Me parecen muy integradas En el juego Menos esas Como que no pega Tío Como si pongo mi voz encima ¿El de tu sueño? Casi Qué raro Es como si estuviera Observando algo Ah Una búsqueda del tesoro Ya Bueno A ver qué está mirando Vamos para allá Vamos a buscar Un sueño Y un pájaro Sí Ah, mira Hay otro ahí Sí Sí Joder No me deja mirar A otro pájaro Solo hay una forma Siguiendo Esto no se parece Nada a Guyena Ni los olores Sí Huele a calor No hace calor en Guyena No de esta forma Te creo Que hay mucha humedad Yo creo que es por eso Eh, ve bajando El almuerzo está listo Gracias Me quedan pocas cejas A ver Esto marcaba Como en aquella dirección O sea El pájaro Marcaba en aquella dirección Pero bueno Saludos Saludos Máquina ¿Me saludas? Literalmente Me saludas Mira, hay otro pájaro Ahí tú Hay otro pájaro Ahí a la izquierda A ver este pájaro Me ha dicho ¡Oh, otro pájaro! ¡Mira! ¿O no? Vale, para allá Muy buen hombre ¡Buen hombre! Yo sí, está ahí arriba Sí, yo sí la he visto ¿Qué tú no has visto? Porque es un herano Dice humedad ¿Viene lluvia? Eh, a ver Podemos ver a humedad Como... Porque es una zona costera Si estás cerca del mar Hay humedad Vale, es para allá Voy allá, voy allá Hay una manera más imbécil De hacerme subir aquí La verdad Creo que todos los molinos Un poco extraños También te digo Las hojas esas Pero bueno Esto es para allá Literalmente No sé Me he enviado para acá Y luego para allá Venga, va Andamos vuelta Y los árboles Qué raros Vale, dole a Clava fuerte Clava fuerte Ahora aquí ya me deja correr Con el niño y todo Corre, niño, corre ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones? ¿Esta secta? Está muerto Todo duerme Nada es estéril Todo espera No nacen los niños Ya existen A la espera ¿Qué se piensa? Que están en Pandora Madre mía Los avatares estos Sí, es verdad que sí A ver, que esto lo vemos En Pandora Vale, son ratas gigantes Avatares y tal Pero vemos inhumanos Un poco extraños Aquí ya he perdido la estatua No he vuelto a ver Otro pájaro Pero es que hay Más o menos En esta dirección Bueno, pues voy a robar Aquí lo que haya La verdad La verdad que estoy ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ahí tenemos un poco ¿Qué es eso? Creo que no deberíamos Estar aquí ¿Qué es eso? Aquí podría haber algo Importante, Hugo Como por ejemplo esto Para el día Esa Ojo No, no, no Ojo Mira, vaya Está impresionante Pues para lootear Dime que no estoy remitado Oh Ahí remitado Worthy Vale Pues ya estaría Vale Es por el camino de la izquierda Entonces Justamente donde Donde está el humo Me imagino Es más o menos Dirección También tiene una cosa Llevo un ratazo Sin ver un pájaro O sea Antes los pongo en cada Joder Que todo el rato vaya Que no puedo pasar No Y ahora Desde los molinos Que no están muy lejos Pero es que con La luz que hay delante Decía justamente eso Va a ir desde allí No hay ninguna Ahora me voy a cruzar el puente Porque tiene que la pinta Que va a ser Donde está el humo Es Te pego así Con la mano abierta Estoy buscando pájaros ¿Vale? A ver si las atuas Ahora que sí Exacto De momento no sabemos Qué significan los pájaros Será No sé Nos indican Como una dirección Pero de hecho Llevamos un ratazo Sin ver pájaros O sea Sin ver la foto Del pájaro Podríamos volver Hacia la dirección Que parece rarísimo Que no hayamos Encontrado ninguno Vamos a volver Yo creo Es que podríamos ir Vamos a ir por aquí A ver qué cojones Tampoco creo que sea Tengamos demasiada Bueno Tanta libertad ¿Sabes? Vale Si me dice esto Porque estamos muy lejos De la pista principal Vale Pues vamos a volver Entonces Igual Puede ser que el pájaro Este aquí a la izquierda Y me meta para la derecha Puede ser Que sea más bien Como una especie De beso De búsqueda del tesoro Que no me lo traza No me traza La línea más corta Sino una así Un poco más Enrevesada Esto es un pájaro Si Míralo ¿Ves? Justamente ¿Ves? Claro Que me ha hecho ir De allí Para atrás De aquí para acá Ahí tiene que haber Tiene que haber otro Ahí delante Ahora que lo parió Era por aquí ¿Un anfiteatro? Sí Sí, con un anfiteatro ¿No? 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 Me ha encontrado De allí? Punto ¿Tú das algo? Ah, bueno Sí Vamos a cortarlas Se tarda mucho Debería poder quitarlas Todas de una vez Con un fueguito Amiga Con un fueguito Con un fueguito Se sucede todo Adentro Quítate de ahí Gitana Gitana Hola Exo Bienvenido Vale, pues si es un mapa De la isla Podemos encontrar eso Por ejemplo ¿Qué está haciendo el niño, tío? Está cogiendo Está sacando piedras o algo ¿Qué habéis venido a buscar aquí? Algo que lo ayude Es fácil Si este símbolo Señala zonas importantes Ese de ahí Bueno Es bien fácil Es bien fácil de encontrar Los dientes Se llaman las madres ¿Lo sabías? Ni idea de la verdad ¿Qué es lo que se está haciendo? Un rollo Lo sé Tiene sentido Vayamos a visitar A esas madres Dientes ¿Nos acompañas? Si queréis Vamos a tener que ir a los tres sitios Hasta allá Hasta allá Ah, mira La verdad es que sí Será bastante fácil La verdad Llega las madres Pues sí Vamos a tener que ir a los tres lugares Pues A ver Parecía que estaba lejos Pero realmente no Es para donde hemos ido Antes que había un caminito Que han dicho Uy Deberíamos ir De la pista principal Hancock No puedo pasar por ahí ¿Verdad? Es para donde estaba Tapado por un carro Y gente Entiendo Entiendo Que te metas Sí Pecao Ni mono Es una rata No se cansa Incluso hablando Madre mía No se cansa Es real Sofía En Guyena La Inquisición Nos persiguió por esto Llegamos por nosotros Ah, no me deja correr Fue horrible Mataron a todo El mundo Vaya Vale Encontraremos Lo que estáis buscando Os lo prometo Gracias Creo que me he cansado Ah, justo me ha cansado Tío, fíjate A ver, te metes una cosa ¿Despieres dos horas Corriendo y hablando? No me extraña Eso es El camino hacia el santuario Vale Hemos acabado aquí Sí Vamos Ah, vale Debesa, bienvenido Sí, debesa ¿Estás cansado? Llevamos mucho andando No está tan alto Como parecía No te confíes Aún no hemos llegado Hay alguien mucho más cansado que tú No me gusta la montaña Tengo lo que necesito en el mar A mí sí me gustan Son grandes y altas Y al llegar a la cima Eres grande y alto Es que es la primera vez Que escala una Bueno, en ese caso Seamos altos y grandes Altos y grandes Claro, eran unos 15 capítulos Este es el número 9 ¿Sabes? Llega a las madras Bueno, casi, casi Es grandísimo, en verdad El santuario está guapísimo ¿Crees que será todo real? ¿O será algo simbólico? ¿Puede que el pájaro tenga uno? Oh, agua de manantial ¿Cómo puede correr con este calor? ¿Qué es eso? Y se duerme en un santiamén Ahora me han traído seis Toma Madre mía Tíralo al agua Baja, se saba Hacela así Los tampos en la piedra esa Venga ya No me creo la voz, tío Ya me vengaré Mira qué vista, gente Qué vista más chula Ah, mira, joder Las cabritas, las cabritas Mira, a ver si te lleva Nos montamos en una Nos lleva Nuestro fiero guerrero ¿Tiene miedo de las cabras? Son demasiadas Vamos a meterlo Vamos a meter al niño ¿Vos queréis al santuario del hijo? Pues sí Ah, me temo que llegáis tarde Como veis han cerrado la puerta para la ceremonia ¿Una ceremonia? Ah, habíamos venido aquí por el pequeño Bueno, ese camino de cabras os ha cerrado un poco Pero tendréis que verlo de lejos El condi y la condesa están allí Y los guardias están tensos por el lío de ayer No quieren gente desconocida por aquí Lo tendremos en cuenta Gracias Vámonos A ver, tenés huevos que se montaron una cabra Igual que ayer nos montamos en una vaquita Si os encontráis con Tramontán Mándadmela de vuelta Es una de mis cabras Perfecto Vámonos Espero que no nos ataque Espero que sí A ver si tenemos cena Hombre, las cabras atacan, ¿eh? Mente las señoras embestidas Guapas, tú Pues han cerrado el santuario Menuda suerte Mirando el lado bueno No se cierra un sitio Si no guarda algo importante Pues sí Ahora siento más curiosidad Pues sí Mirando el lado bueno Y vamos a entrar igualmente ¡Eh! Escuchar Es la cabra que mencionó Tramontani ¿Estará dentro de la casa? Tramontani Cerrada ¿La ayudamos? Eso hacen los héroes De acuerdo Habrá otra forma de entrar ¡Ah! Por aquí no tiene pinta de que sea ¿What? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Por dónde voy a entrar? No Es ahí Pero Igual es rompiendo algo A ver ¡Ah, amigo! Si le pego como desde aquí La puerta No tiene la puerta Para pegarle ¡Oh, la cabrita! Deberías regresar Con tu dueño Cabras De pequeño Me pasaba horas Mirándolas a los ojos Es imposible Saber qué piensas Vale, como tal Se puede entrar Como tal Poder se puede entrar Porque hay caja y tal Para coger ¡Ah! No podemos romper esta puerta Tiene literalmente Nada de menos A ver Oh, iba a hacer El truco-truco Vale Hay que camarar esto Y tiene que pasar el niño ¡Ven a ver qué, amigo! Así que ponen Está aquí un poco Rebuscadillo, ¿eh? Mira Me da cuenta Me da cuenta Me da cuenta Seguro que nos lo agradece Esto hay como una especie De agujerillo hueco Para que pueda pasar el niño No la encerramos otra vez ¿No? Tranquilo Que te protegen Dos mujeres de armas Tomar ¿Va a estar aquí Todo el rato? ¿Qué pasa? ¡Vamos ya, hombre! Pues tira al niño así Tal cual, ¿eh? A tope Bueno, mira Ese agujito Sí, no me diga Niño, se piensa Que voy quemando los pastos Porque sí, ¿sabes? No se No se Pero Casi siempre Sí, eso es Como un caballero Aquí está la fugitiva La has salvado, Hugo ¿Quieres saludarla bien? A ver qué hay dentro Pues no ¿Qué es una herramienta, una herramienta, una herramienta? Creo que sí, ¿eh? Es que herramienta Creo que podemos mojar algo Venga ¡Ven aquí, Hugo! ¡Ven aquí! Estás ocupado de lo más difícil No la asustes y no pasará nada Y si grita Gritar no es morder Tú piensa que puede pasar y ya está Móntate Es muy maja, sí, claro Vale La hemos salvado Has superado tu miedo Y yo quiero ver el santuario ¿Nos vamos? Sí Vete Tu papá te está esperando No se mueve Ya se irá Es un alma libre A ver A ver ¿Cómo habrá entrado? Habrá entrado Habrá entrado por la ventana Pegando un bote Se va a pegar un buen asalto Pues cabra ¿Quién no querría soñar con cabras? ¿Quién no querría soñar con cabras? Sí Pero no se puede entrar Este va a ser camino principal Comprueba que no haya problemas Sí Ya tuvimos Bastante violencia ayer Al hijo no le habrá gustado nada Tendremos mucho cuidado No os preocupéis Bien Vaya Gracias Sarno Lo que me esperaba No puedo pasar por aquí Entonces esto ¿Qué coño es? Ah Ah ¿Qué es para esto? ¿Este coñera? He gastado Un cuchillo de esto Esto para mejorar A ver ¿Qué se puede hacer? Esto me da bastante igual En verdad Son todos dos Ah Pero tengo un poco restos Tengo una mierda de restos Tío No puedo hacer nada No tengo restos Pues he gastado un cuchillo para nada Si lo llega a saber Pues no lo hago Dos restos Dos restos Es que Una puta basura Comentante Cinco restos ¿Y qué viaja con eso? Vamos a trabajar ¡Vaya miseria! Ni uno No puedo hacer ni uno Ah Pues voy a ir por aquí entonces Ahí van los tíos Ahí van los tíos Pues me colo Me he colado Ahora estoy del camino Las cabras Mira Este ya Se vería un poco el santuario ¿No? Una parte Se va a tirar a matar No nos parece ni que Estaba abajo Oh No puedo matar a nadie Qué pena Ojo A ver Es maga Ahí Ojo Una Una maga Esta Este es que hay uno Pues nada Me hace sentido ir de vuelta Yo entré por aquí como si fuera un macaco Un macacote Allí ¿Humos? La verdad que sí Es que soy buenísimo Somos muy buenos Por aquí no ¿Para qué vas? Espérate 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 Vamos a hacer Amigos A ver Que la puerta no se va a abrir enseguida Y nos pueden ver en un momentillo Sí Menos mal Que soy un cabeza pensante Si no Cierra Cierra Ahí está Que no entra nadie Es mágico Vale Que haya restos Por favor Que no tengo nada Tengo treinta y algo Y los siguientes son cincuenta y pico Nada Una mierda Una mesa A la cual le puedo utilizar No ¿Ves? No tengo materiales No tengo restos Vámonos Amigos Creo que es por aquí Hola Está muy alto Está muy alto Vaya Pegaos a la pared Y seguid No lo tengo Es una locura Lo de los restos Me parece algo Vamos Ay va Madre mía Que se me mata el niño Qué susto Uy madre mía Es que es que lo hubiera dado Es papel de gallina Te lo juro Vale Vaya con tus acrobacias Chaval Sí Pudo niño Hemos llegado Por fin Estás bien Hugo Lo siento Era demasiado arriesgado Sí Corramos Va a pasarlo No es nada Solo era Mi mayor pesadilla Vamos a andar un rato Sobre tierra firme Quise andar Dice correr Voy a ver que mudamos Si no Toma la gaza Vale 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 Armadura pesada Vaya Arnol nos ha puesto nerviosos Parece que nos estamos acercando Pero no podemos dejar que nos vean Nos matarían o nos echarían de la isla Vamos a capturar la luz Captura 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 A ver No me voy a coger eso Ahora no me he quedado Me vale perca Y este no se entera de nada Este ni se ha enterado Ni se ha enterado Ni se ha encontrado A más hombres de Arno Hostia No me voy a coger Desgraciado Lo pone muy fácil Lo pone muy fácil Y esto hiciera algo Por favor ¿Cómo coño voy para arriba? Estas cadenas han hecho mal Ya la hemos liado Ya la hemos liado La hemos liado Y como venga para acá La hemos fracasado Sí La hemos liado Tío Me cago en su padre A ver si no me mira Justamente Me cago en todo No hay nada Va a pararte Corre Sube la escalera Vale que llegara hasta ese Entiendo No Tenemos que llegar hasta allí Pero ¿Aquí hacia dónde viene? Corre Corre Venga Venga Dale vida Amiga Dale vida Son varios Nada La hemos liado Tío Me cago en Dios Joder Joder ¿Por qué me gusta el sigilo? Nada más que me tocan misiones De puto Sigilo de mierda Me cago en su padre Tío Claro ¿Y este qué coño hago? Tío ¿A lo que? ¿Cómo? Entendido No sería bien tu truco No va a tardar en arder Ahora salgo dos imbeciles para allá Tío Tengo que esperar que esos imbeciles se den la vuelta Y el grande Vale, el grande se den para abajo Me gusta Vale Vale, este se ha dado la vuelta Sí Vale ¿Vale, papá, ya? ¿Vale, papá, ya? No, 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 no No va a tardar en arder No va a tardar en arder No va a tardar en arder Por la zona Tenemos compañía Tenemos compañía No hay intrusos por la zona Encontranlos No es tan grande ¡Corre! 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 ¡Oye! 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 ¡Vamos, eh! ¡Me cago en todo, eh! ¿Qué pasa? ¿Nomás que va uno o qué pasa? ¿Esto qué es? ¡España! ¿Tres mirando y uno trabajando? ¡Madre mía! Tira por abajo, amigo. Vale, quiero que falte uno arriba. ¡Vámonos! Me cago con tu padre. Esto no era, tío. Esto no era. ¿Ahora más que uno? Dos. Vale. ¿Sofía? Nos diría bien tu truco. Vamos a capturar la luz. ¿Será uno de sus trucos? Así es dado dos, vale. ¿Sofía, saca tu prisma? Es hora de quemar hierba. ¿Ya sabía que querrían engañarme otra vez? ¿Sofía? Nos diría bien tu truco. No va a tardar en arder. ¿Eh? Han sido ellos, seguro. ¿De coño va ahora este, tío? ¡Tira para allá, hombre! Vamos a capturar la luz. ¡Eh! Dime que no te lo viene para atrás, por favor. No, por aquí no es, tío. Ah, que jodas, soy... No era aquí. Vale. Tengo que haber dicho algo de la torre, ¿no? Para ser que antes me he puesto eso, pero no enfoco a mí. Me haría tomado por culo, amigo. Me haría tomado por saco. No, aquí no va a ser. Mezclar. Un resto, ¿no? Una puta mierda. Vale, pues... A mí me he llegado por mí hasta aquí, pero ahora mismo no tengo ni puro de dónde. Entiendo que va a ser para ahí dentro, pero... Joder, justo me iba a meter para allá. Nada, chicos. ¡Tira para allá, hombre! No tenéis otra cosa que hacer, ¿no? Vale, por aquí, venga. Vale. Me agacho, pero se me meten afuera. Menos mal, qué puto petardo, eh, te digo. Es lo que menos me gusta del juego, el sigilo. No me gusta nada, 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 el juego del sigilo. Sí, me hace río. ¿Qué hacemos, va a ir para allá? No. ¿Qué hacemos, va a ir para allá? El día de San Juan. La luz del solsticio de verano nos ilumina una vez más. Aún así, en estas frías cámaras, lejos del sol, el hijo de las ascuas ha un duerme. Está de poco imbécil, yo creo, eh. Ahí van. Madre mía. Vale, a pintas. Vale, vamos a disfrazar. A tope. ¿Esa no puede disfrazar? Se tiene que ver con un niño, ¿no? Como le cojo un soco a parte de lo disfrazar. Estupendo. ¡Hostia! Así se cree. A tope. Bueno. ¿El niño? ¡Oh, el niño! ¿Este es? Es una niña. Ah, bueno, hombre. Literalmente he dicho eso. Vámonos. Ahí vamos. Abrir la mente y el corazón. Es hora de contar su historia. Así no se olvidará jamás. ¿Qué hacemos? Los seguiremos cuando nos toque y haremos lo que digan. No deben reconocernos. Vamos. Y dejad de cuchichear, que sois muy cantosos. Un poco creepy todo, ¿eh? ¿Verdad? Amicia, mira arriba. El símbolo de la orden. Este lugar les pertenecía. Hace siglos. Nació un niño en esta isla. El sol bendijo su corazón y de él heredó la llama que lo controla todo. Así nació el Hijo del Fuego. ¿Qué? Su llama iluminó el mundo. Lo bendijo con su perfume. Con su risa. Con su alegría. Halló su hogar en la cuna. Se convirtió en una zona de vida y paz. Donde sanar. Donde prosperar en la cuna estaba la luz. Pero la maldad la tienta. Y la maldad no tiene piedad. Vení. Vaya. Un niño en un trono. En un templo de la orden. Es él. El Hijo de las Ascuas. Voy por aquí. Colocaos a nuestro lado. Somos nosotros realmente el Hijo de las Ascuas, ¿eh? Mira, el dibujo. Es el portador de la mácula. Ese mural estaba en el laboratorio de mamá, en casa. Nosotros somos el portador de la mácula. Arrodíllate, por favor. Por supuesto. El mal encontró al Hijo en estas salas. Se alimentó de su fuego. Lo debilitó. En su carne dejó cicatrices de carbón. Los brazos de la madre ya no le calentaban. Y se desvaneció su luz. Casi por completo. Y el Hijo del Fuego se convirtió en el Hijo de las Ascuas. Dios. Comenzó una época oscura. Y fue olvidado. Nosotros no. Esta llama es el último destello de su luz. Nuestra esperanza. Y ahora, una mujer y un niño la llevaréis durante la noche. ¿Vosotros? Estáis mirando al suelo. Esa humildad. Claro, es por eso. Portaréis su llama. En las horas más oscuras. Tomadla. Por la cara, nosotros. Seguiréis sus pasos. Conoceréis el frío que muerde la carne. El ahogamiento en ausencia de luz. La incertidumbre. Veréis la muerte del hijo a través de los ojos de su madre. Seréis la víctima y el testigo. Mantened la antorcha encendida. Siempre. Vale. ¿Qué antelé más guapo tiene esta de aquí a la derecha? ¿No hay súper...? ¿Qué vamos a pasar para allí? ¿O sea, vamos a la antorcha? No puede ser. Ah, eso es fría. La plaga. Creen que la provocó la muerte del hijo. ¿Y no saben qué es la mácula? Creo que no. Lo han interpretado. Han convertido en un dios. Al portador de la mácula. Sí. Anicia, el agua apagará la antorcha. Creo que es parte del ritual. Ahogarse si no hay luz. Ah, por culo. Tengo frío. Ya está. Ahora entraremos en calor. No sé yo, eh. Me parece un poco extraño, eh. Pero lo has hecho. Creí que me ahogaba. Tranquilo. Ya estás bien. No, tengo miedo. Madre mía, una secta, tú. Qué bojones. Hay que significar el niño, tú. No sabe nadie, ¿qué? Madre mía. Nos relucen en la sombra. Soy la madre. Y le doy la bienvenida. Pasadmela. Muy bien. ¿Y cómo han llegado todos aquí dentro? Si estos estaban detrás. What? Escúchame, hijo. Ya no soy estéril. Tu llama vive en mí. Soy la madre. Conviértete en Fénix. El hijo del fuego renacido. Acompañadnos. Soplad a las llamas. El Fénix. Es el Fénix. Shhh. Obvio. Sí. Lo veo. ¡Oh! Que la brisa de la vida reavive su llama. Eh, soy yo. Sofía. Venid. He encontrado un pasadito. Ahora o nunca. Que la brisa de la vida reavive su llama. Que la brisa de la vida reavive su llama. Ah, por aquí. No me voy a moverme. Ahora sí. Hasta luego, amigos. Un placer, eh. Me ha gustado mucho ahí vuestra reunióncita, amigos. De frikis. No se nos distingue. Qué interesante. Vaya panda de frikis, tú. Hombre, pero descarado. Se ve que no. Ah, sí. Ah, sí. Pensa la puerta a los cojones, ¿no? Una cosa que sí me mola mucho es que ponen muchos detalles en rojo. Me mola mucho el color rojo. Da un aspecto muy, no sé. Muy agresivo. Me gusta. Y que lo digas. Este. Ah, pues este es el árbol, ¿no? Como el estanque ese que les decía, ¿no? Creo que sí. Sí, sí lo leo, gente. El hijo de las ascuas. Pero con lo más que estoy viviendo lo que decís tontería no me dé nada. Olvida el hijo de las ascuas. Ya te hablé de la orden. Antes esto era suyo. Y ese niño, de los frescos, es el portador de la prima mácula. La prima mácula. Esto suena cada vez mejor. Ya. Los alquimistas lo llaman la primera corrupción. Los alquimistas lo llaman la primera corrupción. Despertó en la sangre de Hugo cuando era bebé. Está creciendo en su interior. Y lo está matando. De eso trata todo este sitio. La llegada del portador de la mácula. La orden a su alrededor. Sí, cuéntale. Cuéntale el inicio, vaya. Una solución. Y las ratas. Ya imagino. Muerte, guerra, peste y hambre. No solo eso. Las ratas son... En fin, se equivocaban. No hay ningún hijo de las ascuas. Que vendrá a salvar el mundo. Es una fantasía creada para darles... Claro, porque realmente ese hijo es Hugo. Claro, él se piensa que es como el sueño. Que se está lavando las manos y se cura. ¿Qué pone ahí? Ni puta idea. ¿Por qué no es este agua, amigo? ¿No es este agua? Las aguas curativas de tu sueño. Es un símbolo. Como los dibujos alquímicos de madre. El agua es zancada. Rara vez es mágica. Eh, mira esto. Este es su trono. Y este creo que es su nombre. Aelia, Basilus. ¿Basilius? Era un portador, como tú. No eres el único. Por eso has soñado con esto. Algo te llamaba hacia este sitio y con motivo. Y a todo a tu alrededor. Muchas gracias, Carlos. Para el compañero. Pues la madre sería, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Díganse, pero si... Bueno, pero si... Bueno, pero si... No, pero si... No, pero si... No, pero si tiene uno grande. Entonces ya... A ver, dice que hubo más portadores de... De la plaga. Pues dice, portadores de la mácula, tal. Portadores de la plaga. Pero... ¿Cuándo? O sea, en la misma época. Son todas de la misma época. ¿Sabéis? ¿Qué es todo esto? Somos los primeros en venir aquí. Oh, una tienda. Madre mía. ¿Se va a meter? Mira. Madre mía. Ya me iba a aparecer. Eso es un fénix, un pájaro, ¿no? Eso de arriba. Es un fénix. ¿Sabes de quién es esta habitación? Es de él. ¡Basilius! ¡Basilius! Imagínatelo. Vivía aquí. Jugaba aquí. Se sentaba donde tú estás. ¿No es increíble? Sí. Sí. Y le encantaban las cabañas. ¿Cómo a ti? ¿Te gustan? A mí también. Tenía un fénix. Sí. Puede que soñase lo mismo que tú. A ver qué más nos dejó. Sí, no. Hugo es otro más. O sea, no es que sea el sucesor. Porque realmente eso significaría que fuese el... Uno de los hijos de ese niño. Cosa que todo, ¿no? Por tema de tiempo. ¡Qué guau! ¡Wow! ¿Qué le pasa? Es para una mujer. ¡Ojo! Es verdad. Aelia. Es su sala, claro. ¡Claro! Era su protectora. La madre o la hermana. La guardia personal del portador. Como yo. Con ojo. Parecía fuerte. Obvio. Con nosotros. Qué guapo. Mira, chulo. Mira, esto me está molando mucho. Juguetes. Venía aquí a jugar con ella. Y le dejó. Era la mejor de los caballeros. Me habría encantado conocerlos. Pues están muertos. Muy muertos, Hugo. Tablillas de cera. Con algo grabado. A ver. La dibujó. Y ahí... Se dibujó con ella. La quería. Parece que pasaban mucho tiempo juntos. Igual que nosotros. Esto es... Muy raro. Sí. En fin, sigamos. Pues te digo, estamos descubriendo bastante parte de la historia. Y no sé cuánto nos quedará. Porque llevamos de juego unos... Unas siete horas, puede ser. Ocho... No, unas ocho o nueve horas quedan. Llevamos de juego. Sea a lo que te refieres. Oh, mirad. Mirad. Otra vez el pájaro. Esta forma. Es el símbolo de la orden. Sí. El fénix. Es la orden. Es solo eso. Lo siento, chaval. Pero no. Claro, se me sabe que era un animal de verdad. Eso explica por qué está sobre el hijo en los murales. Pensaban que eran mejores que él. No se preocupaban por él. Eso no cambia por qué estamos aquí. Vamos. Acabemos con esto, ¿vale? Toca hablar al niño, ¿eh? A ver, se supone que aquí hace muchísimo tiempo que no ha entrado la gente. Pero raro, ¿no? Porque... No sé. Bueno, a ver. Lo pueden estar cuidando como un... Pues eso, como un homenaje o un monumento. Pero no limpian. O guarro, ¿no? No sé. No sé. Tienes razón. Busca algo que nos pueda llevar a un elixir o a una opción. A una cura. O tal vez ingredientes. Claro, y yo se pensaba que de verdad era haber, pues eso, un lago, un estanque donde poder curarse, que hubiera un fénix, un tal, pero no, no. Vacío. No. Qué diablos. Eh. No grites. Algo encontraremos. Perdón. Esto es el demonio. Nunca sabría qué hacer. Seguro. Es inútil. Por favor. Necesito algo. Claro, se le marca todo es como algo simbólico. El fénix realmente no es un animal como tal, sino que, en fin. Un azanol. No. Lo que cocinas en aquí desapareció hace mucho. Este lugar es una locura. Hugo, ¿has encontrado algo? Esta mesa. Lo pusieron aquí. Al niño. Espera, ya voy. Oye. ¿Pasa algo? Seguro que le hicieron daño. Eh. Sé que las cosas no están saliendo como esperabas. Pero las cosas no cambian a mi día. A Elia no dejaría que le hiciesen daño. Eriken, no jugó a ese. No lo jugó. Dejaste que Boden. No. Yo intenté detenerlo. Pero sé... Que lo intentaste. Perdona. Claro, no puede hacer nada. Hugo y Ho. No, no sé. Vosotros dos, venid aquí. Sofía, ¿dónde estás? Arriba. ¿Cómo has llegado ahí? Detrás de la cortina. ¿Por aquí? Ah, sí, mira, justo. Eso estaba antes. Ah, bueno, eso no estaba ni para asomo antes, eh. Te lo digo yo. No, no sé. Es rarísimo, ¿no? Esto lo vimos antes. Ahora justo la casualidad es que no lo hemos visto porque vamos mirando para la izquierda. Un poco extraño, ¿verdad? ¿Qué es esto? No hay puerta. Es un... Pasillo de observación. Podría ir a pintar. ¿Dónde está? ¿Qué has encontrado? Ah, po. La librería de los alquileres. Esto es así como un estudio. Parece que observaban al niño desde aquí. Como en una jaula. Estaban encima de la mesa del laboratorio. Está mal. Imagínate a esos desgraciados aquí. Observando. Lo estaba experimentando con él. Claro. Puede que tenga algo. ¿Mencionan alguna cura? No, pero tomaron otras notas. ¿Qué es? A ver. Los alquimistas anotaron lo que le ocurrió al portador. Está ordenado por fecha. Ah, claro. Es del año 541. Claro. Esto. La fecha en la que está pasando esto es 1330 y algo, 40 y algo. O sea, claro. Ha sido hace 900 años. Por eso decía yo. Digo, pero ha sido la misma época. No tiene sentido. 541. ¿Qué es lo que pone? No he estudiado latín desde el convento, pero... Habla sobre Basilios. Y... A... Aelia... Bueno, esto es de 900 años. No se me hagan, ¿verdad? A... 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 No lo dice. Bueno, tenemos una pista. Un fuerte, una torre redonda. Los ha pillado. Tiene alguien. Aún no nos han pillado. Sí, larguémonos de aquí. Hmm. Hay que decir algo, si... Se chivan de algo. Bueno, está que tiene más mierda que... Y todo esto porque ya es estéril y que tienen hijos y no puede. ¿Por ahí? Arriesgado, pero el agua ayudará. Probemos el agua. No sé yo, ¿eh, amigos? ¿A dónde estamos? Estoy imbécil, ¿no te crees? Tenemos que seguir del santuario, gente. Se supone que para el agua, pero vamos. El agua ese se supone que está zancada, ¿no? Está un poquito ahí en cosilla. Está guapo, en verdad, esto, ¿eh? Es bonito, tío. No, es que se supone que debe ser el árbol. Se supone que debe ser el árbol con el estanque ahí abajo, justamente, pero bueno. ¡Vaya dos frikis! ¡Frikis! ¡Claro! ¡Qué pena que se equivoquen! ¡Como yo! ¡Aún no saben que se equivoquen! ¡Se pondrán muy tristes! ¡Muy tristes! Las cosas con las que soñaste existieron, pero no podías saber lo que significaban. Significaba que sería fácil y agradable. No es que las cosas no vayan a mejorar. ¿Estás segura? Tu sueño nos ha mostrado otra verdad, pero es una verdad. Podemos aprovecharla para cambiar lo que sea. ¡Quizás! A ver si se ponen ya chingados los dos encima del agua todo contaminada, tú. ¡Ya casi estamos! ¡Qué guapo! Pero sí, puede que sea eso, una reencarnación. Después de 900 años, gente, de Aelys y Basilius, justamente nosotros, a Amicia y Hugo. No me haría ponerme la armadura de la tía, ¿eh? Estarás muy guapa, tío. Después de no sé cuántos años, tío. Es bastante desagradable. Pues normal, ¿qué esperaba? No hubieses podido ver mi sueño. Al principio daba miedo, pero habías visto las flores. Sigue hablando de eso. Por favor. Tía, estos son vacas, ¿no? Como lo olía de maravilla. Y sus ramas parecían cabellos. Son una cabra, hay pájaro. Y el agua parecía que habría limpiado cualquier cosa. Por aquí. Hay un montón de animales muertos, tío. Un montón, ¿eh? Qué asco, ¿no? Hemos salido del santuario. Madre mía, qué asco. Mira, lo que hay que ser asqueroso, ¿eh? Pásate una semana con mi tripulación. Descubrirás lo que es el mal olor. Con esto me basta. Busquemos el fuerte. Busquemos el fuerte. Hugo, no había fuertes en mi sueño. Pues, amigo, sueña otra vez. Quizá. Pero tu sueño nos puso en la senda correcta. Mira lo que ya sabemos. Tenemos que averiguar el resto. ¿No quieres saber qué fue de Aelia? ¿Y de tu ancestro? ¿Basilius? A ver que se vio muy bien. Muy bien. Oye, ¿podemos quitarnos estas ropas apestosas? Si es donde vayas, ¿eh? Si es donde es buen rayazo. ¿Qué queríamos? Pasamos a otro capítulo. Vale, capítulo número 10. Descendientes. ¿Qué vamos a usar nosotros? A ver, ¿pero seremos descendientes? ¿O sería simplemente como una especie de... Lo que hemos dicho, de reencarnación? No lo sé. ¿Por qué ha pasado eso? Unos 800, 900 años. 900 años, joder. La descendencia para que justamente sea un hermano y tal. No tienen por qué ser hermanos esos dos de... O sea, no tienen por qué ser hermanos a Aelias y... ¿Cómo es el otro? Y Barracus. O sea, tío. Virilius. No sé, ahí el otro. El de la B, no sé cuánto. Yo voy a siempre tener a, por eso, amigos. Pero vamos, tienen pinta de que somos como nosotros, hermanos. La verdad. Capítulo número 10. Se supone que son 15, aunque la duración de ellos no tiene por qué ser la misma. Igual que me ha dicho, por ejemplo, Raiden, unos capítulos que uno te... Bueno, muchos de ellos son bastante cortos. Sí, 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 sí. Mira, aquí ya por ejemplo hemos averiguado muchísimas cosas. Tenemos que ir a los otros dos espacios, a los otros dos lugares. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor, decoraron esta isla aún más. ¿Cómo va, florecitas? Vale, vamos a ver a... Yo creo que podemos hablar con el cabrero, ¿no? A ver si nos da algo, ¿no? Tenemos que encontrar una torre redonda. No era... No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista pragmática. Me gusta. No, al cabrero lo hemos dejado ya todo. ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? Qué barbaridad. Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una... Vamos a tope, ¿eh? Madre mía. No les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre. Así que escapé. Me uní a mi padre y... Todo lo que sigue este. Si mi sueño no era aceptado, podrían fallar más cosas. ¿Qué? Echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tiene suerte. Vale, vamos a volver al teatro este, ¿vale? O al teatro este. A ver si el suelo nos dice algo, alguna pista o lo que sea. Porque está mirando esa torre de traper no es redonda. Entonces no tiene sentido que sea esa, ¿vale? Vamos a volver aquí. A ver si podemos ver alguna de las otras cosas. Ya que vimos una de ellas, efectivamente, pues, seguimos esa pista. Pues claro, para eso venimos. Es esta. Sí. Es un dibujo. Sabiendo que el santuario está ahí, deberíamos ir hacia ese gran árbol. Tras los molinos de viento. Entonces reanudamos la marcha. Vamos. Oye, Hugo. Y si vamos a ver qué están haciendo en esa fiesta. Vale. Quizás veamos a gente saltar el fuego y otras actividades seguras. Aún así echaremos un ojo. Efecto, lo he visto en parqueando algo antes. Algunos están ahí. ¡Cadamelo! ¡Estás revidado en una caja! Yo tengo ya de todo, me tengo de todo. Me faltan los restos de mierda. Me dan una mierda. De hecho, no me dan nada. Vaya, por Dios. Me va a hacer dar la vuelta entera, en serio. No puedo pasar por aquí. ¿En serio? O sea, es por ahí, porque por ahí se puede ir. No, esto está corta la menta. Sí, nada. Podremos que irnos por el sitio antes. Madre, que los parió. Ah, no. No puedo salir de aquí. Ah, madre mía. Soy retrasado, en verdad. Los molinos, como con Quijote. Y ahora subir. No. A ver. Ha dicho que estaba detrás de los molinos, ¿no? De no sé qué, de árbol y no sé qué. Me lo he guardado, por lo que tiene pinta. Son que eran de los molinos, ¿eh? A ver si el camino ha ido este. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Está bonito. Está bonito. ¿Qué estoy haciendo exactamente? Ah, tirar eso porque sí. Vale. Os quiero aquí, amigo. Chucho, vete de aquí. Vale, esto es para farmar algo, entiendo. ¿Cómo es? Ah, vale. Por la cara, ¿no? El parar del molino. Sí, tiene toda la pinta. ¿Qué sentido tiene que haya más lleto? Se ha preguntado. Aquí ya va a ser la capilla. ¿Crees que podré entrar en todos y...? Es que tiene que ser algo absurdo, ¿no? Mira. Sí. Vale, voy a tener que parar todos los molinos, en serio. A ver. Pero no entiendo por qué, ¿eh? Esa plan... What the fuck? Sí, entonces tenemos que hacer algo para parar los molinos. Pero no entiendo el por qué. Pero... Es decir... ¿Por qué? O sea, porque el juego lo dice. No, es que si paro los molinos, pasa no sé qué. Ya, pero qué lógica tiene eso. A ver si este está parado. Ah. Ah. ¡Palkor! O sea, verdad. Es un poco extraño todo, ¿eh? No sé. O sea, ¿y este qué hago? Lo pongo en marcha. Igual esto es para luego. Vamos a ir primero allí a ver qué hay. Quizás... Haga funcionar el molino. Esta es una contraseña. Y como de momento no la sabemos... Vamos a seguir para adelante. Ya que en este momento para nosotros tiene escenológica. No. No tiene pinta de que seamos para adelante, ¿eh? O sí. Puede ser. Vale. Vale, esta es la torre redonda. ¿Qué? Quiero verte cargar. Reclámala por mí. Va. Sí. Tú, tú, ¿no vas? Sí. Gracias. Es duro para él. Quería preguntarte... Si estás segura de todos... Es que pereza me está dando de ir para allá. No puedo corretir. Por eso estamos haciendo esto. Mira. Sé que no nos conocemos tanto. Pero... Estás persiguiendo fantasmas. Y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes... No, pero... Necesita pasar por más. No tenemos otra cosa. Te creo. ¿De acuerdo? Sí. Hugo se bugueó, gente. Empezó a dar vueltas como un imbécil. Empezó a dar vueltas detrás. Empezó a dar vueltas detrás. Empezó a saqué y luego dijo. Gracias. Digo, si estás quedando atrás, también hay veces. Ahí está. Se supone la torre de onda esta que han dicho. Vale. ¿Ya has tomado la torre? No. La puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. Por aquí. Parece que vamos a capturarla después de todo. No te lo conté. Pero Hugo es un rey. Y yo la capitana de su guardia. Entonces tú gobernarás todo esto. Pero tú puedes ser mi... Contrabandista. Un contrato real. Qué honor. No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Ah, sí. El fuerte y su capilla. Vale, no es por aquí. Ah, sí que es por aquí. ¿Lo coges? No, tiene que verlo. Por aquí. Aquí va a ser donde nos digan algo que tenga que ver con los molinos. Pues si no, es que digo que tendrá que ver lo de los molinos. Qué tonterías, ¿sabes? Esto es para tirarnos. No puede ser por ahí. Ah, amigo. No. Ah, para romperla. Cuidado al bazar. Te cojo. Ábalo. Ábalo, maestro. Se va. Eh, apuesto para que acaben esto. Vale, pues me voy a ir para el evento, si no hay nada por aquí. Creo que ya está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Vale. A ver que no. Hola, furru. Qué cara mala tiene, ¿no? Ahí está la cara mala. Qué extraño. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan... Interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. Entonces los molinos literalmente eran para farmear, entiendo. Te lo juro, ¿eh? Creo que lo de los molinos era simplemente para farmear y ya. ¿Por qué no encontrarlo? Es que digo, no sé, una contraseña con esto, no sé, así de primeras, no sé. Y es que como el juego está en lineal, dudo enormemente que tengamos que retroceder aquí en preparación de las pocas veces que... Bueno, que en este caso hemos ido al teatro, luego hemos ido a la montaña, al santuario radical y luego hemos tenido que volver al teatro. Es las pocas veces que hemos tenido que hacer algo así, ¿sabes? Lo normal siempre ha sido algo, pues eso, un camino muy lineal, una historia y ya estáis para adelante. ¿Qué está pasando? Ah, le duele los músculos o algo. Es pirata, ella sabe el tiempo, por eso. No lo he visto, Jaime, no lo he visto. Bueno, venga, la mato y pa' ti. Toma por culo la flor. ¡Aprisa, amigos! Es astro que me ha dicho la gitana. Sí, hay un poco de celos por ahí, ¿eh? Te han visto un poco de celos de Amicia hacia... Sofía. ¿Has regalado alguna flor a una dama de tu edad? No. Ahora prefiero las plumas. No, no. Estás pasando cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Bueno. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Detallitos. Tiene pinta de hacer un viento que te cagas, ¿eh? Un puente. Hacerlo nosotros. Tiene un poco de olor. Sí, porque eso de acercarte andando, no, ¿verdad? Bueno. Bueno. A ver. Esto un poco cogido por los pelos, ¿eh? Un poco bastante, ¿verdad? Cogido por los pelos, vaya. Cogido por los pelos, vaya. Mirad que vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no. Pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No. No hasta que sal de mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Amigo. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Anda, que yo... No sé. Sigue diciendo que a las actrices de doblaje no... No. No me gusta. De ella, ¿eh? De Sofía. Todo demás, perfecto. Mirad. Nuestro fuerte es grande. Qué... Miedo. El edificio de la izquierda no es nuestra... Es verdad, ese. Creo que sí. Sí, sí. Perfecto. Sigamos por la costa. De tener que llegar hasta allí... Físicamente. No hay sangre. No hay sangre. Un cadáver. ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. De ella, niño, pesado. Tenemos que volver a la capilla. Aquí hay un cadáver. Bueno, ya lo he visto. Tenemos cuidado. Más nos vale. Vamos. Vaya, vaya. Qué raro, ¿verdad? Aquí justamente... No sé. Pues supoide que suba la marea... Que se ha ahogado... Oye, qué sé. También te digo que hay mucha sangre. Lo pueden haber matado perfectamente... A... A... Se ve increíble el puto juego, ¿eh? Una locura. Dice, ¿por qué no está 1080? Cosa de Twitch. En este caso... El vídeo subido sí que está en 4K. Porque lo estoy grabando en 4K. Hostia. Pero en el directo sí que se vea exactamente. No sé muy bien por qué. Lo bueno es que esto tiene armadura, ¿verdad? Tengo a una. Los demás han escapado. Mierda. Vaya, sí, tiene armadura. Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. Entendido. ¡Jú! Los demás... ¡Suéltame, cerdo! ¡Suéltame! Ah, lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. Maldición. ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas. Y las venden como animales. De verdad. Pero eso no los detendrá. ¡Grande, honcho! Hace tiempo no te veía, ¿eh, tío? ¿Qué tal? Hostia, qué pegado, tú. Joder, buenas tardes. Toma, cabezazo. Mierda, tío. Toma esa bomba. Toma. Qué guapo. Eso es una habilidad que tengo como tal. Estirar al fuego. Intuyo que le hubiera tirado al fuego exactamente igual, yo creo. Se ha pagado, qué rápido, ¿no? Qué rápido se paga el sting en las llamas, tú. 30 mesardos lleva a Honchu, joder. Cuanto tiempo, ¿eh, tío? Porrazo también te digo que he pegado, ¿eh? No soy un culo, vamos. Sí, estoy aquí. ¿Estás bien? Sí, pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Haga de tiempo. Vaya puto coñazo. No quiero hacer nada así, hilo, tío. Vale, la vaca me. ¿Puedo coger esto o no? Vale, se los puedo evitar. Eso se ha mandado entre ellos, la imbécil. Vale, venga, va. Ese va a ser pesado. Muchas gracias, trigo. Buenito nombre. Es otra capilla. No, es una especie de templo. Vamos a cruzar esto. Hay que buscar cómo llegar al fuerte. El conde no sabe que van a por él. Sabe cómo es esta gente. ¿Cómo? Fuego con fuego. Muchas gracias, trigo. Ves a suscripción, tío. ¿Eso es un pesado o es un...? Sí, es un pesado. Vale, era por el fondo izquierda. Ahí va, por ahí arriba. Vale, menos mal, vale. Es por aquí. Vale, ahora arriba. Vale, me he cargado el que antes me ha parado y me ha hecho ese hijo de perri, tío. Esa me voy a entrar. Muchas tías, trigo. Muchísimas gracias por eso. Tío, ha vencido. Uy, piso, está me ha pegado. Me la pela. Me la pela, tío. Ah, ¿salió? ¿Salió por aquí? ¿Salió por aquí? Tum, 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 tum. Amigo. Vale. Ah, tengo que matarlos. Entiendo que sí, ¿no? No me deja porque estoy como en combate. Vale, pues jarroncito. Uno, y el otro Vale, a ver Ahora sí, ¿ves? Ah, no No Vale, eso no era lo de la mierda esa Hay que ocupar una esponja o algo Coño, un poquito abajo Ah, mira, está ahí arriba, es esta Esa de ahí Vale, voy a gastarla al final Pero bueno Para que me siguen dándolo de cautela O sea, me manda cojones, tío Para que me siguen dándolo de cautela Vaya putos cojones de mono Míralo Es que está aquí arriba, pero no la veo O sea, es esta de aquí Pero, ah, aquí ya estaría No la acabas tú de llegar Vale, vamos a luchar un poquito de cositas Casi lo he visto, lo he visto Vale, a ver si me dan restos Es que restos tengo una puta mierda Tenemos que tocar en los cofres de estos ochos Diez restos No tendría todavía Venga Toma A ver gente, tú y yo Podríamos haber hecho esto sin utilizar eso Pero bueno Sin utilizar una cuerda Sin utilizar una valla Sin nada Pero bueno Lógica del juego O debe obligar a hacerlo O debe obligar a hacerlo A ver A ver A ver Tendremos que desatascarla Ah, porque esto A ver ¿Qué hace esto? Vale Vale Vale, dale tú Si me pongo yo No, no No, de hecho No me deja poner encima Vale Vale, esta es la cuerda Pues nada Es el momento de los tiraballestas Tenemos que subir aquí arriba Que he visto una Una puertita Va a ser justo por aquí Date prisa Por favor Vale Que sí Pero no me caes algo Coño Eres para aquí amigos No me digas Pues tomo vallestazo Vale Vamos a utilizarlo Daría Te entiendo Tiramos hacia nosotros Evidentemente Depresurante Depresurante Deberíamos seguir Sí El fuerte está delante Bien ¿Por qué no vi esclavistas En mi sueño? Los sueños rara vez Dicen toda la verdad ¿Cierto? Pero me mintió Para traerme aquí Deberíamos habernos curado Lo que no nos den los sueños Lo cogeremos Vale A ver 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 Pero no 60 son Vale Tenemos este Tenemos Vale Tenemos 3 de 5 A ver Este me parece Una puta mierda No compradía Este se me gusta Vamos a maneter ese Este Un carcaje más grande Para que podamos llevar Más virotes Es que los virotes Es que los virotes Es una puta castaña Pero bueno Vale Estamos de cerca del fuerte Bueno más o menos Entre comillas Está bueno más o menos Madre mía ¿Qué tenemos aquí? La rata La rata La rata Escapan Están todos Están Están todos obsesionados Madre mía Están Están Muy simple Si las saciamos Contentamos al hijo Y nos aseguramos Un sitio Junto a su Que sí Que sí Máquina Que sí Más tarde Someteremos al conde Y después al mundo Que sí Venga Vete más películas Vete más películas A cuántos más Matarán las ratas Antes de ver a ese hijo A ti por lo menos Pum Ha muerto Tienes muy poca fe Manopla No paras Firme Nada que un ballestazo No cubre ¿Qué te digo a ese tío? Si son iguales Esos dos Tienes el melo La sangre guiará Al hijo hasta la capilla Y aquí Díaz Tendrá el honor De empezar Pasa que eso Como han hecho Más que un modelo Para cada soldado Pues Son todos iguales Hola Está complicado Está complicado Está complicado Pero te vas a salvar Estás muerto No puedes ir matando gente ¿Por qué? Tú lo haces siempre ¿Por qué? Yo puedo matarlos Más rápido No ataques a nadie Tú solo Me escuchas Y haces lo que yo diga Está como siempre El niño Me da igual De todas formas Ya están muertos Hugo ¿Qué diablos? Y es para salvarlos Y a unos le han pegado Una puñalada aquí en el costado Y a otros le han revertido El pescuezo Impresionante Madre de niño Madre mía ¿No puedes correr mal rápido? No Esto es una locura No me habías dicho ¿Qué iba a decir? Oh, mi hermano controla Para que se coman a gente Nos habrías abandonado Y No quería Estuvo Mercy Pero creía que este sitio Nos daría una oportunidad Pensé que No tendrías que vernos así Pues No te pinta, ¿no? Ahora esa rata Van a comerse todo esto Necesito Tiempo Lo entiendo Hugo Sé que estás en paz Estás como un cipote Tal vez te digo Madre mía Pero matar a gente Aunque sea gente mala Son iguales que la Inquisición ¿Qué moden? ¿Qué moden? Hacen lo que quieren con otras personas Y a veces nos obligan a actuar Lo sé Pero Deja que tome yo esa decisión Por favor Pero te digo El niño tiene unos problemillas Que cada vez que algo no le guste Venga, rata Que se coman al mundo Venga, amigo Un poco extraño, ¿eh? Un poco extraño, la verdad Como le lleves a encontrar al niño ¿Sabes? Te comen la rata, ¿eh? Estás Bien Trato de asimilar Sí Ratas Sí ¿Qué hay por ahí? Oh Te digo El tema este El sistema este De la De la ballista De la cuerda En la gran mayoría de veces Ha sido totalmente absurdo, ¿eh? La verdad Pero es muy absurdo Es como Vamos a ponerlo Porque juegues un poco Te lo digo, ¿eh? Ahí falla bastante Es algo que a nivel mecánica Parece una puta Con el hilipollet La verdad Dice El juego trata de una placa De fan de Vegetta Pues yo soy fan de Vegetta La verdad Ah, coño El árbol Todo lleno de sangre Sí Está, está zumbado Tío Bueno Tío Ni siquiera Dejaron que se la llevara Oye que escapara No sé ya Eso es lo importante No te dé pinta, ¿eh, amigo? Realmente te digo No te dé pinta Venga, Hugo Vámonos Nuevo souvenir Un muñeco de trapo Esto era Era algo secundario Vale, esto que hemos hecho Aquí ahora La entrada principal Es esta Esto es el fuerte Estamos en el fuerte Qué rápido, ¿no? Madre mía, tú No habías visto a este Están zumbaditos Están zumbados Zumbados, eh, te digo Vale, de izquierda No carga Al de la derecha Podría No hay ratas Para zumbarles, ¿no? ¿Qué es esto? Estoy pensando, en verdad ¿Y si ese lo utilizo Para matar a los otros? En vez de solo matar a uno No lo sé Esto está chete Vale, la belleza es que tengo Solamente uno en virote Me voy a poder construir Este tipo de cosas Pero no se me gusta Que sea tan, así, tan Tanto sigilo Me apurre el sigilo Ah, ¿me ha visto? No lo he visto Ah, lo han visto aquí Vale, este tío ¿Este tío va a venir ahora? Sí Vamos a ir para la izquierda Vale, ¿esto qué coño es? Vale, alguien va para arriba a ellos Vale, a ver ¿Esta puede hacer eso? Sí Eso, gracias No me acuerdo a ver Vale, tenemos uno allí Vale, este no sale ni cuenta Tú, bloqueado Vale, a este le puedo enchufar Si se da la vuelta Le puedo enchufar Vale Lo podemos hacer, ¿eh, gente? Lo puedo cargar al imbécil de ahí arriba Al de abajo lo voy a enchufar también Y al otro me lo enchufo con una Gracias Vale, con este ahora sí puedo hacer cosita Hay una a la derecha, ¿verdad? Hay dos a la derecha Luego está ese Lo tenemos que tomar a la izquierda A ver Son blindados Vale, ese por cómo se mueve No es blindado El de ese que estamos justo enfrente Este viene de ser lancero Pero no podemos llegar a darle No Vale Pues tengo que quedar así Te digo, me parece un coñazo, ¿eh? Me aburre el juego Tengo que jugar así No es mi estilo de juegos En este aspecto Vale, ¿tengo ballesta o tengo una? Ah, vale, vale Que no me... No me líe a palos con todo Vaya Este, ¿qué coño es este? Este tiene que estar blindado Ah, no, no, no Creo que no Sí Sí Sí, porque no me sale Vale Tenemos un jarrón solamente Vale Tenemos uno de escudo aquí arriba Este lo podemos enchufar fácil Vale Este ya se va a acercar Si tengo dos vasijas Lo hago fácil Pero... Ahí va, perdón Por hacer río ¿Eso qué es? Vale, ¿este cómo coño puedo matarlo? Con un virotazo Eh... Podría hacerlo Ah, iba a ir a incendiario ¿No? Sí Claro Eh... Me puedo cargar otro más ¿Qué ocurre? Que es que tengo que matar a dos mínimo El de la puerta y este ¿Qué pasa? Pues ha muerto no lo ve Vale, a ver Tenemos ese detrás Que se me da bastante igual Y este imbécil Si tengo un balón a vasija más Me lo hago ¿Esto qué es? ¡Ay, va! Con eso puedo enchufarle Vale Vale, a este me lo cargo ya No le he dado No le he dado Ah, bueno, sí Pero por el suelo, ¿eh? Si no Ese es de la puerta Que viene para acá No, se va a quedar Vale, está me haciendo muy bien, ¿eh? Pero... Me da bastante igual Eh, vasija, vasija Qué grande Vale Tengo que para matar a dos Eso creo Este imbécil viene Tengo dos vasijas Me gusta Vamos por atrás Ah, no No podemos ir por ahí Que atrás O sea, sí Pero no me interesa ¿Qué es esto? Un gordillo A ver, si este tío Se va para allá Tomar por culo Solo falta que me cargue a aquel A aquel le meto un vasijazo Tomar por culo Uy, tío Tomar por culo Pues en principio Me voy a cargar a todos Y sabes lo peor Que encima esto Me va a meter Esto Cautela Por la cara ¿Sabes? En plan Bueno Tengo ballesta No, tengo esto Hola, buenas tardes Miren No hace falta cargármelo Tenía esto por aquí Lo he visto justamente Cuando me he visto Pero me apetece Cargarme a todo el mundo Hombre, claro que sí Como debe ser Bueno, después del platillo Lo tenemos, amigos Vale Ah, no Esto solo era para lootear Solo era para lootear Eso Me parece raro ¿No? ¿Empiezas? Que susto No Sitio sin salir, amigo Aquí no puedo pasar Y viene un imbécil No tengo como matar a ese Bueno, a ver A las malas le tiro ahí Pero no Eso es para distraer solamente Voy a ver ¿Quién coño es? Ah, este se puede matar Fácil, menos mal Menos mal Me he cagado todo el poblado ¿Cómo debe ser? Esto es para el El Sí, sí, es feliz ¿No? El pisanguis Vale, supone que tengo que entrar Y estos han cerrado Porque sí O sea, no me habían visto todavía Pero han cerrado ¿Qué caso es? ¿Cómo cojones pasos de allá? Qué pesada eres ¿Dónde estabas, Sofía? Qué pesada es la nota, tío ¿Qué es esto? Azufre Bueno Si dentro de lo malo Y sí, al final tenemos razón Sofía iba a ser para seguirlo Y la mungu Y la mungu Iba a ser para la otra Vale, estoy tratando de buscar pistas O lo que sea A ver por dónde tengo que ir Pero esto es No Ay, si es eso, tío Madre, me lo marcan En blanco Soy totalmente imbécil, tío Soy tonto Bueno, porque yo venía hacia esto Pero madre mía Es que soy tonto totalmente Sofía, cuando quieras Sofía no sé qué pasa Esta misión está totalmente perdida ¿Va a llegar? Madre mía, Sofía Tiene, tiene Madre mía, Sofía La que llevas encima ¿What? 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 Voy a ir arriba y vuelvo a ver No sé Voy a alejarme por si acaso A ver Voy a iniciar el punto de control No me queda otra Se ha guardado justamente Cuando he abierto eso Vale, no hay problema No hay problema Me van a quitar cosillas aquí Pero bueno O sea, no voy a lutear todo lo otro Me parece una puta castaña Que te cagas Tío Mira, te empiezo Te digo Sofía es un puto incórdio Y me cagan tus razas indias Tío, te lo juro Tío No me deja pasar La puta retrasada, tío Qué puta locura Qué santa locura, tío ¿Qué hora hay tres, tío? Con la cara Acá no tengo ni pirote No tengo nada Sofía Sofía, por favor, no te quedes bugueada Ahora sí Nada, es totalmente ridículo Vale Si quieres, Sofía Menos, va Esos tipos de bug, gente Uf, uf, uf Uf, uf, uf No me gusta este fuerte A mí tampoco Pero estamos juntos Eso es Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro Están justo ahí No tienen pinta de estar muy vivos Que te asegures Pero se dice el niño Dice Están ahí Menos mal También nos ha hecho algo Aparte de buguearse Dice, están ahí Y entra ella como si Bueno, como si Que era casa Bueno, no pasa nada Sí, porque hubiera llegado más rato Hubiera matado al mundo Me prometí que No volvería a hacerlo Lo siento Me alegra que lo hicieras Ya Eh No tengo Me faltan pestos Bueno Vale 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 Toma Ah, va a subir la puerta Vale Ah, claro Porque hemos matado al que Abrir la puerta Ha sido más útil, Sofía En estos últimos dos minutos Que en todo lo que ha llevado con nosotros Madre mía ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amicia ¿Qué? Ya viene Oh, mira Oh, mira El pirata Verda blanca El pirata O? Tío, la rata No, ahora no No Es muy pronto Llegan pronto Moveos Rápido What the fuck ¿Vale? Vale 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 No me deja ¿Qué es esto? Joder Joder ¿Qué hace? Bueno, a ver A ver Un poco Uf, eh Un poco Con los pelos, eh Con los pelillos Vaya Bueno Un poco Sacrita de De Ah vale Lo muevo yo Vale Es un poco un manolete Un poco bea No me deja coger el cofre ¿Qué pasa? No me deja coger el cofre Vale, amiga Un poco aquí De esa manera, la verdad Esto ni de por la sombra Ah, esto solamente era para esta puta mierda No puedo darle ahora, tío No puedo darle ahora de aquí No me deja, madre mía Tiene que estar desde arriba Bueno, no, no me deja Tira y no pilla Vaya tela ¿Qué hago? Bueno... No me deja, ¿es que no me deja saltar? No, no me deja Pues mira, como se yo voy a buscar otra vez esto Me voy a cagar en tu estirpe, te digo Es que no me va a dejar, tío He tenido que gastar esto para que me lo ponga aquí, ¿sabes? Madre mía Madre mía Tiene que gastar eso para que me lo dejara, tú Vale, ¿y ahora qué coño hago para que me deje de salir eso? Ah, puedo llegar hasta el auto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Cuidado, hombre Sofía, iluminame Iluminame Venga Venga Déjalo ya Hecho Venga Sofía Refractame Bueno, al menos esta por la que se nos ha bugado antes De momento, bueno, vaya Vale Sí, hay mucho fuego Pero ratas no dicen nada, ¿eh? Ratas no Apenas hay ratas, vaya Corre Me cago tú, por acá Bueno A mí me ha servido eso que he llevado a ser utilizarlo como 800 horas, pero Tiene que haberlo hecho desde antes Tengo una izquierda Tengo que ir a otro Voy a empujarlo Se supone que tengo la habilidad que empujo, pero vas a ver No, este no vale para nada Coño Me confundo de correr Coge esto por tu madre Coge esto Vale, esto me puedo cargar al menos a... Si quieres A dos Vale Ay, ¿y si puedo coger al niño de la rata? Un bodex, ¿puedo coger? Ah, perdí más salud aquí No puedo hacer nada aquí Vale No Viene en vez este Vale, le meto el de la brea Dime que frotas o haces algo, cabrón No Termino este A ver ahora No vale una mierda esta, tío No Pero cómetelo A ver No lo mataron O sea, madre Ostias, 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 ostias Ostias, ostias, ostias Ah, está, estoy muerto Hay cámara lenta Y me come la gata que lo peor Es que no puedo matar a la gente Mmm... Es que no puedo, no puedo salir de aquí No puedo Sí, es que es una polla, lo digo, eh Ah... Me da mucho alegría de que no pega, no puedo pegar a la gente, te digo, eh Me siento totalmente inútil, tío Es que no sirve nada, tío ¿De qué coño sirve, quemarlo, loco? Ahí, voy a meterle con brea A ver ahora Es que no hace nada Esta puta mierda, tío Es que no me apena a nadie De nada, vale, tío Son ellos Han sido ellos Seguro ¿En serio? ¿Este tío por qué viene aquí, tío? ¿Es ese? Vale Móvete, 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 móvete Vale, me voy a caer acá abajo Vale Vale, tengo un mirote ahí Me gusta, venga, vamos bien Voy a tirar la brea y luego lo que más Es que eso no funciona Bueno, eso solo funciona con los arrones Lo de tirar las cosas al suelo Con esto no le va a nada a esta mierda Ah, me voy a verbalo, pero... No sé Te lo juro, me siento súper inútil Me tiene amargado, tío, esa mierda Vale Vamos a ver, ya tenemos un mirote Que dentro de lo malo, oye Ya podemos matar aquí a uno Que no podamos de normal Vale ¿Puedo cogerlo? No Un palito Venga, vamos a ver el palito Sí, acabo de ver una cosilla Pero nada, nada Por culo ¿Podría llegar? Es que va muy lento, tío A eso le falta llegar hasta ahí No Bueno, a ver Un poquito más Vale, vale, ya está En principio aquí no me mata Vale, ya Vale Más materiales De los cuales estoy a tope Tenemos a ese Vale, a ver Bueno, esto lo puedo tirar desde allí Vamos a abrir el palo Vale Claro, sí, eh Venga, ya Vamos Es que mira Me corto los putos huevos Vale Es que están hablando de Aelia Y el otro muchacho Y el otro muchacho El niño Como si esto Lo hubieran estado haciendo Durante 900 años No sé Un poco extraño, ¿no? Vale, hay que ir por allí Porque aquello está marcado en blanco Vale, no hay que ir por aquí No, aquí no podemos Tenemos que tirar las ratas para otro lado Vamos a tirar la espalda Con el talpante Con el talpante Vale, ahora esto Vale Vale Hay un enemigo Es un enemigo No, hay espíritas de esa mierda Por los Pelorcus Eh, llevo dos horas gritando Y ahora se pone a... Bueno, bueno, bueno Vale Voy a entrar primero Vale Ayúdame, Sofía Venga 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 A mí, Edio Milo está detrás de ese muro Lo sé Quería asegurarme de que estás lista ¿Qué va? Pero vamos allá Vale La puerta está abierta ¿Qué ocurre? Quedaban más Nos ocuparemos de ellos Estamos muy cerca Vale Vale Permíteme que volveremos para ver a mamá y a Lucas ¿Yo? Por los pelos, tranquilo Que bueno, se ha quemado Sin saber como se ha quemado Esto que es, está en el luteo No, esto es para pasar a esa zona No, pero aquí no puedo pasar Si, no Si, se puede Vale, pero obviamente claro Para pasar por aquí Pues suerte, crack Venga, va Queda poquito Madre mía Voy a poner todo esto más importante Stingis Venga, tope No deja No deja nada Vale No he visto este Está listo Vale, vamos a utilizar este Que es el Odoris con la horda Esta, esta está bastante bien Vale Vamos a utilizar estos Que no utilizamos casi nunca Me cago en tu muerto Vale Vale Madre mía Que asco de zona Te digo, que asco Uy, que guapo Y ahora me lo pone ¿Sabes? Puntos vitales Mira, ahora sí que me renta Hacer sigilo Para poder matar al enemigo La puerta El símbolo de vuestra orden Entremos en la capilla Y marchémonos Me voy a poner enemigo Si, por fin Seguramente el tonto este El dios de los piratones O sea, el rey de los piratones Por fin Ah, bueno Es el hijo Hay un montón Son recientes ¿Quién habrá sido? Milo Este mural Es el portador Y su protectora Es el único En el que aparece ella Entonces Esta capilla Fue dedicada a ella A la protectora A Elia Solo ocupaba Un puesto vacante Esa era Su función Dentro de la orden Querían castigarla Por pesar Vale, ya hemos encontrado El rastro de Aelia Vale, pero ahí va De hecho, son como Las escaleras hacia abajo ¿No? ¿O no? Ah, sí Justamente Lo voy a dejar correr Vale, voy a ir lo más rápido Que me permite el yuvego ¿Dónde narices está Milo? No lo sé Me importa más a ella Pues Me importa más el otro Que está vivo No hay nada Déjame ver Uy, el juego O sea, el sonido Aquí yo creo que va a ser una pelea Con imbéciles Este, tiene la pinta Un sitio así cerrado Tal y cual Tenemos Tenemos texto bien Lo bueno que tengo casi de todo Aquí está para mi lado La trampa en el pescuezo Después de 10 horas Por ejemplo Puedo hacer ataques Cuerpo-cuerpo Frente Contra enemigos Que no me han visto Y matarlos Pero bueno Macarones con tomate Vaya Protege a uno Protege a todos Es de la protectora La orden La encerró aquí Veo que había Toda una dinastía De imbéciles Pues sí 900 años de imbéciles La verdad Y hoy en día Todavía queda Cuidado Podría haber arañas ahí ¿Qué sentido, gente? Y luego cuando estuvimos En la cabaña Esa Tuve una de Que era la cabaña Del bielis ese Estamos toda llena De las arañas Ahí nada Pero aquí huy De las arañas Está enfadada Asustada por el portador Él es muy joven Quiere que vuelva ¿Dónde se ha quedado eso? Sabe a dónde se lo llevaron El santuario El palacio El fuerte El mapa Por la cara, ¿sabes? No sé Si, si, fuente Los deseos Literalmente Fuente de la cibera Ha quitado por la cara La baldosa Justamente esa Y casualmente Había un mapa Y había un anillo O sea Pero no sé Por la cara Esto tampoco Nos dice Dónde está Milo Y dale con Milo Qué pesada Parece que culminaron Su obra Igualmente Pesadita con Milo Es un poco invento ¿Eh, gente? O sea No han sido Como meter aquí Ahí basta Milo Pesad Ahí está Casina Toma 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 En el corazón Ya Esto es lo que va a durar Ni pelea con él Ni nada No 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 Vale, no he enfrentado a jefe, me he enfrentado a un imbéciles Que si, me suena la polla, venga uno ¿Lo ha matado? Si, ¿no? ¿Ha muerto? Vale, pues a este imbécil vamos a meterle un cuscús Tírate encima Vale, bueno, me ha pegado igualmente Ah, por la cara, ¿qué pasa aquí? Bueno, ok, vale Un enemigo, me empieza a dar vuelta a la vuelta Y luego aparece detrás de una cabeza No nos detendréis, ahora no ¿Ves cómo es salir, Sofía? No, todavía no Lo has arruinado todo Arderás en el infierno Te equivocas Que cabrón, me la tira, ¿eh? Y me daña eso, tío Estoy muerto Que también te tienen un aimbot, tío Tienen puto aimbot los imbéciles Que rabio me está dando el juego, te lo juro, ¿eh? Ah, ¿este qué coño es? Ah, es el de arriba No ¿Qué vale? Madre mía, ese me ha dado, tío Tiene puto aimbot, venga Atrás, o moriréis ¡Macadla! Ya casi estamos No vayas ahora ¡Dejadnos! Podemos parar esto No te harán caso Son muy tontos La puta persona, ¿no? ¡Para la puta! ¡Dios! ¡El rituelo ha terminado! ¡Váis a morir! ¡Ahora, Hugo! ¡Sofía, por favor! ¡Agáchate, Hugo! ¡Dejame a Dios! ¡Dejate los mate! ¡Dios! ¡No paran de venir! ¡No aguantará! ¡Tengo que acabar con esto! ¡Qué guapo ese, tío! ¡Es muy peligroso a mi, tío! ¡Déjame hacerlo! ¡No! ¡No! ¡No me digas qué hacer! ¡No es mi hermana! ¡Venga, vas a ayudarme o que va el imbécil! ¡No, no! ¡No me digas que vaya a este caso! ¡No me digas imbécil! ¡Vale, ya tengo hasta aquí! ¡No! Pensaba que esa mierda es libra dada, tío Y me pega, el imbécil ¡Tú muertos me acabo! Pues la he liado No puedo matar el imbécil este ¿Dónde está el otro? ¡No me han pegado un flechazo, gente! No puedo hacer nada por aquí Por aquí tampoco ¡Parkour! Bueno, un poco de vista Bueno, pues... Buena suerte, crack Otra vez ¡Madre mía! Gracias, porque lo he podido dar ¡Buenos! ¡Atrás! ¡Buenos! ¡Dos horas cegándome con todo el puto mundo! ¡Para que a este tío haga lo que no podía hacer! ¡Vale, atrás! ¡Ay, Dios santo! Bueno, el aim que hay es una locura, ¿eh? Va, ayuda de tiro no vea ¡Paparón! 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 Pasa que el tema del sigilo me pone de los putos nervios ¡Eh, eh, tranquilo! ¡Eh, eh, tranquilo! ¡Pero estoy igual! ¡Estoy aún peor! ¡Hugo! ¡Mírame! ¡Hugo, mírame! ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Por qué lloras? ¡Porque vas a irte! ¡Por mi culpa! ¿Qué sentido? ¡Cálmate! ¡Escúchame! No he visto nada como vosotros Ni lo vas a ver, no te preocupes Ni lo vas a ver Y por algún motivo me caís bien Incluso en el peor momento de vuestras vidas, ¿vale? No me importa Hasta las cosas más raras ocurren por algún Como en las historias de marineros Dicho esto Me la aspiro ¿No te imagino? Necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos ¿Vale? Y tú no eres un maldito ejército Él te admira Pero podría ser un ejército Y cuando sigue tus impulsos suicidas Esto es lo que pasa Y esto tendrá consecuencias Mensaje inspirador Pero yo podría haberlo dicho antes, la verdad El juego tiene buenos gráficos y música Pero en tema de jugabilidad Me parece que le falta Está hecho demasiado como para hacer sigilo Y para hacerlo todo muy lento No es para nada mi estilo O sea, no es normal que No es normal que haya sido a las 8, 9, 10 horas de juego Que ahora pueda matar a gente cuando estoy en sigilo De normal en sigilo lo único que puedo hacer es pegarles Para nada Porque no vale para nada Ahora, después de 10 horas Cuando me voy a pasar el juego Me dan la opción de Ya de poder matar en sigilo Madre mía En fin Capítulo número 11 La cuna de Siglox O sea, de Siglox, vaya Me parece un poco extraño, gente Veo muchas fallas en la lógica de todo La verdad, por ejemplo Porque aquí nuestra amiga Amicia Ha abierto el suelo Y de repente había ahí el símbolo Por la cara, no sé Igual me he perdido algo Pero le he abierto por la cara Se ha ambientado alguna historia Y bueno, pues en fin Fuente, créeme Fuente, la docencia Literalmente No lo sé, la verdad No lo sé Hay cosillas que están cogidas un poco Con pinzas Un poquito así No sabemos cómo encargar esto ¿Qué hacemos? Venga, vamos a hacerlo así Por la cara No sé, un poco extraño Se supone que son 15 capítulos Aunque creo que los últimos son 10 minutos O cosas así Muy cortitos Igualmente No sé Un poco idea de oye En cuanto a muchas cosillas La verdad Un poco de... No sé No sé, no sé Y si algo me dice Que si vuelves a jugarlo de nuevo Tendrás las habilidades de otras cosas Porque no veo que se pueda conseguir Todo de una sola pasada No, porque encima No tiene mucha pinta De que De que Tú consigues las habilidades como tal O sea Es que Creo que estoy pensando así Y no creo que tú seas el que eliges El que subir Las cosas sumen solas Literalmente Porque me he pasado todo el puto juego Nomás que he matado a todo el mundo Cero sigilos Y cero de todo Y lo que más alto tengo es el sigilo Digo No tiene sentido Tal cual, ¿eh? Y casualmente se va subiendo En momentos en los que lo necesito Esas cosas Digo, vaya por Dios Qué casualidad, ¿sabes? Son 17 Ah, bueno Pero ahí... Pero lo he hecho No son todos de la misma duración Y nada de eso No sé Hay cositas que No sé Literalmente como que se la ha inventado Como que no saben cómo seguir la trama Y... Ah, bueno, venga De repente Como que, por ejemplo Que casualmente Después de 900 años Eso sigue ahí Nadie ha hecho nada Estos sigan siendo O sea, sigan siendo esclavistas No tiene ningún sentido, ¿verdad? Después de 900 años Lo mismo O sea, desde el año 500 y algo Hasta el 1300 y pico Que estamos ahora Es mi culpa No lo es Todos sabemos lo que pasó ahí Sí que es tu culpa, sí No lo pienses Vayamos al mapa Para eso... Es verdad, tú Tú la ciudad Venga, dale ahí Con tus refractos de los cojones Venga, más Las ratas no tendrán más remedio Que irse al infierno Se resistirán Son animales estúpidos Subo Ah, lo puedo hacer el tiri Que vamos Vale Dame un segundillo Vale, quita de mierdas No tengo mucha mierda esta Vale, allí llega No llega, tú En serio Me mataron Para coger el palo Al final Ah, yo creo que llego Distancia Yo creo que sí Mira, todos muertos Por pesados Tanta secta De estos imbéciles Las niñas Las niñas Anda para ahí Anda para ahí Vale, para allí Bueno, para allí creo ¿Esto qué coño es? Ahí hay algo Creo que se acaba rápido Vale, aquí me voy a tener que quedar Para hacer el de fuego Porque no tengo más Mira Solamente dos Vaya puta mierda Porque allí no llega ¿No? No, ni un pedazo Sofía Ilumínanos No hay que salir de la luz No me digas No joder No me lo que me has dicho Todos muertos Madre mía Ojo 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 Aquí hay buen lootadito Me gusta No me deja Vaya puta mierda Ahora sí Venga, más cositas Esa Venga, bueno No os acerquéis Vale Todos muertos Entre las dos La mueven Pero como No tiene lógica Ninguna ¿Se supone que es eso? Ahí hay algo Vale Hay algún tipo De esto Para encender Está totalmente Negro Todo, eh Madre mía Vale Vamos a ver Realmente No la pueden mover Perfectamente O simplemente Mueven el carro Para la izquierda Y ya está Es tan sencillo Pero bueno Tienen que hacer Cajar cositas Vale ¿Qué se supone que es eso? Una flecha, ¿no? O algo así No me da la opción De pegarle a eso Ah Que te cuente aquí A ver ¿Puedo moverlo? No No da ni opción Vale Se supone Que Tenemos que llegar hasta allí Pero esta no puede refractar nada Si no tiene luz A ver Podemos hacerlo Pero es que esto va a ser una rígada Que te cagas tú No De hecho no puedo hacerlo No puedo hacerlo O sea Quiere tirar fuego allí Y ir rápido Y tal Pero no me va a dejar Porque esto como tal No puedo moverlo Por aquí no puedo entrar A ver si hay algún tipo de escapatoria Por aquí o algo No No Es tan Eh Espérate Es tan todo así Coño Ahora está Cuando llego O sea ¿A dónde llego? Bueno No puedo dejarme mucho más Vale Tenemos que llegar ahí Como tal Yo no puedo hacer nada Ah ¿Sí puedo hacer algo desde aquí? No No puedo hacer nada aquí Amigo No Es que aquí ya no tengo blows Tú Sí No nos separemos Está demasiado oscuro Para mí misma Vale Voy a darse aquí ¿Veis algo que me puede ayudar a mí Con respecto a la luz? Bueno Creo que puedo tirar un madero allí O simplemente ese madero no es de verdad A ver Creo que es con el madero este Esto creo que nos apaga Este es infinito Creo Ya basta Para Por supuesto Este carro serviría ¿No? Prepárate No nos alejemos Ni se ha quitado Tío Espérate Bueno Por poco Por la cara Te digo Porque me ha dado por seguirlo Si no me quedo ahí Pues Y ahora Un virate Uf Madre mía Uy la rata Madre mía Esa rata ya estaba Estaba comiendo ya ¿Eh? ¿Qué pedo? ¿Dónde coño vamos? Esto no puedo moverlo Creo que lo peor No Esto no puedo moverlo No me deja mover Ah Me deja Oh Si me deja Vale 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 Así que si Let's go Grande Taco Raider Grande Ahora si Madre mía Ay Dios santo Muchísimas gracias Toco Raider Sí, ahora Tiene que quedar Tiene que quedar algo Algo que pueda salvarte Yo no importo No 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 digas eso Tú lo eres Todo Podéis dejar ya de torturar Sí Esto es un infierno Pero tenemos Una pista Así que Permaneceremos unidos Y llegaremos hasta el final Ahí no creo que podamos subirlo ¿No? Una apuesta ¿No? No tenemos nada Lo sé Y estoy segura De que hay supervivientes Ah, sí Pero sin embargo No pueden quitar Los dos días antes Bueno Corre Corre Me deja darle con este No me sea lejos ¿Tara algo? Sí No me deja Tengo que meter este Sí ¡Sofía! 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 ¡Iluminame! Vale Voy directamente para allá Y lo cambio directamente Vale Vámonos Let's go Let's go ¿Qué es esto todo? La gente que oscuro Que gris, tío Vale Yo te digo Me imaginaba que iba a estar debajo Pero bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde escondes tu tesoro Más preciado? ¿Bajo tierra? Sí Tiene que estar abajo El mapa podría ser el punto de entrada Vamos a romperlo Supongo ¿A qué va a ser ahí? ¿Y qué hacemos exactamente? Ah Que no es cinemática Hay que romper Hay que pensar que esta isla Solo era un punto en el mapa para mí Y pensar que Ignorábamos su existencia ¿Qué pena que haga exactamente? No 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 tiene pinta No tiene pinta, amigo No tiene pinta Arriba Ah Bueno Una columna Pues bueno Quédate atrás ¿Vale? Lista No, no El juego es bastante Hay veces que Te digo Al principio sí que lo era Ahora es como muy rebuscado Muy Claro Me tengo yo que imaginar Que tengo que tirar justamente ahí En vez de Eso ha sido liberador Pobre mapa Pero es una pena Porque era muy antiguo ¿Sí? Vamos No sé, tío Vale Nuevo capítulo No, nuevo capítulo No porque me lo pondría Que baja derecha Gente Estoy dando un par de cosillas Me está gustando, ¿cierto? Pero hay ciertas cosas Que me están poniendo Los putos nervios El tema del sigilo Que sea el juego Full sigilo Muf Qué pereza me da, tío Te lo juro Ciertas cosas Y que no puedes matar a los enemigos No me gustaría Y dale La oscuridad también te teme a ti Con una luz Y se va Encontraremos la luz Este chaval Tiene miedo a todo, tú Madre mía Si se ve más aquí abajo Que arriba ¿Qué cojones? Esto lleva a alguna parte Es aquí Lo siento Se ve mejor aquí, tú Vamos a tirar al niño Por la escalera, tú ¿Qué cojones? No se caerán los niños No se caerán Se reventaron los dientes Contra el suelo Te digo Me gustaba más el Arnoga Antes que esta tía Esta no me gustaba Y luego eso El tema de Tener que utilizar Por cojones El tema de la ballesta Para ciertas cositas Alumbraré un poco Sí, por favor Espera Está pasando algo No, por favor Ah, qué chulo Uh Qué guapo Pero ¿Qué? No, no, no Tremendo Guapísimo esto Mira Qué sitio tan enorme ¿Qué es esto? ¿Una especie de templo? Eso parece Sí Guapo Qué chulo, eh Me ha gustado esta mierda Me ha gustado Muy guapa Mirad el suelo Es el símbolo De la orden otra vez Sí Es este lugar Basilius está aquí En alguna parte Está buscando al niño Que llevará muerto 900 años Tú, madre mía Vale, aquí me han administrado Bastante cositas Tengo bastantes virotes Está muy bien El niño es un pesado Y cuidado Madre mía Mirad la puerta Qué desastre ¿Qué ha pasado aquí? Marcas de quemaduras Una explosión ¿Sería un accidente? Yo diría que alguien Las destruyó Sí Alguien tenía muchas ganas De entrar Vamos a ver el resto Aquí hubo otra explosión La puerta está destruida De Dios ser ella Aelia Escapó de la capilla ¿Ella destruyó todo esto? Quería rescatar a Basilius Se abrió camino a la fuerza Estamos siguiendo sus pasos Fuente La de los deseos Lo he dicho Hay un hueco debajo Probemos por ahí De verdad Vamos a pasar por ahí Descuidad Esto lleva siglos en ti Ella dice casi o ella Porque Porque yo lo Estamos ya cerca De final Gente Es porque tengo que esperar Es porque tengo que esperar A ella o algo No lo sé Ojalá viene un bal Un bal roja aquí Como fuera Ella ha sacudido Todo el demonio En el mundo antiguo Y con razón Han dado prácticamente todo ¿No? Para Sí Mándale todo No hay nada ¿En serio? Eh, espera Esos tanques Tenían fuego griego ¿Eso no es un arma? No siempre Seguramente lo usaban Para mantener Las luces encendidas Uno todavía está sellado ¿Crees que...? ¿Podría explotar? ¿Podría explotar? Puede, casualmente sí ¿Sí? Probémoslo con esa puerta ¿En serio? En serio Estas paredes Ya han aguantado demasiado Pero... Tengo experiencia Volando cosas por los aires ¿Sabes? Ay Casualmente de aquí Ocúpate tú De encenderlo ¿Estámoslo bastante lejos? Sí Tú agacha la cabeza Madre mía Ha funcionado ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¿Ves? Aguanta Venga Todo irá bien Más virotes No puedo tener más ¿Ah, sí? ¿Puedo tener cuatro? ¿Cuántos tengo? Ah, después tiene cuatro Una mesa La cual no tengo restos Tengo herramientas Pero no restos Porque te dan dos mierdas De restos Por toda la partida O sea, está Por aquí, ¿no? No, pues no me deja Por aquí Cuidado Ha cubierto Ya está Hueco abierto Increíble Mira Aquí hay pájaros Sí Pájaros de cueva Es decir Que no estamos solos Y él tampoco está solito Exacto Vamos a seguir Pero de verdad ¿Pero de verdad están pensando Que va a estar Vivo el niño? Después de 900 años Sí O sea, a ver Entiendo lo de la rata No sé no sé cuánto Pero están flipándose un rato ¿No? Tío, me pueden poner algo Para que se vea Que no soy un culo O sea, es que va a estar Va a estar vivo el niño Después de 900 años Tío, es por aquí ¿Qué coñito que haces? ¿No es por aquí? Bueno, avisa Por ejemplo El tema de la peste negra Y tal Vale, te lo compro El tema de la rata Perfecto ¿Me metes aquí La flipada del niño? Bueno, vale Me voy a meter un poco de trama Y todo guapa el niño Tal y cual No sé no sé cuánto Pero Que el niño Este vive Desde 900 años ¿Hay más de estos? ¿Hay algo ahí detrás Para volar? No, no Igual es que ese gilipolle No lo ha visto No hay nada No hay nada aquí Igual este No Espera Nosotros estamos En el año 1300 y algo ¿Vale? Un año después De cuando pasó El tema de la peste negra Tal y cual Esto no es, ¿no? No Pero lo que pasó Antes de esto Que estamos jugando al niño Pasó en el año 500 y algo Tío Se parece que tiene que haber Algo aquí Te lo juro Al principio El juego era bastante sencillo El tema todo muy intuitivo Ahora nada, ¿eh? No te he sentido Eso es un nido De paja Vamos a volar también Esa puerta Pero no había nada En esa puerta Ah, ¿en serio? Pero eso ¿Cómo coño le puedo dar? ¿Hay ratas o algo? No O sea, acabo de ver Eso ahí Pero no voy a poder darle O sea, no me lo marca como amarillo Voy a tirarlo Pero no creo No No me lo marca como objetivo O sea, hay un barril de esos Creo Es que What the fuck Voy a darle todo el rato a esto Qué raro Te lo juro Me está pareciendo No sé Te lo juro Me está pareciendo rarísimo Todo O sea, la parte final del juego Todo muy Muy invent No sé, tío No sé, no sé Vale, vamos a ver Esto puedo cogerlo No Aquí puedo hacer algo Ahora un poco No me hice nada No sé Me va a agarrar muy grave No puedo subir arriba Me estoy quedando flipado Vaya Un depósito por allí Un depósito Madre mía, tío En serio No sé No sé Vale, eso se va a tener que romper Sí Un ariete Vale O mucho A ver Abre el rastrillo El carro está a punto Bueno Allá vamos Tomar por culo Bueno Mira, como está el niño vivo Después de 800 años Se me caen los huevos al suelo Te lo juro No, no es caña Como el niño Este vivo Después de 900 años Qué guapo Qué guapo Qué guapo es eso Lo Este tío gigante ¿Qué pasa? Este tío es muy grande ¿Eh, gente? Necesitamos fuego Qué guapo Qué guapo, tío Qué guapo, tío Espera que se puede que te arro Espera Este sitio es malo Espera Esos fuegos Esos raíles Construyeron todo esto Para mantenerlas a raya ¿Qué? Vale Sí Podemos despejar un camino Si tú lo dices ¿Por dónde empezamos? Eh, no entendí muy bien Veamos Este se puede mover Para la izquierda O sea, como si se pudiera empujar Bien Estos los podemos empujar también ¿Me echáis una mano? Claro Pero, ¿empujar para qué? Vamos O sea, me explico Espera ¿Empujar para qué? No le veo mucho sentido Atascada El rey le está dañado ¿Y qué esperaba exactamente hacer? Ah, y no puedo moverlo No, no puedo moverlo ¿En serio? Sí, vale A ver, tenemos que abrir un camino Entiendo que hacia allá Pero, claro Obviamente, pues A ver Ahí no hay nada Nada Aquí sí Y esto es Vale, exactamente Para Esto se puede girar para los lados No O sea, no se puede girar hacia atrás Y hacia atrás A ver Solo se gira hacia adelante Y hacia atrás Entonces, ¿por qué está así? Puedo ir con cosas ahí Pero no me voy a coger nada Ah, vale Entendía Vale, vale, vale Vale, vale Ok A ver A ver, si ahora puedo girarlo para la derecha Puedo hacer cosas ¿Se te ocurre algo para alcanzar ese brasero? ¿Algunas alquímico bajo la manga? La verdad que de momento estoy bastante Estoy bastante perdido, la verdad Bueno, igual este Es este Es este de aquí Claro No sabéis lo del cambio de raíles Ah, no Ese no se puede porque está roto Es el de atrás Es el de atrás Gente, literalmente Hemos cogido Dos de tres Y casualmente El Todos los malos, tío El único bueno era este ¿Tú te crees? Este Porque es el único que tiene las vías bien, tío Madre mía Uff Este tiene el raíz roto nada más Salir El otro tiene el raíz roto en la curva ¿What? No A ver Puedo ponerlo en el momento O sea, en un sitio Que más o menos tenga un Un espacio para pasar No A ver, no Es que no creo que sea esta, la verdad Vale, pero aquí no va a ser, obviamente A ver Vale, por ahí no va a ser No, nos tira para adelante Va a ser para adelante Va a ser para aquí Pues sí, hemos tirado la mala suerte, tío Vamos a tirar mala suerte ¿O no? No No me he quitado No El de ahí funciona Para pasar para allá Yo diría que no A ver si funciona A ver si me pilla el raíz Eres consciente Pues sí, va a ser para aquí A ver, yo he supuesto Estaba roto Porque no se preocupan las unas de las otras Y nosotros Sí Exacto ¿De aquí puedo? No ¿Puedo cogerlo? No No me deja, tío ¿Se ha ido un poquito más para atrás? A ver ahí No No, estaba en el medio antes Pero aquí está roto, ¿no? Hasta ahí llega Esa otra vía de ahí Llega hasta el puente Pero ¿qué hacemos con esos malditos escombros? Déjame ver ¿Dónde saqué yo? Madre mía A ver ¿En serio? Madre mía La que había que liar Le hemos hecho bien Pasa que Uf Uf Esa tiene que hacer Tengo frente a la izquierda y ya Estoy segura De que el portador Es el motivo De que Hugo Soñase con esta isla Y sobre todo Estoy segura De que no tenemos otra opción Vale Ha sido Olvídalo No lo siento Me encanta como Hugo Cree que está haciendo algo, ¿sabes? Tiene que tener menos fuerza Que un peo, tío No te enfades No es eso Estoy Triste por ti No nos des Vamos Vamos, Sofía En principio ya está Joder, un poco XD He entendido Ahora que lo sé todo Vale, perfecto Sí, pero vamos Es como ver todo Para saber qué tienes que hacer exactamente Tomar por culo Buen trabajo Sí Uf Ah, aquí abajo Esa chica debía de ser una guerrera temible Era muy entregada Él lo era todo para ella A él le pasaba algo malo Ella lo sabía ¿Sabes qué era eso? Siento algo oscuro Como en mi sueño Cuando me moría Dios Espero que sobreviviera Gente, hemos bajado tanto Danos respuestas No sé ¿Sabes cómo para que sea esto tan profundo? Felísimo, tío Se viene peleado Bueno Bueno Al lío Mucho calaver, eh Mucho muerto Deberíamos volver Protege a uno Protege a todos El texto de la capilla del fuerte Es ella Aelia La protectora del fuerte Ah, esa Bueno, pues no acabó muy bien La verdad Se lo puso muy difícil Pero murió sola No, no Que al final va a estar el niño vivo Después de 900 años ¿Qué ocurre, Hugo? No quiero que mueras Estoy bien No moriré Venga Ya eres mayor Vamos a ver esa puerta ¿Qué tal la armadura? ¿Qué tal será? No sé lo que se siente Luchar sola Luchar por no estar sola Solo espero que encontrases la paz eterna ¿Qué piazo de puertas tú? ¿Tienes alguna idea de cómo abrir esto? Deberíamos volver Y dale con el pudo, niña de los cojones Tras todo esto Venga Es que realmente gente O sea, la trama No llego a entenderla del todo Y no os explico por qué Vamos a ir a por el niño Que lleva 900 años muerto Se supone ¿Qué tal niño? ¿Qué va a cambiar Que encontremos al niño? Que justamente Vale Pues Hugo Y lo dicho O sea, a no ser que justamente Al lado del muerto Haya Un frasco Que a este le cure Ah, vale 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 Quédate ahí, Sofía Tiene que ver otro, la verdad Sí Pues sí que puede Sí, mira Vete tú aquí Corre Vale, ya está Vale ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pero no de ella ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ayúdame, Sofía Vale, hija Sofía Madre mía Venga Que eso No sé realmente Cómo acabar la trama No, ahora mismo Me espero Que el niño esté vivo Sea un zombie Sea inmortal Y solamente eso No, y ahora A ver ¿Puedo mirar para otro lado? ¿Me ayudas? No Te vas a quedar aquí Mirando la pared Es maravilloso Me cagas en tu estirpe, tío Me lo hago yo Que tú eres más mala Que un zopenco A ver si me dejas esto No me dejas hacerla a mí No me dejas hacerla a mí Ahora Y este imbécil Que lo haga ¿No? Vivo en un mundo De subnormales Te digo en serio Vivo en un mundo De subnormales, tío Pero que no sea Hugo, tío Qué pesado Me voy a cagar con tu estirpe, tío Qué puto por culo, tío Que te calles la boca Que pesado Oh, qué pesado Suéltame, niño Me tiene hasta la polla Te lo juro, en serio No, 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 no Necesitaremos ayuda Para abrir esa puerta Bueno, pues ya miras tú No sé, me explico No me dejas darle Qué puto es un normal Que se ha quedado aquí Los dos quietos Pese a que me sigan Eso normal Vale, se ha quedado ahí En el mongolo Vale Me dejarán ¿Todo qué soy yo El que haga esto? No Puto, qué asco de niño Te lo juro, eh Ojalá me venga una rata Y se lo coma entera Alguien Necesito ayuda, Sofía Por supuesto Y ahora esto se hicimos al Hugo A ver si acaso tú A ver si deja Mira que un puzzle fácil, eh Madre mía Venga, va Ahora Sofía Ahora le digo a este imbécil Que pare Vale Yo hago esto ¿Vale? Te dejo que lo hagas tú, Hugo Ajá Me voy a cagar en todo lo cagable Te lo juro Por favor Que no venga otra vez el Hugo Porque le voy a pegar con la cabeza de los dientes Te lo juro Vale ¿Quién es esta? Que no sea Hugo, tío Qué pesado, tío Joder En serio Me está tocando la polla Que te cagas, eh Y la otra mirando, tío Qué puto sin sentido del juego, eh Te lo juro Qué puta locura, tío Qué puta locura Te lo estoy diciendo en serio, eh Sofía Puedo contar contigo Ajá Con la puta Es que no me voy a Me voy a potecerlo, tío Bueno, va a faltar A ver, puedo abrirlo sin más No, aquí necesito ayuda de dos Claro, tío A ver, si yo hago esto Esto se clava La Sofía esta Se pone al lado la pedazo del subnormal Sin hacer nada Es que esto es para pegarle Ahora, en serio ¿Dónde hay un carro? ¿Eso? ¿En serio, tío? Después de dos horas Que realmente los personajes Son gilipollas No necesito mantener esta cosa abierta Hazlo tú Que tienes la puta Algo voy a quedar En serio O sea, después de diez minutos Que llegamos aquí, tú Pero es totalmente absurdo O sea, es algo muy absurdo O sea A ver, ¿para qué? Por la cara O sea O sea, literalmente Gente Entre tú y yo No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Te explico por qué Si uno se pone a la izquierda O a la derecha Se abre de una Punto Ni más Es que es así de sencillo Lo tal cual, ¿eh? No tiene sentido Ahora, ¿para qué quiero esto? No, ¿eh? Ah, está limpiando Bien, bien investigado Te digo, no tiene ningún sentido Pero fácil Que uno se ponga Un lado de otro Yo abre, punto ¿Cuánta gente necesitaban Para accionar esa puerta? Debería volver ¿Qué hace este? Madre mía Uy, qué pesado, tío Uf, me tengo nervio, ¿eh? Vale, tira tú de aquí Uf, qué asco Es que no tiene lógica, gente O sea, no tiene lógica Que esto sea así O sea, porque Lo quería hacer así Porque Por su polla morena Pero no tiene ningún sentido O sea, porque Si uno supera un lado Otro de otro Lo hace directamente O tal cual, ¿eh? Esto es como si fuera El niño puesto aquí Uno Y el otro Lo más de lo mismo Tú, deja eso Estás haciendo imbécil Lo que pasa es que El niño es imbécil No, es que necesitamos Dos personas aquí Y es una Es una Es una Pullardada Por encima El puto niño Se bugea Mira, toma un reculado Un poco extraño La verdad Pero bueno Te lo juro No Qué pesado Qué pesado, niño Todo loco Cielos No me gusta Lo que veo aquí Es Algo más profundo ¿Por qué podemos irnos a Misia? No Vete para acá, niño No Pasaremos por esa puerta Todos juntos Hemos llegado Sofía, si quieres irte Ahora se lo ¿Qué es esta hora? Yo creo que lo hace Para que cojas asco al niño ¿Verdad? La mácula Por ejemplo No, hombre De la cabeza Tiene que tener algo Sé fuerte ¿Qué es esto? Esto es Poco acogedor Veamos Ha hecho algo Desde luego Preparaos para correr Por si acaso Porque sí Preparaos para correr Por ejemplo Corre Si me dejas No haces Vaya, casualidad Me dejo un poco Ya Tiene el juego Bueno, coña No, corre ¿Estás bien? ¿Te has roto algo? No Solo estoy un poco Aturdida Pero ahora sabemos Que era mala idea ¿Cómo vas a volver? Echaré un vistazo A ver qué puedo hacer Esperadme Ten cuidado ¡Sí! Y ahora ¿Cómo voy a volver? Un momento Cadenas Contrapesos Levantan las partes del puente Ajá No tiene nada No 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 entiendo Me estoy buscando algún punto Para romper las cadenas Vale Por aquí no es Tiene que ser por dentro ¿Hay algo? No Aquí tampoco me dice nada Ah Bueno Aquí ¿Ha funcionado? No he dicho nada Sí, se ha funcionado Sí Vale Por ahí Listo ¿Qué es? Hay que ponerlo por aquí Acaba de adversar la pierna ¿Verdad? Pero ha funcionado Son esas cadenas Controlan el puente Bueno Vamos así con las flipadas Vamos Acaba de quitarla No, no Vale ¿Pero ahora con esto? Menos mal Pensaba que iba a quitar la flecha Te lo juro Vale Está allá Pensaba que iba a quitar la flecha Tú digo Madre mía Digo Me muero aquí Vale Dale Dale Vale Justito Te digo Te dije que lo lograría ¿Ves? Tiene que haber quedado así esto Pasa que el otro se ha bugueado ¿Ves? Pues con esto Que lo solamente está aquí puesto Ojalá sea Un camino fácil Depende de un hilo Dios Espero no equivocarme Jue Si es si Queda poquito ya gente No vale la pena Una flecha Una flecha Hola ratina Como venía Como venía ¿Ha fallado? Estoy aquí ¿Estás bien? Aquí hay más fuego griego Te mandaré un tanque Para quitar esa cosa De en medio Venga va Tira Si me deja de tirarlo A tirar Bueno pues Es que flote ¿Ha funcionado? A la perfección Gracias Vuelvo al carro Sí Rápido Ya casi estás ¿Ha funcionado? ¿Qué dice? Ah para quitar eso De ahí Ah para quitar eso Joder Vale Perfecto Réme La verdad que me se parecen Todas muertas Venga otra vez unido Dabao ¿Dónde es? Hostia ¿Nas pasa con eso? Ya está Ya está Desahógate ¿Quieres descansar un rato? No, mejor seguimos Ya estoy aquí Venga Estoy triste Y asustado a mi fia Lo sé Hemos pasado por muchas cosas Pero es como Si no fuese mi mente En la mente del niño Desde hace 900 años ¿Trae para allá? Tengo miedo Supongo que es señal De que nos acercamos El final del puente Es hora de ver a dónde Es asfixiante Es para aquí Para aquí ¿No? Algo va mal Sí, sí Muy mal ¿Qué está pasando? Está ahí Amicia No quiero A ver No nos queda otra No queda otra Tienen mala pinta Dios Parece Una catedral Construyeron esto para él Está guapísimo Tantiga Pero Sí En el centro de todo esto Parece algo propio Del último umbral A Elian no logró Llegar hasta él Y esto fue lo que ocurrió ¿Pero qué? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué le pasó a él? No quiero saberlo Debes hacerlo Él te trajo aquí Las llaves Necesitamos Ah, o era un brillo Un legado No quiero un legado Solo quiero ser normal Solo quiero ser normal Yo quiero controlar ratas Antes de que las cosas Vuelvan a la normalidad Debes sobrevivir Tú quieres eso Pero yo lo arruino todo Pero no lo haces queriendo Eres Eres un niño En la ciudad roja También había niños Esto Vale, me voy a parar Vale Yo le iba a enchufar a esas cosas La verdad Tiene toda la pinta De que eso Vamos Sé que mereces Una segunda oportunidad Aunque tengamos Que encontrarla En el infierno Sí Mi cabeza Ay Cada vez Más ruido Quiero que salga De mi cabeza Falta poco Se me lo está viva Él está ahí abajo También lo estará Tu salvación Qué maldad Si siempre lo arruino Todo Qué pesado Que no me gusta nada La gente tan pesimista Tan putamente drama Tío Qué locura O sea es que Me refelen totalmente Vaya La rata Pum Siento que tengas Que pasar por esto Lo hago por ti Quiero descansar Ya mismo Pero primero Debes vivir Te necesito Tengo miedo De mi misma Basta Vas a vivir Lucharemos Resistiremos ¿Me dejas? Ah vale Se viene Se viene Una rata más grande Que vamos Que los caballos No sé No sé Tío como el niño Está viviendo De 900 años Se me caen los huevos La verdad No sé What ¿Qué es lo que ¿Y qué van a hacer? La rada Aelia fracasó Amicia Fracasó, Sofía Lo sé No es justo Cuando yo muera No morirás También acabaré con todos No, Hugo Su destino no era morir Al separarnos De su protectora Perdió toda esperanza Sucumbió a la mácula Y los condenó a todos E hizo bien No, pero si tan solo hubiese hablado con él Las rotas van a salir, eh Qué rapita Qué pesado, ¿no? Gente, después de no sé cuántas horas para venir aquí Sin ningún tipo de sentido Porque no iban a encontrar solamente nada Y dice Vale, vamos a encontrar un hogar Y así vas a ser feliz Por la cara Porque literalmente no han encontrado No han hecho nada Nada Cosa que ya sabemos Desde el primer momento Que casualidad Yo me preguntaréis ¿Por qué se ha derrumbado? Porque a Hugo Le ha entrado el enojo Se han despertado las ratas No sé No sé Gente Me encantaba el inicio del juego total Pero Esto Que me han dicho Que me queda una orilla O dos horas y tal Es un poco Buff, eh No lo encuentro sentido Desde hace un rato Toda la historia No sé No sé vosotros, eh Pero Son millones Se ve Toma Corre Corre niño Corre De milagro Yo tampoco Tú sigue No se rinden La ceja a la derecha Veo luz Sí A la derecha Veo luz No, no Que Hugo no se su fuerza Que entonces viene más Es demasiado rando La verdad No sé No me está gustando nada ¿Por qué vivirá? Pregunto ¿Por qué vivirá? Los amigos Te hacen querer ser bueno ¿Verdad? Sí Pero si dudas de ello Lo entenderé Puedes confiar en mí Confía en nosotras Confío en vosotras Muy bien, Hugo Así me gusta Encontraremos nuestro hogar Marchémonos de aquí Tenemos un barco que coger Y un mar de ratas Que cruzar primero Ya no nos pararán Todo es diferente Realmente no ha cambiado nada No entiendo What the fuck ¿Qué es diferente? ¿Qué? Pregunto Te lo juro Estoy tirteado Estoy tirteado Estoy tirteado Es que no tengo sentido Ninguno del juego Te lo juro Se han hecho un viaje Hasta aquí ¿Vale? Hasta El juego ha tenido sentido Por lo que yo Entiendo O creo ¿Vale? Hasta que han visto Que lo del Fénix Era mentira ¿Vale? Simplemente ya está En el momento que Lo del Fénix El agua bendita Ese suyo Era mentira Y no ve nada Han tenido que bajar Ahí abajo Para nada Porque ya saben Que no iban a encontrar nada E iban en busca De el niño ¿Para qué? Para nada ¿Vale? Ya han visto Que el niño estaba muerto Vaya que casualidad No se esperaba Después de 900 años Uy Vaya Que misterio No me lo esperaba La verdad ¿Y ahora qué? Bueno Ya está Vámonos a vivir por ahí Y vamos a ser felices Uf 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 Las cosas están yendo a peor Parece que ya empiezan A entender a los bichos Otros le dijeron Y murieron también Es tarde Vámonos Pero Es que no se trata Solo de la isla Hugo Tenemos que irnos Solo condenaremos todo Es que no No me cuadra Tío Pero esto Capítulo número 12 ¿Vale? Creo que era Y se llama La vida que merecemos Pero no No Hay palos ¿Verdad? Tío No tengo elección Lo siento Sí Y yo Venga Vamos a cruzar A menos esto nos apaga Creo No, no debería Bien Ahora avanzaremos con cuidado Sin correr riesgos estúpidos Hugo Si te notas raro Avisa al instante Sí Qué ganas de salir de esta roca Vale, esto no vale para nada Porque ya vamos a tener que enfrentarnos Al puente este Lleva gente Vamos Al puerto Venga Eh Mi lady ¿Qué pasa ahora? ¿Son los invitados de la condesa? ¿Están heridos? No Tengo órdenes De escoltarnos a todos Ah, bueno, mira Por lo menos En realidad Ya nos fijamos Hay invitados ¿Quién es? Dime Su madre Y un chico Ah, pues claro ¿Crees que nos va a regañar? No lo sé Ah, claro Ha llegado su madre Bueno, claro Se lo ha olvidado ya ¿Quién es? 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 Sí, la madre Lucas Muy bien ¿Sabéis qué? Iré al puerto A preparar el barco Ah, es que esperé ocho horas No me acordaba Toma esto Pase lo que pase Que no se apague ¿De acuerdo? Sí Ten cuidado Tranquilos Aprendí de vosotros Ah, que tenemos que ir con él Pero ¿Y por qué no nos lleva directamente? Pensaba que era esa cinemática Okidoki Okidoki A ver, espero que el final como tal sea bueno Es decir, que... Porque si no, uff Me va a sentir un poco como el culo, eh Guapo, tú Si, no, algo pasará porque justamente eso No es cinemática O sea, hay que vivir todo esto Aún no Hasta que no reagrupemos a todo el mundo, ¿no? ¡Es malo, tío! Sí, o... Con el alcohol hace mucho más Quien es contra la rata ¡Más juegos en el camino principal! ¡Deprisa! No dejéis que las llamas se apalen ¡Que me eche una mano! ¡Aparece una guerra! ¡Echadme una mano con esto! Las ratas ganan terreno con el flanco este ¡Necesitamos antorchas! Deberían evacuar Sí Es imposible derrotarles Hay que mover a los amigos ¡Puede llevarlas dentro! Vale, lo entiendo Buena suerte Cabad trincheras junto a las murallas Y llenadlas de brea Que no dejen de arder Una brecha puede ser el fin ¡Exacto! ¡Avive las llamas! ¡Venga el agazo! ¡Venga el agarro en las murallas ya! ¡Otro más! ¡Cállate! Esta cosa es tan antigua Que podría explotar Hay heridos aquí No es muy agradable Bueno, también estaremos acostumbrados a lo que ocupe Igual debería faltar la vista Si he visto la sangre Aún así Procura no mirar ¡Aaah! 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 ¡Vienen más heridos! ¿Eso que el hijo también vendrá? ¡Decían que el hijo nos traería días de luz! ¡No esta carnicería! ¡Silencio! ¡No es momento de discutir! ¡Son niños! ¡Bedito sea! ¡Recemos porque esta pesadilla termine pronto! ¡Esto es culpa mía! ¡Shh! ¡Por favor! ¡Esta no es sino una prueba de hijo! ¡No has de perder la fe! ¡Bueno! ¿Las ratas son el anuncio de su llegada? ¡Con cuidado! ¡Lo mismo dijo! ¡Tranquilizaos! ¡Adabadlo! ¡Rezadle! La gente no entiende, eh, la verdad A ver, a ver el conde y la condesa ¡Mami! ¡Mami! ¡Pues Lucas! ¡Amigos! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ven aquí! ¡Por favor, ven aquí! ¡Madre! ¿Cómo estás? ¿Y el otro de la orden no iba con esto? Sí, ¿no? Bueno, debería Está, está bien ¿Cómo nos encontraste? Porque dejasteis un buen rastro Pero dime ¿Es todo verdad? ¿Es la isla? Más o menos La de tu sueño Sí, pero... Hubo otro portador como yo ¿Otro portador? Sí Sucedió en el siglo VI Basilius Un niño llamado Basilius Él estaba encadenado en una prisión de la orden diseñada para él ¿Cómo? Creo que se asustaron cuando llegó a su último umbral Y le separaron de su protectora Lo encerraron allí para contener lo que pasaría a continuación Una nueva plaga En el siglo VI, ¿o qué? La plaga de Justiniano Sabíamos que estaba conectada a la mácula, pero... Entonces empezó aquí, con el tal Basilius Pero no fue culpa suya Él estaba solo y asustado Sí Madre, el magister Bodden dijo que Hugo está condenado Pero eso es lo que cree la orden Por el tremendo error que cometieron con Basilius Si hubiera tenido a su protectora Como Hugo con nosotras Creo que no le habría pasado nada Tú piénsalo Los últimos meses en el camino El tiempo que ha estado tranquilo Todo iba bien Estaba bien Es cierto Creo que si nos asentáramos en algún lugar seguro Y viviéramos en familia La plaga se detendría... Con el tiempo Seguro que dejaría de empeorar El miedo nubló nuestras mentes ¿No es verdad? Claro, venga Salvo la tuya, protectora Sí ¿Recuerdas nuestra casa de la montaña? Allí estaremos bien Seremos grandes y altos Siento interrumpir El condio reclama ¡Ojo! Pertadísimo Ahora Pero si ya nos íbamos Es el conde de Provenza, mi lady Sí Te esperaremos Por ahora estamos mejor aquí que fuera Está bien, llévame con él A ver Tema de ratas Con que lleves una antorcha Está todo solucionado Allá Sígueme Encantado amigo En camino ¿Sabes lo que quiere el conde de mí? No Pensé que estaría ocupándose de asuntos más urgentes Verte debe de ser un asunto urgente Ten compostura Son tiempos oscuros Y él está tocado Como muchos de nosotros Vale Descuida La puerta principal es segura por ahora Pero la muralla oeste sigue siendo débil Si las ratas entran, no podremos evacuar a los heridos Pero quiero saber de dónde viene Así que envíad exploradores Si averiguamos cómo mandarlas o mandarlas al infierno Habrá merecido la pena Señor La chica está aquí Bien Esta guerra es distinta Pero sigue siendo una guerra En marcha Y tened fe Esto aún no ha terminado Sí, señor Sí, señor Ven, te necesito Hola, calvo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Conde ¿Dónde vas? Te paga el cíclope Con esas cosas en los ojos Hay que decir el conde Yo creo que el conde va a ser mal al final Veo que ha sobrevivido a esas bestias Por poco Siento Lo de tus tierras Un señor sabe que la paz no es eterna Pero confieso que tras años de guerra Tenía la esperanza de que ésta lo fuese Lo entiendo Las cicatrices son aún muy recientes Invaden la mente cuando necesita reposo Lo siento, yo... No No Es... Justamente eso Es normal El elemento de la gente que hemos sido nosotros Va a ser mal y en fin ¿Por qué podemos evadirnos cuando suena el clarín de la batalla? Sí Os lo suplico, hermano No te vayas Las ratas son a la noche del hijo de la gran juan Pronto volverá a nosotros ¿De verdad viene el hijo? Las señales están ahí ¿Se refiere a... ¿Las ratas? Por ejemplo No solo las ratas Ven, compruébalo tú mismo A ver Sí ¿Qué pasa? A ver Con la cara, ¿no? Ah 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 La mujer que quiere el hijo Por la cara, bueno No, no Que escuche Están totalmente equivocados con esto Su culto Con todo Probablemente Porque me lo inventé casi todo Y lo hice por ella ¿Qué? Los padres de Emily La destrozaron hasta que intentó quitarse la vida envenenándose Así que la traje aquí Le mostré la historia del hijo de las Ascuas No solo creyó en ella Sino que la convirtió en esperanza para la gente ¿Qué estás intentando? Acepta tu destino ¡Toma! Maldita seas Perre de Torrinco Tengo que escaparo algo Entiendo que sí, ¿no? Vale, sí, tengo que huir Pensaba que tenía que ir pegando contra él ¡Rápido! ¡No entiendes lo mucho que hay en juego! ¡Vente al infierno, animal! ¡Animaliscu! ¡He intentado ser paciente! ¡Ah, qué fuerza tiene una mano! ¡No! ¡No te lo daré! ¡Te encontraré! ¡Y te mataré como a un perro! ¡Eh! ¿Qué está pasando? ¡Buenas tardes! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Quién eres tú? ¡No! ¿Dónde está? ¡Detrás de ese agua! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Pero así va a estar! ¡Tú y yo! ¡Vamos! ¡Debo moverme! ¡Sí, pues ya no! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Toma! ¡A otras vamos, va! ¡Vale! ¡Me ha pillado! ¡Pensaba que no tenía que verme! ¡Pensaba que me ha visto en todo momento! ¡Pensaba que no tenía que verme! ¡Así que! ¡Le sudo la polla! ¡Exactamente! ¡Detrás de ese agua! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Todo el mundo afuera! ¡Saltame! ¡Ay! ¡No he visto! ¡Vamos ahí! ¡Gilipollas de nuevo! ¡Vamos! ¡Acabemos con esto! ¡Sé que parece injusto! ¡Pero no sabes lo que hace falta para gobernar! ¡La guerra! ¡Es sencilla! ¡Ahí estás! ¡Mierda! ¡No! ¡No me atraparás! ¡No! ¡Oh, perdón! ¡Hostia! ¡Que me va rápido! ¡Hostia! 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 ¡Que me coge! ¿En serio? ¡Madre puta mierda! ¡Uf! ¡Me de pega el empujo! ¡ Behavior! ¡Cacho y mierdas! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Bueno, o sea que bueno tenemos que escapar de él ¡En fin! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! ¡Que no te vea! Procedí a tirar todo lo que hay ahí en la mesa ... ... ...pero no sabes lo que hace falta para gobernar La guerra es sencilla ¿Sabes que no puedes ir a ningún sitio? y pero vale es demasiado tarde sabe de su existencia Va a aparecer aquí delante Justo tendré que torcer Vale, pero no puedo pasar por ningún Ah, por aquí Ay, no me digas que no puedo pasar por ahí Vaya puta mierda, tío No puede pasar por ahí, vaya puta mierda Tío, me está pareciendo un poco castaña esto, ¿verdad? Un poquito ahí Porque parece que puedo escapar Pero como que no Vale, tengo que dar la vuelta Era por aquí Ah, no, tengo que romper lo de cada lado ¿Qué es el sentido de eso? Tengo que ir para atrás entonces Volver, es porque todo eso está cerrado ¿Es algo así? No Es que no tiene sentido eso de ahí No sé por qué me ponen la opción No tiene sentido Que igual me tengo que escapar Por donde él ha llegado O sea, pero no sé La puerta está abierta Esa no se abre Esa, a ver si funciona Esa puerta es esta de aquí Está abierta ahora Pero si estaba cerrada, ¿no? No voy a meterme por ahí No puede ser la verdad La verdad Es que todo está podrido menos ella Ella es lo único que impide Que este mundo arda Pero procederemos a tu hermano De la podredumbre Tenemos... Coño, se embala Por favor, por favor Refugio en lo que sea ¡Muérate! ¡Asqueroso! Debo encontrar a los demás Rápido Debe de haber una forma De volver arriba ¿Puedo cerrar esto? Me ha fastidiado el hombro Me duele Vale Vale Vaya Me cago con bola Joder Es que va Y también te parece Mi abuela andando, tío ¿Qué celdas? ¿Va de allí? No sé Va a ser aquí Aquí va a ser No Pero puedo cerrar... Yo creo que puedo cerrarlo aquí, ¿no? Yo no le daba eso Pero bueno, vale Vale, sí, es por aquí Me toco por la izquierda Y ahora vale el chico Es inútil correr Vamos Gracias Por aquí Silencio La puerta Tengo que enterrarlo No puedo aliviar tu dolor Confía en ti Cállate de una vez Ahora ¿Ahora? ¡Esta sea! Venga, otra vez Vámonos Rápido Vamos No, literalmente Esto parece Es de Badella Y tú Viernes 13 Y la madre Que lo puto Pareo Pesadilla Ya La acaba de abrir La tenía que haber hecho En varias veces No creo, ¿no? Me he fastidiado el hombre 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 Voy a romper todo esto ya Voy a romper todo esto Para huir Vale Esto está listo Está listo Vale Todo lo tengo que hacer En varias Vaya Vale Me ha visto Si me habrá visto Vamos a ver si Se pira No te pita, no Me pita Es de que me vale Moverme sinceramente No tengo un sentido Aunque sería más fácil Hacer lo que Lo que tenía pensado hacer No soy capaz Bueno, a ver Porque se ha bubeado Me he tenido que hacerlo En varias Joder Encima se mueve horrible Venga Vamos al liao Vale Tengo que hacerlo en varias veces Estás atrapada Cártelo porque imbécil Vale, la puerta está rota Sí, toca hacerlo Sí, toca hacerlo Antes de Creo que toca hacerlo En plan Míralo Tengo que meterlo por aquí Tengo que llevarlo En plan Lo más al fondo posible Oh, que hay dos Corre, corre, corre Vale, ahora sí Hay que hacer esto Por fin, pensé que tenía que Ah, que hay dos Corre, corre para allá Hay dos Corre Vale, acaba de abrirlo Ya, tío Qué puta pesadilla Corre Corre, hija de Perrilla Corre ¿En serio? Vale Cierra, por favor Tío A ver, me está gustando Porque tiene su tal Mola, vale Si se metió Tío, tira para adelante Y ahora me dan esto A ver Me ha reventado A ver Me ha metido De primera Ah, me he caído Perdón Ah, vale Te ha dado toda la pena En verdad, eh Aunque duela Vale, viene por aquí Es imposible Venga por aquí No sé Dolor Es todo lo que tienes Lo conoces bien Así que Úsalo Úsalo contra ellos Te parece Sí, te parece Sí Sí, has fracasado Pero este niño Nunca fue tuyo Ah, te voy a procurar Lo siento dentro de mí Hugo no curará tu pasado No llenará tu vacío Morirás Como todos No Lo amaré Brillará Más que el sol Está como un cipote Repelerá la oscuridad Y yo seré una madre Viendo los primeros pasos De un dios Cállate Esta nunca será tu familia Amicia ¿Cómo es que sigues viva? Soy una máquina ¿Y por qué es mi huevo? ¿Dónde está Hugo? Vamos dentro Ve, corre Otra zambombo Madre mía Lo siento mi amor Es una gran luchadora Eh, vamos a luchar con la espada Joder, ya te acababa Después de 10 horas De juego ¿Cuánto le queda a Raiden? Que tú eres el que sabe más o menos Es que no me cuadra Con lo que tú me has dicho Esta invitación Me has sorprendido Impresionante Impresionante Eres algo único Te enfrentas a mí Creyendo con toda tu alma Que puedes Derrotarme Y puedo No tendrás a mi hermano Qué dedicación Qué dedicación Ah, toma por culo Un fuego arde En tu interior Aquí tenía Un brazo reventado Y está todo reventado Vaya O sea, es que No me da ni con la espada No soy soldado Soy una mujer Ah, no, no, no Es porque no te queda Otra elección Yo elegí esta vida Por eso tú fracasarás Hablas mucho Cobarde Toma Cuántalete Ponte firme Agarra bien la espada La deshonras No luches para defenderte Lucha para matar Y conquistar Sigues Siendo un cobarde Toma ¿Quién te crees que eres para desafiarme? Soy Amitya Derrune Cállate Y no me arrodillo ante nadie Cállate Hostia Wow, what the fuck What the fuck What the fuck Basta de juegos Basta de juegos Víctor No hemos venido para esto Me están hablando bastante de los juegos Tienes que Lo siento La guerra le pasó factura Sí, bueno, que a ti Tienes la cabeza muy buena Deja llevar a veces Te admiro Tus hijos son fuertes Como vuestros lazos Yo pensaba que la mataba, eh Con su edad Deseaba esa clase de amor Pero no se trata de eso El amor debe compartirse Una luz que debe Brillar sobre el mundo entero Tal es el signo del hijo de las ascuas La madre muere, eso está claro ¿Tanto Raiden? No sé Ya será tarde La madre muere, eso está claro Sí, pero no mires así Esto es clarísimo, la verdad Esto es clarísimo Mami Mami Me siento raro La pinta es de pringado Que me lleva el lujo tú La pinta es de hot tub Vaya Ah, bueno Espérate Ahora somos Hugo Amicia Amicia Mamá Hugo Amicia La pinta es de auto Que me lleva ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? Pues... No sé Según me voy a la madre muerta Y... No sé Se lo verá loco un poquito Es un pijipi Es un pijipi el tío Es la pinta de pijipi que me lleva Tío, un pijipi de la época Ya puedo el perro más rápido Madre mía Tira para adelante, hombre Ya, como tengamos que ir por todo el castillo Hasta allí Qué jurado, tío Ah, mira, no Justamente es aquí Joder, qué casualidad Si yo estaba ahí al lado Realmente Yo estaba aquí al lado Porque este lo he hecho con Amicia La resaca de noche, amigo Mucho alcohol ¿A que llegue el momento En el que le corta El cuello de la madre? Quería que va a ser así, ¿eh? ¿Qué veis? Emily Mi pequeño Deberías volver a la cama Hugo Lo has matado No, no Te llevo a la cama Víctor Llévatelo ¿Quieres? Ahí, ahí Se viene Qué guapo Señor Debemos irnos Llegaremos a ella por dentro Eres tú Eres tú Ya lo sabía ¡Emily iré a por ti! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Por favor No Seré una mejor madre Seré una mejor madre Necesitas más Necesitas más ratas ¿Qué te voy a hacer ¿Qué te voy a hacer? ¿Qué te voy a hacer? Vale Ay, perdón No, no Dios, guapo Qué guapo Qué guapo No me deja ¿Qué guapo? Ahora Qué guapo Qué guapo Sí, más rara No me deja No me deja No Te voy a devorar Vale Vale Al final no podré Al final Se tendrá que rendir Porque ¿Ves? Ah, pues no No me lo toro ¡Sí! ¡Eso es! ¡Lo lograste! ¡Te toca a ti, Heavy! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, perra! Esto es Esto es Me haría una muerte En primer plano Guapo Guapo ¡Hija puta! Nos matamos Que nos matamos ¿Sabes que la liábamos Cuando se fuera Metiésemos el estrés Al tope Al más Están todos muertos Ven por culo Amicia 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 ¿Dónde estás? Estoy Estoy aquí Uno muere En el plato Prácticamente Oh no Hugo 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 No ¿Está muerto? No me digas Hombre Habla Diálogo Hugo No Claro, claro Tengo buena cara Gracias, gracias Estamos bien Tú también Estamos bien La música Me flipa Está muy guapa Me gusta Le da un toque Muy muy chulo Nuevo capítulo Entiendo Efectivamente Número 13 Ya sabes Sacármela No queda nada La verdad es que sí No queda nada Son Creo que Bueno No queda nada De menos realmente Sigamos con el final Amigos A ver Se han cargado a su madre Casi delante suya A ti también Pero claro Eres un niño chico No No lo procesa Te necesito Amicia No podemos quedarnos Pero no me habla Hay que irse Hugo Contéstame Amicia Debemos irnos ¿Ir a dónde? Al puerto Vamos a marcharnos Yo quiero Descansar Normal Parece que la ha pegado Lo harás cuando estés a salvo Nunca lo estaremos Lucas Nunca No habrá paz Para nosotros Mírale Mira Iré primero No pienses Tan solo Seguidme Seré tu guía El de Los dos Os ahuparé Si es necesario Pero os voy a sacar De aquí Que grande Lucas ¿No? Coge aire Y levántate Eso es Venga Hugo Bien Os voy a sacar De aquí Hugo Literalmente es un robot Míralo Bueno Busca la forma De volver A superficie Vete Pensaba que iba a controlar A Lucas No que iba a seguir Controlando a Amicia La verdad Joda Buen soldado Ah bueno No Ese era un sectario Sin más Bueno Eso de Seguidme Y se queda Atrás de todo Bueno Vale Mira ni yo Como sabes ¿Dónde eres tú? Yo nunca Vení por aquí ¿Es el brazo? Hombre Hay que colocarlo Hazlo 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 Ibai Hazlo Quieta Te va a doler Se ha quedado pa allá Niño Lo antigo Estás bien Vamos Vamos Hugo Un zombie El niño Madre mía Ahora si Ahora si Ah Joder Estaba tan bien puesto Lucas Que pensaba que íbamos A ir con Lucas Respira Digo El tema de la ambientación La música Es guapísima ¿Eh tío? Hay que ver algo A la derecha Que podremos Ah pues no A ver Tengo todas mis cosas Sí Vale He visto Si puedo entrar Fácilmente Sí Bien Pero si no Me da igual Que no he visto Esta Calavero Que te ha sacado un diamante En el minuto 48 Lo sé amigo Lo sé No me importa Literal Literal Vaya Deseamos que no vamos a completar El juego al 100% Por el tema de las mejoras No voy a hacerlo Ni para la soma Ni me apetece hacerlo Vale Me falta No puedo hacerlo Los restos Que es complicado Sacarlos La verdad Es un coñazo Sacar los restos Ahí lo tenemos Mira Arriba Una abertura Saldremos por ahí Pero como La planta superior Quizá allí haya cosas Que podamos usar Voy a ver Quédate con él Amicia Aún estás herida Intenta despertarlo Como puedas Por favor Está bien Pero no te alejes mucho Vale Por aquí puedo pasar En serio No puedo pasar por aquí Bueno vale Por aquí voy a pasar perfectamente Pero bueno O sea como tú veas Es que gente Este tipo de cosas Antiguamente pues vale Pero te tenías que comer Porque bueno Pues bueno Te comías con patatas Pero hoy en día Que me digas que no cabes Por un sitio así Chicos No O sea no No me la contes Vale la meto para atrás Y luego tiro para adelante Vale esto va a ser Para tirarlo para abajo Pero antes esto Si puedes oír mi voz Intenta mover un dedo Vale A ver si se le peguen El niño en toda la cabeza Vale ¿Y este para qué es gente? Se parece para aquí No se puede mover Por aquí tampoco ¿Sabéis? No Qué raro ¿no? Eso sin nada La mente está Apagada Creo que no es solo la conmoción Es la mácula Así que No va a volver Todavía no Vamos a usar esta cosa Venga Hugo Vale Por eso necesitamos el otro que está adentro No hay otra manera Amicia Empujemos A ver qué hay detrás A ver Tienes el hombro deslocado Imagínate Hostia la rata Vaya Madre mía La rata Ha extinguido las llamas Vemos esas cosas en la tumba del portador Matará al sol ¿Qué? El matasoles Devorador de luz La nébula de los antiguos escritos Es real Es mi hogar No 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 es tu hogar Hugo Mírame No es él Amicia Es la mácula la que habla Llenando el vacío Por la muerte de tu madre Debería haberla salvado Pero Aún podemos acabarlo ¿Me oyes, Hugo? Buscaremos al bastardo del conde Y lo matamos No, basta Tenemos que salir de esta isla Y llevárnoslo de aquí Se ahoga Amicia Piensa Tienes que aguantar Habla con él Manténlo a flote Ayúdale Da miedo el niño, eh Vale Vale Buf Tenemos que ir hasta el fondo A través de la rotonera Como objetivo Madre mía Guau La música, eh Tía La lévula está por todas partes Vigila tu antorcha Sí Cuidado ¿Qué? A eso me refería Vale Tiene que pasar Aléjate de esos vapores Voy a ir para la derecha Voy a ir para aquí Sí, ¿no? Vale Qué guapo en verdad, eh Mira los pies Uh, estoy uno de muertos, tío Guapo Hay más Hay más Ya veo Cuidado No hay Nada peor que esto Literalmente no pierdo todos los cadáveres Toda la rata La potredrumbe Qué guapo Qué guapo Gente, no sé por qué Me di cuenta ayer Que estaba mezclando la peste española Con la peste negra No tiene nada que ver Una cosa con otra La cual, eh Y me di cuenta ayer Que no tenía que ver una cosa con otra Digo, si me ha hecho decir alguna vez eso Digo, si no tiene que ver una con otra, tío Vale, aquí he sacado las ratas Más o menos, sí Me preocupa Que no haya ratas Vale, sí, sí Eh, Lucas Decías que vas a guiarme Que solo teníamos que seguirte Y no has hecho nada Hijo de perra Algo delante Lo veo Que diablos Madre mía ¿Qué es esto? La mega rata Ratas de dos metros de grande Imagina, uff Mira cómo se pone contento Sí, estoy aquí Eh, estoy esperando Venga, Lucas Ahora, sí Ven, Hugo No, me quedo Ahí no hay nada para ti Este es mi hogar Tira para el arterillo Vas a venir conmigo Lo quieras o no ¿Me oyes? Se viene Conmigo Lo has enfurecido Oh, me la pela O sea, corre Siempre debería llevar la antorcha Pero bueno Corre, corre Madre mía Me gusta esta dinámica que han cogido en este juego El tema de correr así de frente, de espalda Me mola Aunque en este caso es fácil porque no tenemos que esquivar nada Solamente tenemos que darle la X al triángulo de vez en cuando Dios Qué horror Hasta Tarán Qué guapo Está muy guapo, eh Te digo, está muy guapo Bueno, bueno, casi, eh Casi me pillan en este caso, tú Se acabó Se acabó Se acabó Porque se nos pillan Respirad 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 Hugo 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 Se pesa a Hugo, la verdad Madre mía ¿Ves? Aún hay luz Y si hay luz Hay esperanza Con luz Hay esperanza ¿Dónde hay luz? Entonces Ahora hay que preocuparse Ha vuelto Ha vuelto Hugo, me parece Venga, Lucas No llores Aún tenemos que llegar al puerto Hace guapo esta zona, eh Me ha gustado, tío O sea, muy sencilla Muy tal Pero, en fin Me ha gustado No sé Otras son mucho más en Te lo digo, eh Muchas han sido más rebuscadas Más atravesadas Y digo, eh ¿Sabes? En plan, al final Ha sido un camino muy largo Para al final nada ¿Sabes? El pueblo Ha pasado algo raro Con el mar La tierra ha desaparecido Fui yo No Yo hice esto Fueron las ratas Tú eres la rata Que sí Es culpa mía Ah, tiene que pasar el pelo Fueron el conde Y la condesa Vamos Debemos irnos Cielos Los temblores Han sacado a la superficie Esos malditos huevos Se siguen aquí Siempre Siempre En mi cabeza Hugo Déjalo, Amicia Vosotras No mandáis Soy yo Quien manda ¿Me habéis oído? ¿Me obedecéis? A mí Las ha tirado por el barranco Tú Creo que Te han oído Nunca te había visto Hacer esto Muy bien Hugo Al final estás algo útil Cabrón Bueno, pues menos más Porque no había ninguna manera De hacer eso entonces Palutear Que siempre lo mismo realmente Pero bueno Resina Está a tope No puedo coger más Por cierto Y lo peor Que no puedo cogerlo Para reciclar ¿Sabes? Cuando en su momento Me dijeran Me decían Que sí Que bueno ¿No has sentido? El temblor Ha reventado las masijas Sentados ¿Por qué seguimos queriendo al hijo? Será nuestro fin Lo ha arruinado todo Eso es Porque está Bajo el embrujo De esa impía Por eso el conde Son muchos Estás ganando Pero hay mínimo Uno más allí Vale Puedo pegarle un pedrola Eso Ya le quitamos esto A extinguis Fuera Se lo coma Así yo ya puedo Lutear eso Tranquilamente Vale 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 Hay que lutear Amigos Hay que lutear Vale Venga Estupendo Allí hay uno Que se me puede cargar De un De un pedrolo Tomar por sacos Tiene que haber otro más Por aquí De hecho Ya que el otro Estaba por aquí Vamos a ir adelante Vale Vale Ahí está Ese Que es del escudo Pero nada Pedrolo en la cabeza Y al suelo Ese es Vale Ese tiene armadura Le puedo meter un flechazo En el pecho Tomar por culo Vale De momento Me da bastante igual No son el problema No, no Ah, sí Sí que hay problema Me cago en Tío Vale Pensaba que no pasaba Nada La gente Corre Ah, no Espera Muy bien No pasa nada Pero sí Claro No me he acordado De las luces Sí Vamos para adelante Ah Ah, que me vienen Por aquí otra vez Ah, bueno Voy a dejar que me mate Entonces He cazado algo Tontamente Vale Y si le meto Con fuego A eso Eso explota Yo creo que sí Que explota Eso Con fuego Y si le hago Un dos en uno Podría hacerlo No sé No En plan Lo acerco hasta aquí Y luego le meto a las ratas Voy a probar esto De las ratas Bueno Si me voy por la izquierda A ver Si me voy por la izquierda Eso no se altera Claro Vale Vale Entonces La razón es esa No hay que alterar A las ratas Digo Igual las puedo quemar Si les meto Con una de estas Isnias Pero no Pisanquis No tengo Vaya a pasar Por lo de las ratas Puedo hacer alguno No puedo hacer ninguno A salir Tengo uno más allí Que creo que es con escuto No sé si tiene armadura Vale Tenemos que pasar por la izquierda Vale Tiene armadura Este tiene que ser Un flechazo Todavía quieren matarte A pesar del panorama Prefieren matar a alguien Que afrontar su propio final Que novedad Vale Solamente es este ¿Eh? Uy Este tiene armadura Este no lo puedo matar Así como así Vale Este me tengo que enfrentar a él Pero tengo que quitar al niño De los cojones encima Le tengo que meter Con ¿Qué pasa aquí? Vale Ya le meto este Pues no No tiene pinta ¿No? Me tengo que meterle Con la Lecho en la espalda Sé que tengo El puto niño De los cojones encima Ahora le puedo meter Con esto No tiene pinta Vale Lo que pasa es que si le meto este Se le ha quitado ya el albino Lecho No Vale no Corre amiga Corre Vale Lo puedo meter por aquí Y meterme No Vale puedo correr realmente Es que veo Ah Tengo que matarlo Tío ¿Cuántos son? No sé cuántos son Vale a ver Corre esto rápido Corre esto rápido Corre esto rápido Vale 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 Me va a dar la vuelta entera Todavía el tío No puedo coger más Vale no Ya está Vale ¿Cómo coño puedo meter? Uff No Claro No podía matar con eso Con un virotazo no voy a poder ¿Verdad? No porque no me lo pone Ah sí Ah Pero antes no me lo ha puesto No me lo ha puesto gente Antes ¿Qué cojones es? Otro Pues así que voy a gastar los virotes En este imbécil Pero bueno Bueno y si le meto Ya más No vale para nada Hola Venga otro más Venga Otro más Y me ha gasto uno de fuego Madre mía Vamos a hacer ventas esto tío Estamos aquí haciendo el imbécil Y gastando materiales No hay por qué gastarlo en verdad ¿Qué hay quien cojones? Nos han pillado Ah encima tiene armadura tío Ya pudo Parguelas Vale podemos ir No me pegará ¿No? ¿O sí? No creo Aquí llega el tío No creo Vale Vale no hace falta Meterle el tonto ese Vale digo Le incendio todos los pactos Y así lo mato quemado Pero no Que si me he librado A pesar que si A pesar Juro que si me he roto la puerta Me he cagado tío Hola En fin Me alegra que la bruja haya muerto Al conde de Arlés Parece que le han vuelto a crecer las pelotas Y ha ordenado que lo guarden Ha construido una orca en la plaza Yo quería verlo Sí, yo también No está muerto Nos necesita No hay tiempo Debemos ir Qué pesado A ver Que realmente Arno Pues bueno Ah, si lo estoy viendo Vamos a pasar bien tan a tope ¿No? Esta es su única vía de escape Y de izquierda Tampoco como nosotros Seguid patrullando A dejarla Al hijo de la impía Sí, señor Vale ¿Qué me está viendo? No, no me estás viendo Que no te vean No me seas falso, amigo No me seas falsito Vale Vale, vasijita Me gusta Puedo hacer algo Ese Ah, pero justamente Va a venir detrás nuestra Vale Voy a meter por aquí Me puedo meter a Doris Tengo un pirote Perfecto Estupendo A ver si vienen ratas Digo Me pasa a mí que ha liado Pues no, no Vale A ver si le puedo enchufar Vale Primero lo tiramos No sé que vienen ratas Cerca Ah, bueno Si los pillo es prevenido Los puedo asesinar Cierto Vamos a probar eso, ¿vale? Vamos a probar el asesinato Pero no me dejas asesinarlos ¿Qué coño, tío? O sea, no me dejaba asesinarlos O sea, se supone que tengo una habilidad Que es Esta Pero no tiene sentido, tío No sé Bueno Ok Bueno, ok Vale, ¿por dónde podríamos ir? Tenemos que ir a la derecha Mierda Acabo de verlo A la izquierda, amigo Vale, no vamos a acercar demasiado a ese Vale Vale, bien Pues Aguantamos No podemos A este no podemos matarlo No tenemos pirote Vale Podríamos quemarlo Dentro de lo malo Pero Lo de empujar, por ejemplo No es una opción Vale Este tío irá Al camino En la Vuelta O sea, en la ida hacia allá Podemos escaparnos Que no quiero alertar tampoco A todo el mundo, ¿sabes? A ver si se va para allá Vale Vale Me acaban de ver No hay nada, tío No hay esto de milagro, tú Vale, a uno de los especiales cargármelo Este creo que puedo meterle con No A ver Mierda Me cago un día La hemos guiado, tío Vale, pues Estamos Estamos Fuques, tío Vale, es otro como este y me mata No, hace muerte Porque es un fucking ballestero A mí ya sí Digo Me acerco a la vez atrás Y a esa vez siempre lo puedo cargar Pero no No me ha dado opción ninguna Vale, tengo que llegar al puerto Stingis o Doris Ah, perfecto Ah, puedo hacer dos Venga Venga Me ha caído la vuelta Me pido De hecho, no sé si puedo correr Yo creo que sí Llevo todo el juego sin correr cuando tal Pero Porque me parece lógico no correr Pero no tiene mucho Creo que no me pillan por el core Ah, pues sí Sí me pillan, sí Sí que me pillan, sí corro Sí Aseo darle al gatillo y a tomar el brúculo No puedo saltar por aquí Vale, por Dios Lo que puedo hacer Es este Vale, ahora mientras que estoy con esto Deberían dejarme pasar ¿Yo puedo? Uf, qué bien De milagros Qué bien Porque lo único que me cortaba antes la animación Era el El que disparaba con el arco ¿Puedo pasar por debajo? No Bueno, por dentro de lo malo No tenía arco ¿Verdad? No tenía abril a te No Bueno, no sé Esperaba que tú me dijeras Ay, supere que está en la plaza Perdona, eh, tío Muy bien, sí me gusta Igualmente, una vez que lo salvemos Matas a todo el mundo Esto no me va a dejar por resto Voy a verificar igualmente Pero vamos Tengo 40 cosas así Ah, sí que tengo 65 Esto es que me da igual Tengo que disparar, gente Si es que no mata a nadie Esto me parece una mierda A ver, esto no puedo, no A ver, para que os dores Vale Vamos Hay algo más Un mojón de pato Vámonos Let's go Amigo Eh, puto tablando los cojones Madre mía No puedo saltar por encima, ¿no? Le duele el hombro Para Pasar la pata por encima Izquierda Izquierda Tiene pinta Sasto Tenemos que bajar De acuerdo Ah, pero digo, ¿será por derecho o la izquierda? Por derecho había visto como un esto blanco Digo, el polvo blanco indica Ahí Está aquí Ven aquí Vale Va a ser muchos, ¿eh? Vale, uy, no hemos cargado la mayoría Su puta madre Ese es tocho, ¿eh? Vale Vale Ay, por fin ha salido algo el tierce Ahí no puedo hacerle nada No, porque a este no puedo hacerle nada A ver, ahora puedo quemarlo, creo que no No, no me da la opción de quemar y hacer nada Vale, solamente queda este Si queda este le podemos hacer una guapa Uh, ya está De hecho Venga, vamos a meterle cal Este No, ahora sí He necesitado dos La madre que me puto parió Vale, vienen más, ¿eh? Está allí Vale, esto explota Vale Opa, vienen dos Vale, voy a meterle aquí a esto Ah, vienen tres Vale Menos mal Ah, no lo he matado A este con la explosión Y a ese tampoco Eso de todo tuyo es una mierda A mi cama, la verdad Vale, me voy a matar No Le fue Ah, bueno Vale, tengo otro más ahí Pero es que dudo que pueda hacer algo con ese Nada, estoy muerto, ¿eh? Vale, menos mal Me acabo de salvar la vida Vale Si me cargo al hijo puto Al vallestero Hasta el vallestero Los cojones Vale Vale, acabo de coger algo guapo Uh, vale Tengo esto Oh, vale, vale Tengo todo esto Vale, vale, vale Oh, tengo todo aquí Vale Eh Vamos a hacer una cosita Ahí, ahora sí que sí Ahora sí que sí Si le meto Una Esto de prea Más No le ha afectado, tío No le ha afectado Corre, corre, corre No le ha afectado, tío Vale, esto hay que meterle por la espalda ¿Y ese? Vale Vale, a ver ahora Tío Tienes todas las armaduras Qué puto loñazo A ver si dispara, tío Espérate Vamos a pegarle a este por la espalda A ver si se le quita la armadura A los cojones No tiene armadura, tío Es que no tengo muy idea Vale, tengo un virote ahí Ah, me estoy por el frente Vale Este va a tomar por culo Este me pega, ¿verdad? Vale, este me ha pegado una Tenemos que evitar pasar un tiempo Tenemos que pasar un tiempo, eh Vale, aquí hay otro más Los huevos le pega Corre, que me mata Corre, corre, que me mata Corre, corre, que me mata Vale Vale Vale, use fuera Vale Vale, hay muchas más cosas Corre, amigo No me pegues Ahí está Vale Ay, coño No tengo virotes El girbo ya Vale Virotazo Vale Otra vez Joder, hijo de puta Mierda Y lo peor que se me pegue igualmente Vale Intentadlo Yo os mataré Vale, este como coño le pego Vale, este lo puedo sacar por aquí delante Menos mal A ver A ver, a ver ahora Vale No tengo fuego Lo puedo fabricar Vale Vale, ya está Menos mal Vale, al final lo hemos hecho Pero vamos Uff Vale, antes de hacer eso Voy a recolectar cositas Vale, un segundito, amigo Voy a recolectar otra calle por aquí He paliqueado un poquito, eh En una de las veces Vale, aquí había también cositas Aquí había todo esto Vale Simplemente Bueno, creo que lo hemos hecho bastante bien En el tema de dar las vueltas y todo eso Vale, sí Vale, hemos gastado virotes, jarrones Pero bueno, dentro de lo malo Hemos pasado esto Está bien Más alcohol Venga, más alcohol Voy Ah, el secreto Vale Cuidado Se acercan soldados pesados ¿En serio? Ah, le va a hacer el niño, ¿verdad? Va a hacerlo él, la verdad Sí No me dejas hacer nada, ¿vale? ¿Sabes qué es lo peor? Que esta gente me lo podía haber cargado yo tranquilamente Sin que hubiera ratas Pero bueno Ya, ahora sí Arnaud A ver si me dé la opción El imbécil No De alejarme a ver si acaso Ah, tengo que hablar con el niño Por la cara Bueno, vale Super intuitivo Vale Vale, a ver ahora Gracias Vale, vale Después de un ratazo Ah, el escudo Claro A ver si el tío te smurfeaba todo, ¿eh? Cuando estuvimos con él Se pasa a ver el juego Solo vaya Ahora será igual, espero Tira tu nombre Esa... ¿Cómo se llama, tío? Ojo Sofía Grande ¿Sabes cómo se llama? Se me ha ido la boca, tío La orca La mamá Olvídate No va a volver Hay que irse Ya Ya veo Yo me ocupo Tú, ven No va a volver No es, ¿no? Quería contarle Muchas cosas Y yo Pero lo sabía Todo Lo sabía Tú fuiste su mayor regalo Te quería tal y como eres Como ella te hizo Vamos a vivir Y a curarnos Las cicatrices Para no olvidar Las conservaremos Así las aceptaremos Hasta que ya no duelan más Vamos No se acaba como tanto Todavía el juego Estamos en el capítulo El 14 Creo que hay 17 Aunque el último creo que son de 10-15 minutos Da igual Serán dos heridas No se lo mismo que nos depara Porque aquí lo que nos quedaría Según estoy entendiendo Es irnos por ahí Estar tranquilos En una nueva isla En un sitio totalmente apartado Y aislado Para que el niño se cure Pero No se que nueva trama vendrá La verdad Ya bueno Literalmente Si quitamos unas 8 horas de juego Estamos en el mismo sitio Mismos cambios Literal Pero con más gente viva Ven a hablar si quieres De acuerdo Aire fresco Pero con el resto Sin conocimiento Quédate ahí Hazme caso No querrás despertar después de esto ¿Qué tal las vistas? Están bien ¿En qué piensas? ¿Crees que soy diferente? Hombre Pues Ya mira tú No sabría decirte ¿Tienes hambre? ¿Eh? Sí Pues Eres el de siempre Yo Me siento distinto Las cosas Están distintas Eso es hacerse mayor, Hugo Ciertas cosas Aceleran el proceso ¿Sí? Sí Pero Ahora vamos a frenar un poco Nos tomaremos el tiempo Que necesitemos Qué ganas de llegar a la montaña Pronto Muy pronto Vamos a casa A nuestro hogar A nuestro hogar Arriba está ella Sí Y luego por último Vamos a ir a ver a Lucas Que se ha cambiado el principal aquí ¿O no? ¿Dormiste bien? Creía que estaba muerta Eso me suena Lo de lavarse la cara Y para la sombra ¿No? Mi madre Tenía una casa Se encuentra en las montañas Le prometí que podría ser feliz Allí será posible Suena bien Puedes venir cuando quieras Aunque las alturas no te van Eh La gente cambió No entiendo que hayan metido cinemática ahí gente La verdad no entiendo O sea prácticamente ha sido como cualquier otra conversación Como la que hemos tenido antes ¿Sabes? Eh Ponía aquí algo Las rascas Nos ha salvado la vida No sé que son las rascas Hola Hola ¿Cómo te encuentras? ¿Y tú? ¿Cómo traes? Un mal sueño Uno terrible Aquí podría haber metido también otra cinemática Hasta que lo hubiese soñado Cambiado Renacido Más bien Ahora nos espera un hogar Lucas Pues claro Obvio A ver Vale ya hemos hablado con todos Ya está Jarsic ¿Qué ocurre? Está bien ¿Quién sabe? ¿Por qué no le preguntamos a él? Vale Está bien Sí ¿Estás vivo? ¿Tú qué crees? Los muertos no hablan Chico listo Bien listo Será universitario Puedo ver Que no me arrepienta Que no me arrepienta La guerra ha terminado Nos merecemos un descanso Tú podrías probar Va a ser el otro ¿Verdad? El calvo Es que si no No le voy a la trama No quería decirlo Pero me lo imaginé Venemos Lo ves Es el problema De la guerra Uno no decide Cuando termina No, no, no Esto no puede estar pasando Ve a dentro Es más seguro La vela mayor Voy, sí No tengo ni puta idea De barco allá No tengo ni idea De barco De barco Es tú El muy puñetero No se soltaba Tenemos que dejarlos atrás Si los sabores Hecho Bien Están pisándonos Los talones No, no ¿Y ahora qué? Gira la vela Hacia el viento Necesitamos un mejor alto Te voy dando cuerda Tú ve recogiendo Sí No podemos permitirnos Fracasar al no No lo haremos No lo haremos No lo haremos Voy Madre mía ¿Cuándo subo? Ah, vale Es aquí simplemente Ah, ahora es que si Me podría haber ido Muy bien ahora Si la otra habilidad Porque claro No se ve que me iban A salir todos estos Amongolados Que podía matar de una No se ve que me iban a mandar Puta, tú Ah, no me dejas disparar No me dejas disparar No me dejas disparar No va, no me dejas disparar No me dejas disparar Ah, que no hemos caído Exacto No puedo matar ni uno, tú No puedo matar ni uno A ver, bilotes y bilotes, sí Ah, hay un montón de bilotes, vale, entonces sí Tío, van todos con armaduras ahora, eh Putos cojones Justo aquí sí que puedo Vale, cojo todos los bilotes, ahora cojo todos los bilotes Bueno, se me tiraré porque tengo un montón de bilotes en verdad Vale, en verdad yo solo tengo que acabar con esos imbéciles Vale, pues ya pa Vale, solo tengo que acabar con estos que vienen por aquí Bueno Este no Sí, solo tengo que acabar con los que vengan así que sean de tiro ¿Quién está aquí? Ese tiene casco Toma, cabezazo Dale, dale, coge más, coge más, coge más Amigos, quiero coger más Vale, tengo que esconder que dispare este tío primero Vale, por culo Vale Bilotazo para este de aquí Uy, me ha sido, me matan, eh No, coña, casi me matan Toma Lechazo Esto tiene que pasar Tú sí Hugo, no, eh, que tiene rotas Se mueve la misa, no creo Le has matado Hugo, ven conmigo Madre mía Verá ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa en el mar, tío? A ver Tengo... Tengo curiosidad El niño de las ratas ¿Qué poder tiene aquí? Aquí no hay ratas Toma Zamumba Venga, chaval Para tu casa, hombre Para la tontería ¿Qué cosita tan frágil? Está bien Tú ganas No le hagas daño ¿Daño? Es el hijo de Emily Mi hijo Es un dios Por la cara Es nuestra muerte, Víctor Tienes que dejarlo ir Con su hermana No Se lo debo a Emily Está muerta, pesado Tiene que creer que este mundo era algo más Que solo guerra Y sangre Que podía cubrir esas llamas con una manta Pero lo cierto es Que la gente como yo Nace para alimentar ese fuego No sé lo que planeas, pero no funcionará Acabará contigo Acabará Con lo que yo le ordene Prenderemos fuego a este mundo Y de entre sus llamas forjaré un imperio Uno más justo No hemos terminado Me debe sangre Ya he pagado ese precio Ahora mi hijo Me necesita Matadlo Se tira la fecha Toma por el culo Con su polla gorda Bueno, por aquí tenemos la trama Se llevan al hijo Tenemos que ir a por él Bla, bla, bla Bueno, bueno Ok 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 Veis, ya estamos en otro capítulo Por eso he dicho que en el tema Los capítulos son bastante cortos a veces Solo agonizantes Número decimo Quinto Quince Capítulo número quince Gente Claro, son diecisiete Y me han dicho que el último es Realmente diez minutos Por lo que nos queda Nemeno el juego Es normal La verdad, es normal Realmente digo Yo no soy mucho de dividir A ver, si yo fuera así O esta gente Yo no hubiera dividido los capítulos Así O sea Plancado uno de un No sé De un tiempo diferente Para mí hubiera sido Todo el mismo tiempo O sea No sé Una que una Absolutamente de veinte minutos Y otra de una hora Me ha dado burra Yo qué sé Hugo Lo Lo siento No pude salir Tenía que sacarnos O habríamos muerto Necesitamos rescatarlo El conde sabe lo de Hugo Y su poder Hay que encontrarlos Antes de que Le haga más daño Vamos Sofía y Lucas Se adelantaron Para buscar caballos Arriba Maldita sea Maldita sea Qué guapa que la ciudad ¿No? Vale Tengo que ir por Lucas y Sofía Que no son de nada La verdad El conde Dijo algo Le rompiste el corazón Y ahora quiere la guerra Bueno Dijo que usará a tu hermano Para su conquista No quedará nada Que conquistar No sé ¿Y Sofía y Lucas? Sobresaltados Pero bien El chico Fue quien te limpió la herida Está bien He ido a buscar suministros O sea que están aquí con nosotros Vale, vale Por aquí Ven Cuidado No te conviene reabrirte la herida Sí Creo Que tu poción Está haciendo efecto Y pensar que yo podría haber matado Al desgraciado del conde Pues sí A ver No sé para qué me ha dicho Es una ruina No volverá a navegar Los barcos cambian El mar conforta a Sofía ¿Lo comprendes? Pum 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 No olvides lo importante Cuando no esté Gracias Lo salvaremos Exacto Porque el juego va de eso De que somos unas máquinas Y los otros no Y te la Ah ¿Para acá? ¿Está aquí? ¿De verdad nunca había visto nada como tú? ¿Dónde está mi hermano? ¡Bastardo! A salvo en mi posesión Hasta que pueda servir Hasta que vea tu cabeza cortada Y sepa que el viejo mundo debe arder ¡Bastardo! Yo me encargo De eso ni hablar Escúchame por una vez, Mura Solo porque quieres vengarte Para que tú salves a tu hermano Le haré decir dónde está Hugo Cúbreme y que no te maten Estupendo Pensé que iba a ser una lucha en plan cinemática Pero no os dio de pinta ¡Qué guapa! Vale, tenemos ahí ya las cositas Qué guapo, ¿no? Ese caballero Estoy con usted, mi señor Vienen refuerzos ¡No! ¡No! ¡Ya están aquí! ¡Lucas! ¿Estáis queridos? Vale ¡No podemos movernos! ¡No muráis! ¡Destacaremos de aquí! ¡Y un cuerpo! Vale Vaya palios ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Húyanle! Va a ser con este Perfecto Este imbécil No tengo más Vaya palios ¡A la carga! No puedo hacer nada aquí Vale Este lo voy a enchufar con un pilotazo ¡Ay, mierda! Me he confundido Vale, menos mal Vale Menos mal ¡Cógelo, hijoputa! ¡Cógelo! Va a ser aquí ¡Qué grande eso! ¡Ah, lo tiene en la espalda este! Este tiene en la mierda hasta la espalda Ya, esto No tengo, no he cogido virates Tío, si están ahí los virates ¡Hala verga! Claro, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡No iréis a ningún sitio! Me salta un tocha, ¿no? Vale Voy a parecer que había unos virotazos Unos virotes ¿Qué mierda es eso? ¡Es brujería! ¡Nos ha lanzado un hechizo! ¡Mazadlo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le dice? ¡A la cara! Bueno, vale Vale, pues te tengo que creerte Pero bueno ¡Bueno, amigo! ¡Bueno! ¡¿Qué mierda es eso? Vale, es que había algo Este, este, vale ¿El de atrás se le ha quemado? Ahora sí ¡Ah! ¡Ah, que no se ha quemado este! ¡Qué cojones, tío! Vale, aquí él dispara Cuidado que veo Agáchate Que me va a disparar ¿Qué es este? ¡Ah! No he pegado el porrazo Sí Vale, este muerto ya ¡Ah, no! Corre, vete No puedo coger eso Vale, ese es de combate Vale, eso Vale, tengo eso ahí Para explotarlo Es aquí No, está liado Vale, pues Vale, viene Pero aquí no, tío ¡Qué petardo, eh! La verdad Ahora sí Pero lo raro es que Antes sí que le he pegado Pero bueno Vale, el de atrás Es arquero No, no puede ser No es arquero O sea, sí que es arquero Pero es de... No, no es arquero O sea, es de distancia Tío, va todo lento El personaje, tío ¿Ha matado a este? Sí, lo ha matado Sí Vale, este no Este sí Vale No le he dado Bien, va Pues lo ha liado Pues viene el otro Corre, corre, corre Amigo Lo he cogido Vale Hostias, pues Stingy Stingy Vale Esto tiene la espalda, ¿verdad? Sí No, no, no Esa es buena Vale Vale Este lo tiene en el pecho Ahora sí quema, ¿verdad? Perfecto Vale, bien, bien Vale, vale, vale Menos mal Hostia Hostia, no Vaya, no Pues no, no No tiene pinta, ¿no? Hombre, es que con la armadura que me lleva el amigo, no vea Toma Pedrolo Qué guapo Me gusta Qué puedo hacer Dejar de gritar Desastro Lo siento No, amigo, no Pues sí, este muerto Claro Está bien, puta madre Porque se ha vengado realmente Está bien Sí, de acuerdo Es un gran chico Y tú Lo sé Tú Me gusta Me está gustando Gente, te voy a decir que al principio del juego me ha encantado El desarrollo como tal Uff Ahí le doy una parte negativa, la verdad Demasiado Entrebuscado todo Enrevesado No me ha gustado Y el final me está gustando Muy al grano Muy tal, tal No he perdido el tiempo porque sí Lo lograste Idiota Te lo Debemos Tan complicado ¿Importa? Vámonos Dejadme Tomaré las riendas Tengo que hacer algo Uy Está guapo el carro, ¿eh, gente? Así con todas las escudas ahí Con pincho por fuera Mola, mola Es justo guapo Vale, está en el capítulo 15-16 No recuerdo Esta es la 15, vale Lo pone ahí arriba Pues sí Hiciste todo lo que pudiste, Amicia Y él lo sabía Además le diste lo que más necesitaba La muerte del conde No Alguien a quien proteger Un propósito Sí Dio su vida por nosotros No dejaré que sea en vano Es hasta Ahora debemos averiguar dónde está Hugo Ese es el problema Marsella es una ciudad enorme El estallido de la nebula habrá hecho estragos Sea lo que sea que esté pasando allí Hugo está en el meollo ¿Cómo podemos saber Si sigue vivo? ¿Alguna señal habrá? Espero Pues sí, porque ahora mismo no tengo ni idea De qué señal puede haber O de dónde No sé De si él está vivo, ¿sabes? Guaya ¿Esa clase de señal? Sí Es él No te vas a ir de tú No creo que sea una buena señal ¿Qué es ese ruido? ¿Viene? ¿Viene de la ciudad? Lo noto en el suelo ¿Qué está pasando? Sí Pues tiene que evitar estar vivo Qué guapo, ¿eh? Tu mami está muerta Lo sepas Levanta Por favor, levántate No, por favor, mi pierna Hazlo Seguro que aguantará Seguro que aguantará Marsella Están bloqueando la puerta ¿Por qué? Para que nos haga algo Claro ¿Dónde es? Ah, vale Ah, pues menos mal Gracias Yo no lo estaba viendo Oh, qué guapo Qué guapo Qué guapo Ya está Percibe, ¿no? A ver si se cae más rápido, tú Un poco de XD Pero bueno Uh, esto para las ratas viene guapo, ¿eh? Me lo saca hasta así que Qué puta madre Esto está guapo Esto va a ser para las ratas, tú Sí, que me hagas así Le quemo a los caballos Léalo Qué guapo, ¿eh? Me hace mirar para allá Ah, vale Para ver eso Opa Qué guapo Qué guapo Todas las ratas Madre mía Mira, mira, mira Otras ratas Una curva hice Pero Mujere Mujere Tira para adelante Madre mía El del carro Que se ponga bien, ¿eh? Madre mía Todas las ratas volando, tú Son cientos de miles De millones De millones De millones De enemigos Madre mía La ola, tú Cuántos jugadores De Free Fire Qué cojones Qué locura, ¿eh? Dios Qué guapo Cómo está hecho, ¿eh? Eso sí FPS no bajan, ¿eh? A tope Granada de 3090 Madre mía Madre mía Madre mía Que no nos persiguen Dice WTF Ah, estoy dando por da Pero realmente no hace falta Que le den No estoy haciendo nada Vaya Tomar por saco Demasiado Madre mía Cuántas ratas Y realmente hay Cientos de miles ¿eh? De millones WTF Vaya Vaya La verdad es que el juego ha dejado imágenes guapas, ¿eh? Con el tema de ratas O lealas Y gorda y tal, ¿cómo va? Eso te iba a decir, vaya Vamos a por mi hermano Hay un nuevo capítulo aquí, entiendo Efectivamente, claro, que no le voy a decir una lógica El nuevo capítulo, gente, el capítulo número 16 ¿Veis? Que los capítulos son bastante cortitos Rey, Hugo, capítulo número 16 Pues nada, nos queda ya un poquito Tenemos que encontrar a Hugo, ver si está vivo Que se supone que sí, porque por eso está Haciendo esos latitos Es porque pues estará el mal Y estará como cada vez que late, pum Retumbar de las paredes, más ratas, más oleadas Y en fin, que huevo ha estado del momento Del carro con el fuego, eh No hacemos nada directamente con el carro Pero bueno, o sea, con el fuego Pero bueno, te daba a ti la sensación de que hacías algo Y estaba bueno Te cae, hombre Todo lo machado ¿Y yo que eras imparable? Pues no Hay veces que se me olvida Lucas Ah, bueno Escucha Es todo un honor tenerte a mi lado Eres lo más sensible Fiable Y más bueno Del mundo No sé Pero Sois mi familia Casa de con él ¿Qué dices eso? ¿Por qué crees que no lo conseguirás? Os queda mucho por vivir Lo conseguirás Y es una... Sofía yo creo que es Monica también La verdad No sé muy bien por qué Pero me da ese palpito De que se va a salvar Lucas, Hugo y Amicia No sé si habrá tercera parte del juego O sea, aquí ya se acabará la... La saga Plague Tale No lo sé, la verdad No lo sé ¿Qué coño tengo? Bueno, tengo cositas Vale, me falta... Vale, me falta esa vaina Que no me acuerdo que era Para hacer el Ignius El Ignifer Más ratas Ahí va Madre mía Vale ¿Tendré restos suficientes Para hacer algo? No lo creo No, sí que no he podido Lootear nada Desde antes Eso es de abajo, ¿no? Me he cagado, tío De aquí Ah, vale Que tiene pulsos El pulso Cada vez que hay un pulso Venga, ha ido liado de... ¿Quién ha sobrevivido? ¿Quién? Ah, no planta Buenas, buenas, me dan planta Es la primera flor Que me ofreció Hugo Justo antes de conocerte, Lucas Me siento, viejo Seguro que esa flor consigo Perdón A ver si querés O sea, eso es como si fuera un gran huevo gigante Obviamente, obviamente no es un huevo Sabía que podía pasar Pero es como un... El barco está destruido Tú dime que podemos con esto Si conseguimos llegar, puede Pero será muy difícil Está en el epicentro de todas las ratas, eh Lo mejor es Amicia Hay que conectarlo a este mundo Y todos estamos unidos a él Así que... Pues vamos allá Qué guapa Madre mía Qué pasada, tío Qué locura, eh Qué miedo, tío What the fuck Qué miedo Qué cojones Sofía A todos al lobby, vale Te digo, qué pasada Qué locura, eh Madre mía Estoy viva Estáis vivos ¿La pierna? Sí Sí, está roto Pronto que no lo veis Pero justamente donde está mi cámara debajo Se ha quedado un rótulo baneado O sea, buggeado Se ha quedado buggeado No se quita Es lo que aparece cuando te dice lo que tienes que hacer Pero se ha quedado buggeado De hecho, sobresale algo blanco por aquí ¿Veis? ¿Por qué se ha quedado buggeado? Lo siento Tranquila Has hecho más que suficiente Lucas y yo ya Ya hemos pasado por esto O casi Hay leyendas sin marineros, eh Qué pena Vale, estamos solos Amicia Lígicamente Solo ella Y vuelve con él Sí Te veré bajo el sol Qué bonito Sí, estamos solos, gente Amicia Y Hugo Hugo tenemos que ir a poder ¿Ves? Sigue Hugo está cerca Primero debo encontrar a Lucas Ah, bueno Pensaba que vamos a ir solitarios Pero no Mira esto, tío Sí, te he visto, te he visto Uf Wow Es en ese, ¿verdad? Es un pulso Sí Vale, tenemos que esperar Rápidamente Al Pazonos Corre, 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 corre Corre Nada de sobra Hemos hecho perfecto, tío Hasta ese Es esa, ¿verdad? Uf, no sé si es esa, eh Hostia, no llego, eh Ni de coña Ah, sí, es esa Es esta de aquí Madre mía, menos mal Qué cojones, tú Qué locura, eh Corre, corre, corre Tengo que tirarme a la izquierda Porque por la puerta entra Ahora la abre No te preocupes Dale, otra más Aguanta Otra oleada más y a tope No, no, no Corre Corre Sí, pues si no, en fin Qué guapo, eh Me está pareciendo algo Muy guapo esto, tío Hostia, es que me vio como viene tú Corre, corre Hostia Sí, claro, sí Y te metes Voy corriendo hacia delante, eh Hostia, 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 hostia Estoy corriendo por correr, vaya Porque así creen que está delante Qué guapo, eh Qué guapo Corre, corre, corre Bueno, uno más y me meto, eh ¿No? Sí, pero sí Uno más y me meto Vámonos Corre, corre Qué guapo, tío Qué guapo, eh Te digo Ahí hubiéramos llegado Que no hubiera esperado antes Qué incesos, tío Llegamos Creo Que estamos a salvo Vale, no puedo correr Mira a todas las ratas, tú Qué cojones Está allí, Lucas Madre mía, tú Mírate Escondiéndote Como cuando estás triste La nébula se condensa a su alrededor Lo que estará pasando dentro Pero... ¿Qué nos puede esperar? No lo sé Es como un gran crisol donde la... La mácula, Hugo y la nébula se funden Las visiones de un niño engañado Se disuelven en la atmósfera Cambiando el mundo Es el último umbral Las leyes naturales no cuentan Y debemos cruzarlo Para llegar a Hugo, sí Está bien Madre mía, qué miedo, ¿no? Ahora tiene que tirarse Vámonos Y aquí entramos en el último capítulo Tío, el final me está encantando Me está pareciendo muy guapo Muy... Muy fluido todo Y muy... Ha hecho muy interesante, vaya Pero el desarrollo Uf Ha habido una parte que he dicho Hostia, se... Me está deliteando el juego Me está cabreando el juego, ¿sabes? De algo tan absurdo No sé qué Uf, no sé Pero aquí, fíjate Capítulo número 17 Que será el fin de todo O algo así O... ¿Cómo se llamará? Este era Rey Hugo Justamente este Creo que no se quede pillado Como justamente al principio Pero bueno Muy bien, se le ha quedado Un poco bugueado ahí atrás Ah, pues no, no Es el último capítulo O si lo ha puesto Se ha bugado Creo que sí que se ha bugado Tenía cuenta que esto es el centro De la ciudad Aquí es donde Bueno, esto es el epicentro Mira la iglesia Vale, aquí no puedo andar O sea, no puedo correr No puedo correr Gente, después de todo La que lleva encima Y todo eso Es más que normal Vaya Ahora puedo correr Vale Aquí no hay raras Estoy yo Estoy viva He vuelto ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Qué es eso? Un tatuaje Ah, un pájaro No puede ser Hostias Un fénix ¿A qué? Hostia Ese es gigante Qué guapo, ¿no? Otro más ¿Qué está pasando? Este es grande ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? ¡Qué guapo! Está flipado esta zona, eh Muy... Y es lo que ha dicho Dice Olvídate de las leyes naturales Los fénix Significaban algo Sí Sí ¿Qué lees son más grandes Los fénix, tú? ¿A que al final Uno va a ser de verdad? Al final uno es de verdad, eh ¿Estás enloqueciendo? Hugo ¿Esto es cosa tuya? Las leyes naturales No cuentan Claro Apáñatelas Apáñatelas Los has puesto tú aquí, Hugo Qué guapo, eh Uh ¡Fuiste tú! ¡Hugo! Gracias a Dios ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy cerca ¡No te veo! Porque sigues mirando hacia atrás Aquí solo están esos pájaros Pero están mostrando el camino, ¿verdad? Intentamos ese camino, Amicia Y era una mentira No del todo Había... Había parte de verdad Era una mentira Y trajo muerte Fue culpa de la gente Hugo Necesito saber Cómo sacarte de aquí Necesitas una nueva perspectiva Las cosas han cambiado Pero sigues pensando Como siempre Lo... Lo intento Vale, no creo que sea el camino correcto Seguir todo esto Así que vamos a hacer una cosa Haz algo Haz algo Haz algo A ver, vamos a ver un segundo Vale, seguir el camino ¿Qué insistes en seguir a esos pájaros? Estoy perdida, Hugo No sé qué hacer Este lugar pertenece al pasado Abandonalo Encuentra tu camino Vale Así que... Necesito una salida Vamos a ir por otro lado A ver si acaso No Sí Creo que es... Ah, pues sí Sigue así Vale Eso tiene que pasar Sí o sí Míralo Hola ¿Qué es eso? Dios ¿Qué es esto? What the fuck Las ratas Mira Es de ratas Qué pasada, tío Hola, hay un montón Ah, que puedo quemarlas Ah, oh Vale, son infinitas Guapas, son infinitas Qué guapo Yo no voy a rendir, Hugo Aguantaré, Hugo Guay tantísima, tío Bueno, al final Será como un juego Que no os diré Bueno, ahora luego os diré En el que hay que dejar Que te pilles Sí No lo harán No lo harán Deja de intentar ser tan fuerte Quizá aprendas algo ¿Recuerdas esto? Tengo que ser fuerte No puedo caer Pero caerás Debes caer No, no Confía en mí Vale Al final Tengo que dejarme caer Pero, gente Yo jamás Me rendiré Vale Y nada Hay que dejarse Pero no voy a hacerlo Ojo Bueno, espérate Espérate que lo consigo, tú Pero no soy capaz De venir Vale, hay que dejarse Ganar, gente No lo voy a hacer Vale, hay que dejar Hay que hacerlo, eh Porque ya no No pasa absolutamente nada Así que eso Hay que hacerlo, pero Es que no son capaces Soy demasiado bueno Ah, mira, veis Esto lo ha hecho Esto no estaba tan cerca Lo ha hecho automáticamente Uy, bugeada ¿Qué ha pasado? No He vuelto He vuelto Hugo ¿Qué he hecho? Estás atrapada en tu cabeza Cuesta avanzar Cuando estás asustada Lo sé Pero no pasa nada Lo harás Lo haré Lo haré otra vez Aprenderé Debe de funcionar igual Tengo que volver allí Sí, voy a alejarme Una salida Necesito una salida Lejos de esos pájaros Por aquí Sí, ya vuelvo a notar Otra vez esa sensación Vale Vale, a ver Antes Es porque tiene que pasar eso El gente, yo creo O sea, sin más Tiene que pasar eso Ah, pero si lo he hecho de puta madre Vale Vale ¿Por qué insistes en luchar? Sigue viniendo por mí Sí Porque las necesitas Necesitas una excusa para luchar ¿Qué quieres decir? Luchar significa que puedes ganar Pero la verdad es que El tiempo de luchar ha pasado a mi Tienes que aceptarlo Que no No sé, a veces acaso Es tu esperanza De poder arreglar las cosas Como solías En el medio Igual que esta llama Solía cumplir Si esta batalla Es el par ¿Cómo la paso? Enséñales Que lo has entendido ¿Cómo? ¿Me atraparán otra vez? Tiene que haber una forma La hay Pero es algo que nunca antes has hecho Enseñarles que lo he entendido Apaga Mi viejo yo Esta llama Soy yo Tiene que hacer eso Me rindo Estoy cansada De todo esto Cansada de luchar Por favor Necesito verte Estoy orgullosa De ti ¿Dónde? ¿Dónde estás? Estoy aquí Hugo Ven Ven Creí que jamás volvería a verte Yo también Tenía mucho miedo Pero lo has logrado ¿Puedes andar? Sí ¿Sabes cómo podemos salir de aquí? Sí Ven A ver Vamos Saldremos de este infierno De un modo u otro Amicia Creía que habías muerto Lo creía de verdad Lo sé Sentí que Estaba solo Así que cometí un error Hugo Probamos todo lo que pudimos Pero es un gran error Puedo sentir que hay mucha gente muriendo ahora mismo Y es solo el principio Salgamos de aquí Podemos parar esto Encontraremos la casa de madre Y viviremos Viviremos de verdad Pero Este sitio resulta Familiar La salida está al final del todo Hola ¿Puedo Ayudaros en algo? Hola Ya nos conocemos Oye ¿Qué te está pasando? Es el chico La ha matado Lo siento Matarla ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Tiene razón Es culpa Qué fuerte tío Uy La ha demostrado suficio compañero Este es el mercado donde nos ayudaron Gente No puedo perder No, no puedo perder ¿Vale gente? Estoy todo el rato con el R2 preparado O sea Para correr Pero nada Ah Por aquí Todos al lobby Pues todos muriendo Me encantaba este lugar Claro Estaba el mercado Del principio Tienes que parar esto No puedo Céntrate Ya lo has hecho antes Fue el mercado de Provenza Creo que era Es mentira La mácula te está engañando Ahora yo soy La mácula ¿Qué? No Sabías que podía ocurrir Es demasiado tarde No, no, no Deje que la mácula se apoderase de mí Ahora esto es lo que ocurre Lo Lo sé Tenemos que hacer algo Para impedir que la gente muera A lo mejor si nos vamos Todos muertos Hugo Puedes pararlo Los estoy devorando a Midia Y cada vez a más personas A medida que las ratas existen Ahora tenéis en cuenta que todo ese pulso de millones de ratas cada vez Las ratas se expanden Aún tenemos una oportunidad La última Dímelo Haré cualquier cosa Creo que ya lo sabes Pero Tienes que matarlo Claro Tienes que detenerme Para parar la mácula Hugo No puedes Pedirme eso Tú eres la única que puede impedir que me convierta en un monstruo Supertextual Lo seré Si mato todo lo que quiero Todas las cosas bonitas que me enseñaste Lo entiendo Pero Por favor Amicia Lo Lo intentaré Vale Ha sido justo Para cuando tiene que darle O sea Para que no se corte animación ni nada ¿Sabes? Vale ¿Y ahora qué? Hugo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues allí Lo siento En el sol Pero ya estás lista Para salvarlo todo ¿Lista? No puedo moverme ¿Para algo como esto? Lo sé Pero yo ya no puedo pararme Solo tú puedes hacerlo Hugo Te quiero He sido feliz a tu lado Adiós Amicia Te quiero Te quiero tanto Ahora Pues sí Después de tanto juego Al fin hay que matar al niño Vaya tela Que fuerte De verdad No habrá nada más Al fin hay que matarlo Vale Estaré sola Totalmente sola A ver Sola sola Estás con Lucas Sofía Pero sí entiendo A qué se refiere Su hermano O sea Así que puedes Amicia Vos podés Oh Lucas Cojones ¿Qué se hace aquí? Puto grande Lucas Estoy aquí Estoy aquí Joder Es como San De ser de los anillos Que confrado Madre mía Lo iba a decir Hace un tiempo Pero dije No sé qué Pero Realmente es San Bueno Lo iba a decir Justamente cuando nos dijo No hagáis nada Solo seguidme Aunque luego no Al salir del castillo Del conde Hola ¿Te puedes levantar? Sí ¿Dónde? ¿Sabes? Lo que tienes que hacer Pues pegarle un zabombazo Ah mira Además Qué guapo Qué guapo Te digo A nivel visual Precioso el juego Qué locura O sea Esos tonos Así en rojo También con mucho Mucha oscuridad Negro Está guapísimo Se van alejando Mira Qué guapo Lucas delante Voy a ponerme yo al lado Para que parezca más épico Qué guapo Saldrá una ultra rata gigante De ahí No lo sé Pero mira Es que siguen saliendo ratas De ahí Qué locura Míralo No tienes en cuenta Gente Cada vez que hacéis Ese pulso Las ratas se van expandiendo Acabéis de ver Bueno Cuando justo hemos entrado Aquí dentro En Marsella Acaban de romperle El castillo hacia afuera O sea Están llegando a todos lados Las ratas Van a acabar con el mundo Que conocemos No puedo correr ¿Vale? Qué guapo Qué guapo Vale Y se pulsa Son los latidos ¿Con una roca? O sea Con una onda No sé Esperaba la ballesta La verdad Pero vale Vale, sí No puedo hacerlo más rápido A ver Acá me he aumentado Una pedrada Tío Qué locura A ver A ver qué es lo que pasa A ver si hace Una explosión Y se acaban todas las ratas En un infinito Se acaba ya Claro Te dejan como Esto así abierto Como diciendo Bueno Igual has parado todo Igual no Igual tal ¿Sabes? Igual le has pegado Un zambomazo al niño Le has quedado medio monguer Y el niño sigue vivo todavía ¿Sabes? Pero bueno Ya se le ha quitado la mácula A saber que Gente A ver Después de unas Creo que han sido 10, 11, 11 horas de juego Más o menos Tengo que decir ¿Qué juego me ha gustado? Sí Sí que es cierto Que me ha parecido Muy pesado En el desarrollo Porque a ver La introducción del juego Ha sido una preciosidad Está guapísimo Todo muy bien contado Muy guapo Luego a medida que íbamos avanzando La zona esta del castillo De lo del conde La historia del Han enrevesado tanto todo Que para mi gusto Es como muy Se han liado demasiado La verdad Tener que ir abajo Luego para nada Para subir No sé Creo que podría haberlo hecho Mucho mejor eso La verdad no me ha parecido Nada bien Os lo digo así tal cual De hecho lo comenté Que me estaba tinteando Dictamente que Pasaran tantas tonterías En plan digo Que casualidad Que tengo que hacer ahora esto Porque no sé qué A nivel mecánica El tema de la ballesta De tirarla con una cuerda A hacer ciertos sitios Es una mecánica guapa Pero la han metido Demasiado en muchos aspectos En los que no habría No haría falta ¿Vale? En plan ¿Para qué cojones Tener que hacer eso? Igual como tuvimos que abrir La puerta de esta gigante Meter eso ahí O sea Meter literalmente Eso de la ballesta Me pareció bastante absurdo No sé No tenía mucho sentido Pero bueno En resumen El juego me ha gustado bastante Oh mira que chulo Como se había quitado toda la niebla Y se ha aparecido ahora aquí El mar como tal Lo he dicho A nivel general Me ha gustado bastante La verdad Como ya he comentado A nivel visual El tema de las ratas Las oleadas Cuando se cargaban todo Me ha gustado mucho De hecho el final Joder El final es lo que le ha salvado El juego Lo digo tal cual ¿Vale? Al principio me ha gustado A medida que iba pasando el juego Me estaba cansando La verdad Me estaba cansando Tantas cosas Que no tenían demasiado sentido Pero luego ya al final He remontado Igual creo que le hubieran Sobrado muchas horas De ese intermedio La verdad De ese desarrollo Pero igualmente Me ha gustado La verdad Lo malo del juego Que es francés Pero bueno No es broma O sea Esto me voy a jugar De aquí Grande Además bueno Gracias a los desarrolladores Por darme una key del juego Fueron ellos los que me lo dieron Así que yo encantado Igualmente Me lo iba a comprar Pero bueno Me lo dieron gratis Así que pues A tope ¿Vale? Me ha gustado más Este o el primero Si te digo la verdad No sobre decirte Cual me ha gustado más Pero yo creo que el primero La verdad Creo que el primero Aunque este esté muy guapo Bueno Yo diría que este me ha gustado más Fíjate Aunque lo he dicho Lo hubiera quitado horas Ah bueno Espérate que no ha acabado todavía Ah bueno Sí como en el anterior El legado de la familia de Run Capítulo 17 Sí falta No 10 minutillos En el anterior también pasó igual Que el último capítulo También fueron muy poquitos Muy poquitos minutos Bueno pues sí que nos van a contar Qué es lo que pasa después de esto De verdad No lo sabía Habrá más Habrá No sé Qué habrá pasado ahora Oh qué bonito Uh qué bonito Un año después Nice Ojo Mira cómo está Lucas Tú Tato grande ya Ah no Si no soy Lucas Somos nosotros Somos Amicia Claro que me lo cortaron la coleta Claro Tía Después le aparecía Lucas eh He dicho tío Que raro está Lucas Pero he dicho No 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 Que es Amicia tío No creo que tengamos que jugar aquí Realmente Creo que va a ser todo cinemática Esto es un año después eh Qué guapo todo Qué bonito eh Vivir así En un lugar así Uf Bonito Esto está cada vez más alto Eso es Sofía Has venido Pues claro No me perdería esto Cuidado Vuelo a cabra Bueno Si te digo yo que vuelo Bienvenida a tu tierra Cabra Cabra ¿Cómo estás? ¿Estás lista? Supongo Pues no lo retrasemos más Espera Ah pues yo que voy a tener que Ah pues no creo que tenga que hacer nada Siempre te andaría Me cuente una historia Un poquito de lo que ha pasado este año Ya está Como quieras Dejé los caballos ahí arriba Bueno ¿Qué has estado haciendo estos meses? Pasear Arreglar la casa Intentar agotarme básicamente ¿Funciona? Es No puedo correr Vale Mejor Sí Me alegro Que sepas que me tenías preocupadísima Estoy bien Sofía Ha pasado un año Ya Y ¿Qué tal va el negocio? Bien Ahora comercio De manera Legal ¿Qué pasó? No Decidí que quiero vivir más tiempo Grande Prefiero el mar tranquilo a una tormenta Hablando de lo cual Partiremos mañana Genial Genial ¿Hace dónde? Vendrá nuestro alquimista Lucas No Sigue de viaje Por sus estudios Él solo Hay que ver que rápido crecen Lo necesitaba Aquí hace frío Vayamos un poco más rápido Sí, por favor Gracias Como tengamos que ver Todo el bosque Hasta saber dónde llegamos Porque ha dicho lo de los caballos Pues no sé Pero bueno Ella ahora se dedica a algo legal Es transportista O es mercader Mejor dicho Y Lucas está estudiando ¿Sabes dónde tienes que desembarcar? Todavía no Pero creo que lo sabré Cuando vea las señales ¿De la mácula? Sí Deja Marcas Sin cosas Y en la gente Creo Que puedo averiguar Dónde aparecerán El siguiente portador Y su protector Pues sí Seguirán con la serie O con la saga De A Plague Tale Solo que ahora En este caso No será Ni en esta época Entiendo Ni en Francia Sí Uy Pues va a ser En otro lugar del mundo Qué guapo Bueno podría A ver Entiendo Aunque la anterior vez Que aparecía esto También fue aquí Pero no sé Os imagináis que Plague Tale En la actualidad Y son Uy Sería muy guapo Además gráficos Como ya he visto Bastante chulos Me gustaría Pues mira Me parece bien Así dejar Este final abierto Para que se pueda hacer algo Los caballos Yo me quiero el blanco Que si fuera negro Vale Pero marrón No me Chicos Esta es Amicia Sed buenos Es un día especial Hola Jojo El blanco Creo El blanco Let's go ¿Qué pasa? Me das un momento Hay una última cosa Tarda todo lo que quieras Me duele la espalda Todavía ¿No es una tormenta? Tú eres la única Que veo No tardaré mucho Todo va a salir bien Vale Dice Llega a la cima Es porque Está enterrado Hugo Entiendo que sí Vaya Entiendo que sí Claro Para despedirse De él Y para Entender el camino Hacia Salvar al siguiente ¿Sabes? Al siguiente portador De la máscula Protectora Que vuelta Más rara El mar Te parecerá plano Comparado con esto Que guapo Que bonito Tío Estaba mirando el paisaje No me he dado cuenta Para donde iba Que bonito Tío Muy bonito Las esperantes Oscuridad Y tal En el esto Muy bien ¿Qué coño Por aquí? Realmente Ha sido un juego Tanto De oscuridad Tío Penumbras No sé Ratas por todos lados Siempre Muerte Destrucción Cadáveres A ver Todo Persecuciones Pelea Y ahora de repente Naturaleza Peridura Me gusta Me está gustando Mucho el final La verdad Lo estoy disfrutando Bastante Como ya me comentaba Había un momento Delante del juego Que no me está gustando Nada del juego Estaba cansado Sí Esto se dice A Hugo Que estará por aquí Bueno Estará enterrado Entiendo Allí justamente ¿No? En todo el medio De esos monolitos Y está como En el mitad Del símbolo Están Estos pilares Hacen el símbolo Visto desde arriba Sería como el símbolo Este de los tres puntos Aquí ya no me deja correr Mierda Redado de flores Que bonito Hola La tenéis ser duro En verdad Antes no solían Venir aquí Las ángelas Las ángelas Las ángelas Han llegado Pero se ha dicho gente Que todavía no se hace Donde van Que supe Que supe Que se te daría bien Hacer amigos Que tienen que Seguir las señales Porque literalmente Dejan un mundo abierto Donde poder hacer El siguiente juego En cualquier lugar Del mundo ¿Sabes? En cualquier época La anterior fue hace 900 años Estaba preparada Pero Sofía está aquí Lo siento Porque es tan difícil Ya Es normal Vale Entiendo todo Perfectamente Es normal La música es preciosa Durante todo el juego Lo mucho Que la querías Que rememore Lo que hiciste Por protegerla Pues si Lo he dicho Creo que me quedaría Sobre todo con eso ¿Eh gente? Con la música Tío Es Perfecta Vale Yo me acuerdo Y no dejaré Que se olvide Es muy guapo Hay gente Muy guapo Me gusta mucho Que la tierra Que la tierra Te rememore Y te lo agradezca Saber El que haya salvado El que haya salvado O sea Bueno El que haya salvado La tierra Vaya Que guapo Gente Lo he dicho Vuelvo a decir Lo que ya había comentado Aunque el juego hubiera acabado ahí Me hubiera gustado Ha acabado justamente aquí Con un final abierto Donde te dicen Oye Ya sabemos donde vamos No Tengo que ver las señales Que me depara Blablabla No se no se cuanto Donde Las señales que me deja la mácula El por qué Porque entiendo que van a seguir Con esta franquicia Con esta saga de A Plague of Time Y directamente podría ser En cualquier otro lado Solo que en este caso Esto está situado en 1340 y poco ¿Vale? Si no recuerdo mal 1330 y algo Es decir Hasta ahora sería unos 700 años de diferencia Se podría hacer perfectamente 700 años después Para que fuera en la época actual Que la mácula Pues eso Siguiera Molaría la verdad Molaría mucho Molaría Ya que os acordáis La anterior fue en el año 500 y algo Bueno la primera La primera mácula Como todo Como tal Fue en el 500 y algo Y luego ya Donde empieza el juego Fue en el 1330 y algo ¿Vale? Luego más tarde Ocurre un año más tarde Creo que es un año Dos años más tarde Ocurre justamente este juego Pero si Me ha gustado mucho Gente Me ha gustado mucho Sin más nada Agradecer Si bueno Que se ha llegado hasta aquí Obviamente le deis un buen like Al vídeo Porque en este caso Habrá sido toda la serie completa He jugado este juego A lo largo de Pues unos 3 días Creo que han sido Gente 3-4 días A lo largo de 4 días He jugado el juego Así que Oye Espero que haya sido todo bien Que se haya grabado todo bien Yo creo que sí Porque he estado editando todo Mientras Mientras jugaba literalmente Prácticamente Pero me ha gustado mucho Gente Me ha gustado mucho Esperaré con ganas El siguiente Que entiendo que saldrá De aquí a un año Y algo Dos años La verdad Pues todo El tema de Gracias a Iron Assist El tema de ayuda Tiene una puta locura Jugaba solo Prácticamente Pero bueno Gracias a eso Se ha hecho mucho más fácil el juego Y se agradece normalmente Gente En fin Sin más Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós amigos Adiós Bueno Míralo Esto es la época actual Tío Esto es un respirador Esto es un niño Míralo Es la época actual Míralo Lo que se está cochando Es un respirador Literalmente Sí, sí Se está cochando Un respirador El típico que le ponen A los niños Que han nacido Antes de tiempo Neonatos Que no han podido Que no han podido Nacer Porque No han podido Desarrollarse por completo Por tanto Lo meten en una Pues eso En una cápsula De esas Para que Pueden respirar Le den todos los nutrientes Que le faltan Hasta que crezca Que guapo Pues sí Justamente como pensamos En la época actual Que grande Nos llenó en máquina ¿No? A ver ¿Ocurre algo? No, de momento no Va a estar a orden Nueva partida Blah, blah Interesante Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir Viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo De veo De veo No te preocupes No te preocupes